Luis Montero Manglano. La mesa del rey Salomón. ¿Quieres saber cómo empezó todo? Podría contártelo, desde luego, pero conozco una historia mejor. Cuando era niño, mi padre solía llevarme a ver museos. A otros niños los llevaban al parque de atracciones, o al zoo, o simplemente a ver una película al cine. Mis compañeros del colegio llegaban el lunes a clase y, hablaban de lo estupendo que había sido ver las tortugas niña o la cantidad de veces que habían vomitado en el gusano loco. Yo no decía nada. Me daba vergüenza admitir que había pasado el fin de semana viendo cuadros de gente vestida con trajes raros. Creo que a mi padre le sucedía una cosa parecida. Algo me dice que él también habría preferido soltarme durante 90 minutos delante de una pantalla gigante, y así tener una excusa perfecta para no darme mucha conversación. Sin embargo, siempre me llevaba a los museos. Yo no entendía por qué. No veía a mi padre muy a menudo. Que yo sepa, mi madre y él ni siquiera llegaron a vivir juntos. Él era piloto. Mi madre, arqueóloga. Creo que hay una curiosa historia de cómo se conocieron una noche, lo hicieron sin condón y nueve meses después vine yo al mundo. También podría contarte esa historia, pero conozco una mejor. Shem Shem Afrash, ya sabes. Entre mis padres nunca hubo curas ni concejales, no había papeles, solo acuerdos de viva voz propios de una pareja que se veía muy moderna y civilizada. Mi madre quería criarme sola, pero no aducía derechos de exclusividad. A veces, aquel hombre que se ganaba la vida pilotando aviones y al que yo llamaba papá, de la misma forma que podría haberle llamado Fernando, o Manuel, o incluso Salomón, se presentaba en casa y me sacaba a la calle. A ver museos. Siempre a ver museos. Yo me aburría, claro. No era más que un niño, y tampoco tenía tanta confianza con aquel buen hombre como para confesarle lo poco que me motivaba esa actividad. Sé bueno mientras estás con tu padre, solían decirme. Y yo hacía eso, ser bueno. Era un niño obediente. Deambulábamos los dos juntos por los pasillos interminables del Museo del Prado, mi padre con aspecto de querer decir algo y no saber muy bien qué, y yo mirando hacia aquellos cuadros inmensos, con esos ojos que tienen los niños, que parecen más grandes que su propia cabeza. A veces mi padre señalaba algún cuadro y decía un nombre. Mira, eso es de Velázquez. Ese otro es de Rubens. Ese de ahí de Goya. Y yo no podía explicarme cómo era que, si esos cuadros ya tenían dueño, estos no los tenían colgados en sus casas. Había uno que me impresionaba especialmente. Grande como una pared, en él había un caballo tremendo y montado encima un niño. Muchos años después supe que era el retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos, de Velázquez, pero en aquel entonces sólo veía a un chaval que parecía estar pasándose lo muchísimo mejor que yo. Recuerdo que señalé el cuadro y, le pregunté a mi padre quién era ese niño. Es un príncipe. ¿Y cómo se llama? Entonces mi padre se arrodilló delante de mí para mirarme a los ojos y me respondió. ¿Quieres conocer su historia? Podría contártela, desde luego, pero conozco una mejor. Aquel día oí hablar por primera vez de la mesa de Salomón. Shen Shem Aforash. Es probable que tú seas como aquel niño, que en su vida había oído hablar de un rey llamado Salomón. Hijo de David, de la casa de Isaías, de la tribu de Judá. Tercer rey de Israel y el monarca más sabio y poderoso de su época. O al menos eso decía mi padre. Casi mil años antes de Jesucristo, Salomón heredó el trono de Israel. Quería ser el más grande de su linaje, si bien no era un reto demasiado importante, dado que la mayoría de sus ancestros no habían gobernado más que sobre un puñado de cabras. Jerusalén era una ciudad pequeña, desértica. Salomón se propuso hacer de la capital de su reino la ciudad más espléndida del mundo. Levantó un templo, sobre cuyos cimientos aún hoy se sigue rezando en predamentos. Construyó un palacio inmenso en cuyo interior albergó un trono elevado sobre nueve escalones y sostenido por una pareja de leones de oro. Frente al trono, Salomón colocó un suelo hecho de plata cambruñido como la superficie de un lago. Así empezaba la historia. En este punto, yo ya me había olvidado del niño tonto subido al caballo. La fama de Salomón cruzó fronteras y llegó a reinos lejanos. Un día, Salomón recibió la visita de una reina cuyos labios eran como hilo de grana, sus mejillas como pedazos de granada tras un velo y sus pechos como gemelos de gacela. Eso es lo que dice el cantar de los cantares. Aquella reina tan hermosa provenía de una lejana tierra llamada Saba. Su nombre era Lilith. Sin embargo, a Salomón le habían llegado rumores de que aquella mujer albergaba oscuras intenciones con respecto al monarca, que no era quien decía ser, y que se trataba ni más ni menos que de una bruja descendiente de los últimos nefilim, los titanes con los que Yahvé pobló la tierra antes de crear al hombre. Los nefilim eran tan crueles, tan brutales y tan lastivos que Dios aborreció aquella primera creación y ordenó a sus ángeles que los exterminaran a todos, en una guerra que duró miles de años. En esta parte, aquel niño de ojos enormes escuchaba ya totalmente rendido a la historia. De esto no le hablaban en sus clases de religión del colegio. Para comprobar si la reina de Saba era o no una bruja nefilim, Salomón urdió un engaño. Esperó a la reina sentado en su trono, tras aquel suelo de plata. Cuando la reina Lilith llegó ante su presencia, encontró aquel pavimento tan límpido y brillante que pensó que era un estanque de agua, así que se levantó el bajo del vestido para tocar el suelo con el pie y comprobar si era realmente líquido o sólo una ilusión. En ese momento, Salomón vio que la reina no tenía pies humanos, sino unas horribles zancas de palmípedo, igual que un pato. Así que, como suele suceder en las historias, la bella dama no era más que una bruja mentiosa. Salomón, en fin, hizo lo que cualquier otro hombre habría hecho en su situación. Ignoró el horrendo pie de pato y se concentró en aquello que había de tobillo para arriba. Bruja o no, el envoltorio era más que apetecible. Por otro lado, ahora que había descubierto que la reina poseía toda clase de poderes arcanos, el rey decidió emplearlos en su beneficio. Enamoró a Lilith con dulces palabras, como panal de miel destilan tus labios, nectar y leche ahí bajo tu boca. Y extrajo de ella todos los secretos de sus artes esotéricas. La reina se enamoró de Salomón sin remedio. Finalmente, Salomón logró obtener de la bruja Nefilim el más valioso de sus conjuros. El instrumento cabalístico que daría al monarca un poder como nadie jamás había tenido desde que Dios creó al hombre con un puñado de barro. Un poder que ni siquiera los ángeles, los arcángeles y demás potencias celestiales poseían. Shem Shem Aforash Lilith diseñó para Salomón una mesa en cuya tabla talló el secreto del Shem Shem Aforash. Al tener aquel fabuloso objeto, el monarca de Israel pudo controlar fuerzas que jamás habría imaginado. Obtuvo gloria, sabiduría y riqueza. Así como el dominio sobre el secreto divino de la creación. Shem Shem Aforash Sin embargo, la reina no tardó en darse cuenta de que Salomón la había engañado, pues no la quería a ella sino a su magia. De esta historia obtuve el único consejo que me dio mi padre sobre las mujeres. Nunca las hagas enfadar. La bruja Nefilim aprovechó la oscuridad de la noche para ejecutar su venganza. Oculta en las sombras, penetró en el tabernáculo del templo de Salomón y robó el más preciado tesoro del pueblo de Israel, el arca de la Alianza. No contenta con ello, la reina de Saba lanzó una maldición sobre la descendencia del rey y sobre todo aquel que usar a la mesa. Sólo la desgracia y la muerte aguardarían a quien pretendiese acercarse al secreto del Shem Shem Aforash. Con el arca en su poder y la maldición entre sus labios, la reina abandonó a Salomón y nunca más volvió a saberse de ella. La maldición, claro está, se cumplió. Salomón vio cómo su reino se despedazaba en luchas internas, y acabó sus días comido por la amargura y el remordimiento, vanidad de vanidades. Escribió en el Eclesiastes. A su muerte, sus hijos Roboam y Jerboam disputaron por el trono y el antaño próspero reino se partió en dos. Como ya se sabe, a los judíos no les fue mucho mejor después de aquello. ¿Y qué ocurrió con la mesa? Preguntaba siempre el niño de ojos grandes, a quien el retrato del caballo ya no le interesaba en lo más mínimo. Entonces mi padre, muy labino, miraba el reloj, me ponía la mano sobre la cabeza y decía que ya se estaba haciendo tarde, que en otra ocasión terminaría de contarme la historia. Después de aquel día, empecé a tener más ganas de ver a mi padre. Aparecía tras varios meses de ausencia, a veces más de un año, y me llevaba a algún museo. Yo señalaba cualquier pieza expuesta y preguntaba lo primero que se me venía a la cabeza. Su respuesta era siempre la misma. ¿Quieres conocer la historia? Podría contártela, desde luego, pero conozco una mejor. Era como un juego. Siglos después de la muerte de Salomón, siglos antes de la última vez que mi padre me llevó a un museo, la ciudad de Jerusalén fue conquistada por el imperio romano. Los romanos saquearon el templo y se llevaron todas sus riquezas. Candelabros de oro de múltiples brazos, telas de seda, petos de plata cuajados de joyas. Y una mesa. Una mesa que, se decía, poseía un secreto, Shem Shem Aforash, capaz de otorgar poderes extraordinarios. La mesa fue llevada a Roma como un valioso botín de guerra. Los más sabios eran conscientes de la importancia de aquel artefacto, pero, por desgracia, nadie quedaba en el mundo que supiera cómo hacerla funcionar. Tiempo después de aquello, una sombra de amenaza oscureció las fronteras orientales del imperio. Ejércitos de hombres que vestían con pieles y se adornaban con el caneo de sus enemigos muertos en combate. Hablaban un idioma incomprensible que a los refinados oídos latinos sonaba como un borboteo grotesco. Los romanos los llamaron bárbaros. Los bárbaros saquearon Roma. Por primera vez en cientos de años, la urbe fue sometida por un ejército invasor. Su brutal rey, Alarico, pudo hacerse con los tesoros de aquella ciudad fabulosa, pero a él solo le interesaba uno, uno cuya historia había escuchado en las lejanas estepas que fueron su hogar, susurrada al calor de las hogueras, entre el vaho de la noche y al abrigo del sudor de los caballos. Shem Shem Afurash. Alarico se llevó la mesa. Después de aquello, el imperio romano no tardó mucho tiempo en desaparecer. ¿Y qué pasó después? Preguntó el niño, aunque ya lo era un poco menos. Después llegó la hora de volver a casa. El juego se prolongó durante algún tiempo. Mi padre llegaba de pronto, sin avisar, y me llevaba a un museo, cualquier museo, a mí ya no me importaba porque sabía que, estuviera donde estuviese, mi padre acabaría contando la única historia que parecía gustarnos a los dos. La repetía. Narraba las mismas cosas dos veces y a menudo tenía que volver a empezar, porque sus visitas eran cada vez más espaciadas y ambos olvidábamos entre una y otra qué parte de la historia era la última que me había contado. Sin embargo, el protocolo siempre era idéntico. El juego tenía sus normas. ¿Sabes qué representa ese cuadro? Recuerdo perfectamente que aquel en concreto era Saturno devorando a sus hijos, de Goya. Aún sigo sin saber si era o no una especie de ironía cósmica. Mi padre esta vez no se arrodilló, porque ya era capaz de mirarme a los ojos sin necesidad de hacerlo. ¿Quieres conocer la historia? Podría contártela, desde luego, pero conozco una mejor. Décadas después de que el imperio romano colapsara, los descendientes de Alarico, ahora llamados visigodos, se habían establecido felizmente en Francia. La paz visigoda era continuamente amenazada por sus vecinos, los merovingios. Gente extraña, aquellos merovingios, que se decían descendientes de un monstruo marino. También ellos habían oído hablar del secreto del Shem Shem Aforash, y sus reyes, que tenían fama de brujos, llevaban tiempo anhelando apoderarse de la mesa de Salomón. Los visigodos fueron derrotados en una gran batalla, pero, antes del fin, un grupo de fieles nobles logró escamotear la mesa de las codiciosas manos merovingias y cruzar en secreto los pirineos para ponerla a salvo. Allí, lejos de sus enemigos, los visigodos refundaron su reino y erigieron una nueva capital a la que llamaron Toledo. Los visigodos sabían que, tarde o temprano, nuevos enemigos llegarían del otro lado del mar o de las montañas, atraídos por el secreto de la mesa de Salomón y con la idea de controlar su poder. Trazaron un plan para mantenerla oculta para siempre. Nadie la utilizaría jamás, y así la venganza de la reina de Saba no llegaría a cumplirse. San Isidoro, obispo de Sevilla, un hombre especialmente versado en la historia de la mesa, así como en otras muchas leyendas y arcanos, recibió el encargo de los reyes de Toledo de ocultar la mesa. El santo obispo recordó una vieja tradición hispana según la cual Hércules, hijo de Zeus, había construido un palacio subterráneo de jade y mármol bajo la ciudad de Toledo. Allí fue donde enterró el regalo envenenado que la reina de Saba le hizo a Salomón. La mesa quedaría oculta en el más profundo pasarizo de las cuevas de Hércules, tras un laberinto de salas y corredores. La puerta al subterráneo estaría bien cerrada, y todos los reyes visigodos tendrían la obligación de añadir un candado al portón. Y si alguno, escribió Isidoro, ya fuere por ignorancia, sed de poder o simple estuficia, se atreviera a violar el secreto tan fuertemente custodiado, sepa que en lo profundo de la cueva no hallará sabiduría y riqueza alguna, sino sólo la ruina de Hispania y el terror de terrores, Lapidemungibus. Mi padre no supo explicarme cuál era aquel terror de terrores, ni qué significaba Lapidemungibus. Ahora ya lo sé, y como llegué a saberlo es una historia bastante buena. Pero conozco una mejor. A pesar de las advertencias de Isidoro, no tardaría mucho tiempo en aparecer un monarca lo suficientemente ambicioso o torpe como para ignorarlas. Se llamaba Don Rodrigo. Rodrigo, último rey de los visigodos, rompió los candados que tan celosamente habían colocado sus antecesores en la puerta de las cuevas y se sumergió en las profundidades de la tierra, en busca de los secretos de Salomón. No tenía miedo ni a la ruina de Hispania ni al terror de terrores, o bien estaba demasiado desesperado como para reparar en él. Ya por entonces su reino se iba a pique. Tras deambular a solas por un sinfín de oscuros pasillos, Rodrigo llegó a una sala redonda iluminada por antorchas. Según había escrito Isidoro, era la primera de las cuatro salas que precedían al lugar donde se encontraba la mesa. Y era también la sala en la cual se encontraba la ruina de Hispania. Temeroso pero decidido, Rodrigo penetró en aquel lugar, intuyendo siluetas entre las sombras. Acercó su antorcha a la pared y allí vio dibujado un enorme mural que representaba una batalla. En ella, un ejército de visigodos caía masacrado frente a extraños enemigos con la cara velada. Al mover la antorcha, Rodrigo descubrió un pedestal en medio de la sala. Era una vieja columna romana partida por la mitad, tan ancha que un hombre no podía abarcarla con los brazos. Había un objeto sobre la columna. Rodrigo se acercó lentamente e iluminó aquel objeto. Era una espada. Una vieja espada herrumbrosa que podría haber estado sobre esa columna desde que la Tierra apareció flotando en el universo. Cubierta de polvo y telas de araña, la hoja de la espada se curvaba igual que una media luna. Rodrigo sostuvo el arma en su mano y, de pronto, una asfixiante sensación de terror absoluto se apoderó de todo su ser. Gritó y dejó caer la espada. El monarca se llevó las manos a la cabeza y salió corriendo de aquel lugar, perseguido por espantosas alucinaciones. En ellas se veía vencido por un ejército de hombres embozados y ojos oscuros, y una espada de hoja curva le cercenaba el cuerpo en dos. Al caer de espaldas al suelo, lo último que veían sus ojos antes de cerrarse para siempre era una media luna brillando en el cielo. Los libros de historia dicen que don Rodrigo desapareció tras la aplastante derrota que sufrieron sus ejércitos ante los musulmanes en la batalla de Guadalete. No me importa lo que digan los libros. Para mí lo que ocurrió está claro. Me lo contó mi padre, en la sala de un museo, frente a un cuadro grotesco de Goya. Al llegar a este punto de la historia yo pregunté, ¿cómo hacía siempre? ¿Y qué ocurrió con la mesa? Y mi padre, también como siempre. Ya es un poco tarde, ¿no crees? Será mejor que te lleve a casa. De haber sabido entonces que no iba a volver a verle, habría insistido un poco más para que me contara el final. Meses después, mi padre moría al estrellarse el avión que pilotaba. No recuerdo muchas cosas de él y me avergüenza un poco reconocer que, en realidad, no lloré demasiado su pérdida. Sentí mucho más el no saber el final de una buena historia que el perder a un padre que nunca fue otra cosa salvo una presencia puntual. Ahora, no obstante, siento mucha pena por él. Estoy seguro de que le habría encantado conocer cómo termina la leyenda de la mesa de Salomón, y a mí me habría gustado ser quien se lo contara esta vez, porque ahora ya lo sé. Es una buena historia. De verdad. ¿Te apetece escucharla? Te aseguro que no conozco ninguna mejor. 1. Verdugo. Canterbury, cielo plomizo. Calles angostas. La sombra de una catedral. Estudiantes, pubs y bicicletas. Muchas bicicletas. Vivir en Canterbury sin bicicleta es como vivir en el Ártico sin primeo. Yo tenía una estupenda. Una Firestone de 1937 de color rojo. Tenía la barra curvada y el manillar hacía la silueta de una cornamenta. La encontré en el fondo de una tienda de chamarilero, en Hill Hall Street, poco después de mudarme a Canterbury. El tipo de la tienda me cobró casi 100 libras. Creyó que estaba haciendo un buen negocio, pero no tenía ni idea del tesoro que acababa de venderme. Era lógico suponer que semejante belleza con ruedas se convertiría pronto en un bien más que codiciado. Canterbury es una de las ciudades más seguras del Reino Unido, al menos eso dicen los folletos de los albergues universitarios, pero en un lugar en el cual uno de cada dos habitantes es estudiante, tener una bici de coleccionista aparcada en la calle significa una dosera invitación al robo. Para mi desgracia, yo vivía con el más rastrero ladrón de bicicletas de toda la ciudad, Jacob, mi compañero de piso. Él tenía uno de esos cacharros plegables que venden en los grandes almacenes deportivos. Fea como una prótesis, estaba tan castigada y machacada que hacía unos ruidos espantosos cuando circulaba sobre los adoquines de las calles peatonales. Podías oír la llegada de Jacob desde kilómetros de distancia. Era como si estuviese a punto de arrollarte una luz de cubos de basura. Jacob y yo trabajábamos en el mismo sitio. Nuestros horarios coincidían, pero él solía salir mucho antes que yo por las mañanas. Inglés hasta la médula, Jacob no perdonaba un buen desayuno, mientras que yo me conformaba con lavarme las tripas con un zumo y tirar hasta media mañana. A causa de esta diferencia, Jacob madrugaba mucho más que yo y, por lo tanto, solía irse antes a trabajar. Al parecer, Jacob consideraba que la Firestone del 37 no pertenecía a su legítimo dueño, sino más bien a aquel que salía antes de casa por las mañanas. Al final, y a pesar de las 100 libras que religiosamente pagué aquel chamarilero de Guildhall Street, era yo el que terminaba yendo a trabajar con el renqueante clasto plegable mientras Jacob se pavoneaba por la ciudad con mi bici de coleccionista. Lo siento, estaba tan dormido cuando salí que ni siquiera sabía en qué bici me estaba montando. Era la excusa favorita de aquel orgulloso descendiente espiritual del conde de Elgin. El conde de Elgin, por cierto, fue el inglés que se largó de Atenas con los frisos del Partenón. Aún así, al menos no se los virló a su compañero de piso. De modo que aquella mañana, una vez más, cuando salí por la puerta de la casa de Tower Way en la que vivía con la versión ciclista de Arsenio Lupin, me encontré con que otra vez tendría que ir a trabajar con aquella monstruosidad plegable, envuelta en cadenas a una farola. Maldije a Jacob por lo bajo y decidí vengarme. Subí corriendo a nuestro piso, entré en su habitación y, sin ningún remordimiento, me agencié su iPad. Lo mínimo que me debía aquel sinvergüenza era algo de música de acompañamiento camino del trabajo. Era una lástima que sus gustos musicales fueran tan opuestos a los míos. Mientras bajaba traqueteando la cuesta de Tower Way, intentando que la bici de Jacob no se me deshiciera entre las piernas, la alegre de voz de Cindy Lauper me aseguraba que las chicas solo quieren divertirse. Eran las ocho menos cuarto, y yo debía estar en el museo a las ocho. El cielo lucía un elegante color gris británico. Empezó a chispear cuando apenas había recorrido unos metros del camino. Nueve meses viviendo en Canterbury te acostumbran a que la lluvia sea algo tan propio de la ciudad como la catedral o las hordas de turistas de fin de semana, de modo que apenas fui consciente de aquella llovizna mientras bajaba las cuestas de High Street. Iba rápido. No quería llegar tarde porque aquel día tenía una visita a primera hora, de modo que sorteaba a los viandantes sin apenas tocar el freno e ignorando los semáforos. Canterbury es un lugar con bastante encanto. El casco viejo de la ciudad amurallada está repleto de callejuelas flanqueadas por casitas bajas, con fachadas de ladrillo y malera. Muy inglés. Era fácil imaginarse tras cualquiera de esas fachadas a una esponjosa ancianita tomando su té de la mañana, mientras se esforzaba por averiguar quién disparó al vicario en la biblioteca del coronel. La ciudad recibe a lo largo del año una marea de turistas, que aprovecha explotando su cruento pasado medieval. En todos los hoteles invitan a hacer recorridos temáticos por la catedral y las ruinas del castillo. Hay decenas de tiendas que recuerdos en las que, por un buen puñado de libras, puedes comprarte una réplica espantosa de la vidriera de la catedral en la que se representa el asesinato de Thomas Beckett, una edición angústica de los cuentos de Chouza, que, como ocurre con la mayoría de los libros clásicos, todo el mundo compra pero nadie lee, o un póster con las caras de los reyes de Inglaterra desde Guillermo el Conquistador hasta Isabel II. A los turistas les encanta. La última ocurrencia de la oficina de turismo era la de celebrar algo llamado Festival de Chouza. Desde días atrás, las calles se habían ido llenando con carteles que anunciaban el programa de festejos y prometían una experiencia tan vívida como un viaje a través del tiempo, hacia los oscuros días de la Edad Media. En Bates Square habían levantado una serie de casetas adornadas con toldos de flanjas de colores. En ellas vendían las mismas tonterías que en las tiendas habituales, sólo que en este caso podías ser atendido por un tipo vestido de trovador o una mujer intentando hacer las veces de mesonera. También había espectáculos callejeros, bufones, malabaristas, incluso un pregonero que solía vocear siempre que yo intentaba echarme la siesta. Los alumnos de todos los grupos de teatro de la ciudad, y en Canterbury hay muchos, créeme, tiene tres universidades, se habían entregado al Festival de Chouza con verdadero entusiasmo. A menudo improvisaban representaciones que no aparecían en el programa de festejos. En los últimos días era habitual pasear tranquilamente por el centro y toparse de bruces con un auto de fe en el que un par de zapatillas deportivas asomaban bajo la sotana de los monjes inquisidores, justas de nobles en las cuales los contendientes llevaban relojes de pulsera, o un simple grupo de tres o cuatro chicos, apenas disfrazados, que hacían lecturas dramatizadas de algún relato de Chouza. A veces pedían propina al terminar, pero normalmente lo hacían sólo por diversión. Yo los veía a menudo cuando iba a trabajar, montado en mi bici. Aquel día no fue una excepción. Mientras atravesaba la ciudad pase junto a un hombre vestido como un verdugo, que incluso llevaba al hombro un hacha de cartón. Salía de una panadería dando bocados a un grasiento donut. El verdugo estaba tan concentrado en su desayuno que no me vio venir. Ni siquiera me oyó, y eso sí que me resulta más difícil de creer porque la bici de Jacob armaba un escándalo de mil demonios. Le grité para que se apartara, pero fue demasiado tarde. Embestía al verdugo medieval con todo el ímpetu del siglo XXI y los dos caímos rodando al suelo. Recuerdo el sonido de las piezas de la bici de Jacob, mezclado con la voz de Cindy Lauper y un exabrupto de boca del verdugo. Joder. Cualquier expatriado se emociona al oír tacos en su propio idioma, y mucho más si salen de labios que un verdugo del siglo XIV. Lo siento. ¿Estás bien? Pregunté en español. El verdugo se puso en pie y se descubrió la cara. Era joven, pero aún así parecía algo mayor para pertenecer a uno de los grupos de teatro universitario. Esperaba no haber arrollado a un actor contratado para los festejos. Puede que lo hubieran considerado como un ataque a un funcionario público. Sí. Sí. Estoy bien, gracias, respondió, solo que esta vez lo hizo en inglés. A continuación miró al suelo, hacia un montón de migas aplastadas sobre un charco. Oh, mierda. Mi donut. De nuevo hablaba en español. Lo miré durante un par de segundos, algo desconcertado. Después oí un reloj girando las ocho. El misterio del verdugo bilingüe tendría que esperar a mejor ocasión. Lancé una disculpa y volví a subirme en la bici. Por algún motivo le eché un último vistazo antes de alejarme pedaleando. Quería quedarme con su cara. Quizá ya entonces tenía el presentimiento de que no sería la última vez que nos veríamos. La casa-museo de Seraldo Swainwright Swinburne se encontraba fuera de la ciudad amurallada. Era lo que por aquellas tierras llaman un mana, lo cual al parecer tiene su importancia, a pesar de que un nativo madrileño como yo sería incapaz de distinguir un mana de un hall o de un curta aunque le fuera la vida en ello. Para un inglés, la palabra mansión, resulta insoportablemente difusa. Yo llevaba trabajando en la casa-museo desde que llegué a Canterbury pero aún me sentía incapaz de pronunciar correctamente el nombre de Aldous Wainwright Swinburne. A la mayoría de mis compañeros ingleses les ocurría lo mismo, de modo que nos referíamos a ella simplemente como Museo Aldi. Entre las obligaciones de mi trabajo se encontraba la de saberme la vida y obra de ser Aldous etc. etc. como si lo hubiera conocido personalmente. Seraldi fue un orgulloso coronel británico que combatió a las órdenes del duque de Wellington. En Waterloo, Seraldi ganó una batalla pero perdió una pierna, o un brazo, o algún otro miembro que ahora soy incapaz de recordar, tras lo cual se retiró a su ciudad natal de Canterbury, construyó su mana, y dedicó el resto de sus largos días a coleccionar arte de poca monta. Siglos después, un descendiente cualquiera se hartó de pagar los elevadísimos impuestos reales que acarreaba el mantenimiento de la propiedad y alcanzó un acuerdo con el gobierno para transformar la mansión en un pequeño museo. Por las quince libras que costaba la entrada, cualquier turista despistado podía contemplar con sus propios ojos cómo vivía un auténtico noble rural inglés. Era como visitar el decorado de una película de Jane Mosten. Aparte de la ingente cantidad de mobiliario georgiano de la mansión, en ella se mostraban algunas de las chucherías que Seraldi había atesorado en vida. No era una colección demasiado impresionante, pero casaba bastante bien con los muebles. Había unos cuantos cuadros de cierto valor que Seraldi obtuvo después de luchar en España contra Napoleón, y algunas de las antigüedades eran ciertamente interesantes. Una de aquellas antigüedades fue la causa de que yo viviera en Canterbury. Cuando terminé mi licenciatura en Historia del Arte pasé un largo periodo de tiempo sin trabajar. Después de enviar mi currículum a las mejores hamburgueserías y grandes almacenes y comprobar que, incluso a ellos, mi licenciatura en Humanidades les impresionaba bastante poco, decidí rendirme a los consejos de mi madre y comenzar un curso de doctorado. Yo sabía que no tenía manera de doctorando. Me aburren las bibliotecas, y aún sigo sin tener claro cómo se hace correctamente una referencia. Sin embargo, como mis opciones eran escasas, caí en la trampa. Un doctorando que no sabe muy bien sobre qué hacer su tesis es carne de cañón departamental. Los diferentes profesores y catedráticos a los que consulté me eludían como a una enfermedad contagiosa. Sólo uno de ellos fue lo suficientemente honrado como para mirarme por encima de sus gafas y soltarme. Señor Alfaro, es evidente que usted no tiene el más mínimo interés por obtener un doctorado. Le falta disciplina. No tiene madera de investigador. Tenía toda la razón. En mi universidad, el departamento de arte medieval tenía fama de ser un reducto de causas perdidas. Allí fui a parar, después de ser rechazado por casi todo el claustro docente. Mi madre tenía muchos compañeros de promoción en aquel departamento. Una catedrática adicta al tabaco negro, que había sido compañera de piso de mi madre cuando ambas estudiaban en Roma, me tomó bajo su cuidado como si yo fuese una especie de reto personal. ¿Sobre qué te gustaría investigar, muchacho? No sé por qué, siempre me llamaba muchacho. No lo sé. ¿Algo sobre catedrales? La buena mujer aspiró su ducados como si quisiera llegar hasta el filtro de una sola calada. Te propongo algo mejor, dijo Alfín. Es un proyecto muy bonito, y llevo tiempo queriendo encontrar un alumno lo suficientemente interesado como para llevarlo adelante. Escucha, cerámica vidriada de época califal cordobesa, ¿qué te parece? Apasionante, por supuesto. Magnífico. Te diré por dónde puedes empezar. Es probable que la razón por la cual dediqué todo mi empeño a una investigación que odiaba con toda mi alma tenga que ver con algún tipo de afán de superación, o de ánimo de demostrar algo a alguien. Yo creo que, simplemente, no tenía otra opción. Y, además, ya estaba harto de deambular entre departamentos igual que un mendigo. Un tiempo después, aquella catedrática adicta al tabaco negro me reunió en su ahumado despacho. Muchacho, ¿qué sabes sobre la patena de Canterbury? Por aquel entonces sabía más que lo que me habría gustado. Era una pieza que se mencionaba en la mayoría de los libros que había tenido la oportunidad de consultar. Casi todos los especialistas coincidían en que la patena de Canterbury era una de las muestras más exquisitas de la pericia de los maestros cordobeses en el trabajo de la cerámica vidriada. Se trataba de un plato de grandes dimensiones, más bien una bandeja. Toda su superficie estaba cubierta por una sola capa de esmalte de vidrio en un estado de conservación perfecto, sin fisuras ni desconchones. Se decía que no había otra pieza igual en el mundo. Los intentos de datación de la pieza no habían sido concluyentes. Algunos expertos afirmaban que fue hecha en torno al siglo X, otros, los menos, aventuraban que podría tratarse de una pieza muy anterior. Yo había leído un artículo escrito por un tal Warren Bailey en el que aseguraba que la pieza fue hecha en el siglo VIII, en un taller de Damasco, no en Córdoba. Cuando se lo dije a la catedrática, ésta emitió un resoplido envuelto en humo de tabaco. Chorradas, sentenció. Bailey no era más que un diletante, no tenía ni bajolera idea de lo que decía. No obstante, el problema de la adaptación de la pieza sigue estando ahí. Sería bueno que hicieras alguna hipótesis en tu trabajo. Estoy seguro, pero para eso tendría que poder ver la pieza al natural, y no a través de fotos en blanco y negro. La pieza, no se sabe muy bien cómo, apareció en el tesoro de la Catedral de Sevilla, donde estaban usándola como patena. Los expertos pensaban que pudo haber sido parte de un tesoro recuperado por el rey Fernando III el santo después de arrebatar Sevilla a los musulmanes en 1248. Lo que sí se sabía sin lugar a dudas era que, en el siglo XIX, el rey Fernando VII le regaló la patena al duque de Wellington, en agradecimiento por la ayuda prestada durante la Guerra de Independencia. Siendo rigurosos, regalo, era un término un tanto equivoco. Wellington se llevó la patena de Sevilla, junto con otra serie de piezas, sin pedirle permiso a nadie. Fernando VII se limitó a sancionar el hecho consumado. En cualquier caso, el duque de Wellington no pareció mostrar mucho interés por aquel puñado de recuerdos que se llevó de España de forma unilateral. Al llegar a Inglaterra, Wellington regaló la patena junto con otras piezas de menor valor a uno de sus ayudantes de campo, de nombre impronunciable. Correcto, Seraldi en persona. Así que hasta donde yo sabía en aquel momento, la patena criaba polvo en algún ignoto museo de Canterbury. Tengo una buena noticia para ti, me dijo la catedrática. El departamento ha firmado un convenio con la Fundación Seraldu Swain. Warren. En fin, con el museo donde se exhibe la patena. Podría conseguirte un contrato temporal de prácticas en ese lugar y permiso para estudiar y fotografiar la pieza. Para ti sería una magnífica oportunidad, en muchos sentidos. ¿Tendría algún tipo de beca? Esto no es Harvard, muchacho. Es una universidad pública. Entiendo, pero mientras viva en Canterbury tendré que comer tres veces al día. Las prácticas serán remuneradas. Además, si pretendes ganarte la vida como historiador del arte, te recomiendo que reduzcas al mínimo tu número de comidas diarias. Acepté, ¿qué otra cosa podía hacer? La catedrática realizó todas las gestiones con una rapidez que demostraba hasta qué punto quería perderme de vista durante una buena temporada. Las prácticas en Canterbury durarían un año y, al regresar a Madrid, habría reunido todo el material necesario para terminar mi tesis. Supongo que algún día tendré que concertar una cita con aquella catedrática y explicarle con calma qué fue lo que salió mal en Canterbury, y por qué mi tesis doctoral sobre cerámica vidriada de la época califal cordobesa sigue hibernando en el disco duro de mi ordenador. 2. Dandy. Até la bici de Jacob con una cadena a la verja de entrada del Museo Aldi mientras empezaba a caer una densa lluvia. Corría cuando atravesé el hall de entrada, apartando sin miramientos a los pocos visitantes que esperaban en la taquilla. Jacob estaba en la puerta, con cara de no haber roto un plato en su vida. Al cruzarse nuestras miradas vocalicé lentamente la palabra capullo, y seguí mi camino. Él se encogió de hombros, arqueando las cejas. Nunca me hice demasiadas ilusiones sobre la naturaleza de mis prácticas remuneradas en aquel lugar. Ya sabía que no era el tipo de contrato en el que te dan una bata blanca y te coreas con peces gordos, mientras manoseas piezas de valor incalculable en un taller de restauración. Mi labor en el museo dependía de lo que llamaban departamento de protocolo, lo cual no era sino una forma pretenciosa de denominar al servicio de atención al visitante. Nada más firmar mi contrato me entregaron un horrible traje de chaqueta negro con el anagrama del museo bordado en un bolsillo. Un uniforme tan acogedor como el atuendo del asistente de unas pompas fúnebres. Después de un uso continuado por decenas de trabajadores, la chaqueta y los pantalones tenían las coderas y las rodilleras brillantes como el charol. Durante las primeras semanas mi labor consistió en estar junto a la puerta de entrada, dar los buenos días e indicar de vez en cuando cómo se accedía al primer piso o por dónde se llegaba a los servicios. Nada que un cartel bien escrito no pudiera hacer, y por mucho menos dinero que el que yo cobraba. Nuestros jefes utilizaban continuamente el término proactividad, que, traducido al lenguaje común, significaba atosigar al visitante para justificar tu sueldo. Yo, al igual que la mayoría de mis compañeros, me limitaba a permanecer de pie dando aburridos paseos de un lado a otro. Algunos incluso escuchaban música a escondidas pasando el cable de los auriculares bajo el cuello de la chaqueta. Cuando la dirección del museo pidió voluntarios para enseñar algunas salas a los visitantes a modo de recorrido guiado, yo me ofrecí sin pensarlo dos veces, a pesar de que no incluía bonificación salarial alguna. Cualquier cosa me parecía mejor que permanecer quieto en un pasillo durante horas. Los grupos eran en su mayoría escolares poco interesados o bien asociaciones de amas de casa o de jubilados. Estos últimos eran los mejores, ya que a veces, si te encontraban muy inspirado, o bien si les recordabas a alguno de sus nietos, podían dejarte alguna propina. La dirección del museo prohibía tajantemente aceptarlas, pero nadie hacía caso, y en realidad tampoco lo controlaban demasiado. Aquella mañana yo debía hacer de guía para la sociedad de veteranos de Canterbury. Enseñar el museo a un montón de excombatientes de Dunkerque parecía una forma bastante emocionante de empezar la jornada. Me dirigí a la sala de personal. Esta era un cuartucho mal ventilado, mal iluminado, con taquillas que no cerraban del todo y un bidón de agua que siempre estaba vacío. Me puse la chaqueta y la corbata. A continuación regresé al mostrador de la entrada para encontrarme con mi grupo. Todas las taquilleras del museo Aldi eran mujeres, y todos los trabajadores de atención al visitante, hombres. Nunca supe si por casualidad o por alguna caduca política de empresa. Tanto unas como otros eran personal muy joven que tenía la palabra eventual, tatuada en la frente. Casi todos eran estudiantes de los centros universitarios de la ciudad que se pagaban el alquiler de sus residencias con aquel trabajo. Muy pocos habían cumplido más allá de la veintena, lo cual a mí, que ya me acercaba a las tres décadas de existencia, me hacía sentir como un viejo. Yo conocía a todas las taquilleras del turno matinal, que era el mío. Sin embargo, aquella mañana me encontré con una chica que no me sonaba de nada. Debían de haberla contratado recientemente, porque estaba seguro de que, de haberla visto antes, me acordaría de ella. Experimenté un golpe de pura atracción física. Lo que había en ella no sé explicarlo, solo sé que destacaba igual que una gota de vino sobre un mantel blanco. Puede que la causa de ello fuera que, a diferencia de las lechosas y evanescentes británicas que pululaban a mi alrededor, ella tenía un aspecto agresivamente mediterráneo, con su piel tostada y el pelo de color negro sin fondo. La chica me miró. El mundo no se detuvo, ni mi corazón se aceleró, pero recuerdo perfectamente que pensé, vaya. Sonreí. Me acerqué hacia ella. Hola, ¿eres nueva? Ella me miró con una total, absoluta, completa y definitiva ausencia de interés. Tenía unos ojos muy grandes rodeados por unas pestañas espesas y oscuras, como de estrella de cine mudo, y sus pupilas eran de color terroso. ¿Tú eres el guía para la sociedad de veteranos? ¿Sabes que no es elegante responder a una pregunta con otra? Dije sin dejar de sonreír. No sé por qué, aquello sonaba más ingenioso y encantador en mi cabeza. Eso es otra pregunta, repuso ella. Idiota, ¿pudo haber añadido perfectamente? Bien, ¿eres o no eres el guía de la sociedad de veteranos? Los tengo esperando en la puerta. Mi estrategia de conquista rápida se había desmoronado bajo aquella pasiva hostilidad. Mi sonrisa se esfumó y traté de rehacerme como pude. Soy yo, soy yo. Dije. Me llamo Tirso. No me gusta decir mi nombre a la ligera. Pocos entienden que mi madre sea una enamorada de la literatura del siglo de oro español, aún así podría haberse decantado por Francisco, como Quevedo, o por Luis, igual que Góngora. Soy incapaz de entender a qué demonios vino lo de Tirso. Lo único que quería era prolongar el mayor tiempo posible aquella primera toma de contacto. Una chispa de interés iluminó por un segundo sus ojos. En sus labios se dibujó una media sonrisa burlona. Tirso. Y lo pronunció bien, marcando la R, no como hacían todos los ingleses, que se la comían sin misericordia. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. ¿Qué? Citaba el burlador de Sevilla. Oh, sí, claro. Sonreí, azorado. La conversación tomaba extraños derroqueros. En realidad, no la escribí yo, ¿sabes? Fue otro Tirso diferente. No me digas. Ella suspiró, paciente, y volvió a actuar como si yo fuera parte del mobiliario. Tu grupo está en la puerta. Fijó la vista en algo que estaba oculto tras el mostrador y dio por finalizado el diálogo. Yo regresé al mundo real y salí en busca de los veteranos. Por el camino, me acerqué a Jacob, que validaba entradas en el acceso principal. Decidí que si los veteranos habían sobrevivido a una guerra, no les mataría esperar un par de minutos más. ¿Quién es la de la taquilla, la nueva? Eh, eh. Ah, esa. Ni idea. Estaba aquí a primera hora. ¿Por qué lo preguntas? Es muy guapa. ¿Tú crees? Jacob le echó un vistazo sin mucho entusiasmo. No sé, puede. Parece bastante extranjera. Usó el mismo tono de voz que si hubiera dicho ciega, o coja de nacimiento. Sólo un inglés es capaz de pronunciar la palabra extranjera, haciendo que suene como una minusvalía. Igual que yo, ¿quieres decir? No, tú no, no tanto, respondió él, azorado. En fin, no quería decir qué. Déjalo. ¿En serio no la habías visto antes? Puede que venga del turno de tarde y esté haciendo una sustitución. No lo creo. Conozco a todas las taquilleras del turno de tarde. A esta no la había visto nunca hasta que me la encontré en la puerta al llegar. Estaba hablando con un tío. Un tío, ¿qué clase de tío? Ni idea. Creo que era uno de esos freaks del festival de Chouza. El muy gilipollas iba vestido como un verdugo medieval. Con una capucha negra en la cabeza y todo. En cuanto me vieron llegar dejaron de hablar y se fue cada uno por su lado. Lo mismo era su novio. La última frase me resultó irritante. Como no supe qué responder, decidí atacar al mensajero. ¿Te has vuelto a llevar mi bici? ¿Por eso me has llamado capullo, al entrar? Sí. Y también tengo tu iPad. Por cierto, tu música da asco. Menudo humor tienes esta mañana. Jacobo dirigió su mirada hacia un grupo de ancianos de aspecto iracundo que esperaban al otro lado de la entrada. Me sonrió de forma artera. Disfruta de tus veteranos de guerra. Capullo. Él se rió alegremente y siguió con su trabajo. Le di la espalda y me marché a recoger a mi grupo. Deambulé por los pasillos de la casa de Seraldi, recitando mecánicamente fechas y datos seguido por un renqueante pelotón de excombatientes. Notaba que la mayoría de ellos estaban conmigo en presencia, pero no en espíritu. Normalmente no solía afectarme aquella falta de interés. Después de todo, era lo habitual. No obstante, aquel día me habían robado la bici, había atropellado a un verdugo del siglo XIV y una chica fascinante me había dispensado el mismo interés que a una polilla de armario. Estaba de mal humor. Al llegar a la Galería Norte, donde se exhibían la mayoría de los cuadros importantes del museo, me detuve para soltar el discurso habitual. Lo que ven aquí es la colección de pintura española. Entre las piezas hay obras de Murillo, Carreño de Miranda, Claudio Coelho y un bodegón de Sánchez Cotán. La mayoría de estos cuadros fueron expoliados durante la Guerra de Independencia Española, hacia 1808. Uno de los veteranos, un tipo tieso como un fusil que llevaba un abrigo barba y una gorra de cuadros, emitió una irritante tusecilla. Disculpe, dijo con un tono condescendiente propio de las personas de cierta edad. Querrá usted decir obtenidos. No, señor. He dicho expoliados. Creo que esa es la palabra adecuada cuando ninguno de sus dueños legítimos entregó las obras de forma voluntaria. Seguramente está usted mal informado, joven. Fantástico. Había topado con un listillo. ¿Siempre hay uno en cada grupo? Según tengo entendido, el Estado español ratificó la venta de todas estas obras hacia 1860. Al menos eso es lo que dice aquí. El veterano blandió uno de los folletos gratuitos que se entregaban a la entrada, a modo de prueba irrefutable. Era un buen momento para callarse y continuar la visita, pero el veterano me había cogido en un mal día. Deje que le haga un matiz. En 1808 estos cuadros, fueron saqueados de diferentes conventos y monasterios de España. La excusa era que no cayeran en manos de los franceses, pero, cuando la guerra terminó, parece que nadie se acordó de devolver los cuadros a su lugar de origen. El anciano del barbao quiso decir algo, pero yo estaba embalado. Sesenta años más tarde, la mayoría de aquellos conventos ya no existían porque habían sido desamortizados a consecuencia de la ley de Mendizábal y de 1837, de modo que ya no había nadie que pudiera reclamar estos cuadros como dueño original de los mismos. Entonces me está usted dando la razón. No. He dicho que no había nadie que pudiera reclamar oficialmente los cuadros, no que no se hiciera dicha reclamación. En 1860 el Estado español presentó una petición formal a los herederos de Seraldos para que los cuadros fueran devueltos y pasaran a formar parte del patrimonio museístico nacional. Se inició un litigio, que era falso desde su comienzo, pues los herederos de Seraldos jamás tuvieron la más mínima intención de desprenderse de las obras. Tras un pleito interminable, una sentencia judicial decretó que los herederos de Seraldos pagarían por el conjunto de las obras un total de. 7500 pesetas, o lo que es lo mismo, 300 libras esterlinas. De 1860, interrumpió el anciano, airado. Un valor que hoy en día sería muy superior. Exacto. Sus 300 libras esterlinas de 1860 hoy equivalen a unas 12.000. En resumen, que esta colección de cuadros se pasó en el mismo precio que le costaría comprarse hoy un chevrole de segunda mano. Pero, según usted, no estamos hablando de expolio. Las mejillas del tipo se colorearon de indignación. Por supuesto que no. Como usted acaba de decir, la venta fue totalmente legal. El precio que se pagara por los cuadros, por bajo que fuera, no la convierte en un expolio. Quise responder, pero el anciano no me lo permitió. Si el Estado español fue incapaz durante siglos de mantener seguro su patrimonio, entonces merecía que cayera en manos de personas que lo cuidasen con más diligencia. Algunos de sus compañeros emitieron exclamaciones de apoyo, eso es, muy bien dicho, así se habla. Mi abúlico grupo de veteranos se transformaba poco a poco en un piquete de exaltados patriotas. Un par de ellos manifestaron en voz demasiado alta que preferían un guía más riguroso. Traté de continuar la visita, pero el grupo me ignoró por completo y empezaron a dispersarse. De pronto me vi solo delante de un montón de cuadros. Entonces escuché una gélida voz a mis espaldas. ¿Puede venir un momento a mi despacho, señor Alfaro? Y comprendí que el día aún podía empeorar. El señor Lúez Ronjaverder era mi superior inmediato en el museo. Un hombre que rondaba a los cuarenta, cuadriculado y frío. La clase de burocrata de rango intermedio que piensa que si él no hiciera su trabajo, el mundo se hundiría en un caos inimaginable. No me era simpático, y estoy seguro de que yo a él tampoco. Creo que el hecho de que, por alguna extraña razón, fuese incapaz de recordar su nombre, siempre le llamaba señor Howard, no favorecía en absoluto nuestra mutua estima. El señor Haberder tenía la detestable costumbre de deslizarse en silencio por las salas del museo para controlar a sus trabajadores. Como una alimaña buscando una presa en la maleza. Que el señor Haberder convocase a su despacho nunca era señal de buenas noticias. «Siéntese, por favor, señor Alfaro», me dijo, mirándome con sus ojos grises y saltones. «Acabo de ver algo que no me ha gustado en absoluto. Lo siento, señor Howard». «¿Mierda?». «Habert». Él fingió no haber oído. Supongo que es consciente de que a los miembros de la Fundación Seraldo Uswain Raid Swinborn, el muy desgraciado pronunció el nombre correctamente e ir el tirón, les disgustaría mucho saber que sus guías contratados utilizan la palabra expolio, para referirse a sus fondos museísticos. Lo sé, señor, me hago cargo. Le pido disculpas. Me consta que no es la primera vez que ocurre. Le aseguro que sólo ha sido un lapsus. Ha defendido usted su lapsus con mucho ardor, señor Alfaro. Espero por su bien que el grupo no presente una reclamación». El señor Haberder entrelazó los dedos sobre la mesa de su despacho y, con tono monocorde, prosiguió. «Por el momento dejaré esto en una simple llamada de atención, pero le aconsejo que tenga cuidado, no habrá ninguna más. Me permito aclararle que el suyo no es un contrato blindado». «Por supuesto, señor». «Muchas gracias». «¿Puedo seguir con mi trabajo?» «Aún no». «En realidad no era este el motivo por el cual le he pedido que venga». «Esta mañana he recibido respuesta a su petición a la Junta Directiva para fotografiar la patena de Canterbury». «Los miembros de la Junta han dado su permiso». «Magnífico». Y sólo habían tardado nueve meses en hacerlo. Casi había llegado a olvidar el motivo por el que estaba en Canterbury. «Gracias. Es una excelente noticia. ¿Cuándo podré hacer las fotografías?» «No durante su jornada laboral, como es lógico. Dejaré todo preparado para que pueda entrar en el museo después del cierre. Un miembro de nuestro personal de seguridad lo acompañará en todo momento». Haber sacó un papel de un cajón de su escritorio y me lo entregó. «Aquí tiene las condiciones en las que se harán las fotografías, así como la lista del material que puede y no puede utilizar. Si viola cualquiera de estas condiciones, el museo estará en su derecho de revocar el permiso y prohibir la publicación de cualquier tipo de imagen que haya podido obtener, bajo pena de acciones legales. Le aseguro que tendré mucho cuidado». «Señor Alfaro, la patena de Canterbury es una de las piezas más valiosas de nuestros fondos. Espero que sea consciente de la enorme muestra de confianza que supone el haberle otorgado este permiso». Era difícil saber si Haber compartía o no dichas muestras de confianza. Como de costumbre, no transmitía ninguna emoción. Prometí una vez más que sería cuidadoso y me apresuré a salir de allí. Empezaba a hacer frío en aquel despacho». «¿Qué les has hecho a los veteranos?» «Parecía como si alguien les hubiera robado la pensión. Jacob acababa de asaltarme en cuanto asomé la cara por el recibidor. Por lo visto, aquí no les sienta nada bien que improvises un poco sobre el guión. Debes tener más cuidado. Uno de ellos ha ido a la taquilla a poner una reclamación sobre ti». «¿Puse los ojos en blanco?» «Tranquilo. La nueva le ha parado los pies. Voy a tomarme ahora mi primer descanso, ¿te vienes a fumar un cigarrillo?» «Claro. Ve tú delante. Ahora te alcanzo. Quiero darle las gracias a la chica nueva». Mientras Jacob se marchaba, me acerqué hacia la taquilla. La chica nueva leía algo tras el mostrador. Caraspeé un par de veces para llamar su atención. Ella me miró y dejó escapar una sonrisa a medias. «Vaya, pero si es el extranjero insidioso». «¿Cómo dices?» «Perdona, así es como te ha llamado uno del grupo de veteranos. Estaba muy enfadado. Me ha costado bastante calmarlo. Te lo agradezco. Me habría metido en un lío si llega a ponerme una reclamación. Ha sido un placer. Era un viejo impertinente». Me miró a los ojos, esta vez con una actitud mucho más amable que la primera vez que hablamos. «Me ha contado lo que les has dicho. Acostumbras a provocar siempre a las visitas de esa forma. Yo me encogí de hombros». Es igual. En el fondo ese viejo estúpido tenía razón. Según el valor de mercado de la época, la mayoría de esos cuadros no valían mucho más de lo que pagaron por ellos. Casi todos esos pintores no empezaron a revalorizarse hasta décadas después. Lo sé. «¿Entonces a qué venía eso del expolio?» «Da igual que alguien pagara por los cuadros. Fueron robados, no es así. Si Seraldi no se los hubiera llevado, ahora estarían en un museo español. ¿Crees que es allí donde deberían estar?» «No lo sé». Suspiré, un poco cansado del tema. «Es probable que ese anciano estuviera en lo cierto. Si los españoles no nos preocupamos por conservarlos, quizá no los merezcamos. Tampoco parece que nos importe mucho recuperarlos». La chica sonrió para sí, como si yo acabara de aludir a un chiste privado que sólo ella podía entender. «En realidad no puedes estar seguro de eso. ¿Acaso tú sí? Pareces un chico listo, pero deberías estar un poco más convencido de las cosas que dices. ¿A qué te refieres?» «No me hagas caso, sólo pensaba en voz alta. ¿Puedo ayudarte en algo más? Ya que lo mencionas, me gustaría saber tu nombre». Ella iba a responder, pero en ese momento llegó a la taquilla un grupo de escolares y dejó de prestarme atención. Me di la vuelta para ir al encuentro de Jacob. Apenas di unos pasos, oí que golpeaban el cristal de la taquilla a mi espalda. Los escolares seguían allí, armando barullo, pero ella me miraba. La mano con la que había golpeado el cristal para llamar mi atención señaló hacia la placa identificativa de su pecho. «Bienvenido, mi nombre es... De Angie». Yo asentí y levanté una mano mostrando el pulgar. 3. Malabarismos. A mediodía terminé mi turno. Me marché a casa para comer y echar una pequeña siesta. Poco antes de las 5 de la tarde, cogí mi bici y pedalé de regreso al museo. Era casi de noche y el ambiente en la calle era tranquilo. Canterbury no es precisamente la ciudad que nunca duerme. Por el camino me crucé con un par de grupos del Festival de Chouza que interpretaban sus papeles con un número bastante escaso de espectadores. Era un día de entre semana y de temporada baja, así que más bien parecían estar ensayando para cuando llegaran los turistas del sábado y la ciudad se animase un poco. Cuando llegué al museo, los últimos visitantes salían por la puerta con aire perezoso. Uno de los vigilantes de seguridad estaba cerrando el acceso. Lo conocía de vista. Se llamaba Roger. Calvo, panzudo y cargado de hombros. A menudo tosía como si la garganta se le fuese a partir en dos. «¿Qué quieres?» me preguntó desabrido al verme. «El museo está cerrado». Saqué el permiso que llevaba en el bolsillo y se lo entregué. «Soy Kirso Alfaro. Tengo autorización para hacer unas fotos de la patena. El señor Haber me dijo que viniera a esta hora». Roger acercó el documento a los ojos para verlo mejor. «Espera un momento». Cogió un walkie-talkie que llevaba prendido del cinturón y se lo pegó a los labios. «Víctor no a Víctor 2». «Aquí Víctor 1, ¿me recibes?» «Cambio». Un crujido desacompasado sonó a modo de respuesta. «Mierda». Roger suspiró. «Víctor 2, ¿me recibes?» «Cambio». «Víctor 2». «Cambio». «Mierda, Sean», responde de una puta vez. El aparato crepitó una vez más y luego emitió el sonido de una voz. «Aquí Víctor 2. Te recibo». «Cambio». «Ya era hora. Ha llegado el de las fotos de la patena. Voy a acompañarle». «Te quedas al cargo de la consola». «Cambio y cierro». «Ok». «Recibido, Roger». «Cambio y cierro». Al observar semejante jerga, se podría pensar que el tal Roger comandaba un sofisticado grupo de vigilantes que interactuaban entre sí como las piezas de un reloj. Sin embargo, aquel abuso del alfabeto radiofónico internacional no me engañó. Todos los trabajadores sabíamos que el Museo Aldi recortaba en medidas de seguridad. Por las noches, después del cierre, sólo dos vigilantes se encargaban de la supervisión del edificio, los justos para dar una vuelta por las salas de vez en cuando y vigilar que los adolescentes del pueblo no bebieran litronas de cerveza en el portal de entrada. Roger me hizo pasar y luego cerró la puerta. Me condujo hacia un mostrador, junto a las taquillas, y me entregó un papel prendido a una carpeta de anillas. «Pon ahí tu nombre, número de identidad y la fecha. Tendré que quedarme con tu carnet». Oye, tu cara me suena, no eres uno de los que trabaja en protocolo en el turno de mañana». Una vez que me hubo ubicado en su memoria, Roger se mostró un poco más afable. Firmé en el registro y después lo acompañé hasta los niveles inferiores del museo. La antigua bodega de la casa de Seraldi había sido reconvertida en sala de exposición gracias a un par de muros de pladur, algunos focos y unas cuantas vitrinas insulsas. En una de esas vitrinas, la que ocupaba un lugar destacado al fondo de la sala, se exhibía la patena de Tanterbury. El resto de piezas eran un batiburrillo de objetos de valor irregular. Desde una colección de cajas de raté del siglo XVIII hasta un conjunto de estatuillas de jade chino, de época Manchú, no más antiguas que la propia casa en la que estaban expuestas. Según el permiso que me había entregado Hubbard, podía fotografiar la patena y tocarla, siempre y cuando usar aguantes de algodón, pero en ningún caso podía moverla de su expositor. Antes de montar el trípode para hacer las fotos, decidí tomarme mi tiempo para observarla de cerca. Después de haberme familiarizado con toda clase de aparejos de cerámica vidriada, tenía que reconocer que aquella era una pieza muy notable. Se trataba de un diseño de hipnótica sencillez. Un simple plato redondo cubierto por completo de una capa de esmalte de color verde esmeralda que brillaba con destellos rojizos al darle la luz. Había un par de cosas que llamaban la atención de aquel objeto. En primer lugar, su total ausencia de diseños decorativos. La mayoría de las piezas que yo había estudiado solían estar adornadas con motivos florales, geométricos o epigráficos. En esta no había nada de eso, sólo una superficie lisa y perfecta, sin un solo arañazo. Alrededor de la patena había una filigrana de plata dorada con piedras semipreciosas engastadas en la técnica del cabujón. Por lo que había leído, sabía que aquella filigrana era un añadido posterior, del siglo XVI o XVII. Otro detalle destacable era la perfección conseguida en el efecto del vidriado. La técnica de la cerámica vidriada es muy antigua. Los babilonios ya la utilizaron para elaborar los ladrillos de sus templos y palacios. No es una técnica compleja. Cuando la base de terracota de la cerámica se calienta a la temperatura adecuada, adquiere la consistencia de un esmalte, el cual puede ser coloreado añadiendo a la cerámica diferentes óxidos. El verde intenso de la patena, por ejemplo, se obtiene a partir del óxido de cobre. La mayoría de las piezas de cerámica vidriada tienen un brillo muy vistoso, pero el de la patena era muy superior a cualquier cosa que yo hubiera visto hasta entonces, y ninguna fotografía podía hacerle justicia. Por más que lo intentara, sería incapaz de captar aquel destello rojizo que chispeaba sobre el verde intenso de la pieza. Era como si, además del óxido de cobre, los artesanos hubieran utilizado algún otro elemento secreto. Empleé mi tiempo en medir la patena, hacer varias anotaciones y compararla con algunas fotografías de otras piezas similares que había traído conmigo. Quería sacarle el máximo partido, pues no sabía si me darían permiso otra vez para estudiarla tan de cerca. Al cabo de un rato, comencé a oír a mi espalda suspiros de impaciencia por parte de Roger. —¿Te queda mucho? —pregunto. —Todavía tengo que hacer las fotos. Roger resopló. Balanceó el peso de su cuerpo de un pie a otro y miró varias veces su reloj. —Escucha, yo aún tengo que hacer algunas rondas por ahí, ¿sabes? Supongo que puedo dejarte a sola sin problema, ¿verdad? Quiero decir, no vas a hacer ningún estropicio ni nada de eso. Tú trabajas aquí, si te dejo solo y pasa algo, a los dos se nos caerá el pelo. Prometo tener cuidado. Y si me preguntan, diré que estuviste conmigo todo el tiempo. Era justo lo que Roger quería escuchar. —Estupendo. No tardes demasiado. Cuando termines lo dejas todo como está y me buscas en la sala de control para firmar el parte de salida. Está en este mismo piso, al final del pasillo, junto a la escalera. No tiene pérdida. —Entendido. —Gracias, Roger. No te preocupes, puedes ver por la cámara de seguridad todo lo que habla. Esta sala no tiene cámaras de seguridad. —¿Y eso? ¿Yo qué sé? Pregúntale a los de arriba. A lo mejor se gastaron el dinero que cuesta en esos bonitos uniformes que lleváis los de protocolo. Emitió una carcajada llena de flemas y se marchó, dejándome a solas. Yo tomé unas cuantas notas más y luego preparé la cámara. Hice varias fotos hasta que obtuve un resultado que me satisfizo. Al cabo de un rato recogí la cámara y me marché de allí, dejándolo todo como estaba. Fui a la sala de monitores. Allí encontré a Roger en compañía del otro vigilante del turno de noche, un muchacho llamado Sean de Rasgos Indios. Roger estaba sentado frente a una vieja mesa de oficina de metal, leyendo un suplemento deportivo, mientras Sean vigilaba los monitores de las cámaras de seguridad. —Ya he terminado, anuncié. —Perfecto. Firma el parte. Me pasó una lista y luego se puso a buscar mi carnet de identidad en un cajón. De vez en cuando oíamos a Sean, que se reía por lo bajo, mirando uno de los monitores. Roger me dio mi carnet y yo le devolví el parte. De pronto Sean soltó una carcajada. —¿Se puede saber qué te pasa? —preguntó Roger. —Royer, tío, tienes que ver esto. Es genial. —Mira, ahora lo hace con una mano. —¿De qué coño estás hablando? —se han señalado uno de los monitores. —Ahí fuera, en la entrada. —Ese tío es un genio. Roger se aproximó a la pantalla. Yo me coloqué discretamente a su espalda para culiosear por encima de su hombro. El monitor mostraba la imagen captada por una de las cámaras exteriores de la puerta de entrada. Se podía ver a un hombre que, en aquel momento, hacía malabarismos con bolas. Tenía una mano detrás de la espalda y con la otra lanzaba bolas al aire y las volvía a recoger. El hombre vestía con el atuendo de un verdugo medieval. Estaba casi seguro de que era el mismo al que había arrollado con la bici aquella mañana. —¿No es increíble? Lleva haciendo esas cosas al menos diez minutos, dijo Sean, divertido. —Debe de ser uno de esos actores contratados para el festival. Aún no me explico por qué a ninguno de ellos le pareció raro que aquel tipo se pusiera a hacer malabarismos a solas justo delante de la puerta del museo, y al caer la noche. Roger rió. —Es como uno de esos del Circo del Sol. Los dos vigilantes miraban embobados al verdugo a través del monitor. Entonces el artista dejó de efectuar sus juegos malabares y se quedó de pie, mirando a la cámara. Hizo una reverencia. —Mira, sabe que tiene un público entregado, dijo Roger sonriendo. En ese momento el verdugo echó el brazo hacia atrás y lanzó una de las bolas directamente hacia la cámara. La imagen se convirtió en una pantalla de nieve. —¿Pero qué? —exclamó Roger. —¿Sean se puso en pie de un brinco? —¿Qué cree que está haciendo ese gilipollas? En la entrada del museo había dos cámaras. Los dos vigilantes centraron su atención en el monitor conectado a la que aún funcionaba. El verdugo seguía ahí. Al instante vimos cómo hacía otra reverencia, se acercaba a la cámara y levantaba hacia ella el dedo medio de su mano derecha. Sean soltó un taco y salió de la sala de monitores a la carrera. Estaba furioso. —Voy a enseñarle a ese a tocar los huevos con las cámaras de seguridad. —Espera, voy contigo. Roger me miró antes de salir por la puerta tras Sean. —No te muevas de aquí, ¿me has entendido? —Y no toques nada. Los vigilantes se marcharon. Yo me apresuré a observar por el monitor de la otra cámara. El verdugo seguía allí, quieto, con las manos cruzadas sobre el pecho. Como si estuviera esperando. Aparecieron los dos vigilantes. Sean se lanzó hacia el verdugo y éste se apartó con un movimiento tan rápido que apenas pude verlo. Se colocó de espaldas al guardia y le dio una patada en el trasero que lo tiró al suelo. Roger gritaba y gesticulaba. Sean intentó levantarse, pero el verdugo saltó sobre él apoyando el pie sobre su espalda, con movimientos felinos. Parecía la escena de una comedia de cine mudo. El verdugo aterrizó frente a Roger, hizo un gesto hacia él, como una serpiente a punto de dar un morrisco, luego se echó hacia atrás y levantó la mano. Le había quitado a Roger la pistola. Roger, fuera de sí, señaló hacia él gritando algo. Sean se había levantado. Trató de abalanzarse sobre el verdugo pero éste parecía tener un cuerpo hecho de goma. Evitó al vigilante con facilidad y, antes de que el hombre pudiera darse cuenta, se colocó tras él y le encañonó la pistola a la nuca. Yo contuve el aliento. En mi cabeza preví la imagen de los sesos del pobre Sean desperdigándose por la entrada del museo. Pero el verdugo levantó la pistola y echó a correr. Sean seguía arrodillado en el suelo, con la cabeza intacta. Solté un suspiro de alivio. Roger braceaba y gritaba. Ayudó a su compañero a ponerse en pie y los dos salieron a la carrera tras los pasos del verdugo. Desaparecieron del campo de visión de la cámara y la escena se quedó vacía. Retrocedí sin poder apartar la vista del monitor. No estaba seguro de qué significaba exactamente lo que acababa de ocurrir. De pronto oí pasos fuera de la sala de monitores. Alguien bajaba por la escalera que comunicaba con el sótano. Esperaba que fueran los vigilantes. Más bien deseaba con todas mis fuerzas que fuesen ellos, aunque sabía perfectamente que aquellos pasos eran demasiado furtivos. Era alguien que no quería ser visto. Ni oído. La puerta de la sala de monitores estaba entreabierta. Me asomé con cuidado, tratando de otear por el pasillo. Desde mi posición podía ver los últimos peldaños de la escalera. Dí un respingo al ver dos pies que bajaban. Apareció una figura pequeña, completamente vestida de negro. Llevaba la cabeza cubierta con un pasamontañas que sólo dejaba ver dos ojos brillantes. La figura no reparó en mí. Se puso a caminar por el pasillo con movimientos lentos y pausados, tratando de hacer el menor ruido posible. Mi mente se quedó en blanco. No podía apartar la vista de aquel silencioso fantasma negro, y mi cabeza parecía negarse a elaborar el más básico pensamiento. Me sentía como un animal al que un coche sorprende al cruzar la carretera. De repente, la figura desapareció de mi vista. Yo seguía sin poder moverme. Sin poder pensar. Creí oír algo, pero no estaba seguro de si el ruido venía del pasillo o bien eran los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Al cabo de un tiempo que me pareció eterno, la figura negra volvió a materializarse en mi campo de visión. Sólo que esta vez tenía algo entre sus manos. Algo redondo que, aún en la penumbra, lanzaba destellos verdes y rojos. Mi cerebro al fin comenzó a procesar. La patena. Estaban robando la patena. Actué antes de poder pensar en lo que estaba haciendo. Abrí la puerta y me encaré directamente con aquella figura negra. —¡Eh! ¿Qué haces con eso? Sus ojos me cuchillaron desde el fondo del pasamontañas. No supe si era rabia lo que transmitían o una sorpresa inmensa. Por un segundo nos quedamos congelados, mirándonos mutuamente. Aparte de delatar mi presencia, no tenía ni idea de qué se supone que debía hacer yo a continuación. El ladrón lo tenía mucho más claro. Dio media vuelta y echó a correr por la escalera, saltando los peldaños de dos en dos, sujetando la patena contra su pecho. Fui tras él, obedeciendo un impulso imprudente. Después de todo, aquel ladrón no parecía peligroso, aunque sí condenadamente rápido. Lo seguí hasta el recibidor de la entrada y luego a través de los pasillos del primer piso. Estaba en mejor forma que yo, pero el tener que llevar la patena a cuestas ralentizaba su carrera. Al llegar a una de las salas de la parte trasera del museo, vi cómo se dirigía hacia una cristalera que comunicaba con un jardín exterior. Uno de los cristales estaba desmontado en el suelo. De inmediato supuse que el ladrón se había colado por ahí mientras el vedugo distraía a los guardias de seguridad. El ladrón salió corriendo hacia el jardín. Lo perseguí hasta la calle. No se veía un alma y el sonido de nuestros pasos hacía eco en las fachadas de las casas. Yo grité, esperando llamar la atención de alguien, pero en aquella zona despoblada nadie podía o quería escucharme. Empezaba a dolerme el costado. Mi cuerpo no estaba acostumbrado a aquellos imprevistos alardes de actividad. El ladrón torció por una calle oscura y yo fui tras él, aunque tenía la certeza de que jamás podría darle alcance. Al girar la esquina casi me di de bruces con él. Era una calle sin salida. El ladrón estaba de espaldas frente a una pared, con la patena apretada contra su pecho, respirando agitadamente. Me detuve. Apoyé las manos sobre las rodillas y nauseé una bocanada de aire. Escucha. Dije casi sin aliento. Escucha, por favor. Yo solo. Solo. El ladrón se lanzó contra mí. Me golpeó con la cabeza en un costado y caí de espaldas al suelo. Traté de recuperarme lo más rápido que pude, aunque sentía que mis pulmones estaban a punto de rasgarse igual que un saco viejo. Por fortuna, la intención del ladrón no era darme una paliza, algo que podía haber hecho sin encontrar ninguna resistencia, dado mi agotamiento. Cuando caí al suelo vi cómo escapaba de nuevo hacia la calle. Me puse en pie y quise reanudar la carrera, pero de pronto alguien me agarró por el cuello y me obligó a darme la vuelta. Era el verdugo. Su cara estaba cubierta por aquella estúpida capucha negra. No tenía ni la más remota idea de dónde podía haber aparecido. Quizá nos había estado siguiendo hacía tiempo. El verdugo me empujó con fuerza y caí al suelo sobre mi trasero. Cruzó los brazos sobre el pecho y dio un par de pasos hacia mí. Entonces me habló. Lo siento de veras, amigo, dijo, pero esta no es tu guerra. Recuerdo su puño lanzarse directamente contra mi cara. Luego, un dolorido viaje al mundo de la inconsciencia que no tengo ni idea de cuánto duró. Mi cabeza volvió a recuperar su correcto funcionamiento al cabo de un rato, que bien pudieron ser tres segundos o quizá tres horas. No había rastro del ladrón ni del verdugo. Sólo un gato temegoso que, al ponerme en pie, corrió a esconderse detrás de un contenedor de reciclaje. Me dolía mucho la nariz. Al tocarla comprobé que, al menos, no estaba sangrando. Mi momento de heroísmo había pasado, con más pena que gloria. Era hora de poner el asunto en manos de profesionales. En Canterbury hay varios puestos de policía, quizá es por eso por lo que presume de ser la ciudad más segura de Inglaterra. Encontré uno unas cuantas manzanas más lejos de donde me encontraba y le conté mi historia a un hombre uniformado que no parecía mucho mayor que yo. El policía me dejó a solas y, al cabo de un rato, volvió con un compañero. Me pidieron que los acompañara al museo para verificar mi declaración. Nos subimos en uno de los coches patrulla y, después de unos minutos, llegamos a la casa de Seraldi. El lugar rezumaba una insultante tranquilidad, como si fuese el último sitio de la tierra en el que a alguien se le ocurriría cometer un crimen. Los policías y yo salimos del coche y llamamos a la puerta del museo. Miren, dije señalando hacia la parte superior de la puerta, allí es donde está la cámara de seguridad que inutilizaron los ladrones. Uno de los policías echó un vistazo, sin demasiado interés. No parece que esté rota. No supe qué responder. La puerta se abrió y en el umbral apareció Roger, el vigilante. «Ah, ¿eres tú, vienes a por tu cámara?» me dijo. Luego reparó en la presencia de los policías. «¿Qué ocurre aquí? Este hombre acaba de denunciar un robo en el museo», respondió uno de los agentes. «Sólo queríamos comprobar que está todo en orden». La cara de Roger dibujó un gesto de extrañeza. «¿Un robo? Lo siento, agentes, no sé qué decir. Hemos tenido un pequeño altercado con un gamberro vestido de fantoche hace un rato, pero ya lo hemos espantado. Que yo sepa, aquí nadie ha robado nada». Roger me miró. «Has debido de asustarte un poco, muchacho». «En absoluto. Yo mismo lo he visto hace un momento. Incluso he perseguido al ladrón durante un buen rato». Roger miró a los policías y luego a mí. Luego sacudió la cabeza de un lado a otro. «No. Te aseguro que no han robado nada». Empezaba a imaginar oscuras conspiraciones en las cuales el personal de seguridad del museo jugaba un siniestro papel. Uno de los policías preguntó a Roger sobre el altercado que acababa de mencionar. Había un tipo haciendo tonterías en la puerta. Lanzó una especie de pelota de madera contra la cámara y el golpe hizo que se soltara el cable de conexión. Mi compañero y yo salimos detrás de él y el tipo escapó. «Nada importante. Sería un borracho o algo así, pero les aseguro que en ningún momento entró en el museo». «Claro que no», repuse yo. «Ese no fue el que se llevó la patena, fue otro, seguramente un cómplice». Se coló por una de las cristaleras de la galería. «¿Podemos entrar a echar un vistazo?» Preguntó uno de los policías. Roger torció el gesto, contrariado. «Pueden pasar si quieren, pero tengo que avisar al señor Havert, el responsable. Y no creo que le guste que la policía ande merodeando por aquí a causa de una bobada. Los agentes me pidieron que les enseñara el lugar por donde había entrado el ladrón. Les guié por el interior del museo hasta la cristalera que comunicaba con el jardín. Roger, que venía con nosotros, encendió las luces. La cristalera estaba intacta. «¿Esta es la ventana que dice que desmontaron los ladrones?» Preguntaron los policías. Uno de ellos se acercó y trató de abrirla. «Es inútil», dijo Roger. «Esa ventana no se puede abrir. El picaporte está sellado con silicona. Lleva así años». «¿La? ¿La desmontaron, Balbucillo?» «Ellos la desmontaron». «Se lo aseguro. Yo salí por esta puerta detrás del ladrón». «Y ahora está montada», dijo el policía. «Eso parece, musique yo». «Entiendo». Uno de los agentes deambuló por la sala dirigiendo miradas al azar aquí y allá. «¿Qué dijiste que se habían llevado?» Me preguntó su compañero. «Una patena. Una patena de esmalte y plata dorada». El policía se dirigió a Roger. «¿Sabe a lo que se refiere?» «Sí. Es una de las piezas de la exposición. ¿Podría indicarnos el lugar donde se exhibe normalmente?» Roger encabezó la marcha hacia el sótano. A medida que nos íbamos acercando, me iba poniendo más y más nervioso. Empezaba a tener un mal presentimiento. El vigilante encendió los focos de las vitrinas que expulsaron chorros de luz sobre las piezas expuestas. Al final de la sala, sobre la vitrina más grande, la patena de Canterbury se veía enorme y brillante, con aspecto de algo que lleva ahí desde el principio de los tiempos. Uno de los policías se acercó hacia la patena. La inspeccionó. Luego se volvió hacia mí. «¿Esta es la bandeja que dices que se han llevado?» Me sentí el más estúpido de los seres humanos. Por mi mente empezaron a desfilar decenas de explicaciones para lo que estaba ocurriendo, algunas de ellas tremendamente absurdas. Me aproximé a la patena con cuidado, como si pudiera morrerme. Sentía sobre mí la mirada afilada de los policías. Abrí la boca, queriendo decir algo. Mis ojos volvieron a fijarse en la patena. Me situé delante y la contemplé con calma a la luz del foco. Moví la cabeza de un lado a otro, buscando algo que no acababa de encontrar. «¿Y bien?» Preguntó el policía. «Yo le miré, muy serio». «Es falsa», respondí. Aquel día establecí un nuevo récord entre los trabajadores del Museo Aldi, dos veces convocado al despacho del señor Haberd en menos de 24 horas. Al señor Haberd lo habían sacado de su casa en mitad de la noche. Quizá estuviera sentado delante del televisor en calzoncillos, con un cuenco de sopa de sobre encima de los muslos. Pero el muy cabrón había sido capaz de presentarse en el museo en menos de 15 minutos, con aspecto de haber estado pulcadamente guardado en un armario lleno de alcánfor desde la última vez que lo vi, aquella misma mañana. Solo que esta vez parecía bastante más enfadado. Los policías se marcharon al darse cuenta de que no había caso por ninguna parte. Era probable que yo me ganase algún tipo de sanción por hacer perder el tiempo a las fuerzas del orden con mi elaborado cuento de ladrones de guante blanco. No pensaba en ello. Lo único que hacía era repetir una otra vez que aquella patena era falsa. Y lo era. No albergaba ninguna duda. Los vigilantes regresaron a su puesto y el señor Haberd me llevó a su despacho. Se sentó frente a mí, mirándome con un par de ojos que podrían haber cortado el cristal. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ya se lo han explicado. Esta noche alguien se ha llevado la patena de Canterbury. La expresión de Haberd no se alteró. Señor Alfaro, acabo de ver la patena con mis propios ojos. Los vigilantes de seguridad han visto la patena. Dos agentes de policía han visto la patena. Usted acaba de ver la patena. ¿Eso no le dice nada? Eso que está en el sótano no es la patena, es una copia. Acabo de inspeccionar la pieza, junto con la policía, y puedo asegurarle que es idéntica a la que habitualmente mostramos en la exposición. Podría justificar sus palabras de alguna manera, señor Alfaro. El esmalte verde de la auténtica patena titilaba como un rubi. La cosa que había en su lugar era un simple plato pulido de color verde. Estaba tan seguro de ello que no podía concebir que nadie más hubiera notado la diferencia. Traté de explicárselo a Haberd hasta que me di cuenta de que, en realidad, a él no le interesaban mis impresiones en lo más mínimo. Está bien, señor Alfaro. Imagino que esta noche habrá sido muy intensa para usted. Le sugiero que vuelva a su casa y descanse. Espero que mañana. Mañana esa patena seguirá siendo falsa. Y tarde o temprano alguien se dará cuenta, y entonces será su responsabilidad, no la mía. No debí haber interrumpido a Haberd. De haber llevado puesto mi uniforme, me habría callado como de costumbre. Pero en aquel momento no me sentía como su empleado, sino como alguien con más sangre en las venas que él y que no soporta que lo traten como si fuera estúpido. Haberd se quedó en silencio, quieto, mientras inspiraba aire por la nariz lentamente. Le voy a dejar clara la situación, señor Alfaro. Nadie ha robado en el museo. Nadie se ha llevado la patena. La pieza que está en el sótano no es una falsificación. No es cierto, yo vi cómo la robaban. La pieza es falsa. Los labios de mi superior se fruncieron. Ya veo. Haberd suspiró. Adolece usted de un serio problema de actitud, señor Alfaro. Es una falta que vengo observando desde el día en que comenzó a trabajar en el museo. No es proactivo, es descuidado en sus obligaciones, provoca a nuestros visitantes y ahora. Francamente, no le entiendo, ¿qué sentido tiene inventarse esta historia absurda? Quise responder, pero no me lo permitió. Es igual, sea cual sea la respuesta, no me interesa. No es este el comportamiento que estamos dispuestos a tolerar en un trabajador responsable. Lo siento. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no se moleste en venir mañana. Su contrato queda restringido por sus reiteradas faltas en el cumplimiento de su trabajo. Se echó hacia atrás sobre el respaldo de su silla y me miró a los ojos. Por primera vez vi algo parecido a una expresión en el fondo de sus pupilas. ¿Era regocijo? ¿Está usted despedido, señor Alfaro? 4. Contraseña. Despedido. Tan sólo dos meses antes de terminar mi contrato de prácticas. No era consciente de haberlo hecho tan mal. Mi primera reacción fue la de crearme una elaborada historia de conspiraciones en la cual el señor Haberd orquestaba el asalto de su propio museo y, al verse descubierto, se deshacía del único hombre valiente e inteligente capaz de desenmascararlo. Yo, a grandes rasgos. Tras una noche de sueño me di cuenta de que esa idea era ridícula. En primer lugar, L.R. Haberd no era alguien tan interesante como para ocultar la sofisticada personalidad de un ladrón de obras de arte. Por otro lado, debía admitir que mi entrega como trabajador del servicio de protocolo había sido bastante mejorable. En resumen, llevaba tiempo buscándomelo. Seguía convencido de que la patena era falsa, y de que un verdadero ladrón se felicitaba por el éxito de un trabajo bien hecho. No obstante, era poco lo que yo podía hacer al respecto. Nadie creía mi versión de la historia y yo no tenía ganas de jugar a Don Quijote y los molinos de viento. Me planteé brevemente la posibilidad de buscar otro trabajo en la ciudad, pero no tardé en darme cuenta de lo poco que me reducía a seguir viviendo en Canterbury. Lo que yo de verdad quería era regresar a Madrid. Saqué un billete de avión, dándome sólo un par de días de margen para seleccionar aquellas pertenencias que me cupieran en una maleta y decirle a Jacob que se buscará otro compañero de piso. Jacob se mostró bastante contrariado. Pero se le pasó el disgusto en cuanto le dije que podía quedarse con la Fipestone. El día antes de mi marcha pasé la tarde a solas en el piso de Tower Way poniendo en orden mi equipaje. Era viernes, y Jacob se había ido a Londres a pasar el fin de semana con su familia. Tendría una despedida solitaria, pero no me importaba. Llamaron a la puerta. Pensé que quizá podía ser Jacob, que en un extraño arranque de sentimentalismo había cambiado sus planes para poder despedirme en el aeropuerto, agitando un pañuelo blanco. No era él. Era Dami, la nueva taquillera del museo. Ignoraba cómo había obtenido mi dirección. Hola, Tirso. Estaba en el umbral de la puerta. Parecía algo cohibida. ¿Vengo en mal momento? Sin duda. Mis pintas otorgaban una nueva dimensión al término vestido de andar por casa, ya que tenía casi toda mi ropa en la maleta. En absoluto. Pasa, por favor. Me eché a un lado, rezando para que no reparas en el montón de platos sucios sobre la pila de la cocina. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? Debe de quedar alguna cerveza en la nevera. Ella permaneció de pie con las manos metidas en los bolsillos de su cazadora de cuero negro. No, gracias. En realidad solo he venido a despedirme. Jacob me lo ha contado esta mañana. Lo siento de veras. Gracias. Tampoco es el fin del mundo. Era un trabajo de mierda. Aún así. Es muy injusto. No te lo mereces. Me gustaba que fuera amable conmigo. Aunque no dejó de parecerme extraño. Después de todo, solo habíamos hablado un par de veces. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó ella. ¿Tienes algún plan? Aún no lo he pensado. Volveré a casa, terminaré mi tesis doctoral. La verdad es que no soy de los que le dan demasiadas vueltas a las cosas. Prefiero improvisar. No me cabe duda. Se hizo un silencio breve, durante el cual traté desesperadamente de pensar algo ingenioso que pudiera decir. Ella había venido a despedirse, eso demostraba que yo le importaba un poco. Solo un poco, al menos. No podía desaprovechar aquella oportunidad. Tú eres española, ¿verdad? Igual que yo. Muy observador, ¿cómo lo has sabido? Ningún inglés pronuncia mi nombre sin comerse alguna letra, y tú no lo haces. ¿De dónde eres? ¿De Madrid? Lo digo porque quizá podríamos vernos por allí alguna vez. Ir a tomar algo, ya sabes. Noté cómo se me encendía la cara. No era tan bueno para esa clase de cosas como yo creía. Mi voz me sonaba horrendamente insegura. Ella sonrió, sin mirarme. Tentador. Pero no creo que fuera una buena idea. Entiendo. No pasa nada. No me interpretes mal, Tirso. Me encantaría que nos viésemos alguna vez, pero... Se encogió de hombros, sin saber cómo terminar aquella frase. Luego sacó un papel doblado del bolsillo de su cazadora y me lo entregó. Toma. Te he traído esto. Es una oferta de trabajo que he visto hace poco. He pensado que te podría interesar. Espero que no te importe. Le agradecí la molestia, algo desconcertado. Me pareció un buen detalle. Raro, pero bonito. Será mejor que me vaya. Seguro que aún te queda mucho equipaje por hacer. Pensé en insistir para que se quedara, pero tenía la impresión de que ya no había nada más que pudiéramos decirnos. Ella lo había dejado bastante claro. Sería para siempre la chica del museo que me dio calabazas. Espero que tengas un buen viaje, Tirso. Y te deseo mucha suerte. Metió a la espalda y se marchó. Yo me quedé unos segundos en la puerta sin saber qué pensar de aquella fugaz visita. Volví a entrar en el piso y me senté en el sofá. Todavía tenía el papel que Dani me había dado. Parecía el recorte de un periódico. Estaba escrito en español. Oferta laboral. Si tiene entre 25 y 45 años, una licenciatura o doctorado en Humanidades, conocimientos de idiomas y disponibilidad para viajar, ofrecemos trabajo bien remunerado para cubrir una plaza en el sector público. Consulte la página web www.cnb.gov.es para obtener más detalles. Plaza en el sector público, es decir, un contrato de funcionario. Mi madre estaría orgullosa de mí. En el recorte no había más datos sobre la oferta. Fui a mi dormitorio, encendí el ordenador portátil y me conecté a internet. Después tecleé la dirección web que aparecía en el anuncio. Apareció una pantalla totalmente negra, sin emblemas ni logotipos de ninguna clase. Lo único que se podía ver era un aséptico mensaje escrito con letras blancas. Por favor, teclee clave de acceso. En la esquina inferior izquierda de la pantalla, en letras muy pequeñas, se podía leer. Dir. Webmaster. Calle de los hermanos Becker, número 1. Madrid. No había nada más. Le di un par de veces a la tecla del ratón, pero en la pantalla no se produjo ningún cambio. Tecleé un puñado de palabras al azar, sin obtener ningún resultado. Intrigado, releí varias veces el recorte que me había dado Dani buscando algo parecido a una clave de acceso, pero no encontré nada. Como página de información, dejaba mucho que desear. Como broma, resultaba absurda. Aquel estúpido anuncio parecía una tomadura de pelo fruto de una mente aburrida. Frustrado, apagué el ordenador y volví a ocuparme de mi maleta. El vuelo de Easy at Londres Madrid aterrizó a la hora prevista en el aeropuerto de Brajas. Había salido de Gatwick a las seis y media de la mañana, así que aún me encontraba bastante amoderado al tomar tierra. Además, se me habían taponado los dos oídos. Todavía no me había despejado del todo cuando salí a la zona de llegadas del aeropuerto. De pronto oí una voz que desee fuera producto de mi imaginación. Tirso. A ti, hijo. Dar media vuelta no era una opción, como tampoco lo era el volver a meterme en la zona de recogida de equipaje, así que respiré hondo y me preparé para un primer encuentro con mi madre. La doctora Alicia Jordán tenía muy buen aspecto para ser una mujer que ya había sobrepasado el medio siglo de existencia. Todavía tenía frescos en mi memoria los días en que al vernos juntos nos tomaban por hermanos. Cuando daba clases en la universidad, su aula siempre estaba llena a rebosar, incluso con una alta participación de oyentes que sólo acudían por el placer de escucharla. Y era citada en los agradecimientos de decenas de ensayos y publicaciones sobre arqueología, siempre con palabras demasiado lisonjeras. Hacía tiempo que ya no impartía clases, pero seguía en contacto con la mayoría de sus alumnos, que la adoraban. Después de todo, ella había pasado más tiempo con ellos que conmigo. Antes que nada, debo aclarar que yo quiero a mi madre, y estoy seguro de que a ella no le resulto del todo antipático. El principal problema de la doctora Jordán es que no es de esa clase de mujeres con un fuerte instinto maternal. Digamos que yo aparecí en su vida sin ser invitado. Exageraría si dijese que fui lo que se suele llamar un hijo no deseado, pero sí que resulté bastante imprevisto. Cuando mi madre conoció a mi padre ella era una aspirante a catedrática con un espléndido futuro. Por entonces ya había publicado varios libros que aún hoy siguen figurando en todas las bibliografías básicas, y se había ganado a pulso el odio de sus misóginos colegas de profesión, señal inequívoca de que varía mucho más que todos ellos. Era una mujer joven e independiente entregada en cuerpo y alma a su carrera. Yo no entraba en sus planes. Teniendo todo esto en cuenta, siempre le estaré agradecido a mi madre porque decidiera darme una oportunidad. Es probable que otra en su situación me hubiera mandado de vuelta al lugar de donde vine. Ella no lo hizo. Supongo que mi madre considera que, con haber tomado esa decisión, ya cumplió con todas las obligaciones que la naturaleza le exigía. Apenas cicatrizó su herida de la cesárea, empezó mi peregrinaje por todo un catálogo de tíos lejanos y postizos que cuidaron de mí hasta que tuve la edad suficiente para desfilar por distintos internados, mientras ella viajaba de un lado a otro mimando el desarrollo de la carrera que con tanto esfuerzo había parido. Aprendí muy pronto que su trabajo era el hijo favorito que acaparaba la mayor parte de su cariño. A veces, ya fuera por aburrimiento o bien porque alguna película vista en el cine le tocaba una fibra sensible, se olvidaba de su trabajo y pasaba alguna temporada larga conmigo, jugando a ser madre. Era un juego del que se aburría pronto. La alternancia entre desidia absoluta y cariño impostado no dejaba de resultarme desconcertante. No tenía ni idea de qué hacía en el aeropuerto aquella mañana. Ni yo le había pedido que viniera ni ella me había dicho que me esperaría. Se acercó a mí con una sonrisa apagada. Estaba muy morena, sin apenas maquillado. Llevaba el pelo sujeto en una sencilla coleta y vestía con un par de vaqueros desgastados. Empecé a prepararme mentalmente. Me alegro de verte, Tirso. Tienes buen aspecto. Gracias. Tú también, respondí, escueto. ¿Ese es todo el equipaje que traes? Bien. Vamos. Tengo el coche en el aparcamiento. La seguí con resignación a lo largo de la terminal, sin apenas decir palabra. ¿Ella lo compensaba hablando sin parar? Supongo que estarás cansado del viaje. Un buen desayuno te sentará bien. En casa hay de todo. Te he preparado tu cuarto para que te instales a gusto. ¿Mi cuarto? ¿Qué cuarto? Pregunté. No vivíamos juntos desde que entré en la universidad. Hasta donde yo sabía, mi madre residía en un apartamento en el centro de un solo dormitorio. Es un poco largo de explicar. ¿Qué tal si antes me cuentas cómo te ha ido por Inglaterra? No muy bien, teniendo en cuenta que he vuelto porque me han despedido. Ah, sí, eso. Hijo, quiero que sepas que no te culpo en absoluto por lo ocurrido. Yo he vivido varias temporadas en Londres, como ya sabes, y conozco lo cuadriculados que pueden llegar a ser esos ingleses. Me era indiferente si me culpaba o no, pero me alivió bastante comprobar que no iba a darme ningún sermón sobre la responsabilidad, la diligencia o alguna cosa parecida. Nos subimos al coche. Mi madre es una mujer adinerada, no sólo porque sus ingresos son bastante elevados, sino porque nunca ha tenido gustos caros y es una buena ahorradora. Aún seguía conduciendo el viejo José Ativiza que tenía desde hacía años. De camino a la ciudad fui desgranando poco a poco los detalles de mi estancia en Canterbury. Despaché mi despido del museo en unas pocas palabras, pues no me apetecía hablarle sobre el robo que presencie o que creí presenciar. Finalmente llegamos al centro, donde estaba la casa de mi madre. Era un moderno piso de alquiler, en plena calle de Fuencarral, en frente de unos multicines y sobre un establecimiento de Taco Bell. Mi madre aparcó el coche en un garaje y, desde allí, subimos a un bonito piso con vistas a la calle. En el interior se percibía un intenso olor a desinfectante perfumado. La casa lucía una decoración pulcra pero impersonal, como si hubieran copiado las fotografías del catálogo de una tienda de muebles. Busqué alguna foto mía colgada en la pared o sobre algún aparador, pero no la encontré. ¿Te gusta? Dijo mi madre al entrar. Cada semana viene una mujer a limpiar. Ven por aquí, te enseñaré tu cuarto. Me condujo hasta un dormitorio que, al igual que el resto de la casa, tenía aspecto de estar sin estrenar. Los muebles eran de madera clara, y las paredes estaban decoradas con maquetas de barco enmarcadas y enormes tablones con fotografías de vistas nocturnas de ciudades. No resultaba más acogedor que una habitación de hotel. Todos esos armarios están vacíos, dijo mi madre. Si traes algo de ropa sucia puedes dejarla en el cesto del baño y la asistenta se encargará de lavarla. En ese otro armario hay toallas limpias, por si quieres darte una ducha. El baño está justo en la puerta de al lado. Estuve tentado de darle una propina y colgar en el pomo de la puerta el cartel de no molestar. En vez de eso pregunté. ¿Y tu dormitorio dónde está? Ella evitó mi mirada. Oh, es que yo no voy a quedarme. Verás, resulta que ha ocurrido algo. Inesperado. Acabo de volver de Barcelona de impartir un seminario. Alquilé este apartamento nada más llegar. He pagado todo un año por adelantado. ¿Un año entero? Eso es mucho tiempo. Tenía la intención de dedicarme a trabajar en un nuevo libro. Sin embargo acaban de ofrecerme la posibilidad de dirigir una excavación cerca de Toledo. Es un proyecto muy ilusionante, y no sé por cuánto tiempo tendré que estar allí. Debería mudarme a Toledo durante algún tiempo. Por desgracia, ya no puedo recuperar la fianza de este piso, de modo que he pensado que podrías habitarlo. Me fastidiaría mucho que todo ese dinero se perdiera. Cualquier hijo consideraría un privilegio que su madre le regalase un año gratis de alquiler. Pero yo sabía que, de no ser por la amenaza de despilfarro, una palabra que a mi madre le horrorizaba, ahora mismo no estaríamos teniendo esa conversación. Ni siquiera habría venido a buscarme al aeropuerto. No había cariño en su gesto, sólo el temor a un gasto inútil. Gracias. Estaré bien aquí. Magnífico. Me alegra que dejes que te preste un poco de ayuda mientras pasas el bache. Es mi obligación. Dicho por ella sonaba como si fuera una especie de mantra que deseaba interiorizar. Bien, estaba en su derecho. Lo cierto es que actuaba con buena fe, aunque sus motivos fuesen tan poco sentimentales. Sí. Bien. Bueno. Me gusta mucho. La casa y todo eso. Ella le echó un vistazo a su reloj. ¿Sabes? Aún tengo tiempo para que desayunemos juntos antes de regresar a Toledo. Fuimos a la cocina americana que había en el salón y ella empezó a trastear buscando un tostador y algo de zumo y café. Quizá algún día quieras venir a ver la excavación. Es un proyecto muy bonito. Se le iluminaba la tara cuando hablaba de trabajo. Incluso parecía aún más joven. Entendía por qué sus alumnos la veneraban. Transmitía tanto entusiasmo que, en momentos como ese, casi me hacía olvidar años de maternidad más que cuestionable. Es una lástima. Si hubiera conocido a mi madre en otras circunstancias, seguro que habríamos sido buenos amigos. ¿Qué es lo que vas a excavar? Pregunté. Un yacimiento en el castillo de Montalbán. ¿Lo conoces? ¿No es esa fortaleza templaria que está cerca de Meike? Exacto. En realidad la presencia templaria es muy tardía, de principios del siglo XIII. Siempre se tuvo la seguridad de que la fortaleza ya existía en tiempos de la dominación árabe, pero no había ningún documento que lo corroborase. Hace poco, por casualidad, se encontró lo que parece ser el arranque de un túnel que transcurre bajo los cimientos del castillo, y que podría pertenecer a la etapa de construcción más primitiva. ¿Quieres un poco de té? No, gracias. Soy alérgico al té pero, naturalmente, ella es incapaz de recordarlo. Solo fumo. Toma, sírvete. Bien, el caso es que, tras un primer análisis del terreno, se descubrió que en realidad no hay un solo túnel, sino toda una red de ellos. Ahora estamos haciendo varias cartas para tratar de averiguar hasta dónde llegan y cuántos hay en total. Eso suena muy interesante. ¿Verdad que sí? Piensa en las posibilidades. No solo puede servirnos para datar con precisión la fecha en que el castillo fue levantado, sino que es probable que también corrobore una tesis que llevo defendiendo mucho tiempo. ¿Recuerdas aquel libro que escribí hace años sobre el tema? Estudio sobre el conjunto medieval de la Cuebla de Montalbán, Iglesia de Santa María de Melque y Castillo de San Martín. Sí, lo recordaba. El día que mi madre acudía al acto de presentación de aquel libro, yo estaba siendo operado de apendicitis. Tenía diez años. Vino a verme al hospital un par de días después. Trajo muchas fotos del acto. ¿Me suena de algo, respondí? Decías que la iglesia de Melque y el castillo estaban comunicados por túneles subterráneos. Exacto. ¿Ella dejó escapar una carcajada? La mitad del departamento de arte medieval se me echó encima como una manada de hienas. Poco menos que dijeron que veía visiones. Si esta excavación demuestra lo que yo sospecho, más de uno de esos viejos se va a atragantar con la papilla, ya lo creo que sí. Me alegro por ti. Espero que tengas mucha suerte. Gracias, hijo. Para mí es muy importante. Hará que estés orgulloso de tu madre. La verdad, ya lo estaba. No podía evitarlo, pero de algún modo lo estaba. Como madre era un desastre, pero había que ser muy mezquino para no reconocer que era una mujer notable. Pero no hablemos más de mí, zajó ella. El recién llegado eres tú y yo no hago más que quitarte protagonismo. Lo que yo tenga que contar seguro que es mucho menos interesante. No quiero agobiarte, pero ¿has pensado lo que vas a hacer ahora que no tienes trabajo? Me gustaría darle un empujón a mi tesis doctoral, respondí sin ningún entusiasmo. La idea de sumergirme de lleno en el mundo de la cerámica califal me deprimía bastante. Mientras tanto, puede que surja algo. Desde luego, tu tesis es muy importante, y me alegra que quieras tomártela en serio. No obstante, entiendo que necesitas volver a ganar un sueldo lo antes posible. Quizá yo pueda echarte una mano con lo del trabajo. Me asusté. Te lo agradezco, pero no sé si encajaría bien en tu excavación. Por supuesto que no. Siendo yo tu madre, podrían acusarme de nepotismo. Yo me refería a otra cosa. Cogió su bolso y buscó algo en su interior. Sacó un papel con un correo electrónico impreso y me lo pasó. Hace un par de días alguien circuló esto por el servicio de intranet de la universidad. Quizá te pueda interesar. Leí el correo, al principio sin mucho interés. Después me sorprendí por aquella extraña casualidad. Era exactamente la misma oferta de trabajo que Danny me había pasado antes de irme de Canterbury. Redactada en idénticos términos y con la misma falta de información. No creo que me sirva. Ya conocía este anuncio y me temo que no es más que una especie de spam. ¿Estás seguro? La mayoría de las ofertas que nos llegan por el intranet son bastante interesantes, no suele colarse correo basura. Cuando te llegó este anuncio, ¿recuerdas si iba acompañado de alguna clave de seguridad o algo parecido? Una clave. No, no había nada de eso. ¿Por qué lo preguntas? Saqué mi ordenador de la maleta y lo llevé a la cocina. Mi madre y yo mirábamos la pantalla mientras lo encendía y tecleaba la dirección web del anuncio en la barra de Google. Ella chistó con aire reprobador. Yo había aprendido a identificar ese sonido como el preludio de una crítica. La banda sonora de mi madre. Yo lo odiaba. ¿Qué ocurre? Pregunté. Nada, es solo que... ¿Aún sigues usando Google? ¿Algún problema? Ninguno, si eres de los que disfrutan de la nostalgia del pasado. ¿Por qué diablos no utilizas Voynich, como todos los que vivimos en el siglo XXI? ¿Y todavía usas Windows como sistema operativo? Deberías comprarte un ordenador con Zipuf. ¿Ahora trabajas para Voynich a comisión? Ella debió de notarme molesto. Hizo el gesto de cerrarse la boca con una cremallera y me dejó que siguiera manejando la barra de Google en paz. No tardó en aparecer aquella pantalla en negro que solicitaba una clave de acceso para poder continuar. ¿Qué raro? Dijo mi madre, mordisqueándose un mechón de pelo que se había soltado de su coleta. Sí que es raro. Espera, deja que pruebe con... Escribió algo en el teclado, pero la pantalla no cambió. ¿Qué has puesto? Nuestro código de seguridad de Intranet. Pensé que quizá podía ser eso. Es curioso, ¿por qué alguien haría circular por el departamento una oferta de trabajo a la que solo se puede acceder con una clave restringida? No tiene sentido. Ya te lo he dicho. Debe de ser un spam. Mi madre no estaba muy convencida. ¿Has visto esto? Señalo la parte inferior de la pantalla. Dirección Webmaster. Calle de los hermanos Becker, número 1. Madrid. Esto sí que me parece extraño. En esa dirección está la sede central de la Banque Nacional de París. Es una especie de palacete que ocupa casi una manzana entera. ¿Estás segura? Del todo. Una amiga mía vive justo al lado, en la calle Serrano. He pasado por delante montones de veces. No está lejos de aquí. Banque Nacional de París. BNP. Se parece un poco a CNB, puede que la oferta de trabajo venga de allí. No lo creo. El dominio. Dove, es un dominio estatal. La dirección web de un banco privado no podría terminar de ese modo. ¿Tienes idea de a qué pueden corresponder las siglas CNB? Mi madre negó con la cabeza. En absoluto, o al menos nada que nos pueda llegar a través del intranet de la universidad. No sé, Centro Nacional de Bibliotecas. ¡Qué tontería! Eso ni siquiera existe. Esto es de lo más intrigante, ¿no te parece? La vena de investigadora de mi madre, hipertrofiada después de décadas buceando en bibliotecas y yacimientos arqueológicos, parecía haber encontrado una especie de reto personal en aquel anuncio. Hermanos Becker. Calle de los hermanos Becker. Repitió para sí misma, sin dejar de mirar la pantalla. Al oírla me vino algo a la cabeza. ¿Cómo dices? Una tontería de la que me acabo de acordar. Los dos hermanos Becker, Gustavo Adolfo el poeta y su hermano Valeriano, el pintor, solían publicar versos satíricos ilustrados denunciando la corrupción del gobierno de Isabel II. Los firmaban con el seudónimo de Sen. Es cierto. Sen. Calle de los hermanos Becker número uno. Número uno. ¿Sabes? El nombre del primer hijo de Noé, del número uno, era Sen. Lo sé. Sen, Camisa Fett, Ike. Demasiada casualidad. Colocó los dedos sobre el teclado. Por favor, teclee clave de acceso. Mi madre escribió tres letras. Sen. La pantalla cambió y en ella apareció una página diferente sobre la que destacaba un encabezamiento. CNB. Proceso de selección de personal por favor, lea atentamente los requisitos expuestos a continuación. Mi madre dio una palmada de triunfo. Ajá, ahí lo tenemos. Me miró señalándome con el dedo. Primera regla del investigador, Tirso. A menudo lo que buscas está justo delante de tus narices. Apenas la escuché. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla, con una leve sensación de recelo en mi interior. Me preguntaba para qué tipo de trabajo sería una oferta que sólo podías leer tras haber resuelto un acertijo. Mi madre se marchó haciendo vagas promesas de que volveríamos a vernos pronto. Le seguí la corriente, aún sabiendo que era bastante improbable que eso ocurriera. Tras una despedida apresurada, al fin logré quedarme solo. Me di una ducha y me puse algo de ropa cómoda. Después, ya más despejado, le eché un vistazo a lo que habíamos descubierto entre mi madre y yo. Aquella nueva página no era mucho más elaborada que la anterior. Sobre un fondo blanco se veía el encabezamiento y, a continuación, una serie de requisitos. Para el puesto de trabajo precisaban a alguien dinámico, con profundos conocimientos en el campo de las humanidades, a ser posible licenciado o doctor en Historia, Historia del Arte o Bellas Artes. Si bien se añadía que cualquier otra licenciatura no era excluyente. Se exigía del candidato que fuese ciudadano español, mayor de 25 años y menor de 45, que careciese de cualquier enfermedad o minusvalía grave, que fuese bilingüe en inglés, francés o alemán. No tener antecedentes penales y no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Al final había una cláusula escrita en letras más pequeñas. Se valorará positivamente que él, la candidato, a sea soltero, ahí no tenga cargas familiares de ningún tipo. Curioso. Por último, emplazaba a los interesados a ponerse en contacto con un número de teléfono con prefijo de Madrid. No había ninguna especificación sobre la clase de trabajo que se ofrecía ni quién era la entidad convocante. La única pista eran las letras CNB escritas en azul sobre un extraño anagrama que representaba una columna clásica partida por la mitad sobre la que flotaba una mano abierta, en llamas, y, dentro de la mano, un ojo. La columna estaba rodeada por una corona vegetal y sobre el conjunto destacaba una segunda corona, como la que decoraba los membretes oficiales del gobierno. Dudé antes de llamar al teléfono que facilitaban. Seguía pensando que había algo extraño en aquel anuncio. Finalmente marqué el número. Casi de inmediato sonó una voz al otro lado. Era una voz de mujer. Museo Arqueológico Nacional, buenos días. Las cosas empezaban a aclararse. Me tranquilizó saber que al menos había un organismo identificable y aparentemente serio detrás de todo aquello. Buenos días, llamo por lo de la oferta de trabajo. Lo siento, en estos momentos el museo no tiene abierto ningún proceso de selección de personal. Disculpe, debe de haber un error. Estoy viendo ahora mismo la oferta. El museo está cerrado por obras de remodelación. No está previsto que reanude su actividad hasta finales de este año o comienzos del próximo. Verá, yo me refiero a la oferta que aparece en la página del CNB. La voz no respondió de inmediato. No cuelgue, por favor. Oí un chasquido. La línea quedó en silencio durante un rato que me pareció demasiado largo. Después oí otra voz, esta vez masculina. Buenos días. Buenos días. Llamo por... Lo sé. ¿Puede decirme la clave de acceso? Es... ¿Sem? ¿Cómo lo ha sabido? La conversación empezaba a atiznarse de irrealidad, como un diálogo entre dos personajes de John Le Carré. Bueno. Había una alusión a los hermanos Becker, y Sem, era el seudónimo que solían utilizar. ¿Tituberé? También Semera el primer hijo de Noé. De acuerdo, interrumpió la voz. El proceso de selección es el día 4 a las 8 de la mañana y finalizará a media tarde. Tome nota de la dirección. Calle Príncipe de Vergara, 51, ¿lo tiene? Sí. 51, correcto. ¿Cuál es su nombre? Tirso Alfaro. ¿Confirma su asistencia al proceso de selección, señor Alfaro? Sí, claro, la confirmo. En ese caso tendrá que traer una copia de su carnet de identidad, el de la seguridad social, una copia de su historia laboral, de su última declaración de la renta y un extracto de sus cuentas bancarias en el que se reflejen los movimientos de los últimos tres meses. ¿Podrá tener todo eso para el día 4? Sí, sí. Creo que sí, pero... Cuando llegue, simplemente facilite su nombre y su documentación a la entrada. Eso es todo. ¿Podría saber en qué consistirá, más o menos, ese proceso de selección? ¿Es algún tipo de entrevista personal o...? En estos momentos no puedo facilitarle esa información. ¿Y algo sobre el trabajo que ofrecen? En el anuncio no quedaba del todo claro. Tampoco puedo facilitarle esa información. Lo siento. La persona que estaba al otro lado colgó el teléfono. 5. Voynich. El número 51 de la calle Príncipe de Vergara era un edificio bajo de dos plantas de aspecto ecléctico. Hay muchos edificios similares en Madrid, casi todos datan de principios de siglo, y suelen hallarse en barrios en los que a sus vecinos no les quita el sueño llegar a fin de mes. Al acercarme a la puerta de entrada vi un cartel. Colegio de San Antonio María de Ligorio. El tal colegio estaba vacío de alumnos. Era domingo por la mañana, un día bastante extraño para llevar a cabo una selección laboral. Llamé a un telefonillo y la puerta se abrió. Me vi en un recibidor, típico recibidor de colegio, con avisos sobre las actividades extraescolares y carteles con el menú del comedor colgados en la pared, junto a una serie de lemas edificantes escritos en cartulinas de colores. Fuertes en la virtud, haciendo caminos. Y cosas por el estilo. El arco detector de metales y el guardia de seguridad no debían de ser elementos habituales en aquel colegio. Le di mi nombre al guardia, así como la documentación que se me había solicitado por teléfono. Se quedó también con mi teléfono móvil y me dijo que podría recuperarlo al salir. Por último, me indicó por dónde debía ir para encontrar el aula donde se llevaría a cabo el proceso de selección. El aula era bastante grande, más bien un salón de actos. Tenía varias filas de pupitres escalonadas, colocadas frente a un estrado en el que había una mesa y una pizarra verde, de las antiguas. No había nadie en el estrado. Los pupitres, en cambio, estaban casi todos ocupados por hombres y mujeres de diferentes edades. Habría unas treinta o cuarenta personas. Todos en silencio, dirigiendo miradas hacia diferentes lugares del aula o calibrándoselos unos a los otros de forma disimulada. Me dirigí hacia un pupitre vacío en un extremo, junto a un joven vestido con una camiseta de manga larga y unos pantalones vaqueros. Pensé que a su lado mi atuendo, igualmente informal, no llamaría mucho la atención. ¿Está libre este sitio? Pregunté. Todo tuyo. Gracias. Sobre el pupitre había varios folios en blanco y un bolígrafo. Me quedé en silencio, esperando. ¿Tienes hora? Me preguntó el de los vaqueros. Lo siento, no tengo reloj, y mi móvil se lo han quedado en la puerta. No importa. Me sonrió de forma amable y me tendió la mano. Me llamo Mark. Lo miré con algo más de atención mientras respondía a su saludo y me presentaba. Parecía de mi edad. Llevaba el pelo muy corto, casi rapado, y tenía una expresión risueña y relajada. Sus ojos azules y grandes me miraban sin ningún asomo de recelo o de desconfianza, algo poco habitual cuando dos candidatos al mismo puesto laboral coinciden en un proceso de selección. Tenía el cuello grueso y espaldas anchas, y los músculos se le marcaban bajo la camiseta. La clase de tío que podría aparecer retratado en una bolsa de Abercrombie & Fitch, luciendo ojos de cachorro y marcando abdominales. Estaba literalmente encajado en el pequeño espacio del cupitre, como si le sobraran brazos y piernas por todos lados. ¿Eres de Madrid, Tirso? Me preguntó. Respondí que sí. Yo he venido desde Barcelona. Espero tener suerte, no me gustaría haber hecho el viaje en vano. ¿También viste el anuncio en Internet? No. Alguien lo había puesto en el tablón de la biblioteca de la universidad donde trabajo. ¿Tardaste mucho en resolver la clave? No demasiado, aunque fue pura casualidad. Yo lo hice casi al instante, dijo. ¿No me dio la impresión de que estuviera lardeando? Me pareció una idea muy hábil, me refiero a lo de poner una clave de acceso oculta. Es como hacer una primera triva, ¿no te parece? Estoy seguro de que debe de ser un trabajo estupendo. Llevo meses esperando este día. ¿Meses? Sí, vi la oferta en mayo. Desde que acabé la carrera no he conseguido ningún trabajo estable. ¿Qué estudiaste? Una doble licenciatura en Antropología y Biología Humana. Vaya, dije impresionado. Al lado de eso mi modesta licenciatura en Historia del Arte parecía tan importante como un curso por correspondencia de corte y confección. No sabía que en Barcelona tuvieran un programa de estudios semejante. No, en Barcelona no. Es un grado interdisciplinar exclusivo de la Universidad de Stanford. Yo estudié allí, aunque soy de Barcelona. Arqué las cejas y asentí Cortés. He aquí un candidato a tener en cuenta, pensé. Esperaba que el currículum académico no tuviera mucho peso en aquellas pruebas, de lo contrario yo no tendría nada que hacer al lado de aquel empollón con pinta de ídolo de adolescentes. En ese momento alguien entró en el aula y se colocó en el estrado para llamar la atención de los presentes. Era un hombre joven, muy alto. Su torso tenía la forma de un triángulo invertido y sus rasgos eran secos, cortantes, como si tuviera la cara hecha de ángulos, a excepción de una boca pequeña de labios gruesos. Era moreno y miraba con los párpados ligeramente caídos, como alguien que acaba de despertarse en mitad de un sueño pesado. El hombre vestía un traje negro, camisa blanca, y corbata larga y estrecha, del mismo color que el traje. Se subió al estrado, se desabrochó el botón de la chaqueta y se sentó sobre el borde de la mesa, en actitud relajada. Buenos días. Soy el señor Burgos. Les acompañaré a lo largo del proceso de selección y les explicaré todo lo que necesiten saber para poder llevarlo a cabo correctamente. Antes de comenzar, por favor, den la vuelta al folio que tienen encima de sus mesas. ¿Se oyó el mismiseo de decenas de papeles al girarse? Se trata de un compromiso de confidencialidad. Se estipula que ningún punto del proceso puede ser hecho público por ustedes una vez que concluya la selección. Están obligados a firmarlo si desean continuar con el proceso. En caso contrario, tendrán que abandonar el edificio. Una chica que estaba sentada delante de mí levantó la mano. Lo siento, no se responderán preguntas a no ser que yo lo indique expresamente, dijo el señor Burgos. La chica bajó el brazo con timidez. Tienen cinco minutos para leer el documento y firmarlo. Eché un vistazo. Era un documento bastante escueto que iba directamente al grano. En resumen se trataba de un pacto de silencio redactado en jerga legal. Lo firmé, al igual que el resto de los candidatos. Al cabo de un rato, el señor Burgos volvió a tomar la palabra. Por favor, vayan pasándolo de atrás adelante para que pueda recogerlo. A continuación, nos dijo, se nos iba a hacer entrega de un test psicotécnico. Tendríamos 50 minutos para rellenarlo. El test era un cuadernillo de varias páginas en las cuales había diferentes preguntas de todo tipo. Series numéricas, de letras, combinadas, cuestiones sobre sinónimos, antónimos, analogías, ortografía, cálculo, razonamiento espacial, razonamiento deductivo. Algunas eran muy simples y otras absurdamente enrevesadas. No sé exactamente cuántas pude responder en total antes de que transcurrieran los 50 minutos. Después, sin apenas dejarnos tiempo para descansar la mente, un examen de idiomas. Había una parte para evaluar nuestro nivel de inglés, otra de francés y otra de alemán. Podíamos escoger responder a todas ellas o solo a una. Yo me limité a realizar la prueba de inglés. Estaba repleta de textos escritos en las más complicadas jergas técnicas, y muchas de las cuestiones se basaban en el conocimiento del habla coloquial. Una hora después, el señor Burgos anunció una tercera prueba. Conocimientos generales. Tuvimos 90 minutos para efectuarla. La mayoría de las preguntas versaban sobre cuestiones de historia y arte. Me sentí mucho más cómodo en esta ocasión. Al hijo de la doctora Alicia Jordán es difícil hacerle una pregunta sobre humanidades que no sepa responder. Tras aquella prueba vino otra. Muchos de los asistentes se agitaban incómodos en sus asientos, y algunos parecían necesitar con urgencia salir a que les diera el aire. Me preguntaba cuánto tiempo más pensaban tenernos ahí dentro. La cuarta prueba era sencilla en apariencia. Primero había que rellenar una serie de datos personales. Preguntaba algunas cuestiones familiares. Nombre del padre y la madre, situación laboral de ambos. Nombre y número de hermanos, en caso de tenerlos, abuelos. Luego aficiones y gustos personales, desde los libros favoritos hasta las películas preferidas. Países a los que se había viajado, si había sido por trabajo o por placer, si se prefería viajar solo o en compañía de amigos o parientes. Ya muy avanzado el cuestionario, empecé a encontrar preguntas que me parecieron más estrambóticas. Califique y razone su grado de acuerdo con los siguientes enunciados. El fin justifica los medios. El arte carece de nacionalidad. El derecho de propiedad es equiparable al de posesión. Y varias frases más en sentido similar. Era un test personal muy extraño. Me veía incapaz de imaginar qué tipo de trabajo valoraba en cualquier medida las respuestas a aquellas preguntas. Tras unos 90 minutos, el señor Burgos recogió los cuestionarios y nos informó de que la prueba había terminado y podíamos marcharnos. La mayoría de los presentes acogieron la noticia con verdadero agrado. Yo entre ellos. Sentía verdaderas ansias por fumarme un cigarrillo y dejar la mente en blanco durante un buen rato. Mi vecino de Cupitre y yo salimos juntos a la calle. Mark quería saber qué tal me había ido con las pruebas. Contesté de forma vaga y luego le devolví la pregunta. Creo que me he defendido bien, respondió. Tengo algunas dudas sobre la prueba de idiomas. Estoy más oxidado de lo que yo pensaba. Seguro que no. Después de todo, hiciste la carrera en Estados Unidos. Oh, no es por el inglés. Y en cuanto al francés, tampoco tengo ningún problema. El alemán es lo que me preocupa, hace tiempo que no lo practico. En aquel momento me di cuenta de que mi único papel en aquella selección era el de figurante. La única persona con la que había hablado tenía una doble licenciatura en Stanford y dominaba tres idiomas. No quería ni imaginar la clase de genios que se sentaría en el resto de los Cupitres. Ha sido una experiencia curiosa, ¿no crees? Me dijo Mark cuando ya estábamos en la calle. Más bien intensa. Mark se rió. Eso no te lo discuto. Bien, entonces ya nos veremos por ahí. Me estrechó la mano. Hasta otra, Tirso. Y suerte. Gracias. Lo mismo digo. Nos fuimos cada uno por nuestro lado. No lamenté perderlo de vista. Era un chico amable, pero pensé que, en realidad, no me resultaba simpático. No era capaz de justificar el por qué. Simplemente, no me gustaba. Un par de días después, recibí dos llamadas de teléfono. La primera, por la mañana. En la pantalla de mi móvil se veía un número de teléfono con más cifras de lo normal. Tirso Alfaro. Soy yo. Le llamo para comunicarle que ha sido elegido para pasar a la siguiente fase del proceso de selección laboral del CNB. La siguiente etapa se llevará a cabo el próximo lunes a las 11 de la mañana. Tiene usted que presentarse en esta dirección. Tome nota. Cogí un lápiz de la entrada y garabateé las señas en el menú de propaganda de un restaurante chino. ¿Lo tiene? Sí. Calle Serrano, número 13. Correcto. Simplemente facilite su nombre al entrar y le indicarán lo que tiene que hacer. ¿Lo ha entendido? Perfectamente. Gracias. Señor Alfaro. ¿Sí? Le aconsejo que lleve ropa y calzado cómodos. La comunicación se cortó. En la garganta se me quedaron atascadas un montón de preguntas. Algo me rondaba la cabeza. Serrano, 13. La dirección me era familiar. Tras comprobarlo en un callejero, descubrí que eran las señas del Museo Arqueológico Nacional. Por la tarde recibí otra llamada. Era de un compañero de mis días de facultad que ahora vivía en Valencia. Me dijo que había venido un par de días a Madrid por motivos de trabajo y que le apetecía quedar con un puñado de viejos amigos. Desde que volví de Canterbury había descuidado bastante mi vida social, así que dije que estaría encantado de acudir a la cita. Apenas mantenía el contacto con mis antiguos compañeros de estudios. Los diversos matrimonios y destinos laborales habían hecho estragos en nuestra relación, otorgándonos a cada uno rutinas imposibles de coordinar. Mi antiguo compañero mencionó de pasada los nombres de los que acudirían al encuentro de esa noche. Entre esos nombres estaba el de Silvia. Silvia era un viejo recuerdo. No demasiado cómodo. La primera novia no se olvida nunca. Si además es la única, entonces la marca que deja es igual que una quemadura en el pecho. Era guapa, Silvia. Tenía el pelo castaño, casi rojo, y los ojos verdes, preciosos. La cara redonda y suave, con el número de pecas exactos sobre la nariz y los pómulos. Yo una vez, estando algo bebido, le dije que no eran pecas, que eran las motitas de canela con que la habían espolvoreado de pequeña, y que por eso era tan dulce. Se rió y me llamó Cursey. Sin embargo, recuerdo que la primera vez que besé sus labios, habría jurado que sabían a canela. Estuvimos juntos cuatro años. Los dos primeros fueron fantásticos. Había largas conversaciones de madrugada, complicidad y sexo en lugares originales. El tercer año desaparecieron las largas conversaciones y el sexo dejó de ser tan sorprendente. En el cuarto año todo fue mal. Tenía la sensación de que aquella chica alegre y extrovertida se había vuelto más silenciosa y apática. Hubo una época, muy mala, en la que llegué a obsesionarme con la idea de que estaba a punto de dejarme. Creo que ella tampoco se sentía feliz. Uno de los dos cortó por lo sano. No importa quién. Hacía mucho tiempo que no pensaba en Silvia, y no estaba seguro de cómo iba a reaccionar al verla. No estaba cuando llegué. Mis amigos habían ocupado una mesa dentro de un pequeño bar con aire castizo, en plena plaza de Olavide. Silvia aún estaba de camino, me dijeron. Me senté y nos pusimos al día. Todos parecían tener mucho que contar y pronto me vi relegado a una cómoda posición de oyente. Llegó Silvia. Sola. Constaté que seguía igual de guapa que siempre, aunque su estilo en el vestir se había vuelto un poco más conservador. Nos dimos dos besos. Se alegraba de verme. Se sentó a mi lado y pidió una cerveza. Intercambiamos un par de bromas. No parecía sentirse incómoda ni cohibida por encontrarme allí, y eso me quitó un gran peso de encima. Me relajé y empecé a disfrutar de la noche. Me reí con las historias de mis compañeros, recorré unas cuantas anécdotas y me animé con las cervezas. Al cabo de un rato ya había bebido el suficiente alcohol como para sentirme más locuaz. El tiempo pasó volando, sin ser yo muy consciente. Después de las doce, muchos de mis amigos se marcharon. Estaba claro que quedaba poco de los antiguos juerguistas de los días de universidad. Casi sin darnos cuenta, Silvia y yo nos habíamos quedado solos. Nos miramos y nos reímos, esperando el momento en que el otro se disculparía, se marcharía y pondría fin oficialmente a aquel reencuentro. Quizá ella, como yo, pensaba que era la primera vez que estábamos los dos a solas desde que lo dejamos. Fui yo el que di el paso inevitable. Parece que ya es un poco tarde, ¿no? Sí, dijo ella. ¿Madrugas mañana? Yo negué con la cabeza. ¿Vacaciones del parado, respondí? Todavía tengo que ver unos cuantos anuncios de la teletienda antes de irme a la cama. Ella rió. Suena apasionante. ¿Y tú? Día libre. ¿En serio? ¿Tantas expectativas tenías puestas en esta noche? No. Ha sido casualidad. Me quedaban un par de días de vacaciones y tuve que cogérmelos para no perderlos. Las casualidades no existen, eso es una señal para que te pidas la última cerveza antes de irte a casa. No sé por qué dije eso. Puede que fuera el alcohol. No estaba borracho, pero sí bastante animado, y no me lo estaba pasando mal. Silvia me dirigió una mirada pícara. Me atrevería con una copa, ¿qué me dices? La teletienda puede esperar. Últimamente los cuchillos japoneses no me impresionan como antes. ¿La miré? ¿Santa Teresa? Y Johnny Walker para ti. Levanté mi jarra vacía de cerveza. Por las viejas costumbres. ¿A quién llamas vieja? Se fue a la barra a pedir las bebidas. Regresó con las copas y volvió a sentarse a mi lado. ¿Quieres saber una cosa? Preguntó. Adelante. Hace siglos que no me voy de copas un lunes por la noche. Me cuesta creerlo. Antes lo hacías a menudo. Recuerdo que siempre decías que emborracharse los fines de semana era cosa de críos. Justo lo que éramos nosotros. Pero reconozco que en el fondo lo sigo pensando, aunque ya ni siquiera bebo los fines de semana. Me estás empezando a asustar. ¿Quién es usted y qué ha hecho con Silvia? La puse a trabajar en una malvada multinacional en horario de 8 a 3, 5 días a la semana. Creo que me odia por eso. ¿Puedo preguntar qué malvada multinacional es esa? Voynich. Ya sabes, cosas de internet. Hice una mueca de desagrado. De pronto me había acordado de mi madre. Últimamente no hago más que oír ese nombre. Y lo oirás mucho más, créeme. Olvídate de Google, Microsoft, Mac y todas esas. En unos pocos años Voynich revolucionará el mundo web tal y como lo conocemos. En ese momento dibujó una expresión de repugnancia en la cara. Bebió un trago largo de su copa, como si quisiera enjuagarse el paladar. Dios, escúchame. Hablo como la maldita jefa de marketing. ¿Ves lo que han hecho conmigo? Yo dejé escapar una carcajada. Dime una cosa. ¿Cómo una chica que esperaba viajar por el mundo restaurando y trazando obras de arte acabó siendo la nueva profetisa de Voynich? En una palabra. Dinero. ¿Sabes qué? Me gusta tener dinero. Si además tuviera tiempo para gastármelo, sería estupendo. Si te sobra siempre puedes hacerme un donativo. No es tan bonito como apadrinar un niño africano, pero seguro que mis dibujos son mejores. Ella volvió a reírse. Recorré lo mucho que me gustaba hacerla reír. Las pegas de sus mejillas titilaban como purpurina. Tentador, pero no podría. Todo el dinero que gano va directo a una cuenta corriente destinada a sufragar un bonito piso, una bonita boda y un bonito viaje de novios. Casi me atraganté. ¿Te vas a casar? Lo haré algún día. Ya tengo el novio. Solo me falta todo lo demás. ¿Y por qué? Porque quiero, respondió ella. La gente se casa, Tirso. A la larga acabas necesitando a alguien con quien discutir todos los días, si no la vida resulta muy aburrida. Oh, bien. ¿Dije algo desconcertado? Pues. Me alegro por ti. Enhorabuena. No descorches todavía el champán, ni siquiera tengo fecha. Es solo un proyecto a largo plazo. Nos quedamos callados un instante, en lo que amenazaba con convertirse en el preludio de un incómodo silencio. Ella se apresuró a cortarlo cambiando de tema. ¿Y qué hay de tus expectativas laborales? ¿Has hecho alguna entrevista o entregado alguna solicitud? La verdad es que sí. Estoy metido en una especie de proceso de selección. Creo que tiene algo que ver con el museo arqueológico. En ese momento recordé algo. Tú trabajaste una temporada allí justo después de terminar la carrera, ¿verdad? Si a eso se le puede llamar trabajo. Solo fueron unas prácticas de seis meses en el departamento de conservación. Estuve ahí hasta que cerraron el museo para su reforma. Cuando me marché ni siquiera se habían aprendido mi nombre. ¿Te suena haber oído hablar sobre algo llamado CNB? ¿CNB? Silvia arrugó un poco la frente, haciendo memoria. CNB. Qué curioso, el caso es que, ahora que lo mencionas. ¿Sí? Se me había olvidado por completo. Es algo que comentó una vez una de las conservadoras del museo. ¿Bebió un sorbo de su cota? No recuerdo su nombre, pero era una mujer muy agradable. A veces tomábamos café juntas al salir de trabajar. El día que terminé mi contrato, faltaba muy poco para que el museo cerrase sus puertas y comenzasen las obras de remodelación, así que estuvimos hablando de eso. Ella estaba muy indignada. ¿Por qué motivo? Por lo visto había podido echar un ojo a la partida presupuestaria dedicada al Departamento de Conservación. Decía que alguien había hinchado de forma escandalosa las cifras. ¿En qué sentido? No recuerdo bien los detalles. Decía que en junta se aprobó una partida de varios miles de euros, pero cuando accedió al deshilose de los gastos, descubrió que sólo una parte muy pequeña de ese dinero estaba justificada en adquisiciones y mejoras concretas. El resto estaba siendo desviado para algo llamado CNB. Me dijo que algunos compañeros de otros departamentos se habían quejado de lo mismo. ¿Nunca se te ocurrió preguntar a qué se refería con el CNB? Ella se encogió de hombros. ¿Para qué? Era un museo nacional, estaba lleno de departamentos, y a muchos los denominaban por sus siglas. ¿Y esa conservadora no tenía intención de denunciar aquellas irregularidades? No. La pobre se lo tomaba con una resignación un tanto patética. Parece que en la administración pública están acostumbrados a ese tipo de cosas y nadie levanta la liebre. Por cura de jadez. En realidad, creo que estaba más intrigada que molesta. Silvia suspiró. Un poco triste, ¿no te parece? Mi malvada multinacional tendrá todos los defectos que quieras, pero nadie mueve un solo céntimo sin que se sepa a dónde va destinado. Yo levanté mi copa, irónico. Brindo por Boinichi su honradez. Lo mismo digo, Silvia miró al fondo de su vaso, pero para brindar necesitó algo más que aire. ¿Por qué no te acercas a la barra y pides las dos últimas copas? No fueron las dos últimas copas, sino las primeras de varias. Los minutos se fundían como hielo en un Johnny Walker con Coca-Cola. Con cada trago el reloj se retrasaba una buena porción de tiempo, y, al cabo de muchos, parecíamos aquellos dos chicos de 20 años recién cumplidos que estaban empezando a conocerse. Al final de la última copa, comencé a preguntarme si sus labios seguirían sabiendo a Canela, como la primera vez que la besé. El bar cerró. Ya no quedaba nadie dentro salvo nosotros. Salimos a la calle. Calle de lunes de madrugada, vacía y silenciosa. Lo único que se oía era nuestra voz y nuestra risa. Puede que hiciese frío, pero yo no lo sentía. El alcohol me calentaba el cuerpo. Empezamos a andar sin proponernos un rumbo concreto. Yo saqué un cigarrillo y lo encendí. Creía que ya no fumabas, me dijo. Soy débil. Volví a caer. Oh, Tirso, no. Dijo ella con un leve tono de reproche. ¿Cómo es posible? Dudé si respondiera esa pregunta. No lo habría hecho de haber bebido un poco menos. Habría un espinoso tema de conversación que habíamos rodeado durante toda la noche. Volví a fumar cuando lo dejamos. Ella se detuvo. Me miró a los ojos y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Lo siento. Tranquila. No fue culpa tuya. ¿Seguíamos hablando de tabaco? El temido silencio cayó sobre nosotros. Pero no era un silencio incómodo de palabras evitadas, más bien parecía una tregua para que pudiéramos medir lo que diríamos a partir de ese momento. Me di cuenta de que estábamos dirigiéndonos hacia mi casa. ¿Sales con alguien, Tirso? No, ahora mismo no. Asintió, como si esperase aquella respuesta. Me he acordado mucho de ti, dije. Fue una tontería, pero sentía la necesidad de decir algo agradable. No, no lo has hecho, pero gracias de todas formas, respondió ella sonriendo. En cambio yo sí que he pensado en ti. Algunas veces. ¿Algunas veces? Me preguntaba si habías encontrado lo que estabas buscando. No me veía capaz de interpretar sus palabras. Demasiado whisky. Llegamos ante el portal de mi casa y me detuve. ¿Vives aquí? Temporalmente. Bien. Pues llegó el momento de la despedida. No se movió. Se quedó quieta delante del portal, sin dejar de mirarme. Yo no podía apartar la vista de sus ojos verdes ni de sus pecas de color canela, que parecían danzar a su alrededor. Cerré los ojos y la besé. Fue un verso largo y agradable. Nuestros labios eran dos viejos amigos que se abrazaban después de mucho tiempo sin verse. Al terminar nos quedamos mirándonos sin saber muy bien qué hacer. ¿Quieres subir? Pregunté. Creía que a estas horas tenías que ver la teletienda. Al cuerno la teletienda. Ya tengo demasiadas licuadoras. Ella se rió y no pude evitar volver a besarla. Esta vez el beso no era como el anterior, fue algo más serio. Abrí la puerta y entramos. No hubo palabras. Solo besos en el ascensor, besos al entrar en el recibidor de mi piso y muchos más besos mientras nos dirigíamos hacia el dormitorio, despojándonos de prendas que nos estorbaban. Después dejé de besar su boca y mis labios buscaron las pecas de sus mejillas. Besé su nariz, su cuello y su espalda. Besé su cuerpo, moviéndome por sus curvas con la seguridad propia del que ya ha estado antes en ese lugar. Era un buen lugar. Cómodo y acogedor. Me hizo recordar que, en realidad, toda ella sabía a Canela. Me desperté al escuchar ruido en el dormitorio. Al abrir los ojos un rayo de sol atravesó mi cabeza de lado a lado. Sentía el cuerpo pesado y la boca seca, y parecía que tenía el caneo lleno de arena. Una resaca de manual. Hay resacas, no obstante, que se reciben casi con gusto. Aquella mañana me sentía demasiado bien como para que un simple dolor de cabeza mitigase mi buen humor. En contra de lo que suele decir el mito, recordaba perfectamente cada detalle de la noche anterior. O, al menos, los más importantes. Volví la cabeza. El otro lado de la cama estaba vacío. Me incorporé. Silvia estaba de pie, junto a la puerta. Tenía puesta su ropa y silbaba Comeon Aileen, de los Dexis Midnight Runners. Siempre fue una de sus canciones favoritas. Al verme despierto ella sonrió y se sentó en la cama, a mi lado. Me pareció una buena señal. Buenos días, dijo. Me acarició el pelo con la mano. ¿Fue un tacto agradable? ¿Sigues roncando una barbaridad, lo sabías? ¿Sí? Pues tú también. Eso no es cierto, dijo ella, tirándome un almohadón a la cara. ¡Ey, cuidado! Dolor de cabeza. Yo resaca. ¡Qué mono! Se inclinó y me besó la punta de la nariz. Luego se levantó de la cama y se puso a buscar por el dormitorio. ¿Sabes dónde dejé ayer mi bolso? No lo sé. Quizá en alguna parte del recibidor. ¿Podrías ayudarme a buscarlo? Sugirió, y salió del dormitorio. Bajé de la cama y me puse encima lo primero que saqué de mi armario. Fui al recibidor y la encontré colgándose su bolso del hombro. Aquí estaba. Supongo que lo tengo todo dentro. Si me dejase algo, ¿me avisarás, por favor? Ya pasaré a buscarlo cuando pueda. ¿Te marchas? ¿No vamos a desayunar o... ¿Algo? Creo que es mejor que me vaya. Ya. Entiendo. Traté de que mi voz no sonase hostil. ¿No quería que ella pensara que le estaba reprochando nada? Bebimos un poco y se nos fue de las manos, ¿verdad? Ella se rió. Aquello me cogió por sorpresa. Anda, ven aquí. Me tomó de la mano y me llevó hasta el sofá. Se sentó a mi lado y luego volvió a colocarme un mechón de pelo detrás de la oreja. Antes no llevabas el pelo tan largo. Me gusta. Te sienta bien. Quiso volver a acariciarme el pelo, pero yo me aparté. ¿Estás molesto conmigo? No lo estoy. Sí lo estás. Estás molesto porque piensas que estoy echando a correr. Pero déjame decirte que te equivocas. Desde el momento en que te vi al entrar en el bar supe que acabaría en la cama contigo, ¿y sabes por qué? Porque me gustas, Tirso. Me sigues gustando mucho. Se encogió de hombros y extendió las manos. Estoy colada por ti, ya ves. Pobre de mí. Por eso me voy. No quiero que vuelvas a hacerme a daño. ¿Cuándo te he hecho daño yo? Estar contigo me hacía daño. Al principio no, lo reconozco. Luego empezaste a aburrirte. Tú no te dabas cuenta, pero así era. Ella guardó silencio. Pensando. Escogiendo cada palabra. Verás, Tirso, yo soy una chica corriente. Mírame, trabajo en una oficina y hago planes de boda. Lo único que pido es un novio que me trate bien y una vida más o menos estable. Esa no es la chica que yo recuerdo de cuando salíamos juntos. Tú salías con una universitaria con la cabeza llena de pájaros. Esa no era yo, solo mi versión post-adolescente. Pero en alguna parte siempre estuvo alguien que quería un novio normal y una vida sin complicaciones. En el fondo lo sabías mejor que yo, por eso te aburriste de mí. Aquello me estaba matando. ¿Nunca se te ocurrió pensar que también podría gustarme la chica que solo quería un novio normal y una vida sin complicaciones? Ojalá hubiera sido así. Tú no puedes ser un novio normal para nadie, Tirso. Llevas encima demasiada soledad para saber lo que es eso. Aquella frase era demasiado grande como para que la pronunciara de la manera tan casual como lo hizo. Quizá ella no se daba cuenta de la carga de profundidad que estaba lanzando contra mi ánimo. Así que soy yo el que tiene un problema. Claro que no. Dijo ella, acariciándome la mejilla. Eso no es tener un problema. Hay mucha gente como tú, Tirso. Y también hay muchas mujeres que quieren estar con hombres como tú. El mundo está lleno de mujeres solitarias que buscan hombres solitarios. Eso es todo. En el fondo es muy sencillo. Solo tienes que buscar. Y, si te conozco bien, disfrutarás tanto de la búsqueda como del encuentro. Ese eres tú, Tirso. Un buscador. Se levantó del sillón y me dio un verso en los labios. Luego se apartó de mí y me dirigió una mirada cargada de cariño. No era la mirada de una antigua novia, era la de una vieja amiga. Yo no valgo para buscar. Prefiero conformarme con lo que tengo. Me quedé sintiendo como poco a poco se desvanecía el calor de sus labios sobre los míos. ¿Y qué se supone que es lo que estoy buscando? A alguien como tú, cariño. Me sonrió. A alguien como tú. Silvia sacó una tarjeta de su bolso y me la dio. Yo la cogí sin mirarla. Tenía mis ojos colgados de los suyos. Llámame si algún día te sientes demasiado solo, me dijo. Charlar contigo siempre es divertido, me recuerda a buenos tiempos. Abrió la puerta. Se quedó un segundo parada en el umbral, mirándome a los ojos, como si quisiera memorizar bien mi rostro. Luego levantó la mano para despedirse y se marchó. Eché un vistazo a la tarjeta que aún tenía en las manos. Vi su nombre. Silvia Cano. Ella había escrito su número de móvil con un lápiz. Le di la vuelta a la tarjeta y me encontré un desproporcionado logotipo cuya forma recordaba a una estrella aplastada, hecha a base de doce flanjas rojas y azules. Debajo había algo escrito. Voynich Incorporated. Secrets from Future. Desanimado, dejé caer al suelo la tarjeta. Estaba convencido de que no volvería a ver a Silvia nunca más. 6. Archivística. Hacia mediados del siglo XIX, el patrimonio arqueológico hispano se encontraba disperso por varias colecciones sin ningún nexo común entre ellas. El Real Gabinete de Historia Natural, la Escuela Superior de Diplomática, la Real Academia de la Historia. Y otra serie de instituciones similares con nombres muy largos y de función incierta. En España el progreso solía regirse por un uso horario diferente al del resto de Europa. Así, mientras la mayoría de nuestros vecinos de continente ya disponían de enormes y modernos museos en los que poder exhibir toda su quincaya patrimonial, ya fuera obtenida, comprada, excavada o, directamente, robada, por estas tierras aún lo teníamos todo hecho un desastre. Por otro lado, los arqueólogos españoles apenas escribieron unos pocos renglones en las páginas de los albores de la arqueología moderna. Nosotros no desenterramos el Valle de los Reyes, no estábamos allí cuando Schliemann descubrió Troya, ni cuando Edward Herbert Thompson compró la hacienda de Chichen Itza y llenó el Museo Británico con tesoros. Tesoros que los aztecas forjaron y los conquistadores españoles rescataron de siglos de olvido. Tampoco estuvimos allí mientras un grupo de pioneros con afán de aventura descubrían en Mesopotamia las ruinas de Ur de Caldea y cambiaban para siempre la historia de la arqueología. En este país estábamos ocupados escribiendo zarzuelas. A mediados del siglo XIX, la cosa empezó a cambiar. En 1867, la reina Isabel II firmó un real decreto en virtud del cual todos los tesoros históricos de la nación debían recopilarse, clasificarse y exponerse en un museo similar a los que ya había en Europa. Era el momento de que España tuviese su propio Museo Arqueológico Nacional. El diseño del nuevo museo fue encargado a un oscuro arquitecto llamado Francisco Jareño, ni mejor ni peor que otros muchos que, en aquel entonces, llenaban Madrid de ostentosos pastiches. La obra, que fue bautizada con el pretencioso nombre de Palacio de Bibliotecas y Museos, no fue terminada hasta 1895. Sus contemporáneos, muy piadosamente, dijeron que era de estilo neoclásico. En realidad vampiriza tantos momentos de la historia de la arquitectura que acaba por ser una especie de pesadilla conceptual. En su defensa puede decirse que era lo que estaba de moda en la Europa de aquel entonces. Muy pronto las salas del Museo Arqueológico Nacional empezaron a llenarse de tesoros bastante vistosos. Coronas votivas de oro, estatuas romanas, tumbas milenarias. Los españoles empezaron a hacer sus primeros pinitos en arqueología y a darse cuenta de que resultaba más satisfactorio etiquetar y mostrar un hallazgo que venderlo al mejor postor. Fueron necesarios muchos años de duro esfuerzo pero, finalmente, el Museo Arqueológico Nacional recopiló un fondo lo suficientemente sólido como para estar a la altura del resto de los grandes museos europeos. Por desgracia, en algún momento de la historia reciente, aquel dinamismo se perdió. El ya de por sí escueto presupuesto del museo se vio cada vez más y más reducido, hasta que llegó un punto en que apenas había suficiente para mantenerlo con vida, en un estado cercano al letargo. Resultaba algo triste comprobar cómo en otros grandes museos del mundo las instalaciones se modernizaban a pasos agigantados, mientras que en el viejo y entrañable arqueológico aún había etiquetas escritas con máquinas de escribir que databan de la época en la que aquello era el último grito en tecnología. Recuerdo que mi madre siempre se ponía de mal humor cuando, por algún motivo, tenía que ir a visitarlo. No. Es decadente. ¿Solía decir indignada? No han tocado una sola vitrina desde que murió Franco, por el amor de Dios. Exageraba, sin duda, pero había que admitir un cierto aire de dejadez y amodoramiento cuando se paseaba por sus salas. Más que un museo, empezaba a parecerse a un almacén. Alguien con poder y capacidad de actuación debió de compartir las ideas de mi madre pues, casi de un día para el otro, el arqueológico cerró sus puertas y emprendió un ambiciosísimo proyecto de remodelación cuyo objeto era transformarlo de arriba a abajo. La idea fue acogida con entusiasmo. Por desgracia, una obra pública es como el amor, que algún día se acaba, pero no se sabe la fecha exacta, y de hecho hay amores que duran eternamente. Cuando me fui a vivir a Canterbury, el museo llevaba ya años cerrado. Cuando regresé, la situación era la misma. Así pues, al acudir a la segunda fase de aquel misterioso proceso de selección laboral, me sentía algo excitado ante la posibilidad de poder entrar en el cascarón del arqueológico y, contemplar por mí mismo en qué estado se encontraba la tan publicitada obra de remodelación. A las once menos cuarto de la mañana me presenté ante la verja que cerraba el acceso al museo. Había un montón de carteles anunciando la próxima reapertura para una fecha que había pasado hacía meses. La verja estaba cerrada y no se veía a nadie tras ella. Apareció un vigilante de seguridad con pantalón negro y chaquetilla azul. Le expliqué el motivo de mi presencia y el guardia, sin apenas pronunciar palabra, me dejó pasar. Crucé la pequeña zona ajardinada que había tras la verja y llegué ante los inmensos portalones del museo. Me recibió una mujer de mediana edad con gafas, que llevaba una bata blanca y una identificación plastificada colgada del cuello. Hola, saludó con gesto afable. ¿En qué te puedo ayudar? Vengo para participar en un proceso de selección. Ah, sí, claro, los del CNB. Dime tu nombre, por favor. Se lo dije, y ella consultó en una lista hasta encontrarme. Perfecto, Tirso. ¡Qué nombre más bonito! Ya no se estila mucho, ¿verdad? ¿Te lo pusieron por algún pariente? No, fue una ocurrencia espontánea. Ya veo. Bueno, yo soy la doctora Julia Vela. Encantada. ¿Te importa acompañarme por aquí, por favor? Seguía la doctora Vela por las antiguas salas del museo. El interior, aún en obras, lucía un aspecto blanco y radiante y olía intensamente a pintura. Por todas partes había bultos cubiertos con plásticos y expositores de cristal vacíos. Llegamos a una enorme sala de distribución de varios pisos de altura. En el centro había una moderna escalinata y las paredes estaban cubiertas de madera pulida. Me impresionó. No se parecía en absoluto al viejo y tabernoso museo que yo recordaba de mis últimas visitas, y eso que aún estaba sin terminar. La doctora Vela apreció mi asombro. ¿Te gusta? Esta será la nueva entrada del museo. El suelo es de mármol cavertino y la madera viene del sudeste asiático. Se ha querido hacer un espacio completamente diferente. Limpio, diáfano, alegre. Ha mejorado mucho, sí. Y eso no es todo. Con la nueva obra se han recuperado las cubiertas originales de acero y vidrio de los patios del museo. Bueno, no son las originales en realidad. Esas las quitaron en los años cuarenta, pero es una reproducción casi idéntica. Eso nos permitirá recuperar una gran cantidad de espacio expositivo. La doctora me acompañó a través de salas y corredores, sin dejar de contarme detalles sobre la obra. Hablaba con mucho entusiasmo, como si estuviera presumiendo ante una visita de la reforma de su nueva y carísima cocina. ¿Cuándo cree que será abierto al público? Pregunté. Uy, hijo, si yo lo supiera. No soy más que una pobre funcionaria. Aquí cada día nos dicen una cosa distinta. La doctora Vela, como muchos funcionarios, tenía tendencia a hablar mal de la administración. No tardó mucho en criticar la cantidad de tiempo que se habían demorado las obras, y, de paso, lanzar una serie de comentarios insidiosos sobre su elevado coste. No digo que el dinero gastado no luzca, dijo Embalada en su chismorreo, pero, es una cantidad tan grande. Por ahí se dice que el presupuesto ha doblado al que se empleó para la remodelación del Museo del Prado y, la verdad, no me lo explico. Aquí no se trataba de hacer un nuevo edificio, solo de apuntalar el antiguo. Pero, en fin, estos políticos. Ya se sabe. Siempre inflando las cifras. Espero que nadie se lleve una desagradable sorpresa cuando alguien se ponga a hurgar en las facturas. La doctora Vela dejó de quejarse por los presupuestos y, volvió a glosar las maravillas de la nueva remodelación del Museo. Tiene un aspecto maravilloso, dije. Me gustaría mucho poder trabajar aquí. ¿Aquí? No, los del CNB no trabajáis en las salas del Museo. Vi una oportunidad para sonsacarle algún dato a la locuaz doctora. ¿Dónde nos movemos, exactamente? No tengo ni idea. Lo único que sé es que me llamaron por teléfono y me pidieron que os recibiera. La verdad, estoy un poco intrigada, ¿qué diablos es eso del CNB? ¿Sois de alguna subcontracta? ¿Usted no lo sabe? No, ni yo ni nadie con quien haya hablando. Por aquí ves a esas extrañas personas con sus pases azules, yendo de acá para allá, como si el museo les perteneciera, y todos los jefes de departamento te dicen que debes atender a todo lo que pidan sin hacer preguntas. Es muy intrigante. Acudida al cabo de unos instantes. Al abrirse las puertas automáticas, me encontré con un largo pasillo que giraba a la derecha. Es aquí, dijo la doctora. Tienes que ir hasta el fondo de este pasillo y, cuando te encuentres una puerta, llamar. Se supone que yo no puedo acompañarte. Mucha suerte. Comencé a caminar en medio de un silencio iluminado por tubos de neón. Tercí al llegar a la esquina y vi, al final de otro largo trecho, una sencilla puerta sin indicaciones. Me dirigí hacia ella. La puerta se abrió con un movimiento brusco y apareció una chica joven, vestida con un traje de falda y chaqueta. La recordaba vagamente como una de las candidatas del anterior proceso de selección. La chica tenía el pelo desordenado y lloraba de forma histérica. No pueden hacer esto. Gritó dirigiéndose al otro lado de la puerta. Los denunciaré. ¿Me oye? Pienso denunciarlos a la policía. Cerró la puerta de un golpe y salió corriendo por el pasillo. Chocó contra mi hombro al pasar junto a mí. Hazme caso y sal de aquí corriendo. ¿Moqueó? Son unos psicópatas. Prueba de archivística, dicen. Y una mierda. Se secó las lágrimas de los ojos y siguió su camino sin dejar de gimotear. Dejé de escuchar sus sollozos al poco de torcer por la esquina del pasillo. Interesante. Esperaba no estar participando en algo con lo que abren la sección de sucesos en el telediario. Iba a seguirla para intentar consolarla de alguna manera, o al menos saber qué era lo que le ocurría exactamente, pero cuando doblé la esquina del pasillo no la encontré. Supuse que habría cogido el ascensor. Algo acongojado, di media vuelta y regresé a la puerta. Llamé con los nudillos y se abrió casi de inmediato. El señor Burgos me saludó al verme. No iba vestido en esta ocasión de manera formal, sino que lucía un jersey negro de cuello vuelto y unos pantalones grises. He visto a una chica que... Dije señalando sobre mi espalda con el pulgar. Lo sé. Pasé. Entré en una especie de sala de espera con sillas de plástico clavadas a la pared. Había cuatro personas allí, todos candidatos de la última prueba. Entre ellos también estaba Mark, lo cual no me sorprendió. Mark sonrió y me saludó levantando un poco la mano. Respondí a su saludo y fui a sentarme en un lugar libre. El señor Burgos, por su parte, se colocó detrás de una mesa plegable que había en una de las esquinas de la sala, justo al lado de una puerta de metal. Faltan todavía unos minutos para las once, dijo, pero dado que todos los que habían sido citados a esa hora ya están aquí, podemos empezar. Esta fase es la última, de modo que sólo uno de ustedes será contratado. Quiero que se hagan cargo de todo lo que hoy está en juego. Curioso. ¿Parecía querer presionarnos de manera consciente? Al proceso de hoy lo denominamos prueba de archivística. Es un proceso muy simple que no debería tener riesgos de ningún tipo. No obstante, estarán ustedes obligados a firmar este documento en el que asumen toda la responsabilidad de lo que les pueda ocurrir a partir de ahora. Los candidatos intercambiamos algunas miradas interrogantes. Uno de ellos, el que parecía mayor, tomó la palabra. Disculpe, pero ¿podría explicarnos en qué consiste esa prueba de archivística antes de que firmemos nada? No, no puedo. Pero. No pretenderá seriamente que firmemos un compromiso de exención de responsabilidad sin saber el motivo. Esa es la situación. Es ridículo. Ni siquiera creo que sea legal. ¿Es que no hay un responsable con el que pueda hablar para pedir más explicaciones? Yo soy el responsable. El candidato miró al señor Burgos con enfado. Se levantó de su silla y se fue hacia la puerta. Salió de la sala sin volverse. Otro candidato se levantó en silencio y se marchó también. El señor Burgos esperó unos momentos y luego se dirigió hacia los que querábamos. ¿Alguno más? Algo en mi interior me decía, más bien me gritaba, que lo juicioso sería imitar a mis otros dos compañeros y largarme de allí. Fue la curiosidad por saber qué me aguardaba tras aquel secretismo lo que me hizo ignorar mi sentido común y quedarme sentado sin decir palabra. Continuemos, pues, dijo el señor Burgos. Nos dio a cada uno un folio escrito por una sola cara con una línea de puntos al final, y un bolígrafo para que nos lo fuéramos turnando. El señor Burgos recogió los documentos y luego se sentó detrás de la mesa plegable. Tirso al faro, llamó. Me levanté, intentando no parecer amedrentado, y fui hacia el mostrador. Usted es el primero. Sígame. Abrió la puerta de metal que estaba a su lado y me invitó a pasar. Lo último que vi fue a Mark levantando el pulgar hacia mí para darme ánimos. Me encontraba en una sala inmensa iluminada por bombillas que colgaban del techo. Hasta donde podía ver, la sala estaba repleta de objetos de todo tipo. La mayoría, simples trastos. Sillas viejas, mesas de oficina, cajas de embalar y rollo de plástico. Otros, en cambio, parecían piezas antiguas cuyo valor no era capaz de precisar a simple vista. Los techos de la sala eran altísimos y en las paredes había estanterías de metal repletas de más chatarra y restos de material de oficina. La sala tenía forma rectangular. No era capaz de precisar cuál podría ser su extensión concreta, pero estaba seguro de que todo mi piso de la calle de Fuencarral podría caber dentro y que aún sobraría espacio. La puerta por la que acababa de entrar era blindada. No había picaporte por ningún lado, pero sí un pequeño altavoz con un botón en la pared. ¿Qué lugar es este? Pregunté. El señor Burgos me entregó una carpeta que llevaba bajo el brazo. Es un viejo almacén del museo. Hace años se utilizaba como depósito, pero ahora solo es un trastero. ¿Y qué se supone que tengo que hacer ahora? La prueba de archivística mide su capacidad y rapidez para catalogar piezas de valor. Observe a su alrededor, Tirso. ¿Qué ve? Me puse tenso. Pensaba que la prueba empezaba con esa pregunta. Bien. Hay una mesa de metal frente a mí, unas cajas de madera, encima de las cuales hay un monitor de ordenador, diría que un viejo modelo 386. El señor Burgos emitió un leve suspiro de impaciencia. Relájese, Tirso. Solo era una pregunta. Perdón. Supongo que la respuesta sencilla es... Una sala llena de trastos. No va muy desencaminado. Ahora fíjese en las paredes, ¿ve unas puertas? Sí. Veía tres en total, además de la que estaba a mi espalda. Cada una de ellas de acceso a un pequeño almacén, salvo la que está más cerca de nosotros, en la pared de la izquierda, que comunica con un depósito de libros. Lo que tiene que hacer es muy sencillo. En la carpeta que le acabo de entregar hay una lista con dos piezas de valor y tres libros. Cuando tenga todo lo que figura en la lista, salga de aquí y regrese a la sala de espera. Valoraré el tiempo que tarda y si ha recogido las piezas y los libros correctos. En eso consiste la prueba de archivística. Lo miré con recelo. La aparente sencillez de la prueba no casaba con la firma de un documento de exención de responsabilidad y una candidata al borde del ataque de histeria. ¿Eso es todo? ¿Seguro? Seguro. Por favor, abra la carpeta y asegúrese de que entiende correctamente la lista que le he entregado. Así lo hice. En la carpeta había una simple hoja de papel mecanografiada. Libros. El mensajero de las estrellas, Galilei, Galileo. El martillo de las brujas, Creima, Heinrich & Sprenger, Jacob. La incredulidad conquistada, Glambillo, Joseph. Piezas. 1. Eros tensando su arco. Achisti, Luigi, siglo XVIII. Alabastro. 25 centímetros. 2. Martirio de San Quirico y Epifanía, frontal de altar. Escuela catalana. Madera, siglo XII. 65 por 95 centímetros. ¿Está todo claro? Me preguntó el señor Burgos. Creo que sí. Eros tensando su arco es una estatuilla, ¿verdad? Eso no se lo puedo decir. Se supone que parte de la prueba consiste en que lo sepa. Cuando lo obtenga todo. ¿Sólo tengo que salir y ya está? Eso es. Hay un micrófono o comunicador junto a la puerta. Cuando quiera irse, solo apriete este botón y dígamelo. Yo le abriré desde el otro lado. De igual modo, si en algún momento quiere abandonar la prueba, solo tiene que avisarme por el comunicador y yo le dejaré salir. Creo que lo tengo claro. Caporte un par de veces sin resultado. La puerta estaba cerrada con llave. Rodeé la sala hasta llegar a la pared del fondo, donde estaba la otra puerta. Esta era más moderna. Traté de abrirla. Cerrada. Fui a la tercera y última, pero algo me decía lo que me iba a encontrar. Cerrada también, por supuesto. Me dirigí al comunicador que estaba junto a la puerta de metal y pulsé el botón. La voz del señor Burgos me respondió al otro lado. ¿Algún problema, Tirso? Disculpe, pero las tres puertas están cerradas. Lo sé. Me quedé esperando unos segundos a que dijera algo más, pero eso fue todo. Ya. Bueno. ¿Podría darme una llave o algo así? Las llaves están dentro del depósito de libros. Gracias. Lo que ocurre es que la puerta del depósito también está cerrada. ¿Desea usted abandonar la prueba, Tirso? No. Yo no he dicho eso. Entonces le sugiero que entre en el depósito y empiece a buscar los objetos de su lista. Pero ya le he dicho que la puerta está cerrada. Repito. ¿Desea usted abandonar la prueba? Es libre de hacerlo si quiere. Inspiré. Empezaba a ver las cosas claras. Entiendo. No. No deseo abandonar por el momento, gracias. La comunicación se cortó. Me obligué a mí mismo a no desanimarme y traté de racionalizar. Había una puerta cerrada y se esperaba que yo la abriese de alguna manera. Traté de girar el picaporte de varias formas, y luego empujé con fuerza. La puerta temblaba un poco, pero no se abría. Acabé dando un par de golpes con el hombro, con cierta fuerza, pero la puerta, aunque vieja, era bastante recia. Dejé de hacerlo en el momento en que me dije a mí mismo que nadie podría esperar que yo derribase una puerta a golpes. O al menos eso creía. Suspiré. Me quedé mirando la dichosa puerta con los brazos en jarras. Pensé que era probable que la llave estuviese oculta en alguna parte de aquel montón de trastos. Inspeccioné la cerradura para tratar de hacerme a la idea del tipo de llave que estaba buscando. Era una cerradura antigua, con la forma de las que aparecen en las portadas de las novelas de misterio. La llave que abriese esa puerta habría de ser una llave muy grande. Me agaché y miré por el ojo de la cerradura. No vi nada. Caí en la cuenta de inmediato. Si no era capaz de ver nada, era porque algo tapaba mi visión, lo cual seguramente indicaba que la llave estaba puesta en la cerradura. Pero al otro lado de la puerta. Había avanzado un paso. Ya sabía dónde estaba la llave, el problema era que mis posibilidades de acceder a ella eran tan reducidas como antes de localizarla. Tuve una idea. Inspeccioné la puerta y me aseguré de que la rendija que la separaba del suelo era del tamaño adecuado. Después recorrí la sala llena de trastos hasta que encontré un puntero de metal extensible, parecido a la antena de una radio vieja. El abuelo de los actuales punteros de láser. Podría serme útil. Me arrodillé frente al ojo de la cerradura. Después cogí el papel donde tenía la lista de objetos que debía encontrar y lo pasé por debajo de la puerta, hasta la mitad. Desplegué el puntero de metal y, con cuidado, lo introduje por el ojo de la cerradura. No quería pensar demasiado en si lo que estaba haciendo era muy inteligente o una soberana estupidez. Toqué la llave con el extremo del puntero y empujé con suavidad. La llave empezó a moverse hacia atrás. Finalmente dejé de notar resistencia y oí, al otro lado de la puerta, cómo la llave caía al suelo. Era hora de comprobar si mi idea había servido para algo. Tiré de la hoja de papel que estaba en el suelo hacia mí. Se deslizó con facilidad bajo la puerta. Vi aparecer la llave, plácidamente posada sobre la hoja de papel, justo donde había caído tras empujarla con el puntero. Apenas podía creer que hubiera funcionado. Me sentía el hombre más astuto sobre la faz de la Tierra, a pesar de que era un truco bastante viejo. Cogí la llave y abrí la puerta sin dificultad. El depósito de libros no era mucho más grande que una despensa. Un reducto pequeño de cuatro paredes forradas con estanterías de metal que se combaban bajo el peso de múltiples volúmenes. Sólo me hizo falta un vistazo para darme cuenta de que ninguno de ellos estaba etiquetado. Al mirar la lista que yo tenía reparé en que junto al nombre del libro sólo figuraba el autor, pero no había ninguna otra referencia. De modo que tendría que mirar libro por libro hasta encontrar el que buscaba. No me pareció muy complicado, sólo tendría que tener paciencia y no despistarme, los libros no parecían estar ordenados siguiendo ninguna pauta en concreto. Sólo los habían colocado a su daer. Empecé a leer los títulos en el canto. Appendix Provi, Asertioseptem Sacramentorum, De Serpentes et Reptilia, Monetae Cudentae Ratio. En ninguno de ellos aparecía el nombre del autor. Todos estaban escritos en latín. Sin embargo, en la lista que yo tenía los títulos figuraban en castellano. Sonreí de medio lado. Era una simple prueba de idiomas. Burdo, pero eficaz. Yo no había estudiado en Stanford, no tenía dos licenciaturas ni era trilingüe, pero el latín no era precisamente mi punto débil. Comencé a estudiarlo cuando aún estaba en el colegio, con resultados catastróficos. No era capaz de aprobar ni un solo examen a la primera. Se me atravesó, igual que a otros se les atraviesan las matemáticas o la química. Aunque la química y las matemáticas no eran tampoco mi fuerte, en realidad. En cualquier caso, a mi madre le daba exactamente igual tener un hijo incapaz de comprender el concepto de las derivadas o de las valencias, pero le resultaba humillante que fuera un zoque declinando latinajos o identificando vocativos, dativos y acusativos. Harta de mis suspensos en latín, mi madre me obligó a apuntarme a una academia. Clases intensivas. Cinco días a la semana. Fue el verano más largo de mi vida. Acabé odiando el latín con toda mi alma, pero en justicia diré que, a la fuerza, lo dominé, y bastante bien además. Después de aquel verano de pesadilla, era capaz de leer pasajes enteros de las catilinarias o de la guerra de las galias casi de corrido, solo atascándome en las partes más difíciles y, aún así, con un buen diccionario a mano, me desenvolvía con bastante soltura. En definitiva, traducir tres simples títulos no me supondría un problema. Empecé con el más sencillo. El martillo de las brujas, de Creima y Sprenger. Ni siquiera tuve que molestarme en traducirlo, ya que era un libro relativamente conocido. El Malous Maleficarum, escrito en el siglo XIV por dos paranoicos inquisidores alemanes que veían la mano del diablo en todas partes. Lo encontré sobre una de las baldas inferiores. Lo cogí y lo dejé aparte. El mensajero de las estrellas era el título del siguiente. Latín de primer nivel. Rebusqué un rato entre las estanterías, hasta que localicé un volumen con las palabras Siderius Nuncius escritas en el logo. Lo puse junto al Malous Maleficarum y me concentré en buscar el último de la lista. La incredulidad conquistada, de Joseph Glambini. Con este me atasqué. Mi latín estaba lo bastante oxidado como para que dudase en la forma de traducir correctamente aquel nombre. Saber el autor no me iba a ayudar, pues en los libros que había en el depósito sólo figuraba el título, ya fuera en la portada o en alguna de las páginas interiores. Haciendo una traducción literal del título obtenía las palabras Bici Discreveré, pero no encontré ningún libro que se llamase de forma remotamente parecida. El nombre del autor no me era del todo desconocido. En Canterbury había leído un par de libros sobre temas esotéricos. Fue por influencia de Jacob, que es de esas personas a las que les encantaría que las pirámides mayas hubiesen sido levantadas por marcianos, o que se pudiera fotografiar fantasmas con la cámara del móvil. Yo soy mucho más estéptico, pero reconozco que aquellos libros eran una buena lectura para coger el sueño por las noches. En uno de ellos se mencionaba a ser Joseph Glambil como uno de los pioneros del espiritismo. Glambil creía que los espíritus vivían en una especie de cuarta dimensión, desde la cual podían comunicarse con sus seres queridos. Muchos de sus contemporáneos pensaban que estaba como una cabra. Glambil inventó el término saduceísmo, para referirse a aquellos que ridiculizaban sus creencias. El nombre lo tomó de un personaje bíblico, Zadok, el sacerdote que ungió a Salomón como rey. Los descendientes de Zadok, los salúceos, no creían en la existencia de un más allá después de la muerte. Eso era todo lo que sabía del autor. Bastante, pero no lo suficiente. Traté de buscar algún libro entre los que había en las estanterías cuyo título pudiera parecerse mínimamente al que yo estaba buscando. No esperaba tener ningún éxito cuando, de pronto, mis ojos se toparon con un viejo y grueso volumen encuadernado en piel sintética. En la portada se podía leer Saducismus Triumatus. Lo habría apartado sin más de no haber recordado aquel término que inventó Glambil, Saduceísmo. Se parecía bastante a una de las palabras del título de aquel libro. Si traducía Triumatus de manera literal podía obtener las palabras el Saduceísmo triunfado. Triunfado, puede ser sinónimo de vencido. ¿Y acaso Glambil no acusaba a los seguidores del Saduceísmo de no creer en la inmortalidad del alma? Es decir, de ser unos incrédulos. Forzando un poco la máquina, Saducismus Triumatus podría perfectamente pasar como la fórmula latina del título La incredulidad conquistada. Como no tenía nada mejor, me convencí a mí mismo de que mi razonamiento era el correcto. Cogí el libro y lo abrí para ojearlo un poco, esperando encontrar algo en el texto que me confirmase que era el que yo buscaba. Al abrirlo me di cuenta de que el libro estaba hueco. Habían recortado un espacio retangular en las páginas, y dentro había dos sencillas llaves de metal. Las llaves de las otras puertas del almacén, supuse. No podía encontrar mejor prueba de que ese era el libro que andaba buscando. Con una amplia sonrisa de satisfacción, cogí los tres volúmenes y los taché mentalmente de la lista. Crucé el almacén y me dirigí hacia la puerta que estaba en la pared opuesta al depósito de libros. La abrí con una de las llaves que encontré dentro del libro de Glamby. Me encontraba en el umbral de una sala cuyas paredes estaban cubiertas de baldas. En los diferentes estantes había decenas de tablas de madera pintada. De todos los tamaños hidrosores posibles. Desde aquellas que no eran más grandes que un paquete de cigarrillos hasta las que podían haber servido para hacer una mesa. Las tablas estaban pintadas con toda clase de motivos religiosos. Y con los rusos, imágenes de vidas de santos, representaciones de Cristo en majestad rodeado de apóstoles con caras serias. La variedad de estilos indicaba que procedían de épocas muy diversas. No había que ser muy listo para darse cuenta de que entre aquellas tablas encontraría el frontal de altar que se mencionaba en mi lista. Lo más llamativo de aquel cuarto no eran las tablas pintadas. Todo el espacio estaba cruzado por cables de metal, cables que iban de una pared a otra, a diferentes alturas e inclinaciones. Que unían el techo y el suelo, a veces en línea recta y otras cortando el espacio en diagonal. Se mezclaban entre sí, sin llegar a tocarse, formando una red de líneas cruzadas. Uno de esos cables estaba junto a la puerta. Levanté la mano y lo rocé con el dedo. Sentí una descarga fuerte, no intensa, pero sí lo suficientemente dolorosa como para que apartase la mano de inmediato. Solté aire entre dientes, apretándome la mano contra un costado, mientras miraba el cable como si fuese un inocente perro que acabase de darme un mordisco. Si quería entrar en aquella habitación, sería buena idea no volver a tocar el cable. Me agaché y pasé por debajo, con cuidado. No calibré el movimiento de mi pierna derecha y rocé sin querer otro de aquellos cables con la pantorrilla. Di un respingo y solté un quejido. Al moverme toqué el cable que trataba de evitar con la espalda. Salté hacia delante y sentí como si me hubieran metido una aguja por la frente. Había tocado otro cable con la cabeza. Perdí el control. Empecé a moverme de forma frenética intentando salir de aquella maraña electrificada, pero lo único que conseguía era lanzarme contra los malditos cables y recibir más descargas. No sé cuántas pude encajar. Una resultaba soportable, dos o tres ya eran muy dolorosas. Más de cinco eran un suplicio. Mi cuerpo se sacudía en espasmos de forma involuntaria y sentía como si un millón de púas estuvieran brotando bajo mi piel, además de un intenso dolor detrás de los ojos. En algún momento fui capaz de verme fuera del cuarto, tirado en el suelo hecho un ovillo y con calambres por todas partes. Sentía la mandíbula crispada y era incapaz de abrir los ojos, que me lagrimeaban entre los párpados. La sensación no debió de durar más de un par de minutos, pero a mí me parecieron siglos de angustia. Los calambres remitieron y el dolor se convirtió en un molesto hormigueo. Me puse en pie y miré el entramado de cables con los ojos encendidos. Cables electrificados, pensé. ¿A qué clase de enfermo se le podría haber ocurrido algo así? A mi cabeza regresó el recuerdo de la chica llorosa del pasillo. Las cosas empezaban a encajar. Quise encender el comunicador e insultar al señor Burgos hasta que me quedase sin voz. Lo que me detuvo fue el imaginarme su voz apática preguntándome. ¿Desea entonces abandonar la prueba, Tirso? ¿Qué clase de trabajo requiere probar tu capacidad de recibir descargas eléctricas? ¿Era realmente un trabajo o me había dejado engañar por un grupo de sofisticados bromistas sádicos? El sentido común me decía que me largase de allí de inmediato, antes de que el video imbécil se fríe como una sardina en falsa prueba laboral, alcanzara el millón de visitas en YouTube. Sin embargo, otra parte de mí, la parte que corrió detrás de un ladrón de obras de arte en Canterbury, la parte que insistía en que la patena que se exhibía en el Museo Aldi era una falsificación, me decía que tenía que haber algún sentido detrás de todo aquello. Analicé la situación. El frontal de altar que me hacía falta se encontraba en algún lugar de aquel cuarto lleno de cables electrificados. El que hubiera diseñado aquella prueba había visto demasiadas películas de ladrones. Quizá esperaban de mí que me deslizase por entre los cables como una sombra hasta encontrar el frontal. Ágil como una gacela, silencioso como un gato, y toda esa paraferraria. Ese no era mi estilo. Me alejé del cuarto con los cables electrificados. Estaba seguro de que en alguna parte había visto un rollo de plástico para embalar. Lo encontré y comprobé el estado del plástico, de hueso y recio, justo lo que yo necesitaba. Un héroe habría sorpeado los cables danzando entre ellos con elegancia, pero yo no soy un héroe. Soy un hombre práctico y no demasiado preocupado por mi imagen. Lo que hice fue envolverme literalmente en plástico. Rodeé todo mi cuerpo de embalaje, luego los brazos y las manos y, por último, me enrollé una tira de plástico alrededor de la cabeza. Cuando terminé, mi aspecto recordaba al de un alienígena de una película de serie B. Con movimientos torpes regresé al cuarto de los cables. Toqué el que estaba más cerca de la puerta con mi mano envuelta en plástico. No sentí nada. Sonreí. La idea funcionaba. Me aseguré de que el grosor de los cables no era mayor que el del hilo de un teléfono. Era importante que no fueran muy recios, dado que mi plan no era sortearlos. Era pasar a través de ellos. Respiré hondo y me lancé de cabeza al interior del cuarto. El primer cable se partió sin dificultad, los siguientes requirieron que empujara con algo de fuerza, pero también cedieron. Los que estaban más alejados de la puerta eran más gruesos. Me vi de pronto rodeado de cables tensos que se clavaban sobre mi envoltorio de plástico, a la vez que empujaba con fuerza hacia la pared del fondo de la sala. Todos los cables se partieron al mismo tiempo. La inercia me hizo lanzarme de cabeza contra la pared que estaba ante mí, arrollando la estantería que encontré a mi paso. Fue un caos. La estantería, una escuálida estructura de metal, se vino abajo con todo su contenido. Al hacerlo empujó la que estaba más cerca, que a su vez cayó sobre la que tenía al lado. Las estanterías se derrumbaron sobre mi cabeza y me sepultaron bajo una luz de tablas de madera. Traté de cubrirme como pude levantando los brazos, pero eso no impidió que recibiera un par de buenos golpes en las piernas y en el torso. Una de las tablas me golpeó con la esquina encima de una ceja. Al llevarme la mano a la frente descubrí una herida que sangraba. Me puse de pie, en medio de un lecho de tablas. Observé que algunas se habían roto con la caída. Esperaba que ninguna fuera demasiado valiosa. A continuación, me arranqué el improvisado traje de plástico. Los cables colgaban patéticamente rotos de techos y paredes y ya no constituían un peligro, siempre y cuando no me acercase demasiado. Tenía el pelo enmarañado, la ropa cubierta de polvo y una herida sucia que sangraba en medio de la frente, pero sonreía con enorme satisfacción. Lo había conseguido. A mi manera. Los siguientes minutos los empleé en buscar el frontal que necesitaba, en medio de aquel desorden. Después de desechar varios porque no correspondían con el estilo artístico que buscaba, o bien porque la imagen representada no coincidía con la que aparecía reflejada en mi lista, acabé escogiendo aquel que más se adecuaba a la descripción que yo tenía. Dejé escapar un suspiro de satisfacción mientras contemplaba el frontal que tantos quebraderos de cabeza, literalmente, me había costado localizar. Por fortuna, el derrumbe de las baldas no lo había dañado. Me coloqué el frontal bajo el brazo y salí de aquella habitación. Tras dejarlo junto a los libros que saqué del depósito, me dirigí hacia la puerta que me quedaba por abrir. La última puerta era igual que la anterior. Me preguntaba qué clase de retorcido obstáculo encontraría al otro lado. Sólo había un modo de saberlo. Abrí la puerta y entré. La habitación estaba completamente vacía salvo por una sencilla mesa de madera que alguien había colocado en el centro. Sobre la mesa había un recipiente de cartón parecido a una caja de zapatos. Me acerqué, con mucho tiento, esperando quizá que el suelo se derrumbase bajo mis pies o que el techo del cuarto empezara a descender. Inspeccioné la caja. Tenía una etiqueta pegada en la que había algo escrito. Eros tensando su arco, a Kisti, Luigi, siglo XVIII. Alabastro. Veinticinco centímetros. Justo la pieza que me faltaba, tal y como estaba descrita en mi lista. ¿Eso era todo? Solo tenía que abrir la caja. Ojalá hubiera empezado por aquel cuarto en vez de por el de los cables electrificados. La desconfianza hizo que me tomara mi tiempo antes de destapar la caja. La escruté por todas partes, buscando resortes o algo parecido. La toqué con la punta del dedo. La caja no se movía, parecía estar clavada a la superficie de la mesa. La abrí. Grité. Tiré la tapa de la caja y salí corriendo de la habitación. Pulsé a golpes el botón del comunicador, varias veces, hasta que escuché la voz del señor Burgos al otro lado. Sí. Le escucho. ¿Pero qué clase de problema mental tienen ustedes? Grité. ¿Quiere abandonar la prueba, Tirso? No. Quiero que entre y se lleve lo que ha metido en esa caja. Lo siento. Eso no es posible. ¿Qué? Si quiere lo que hay en la caja, tendrá que cogerlo usted solo. Yo no le puedo ayudar. ¿Qué? Repetí. ¿Pero qué? ¿Qué? Si lo prefiere, puedo abrir la puerta y dejarle salir. En ese caso, la prueba terminaría para usted. Váyase al infierno, señor Burgos. Golpeé el comunicador y me alejé de él. Caminé haciendo círculos por el almacén, dando patadas a las cosas y sin dejar de meterme y sacarme las manos de los bolsillos. De vez en cuando miraba de reojo a la habitación donde estaba la caja sin poder reprimir un escalofrío. Poco a poco recuperé la calma. Me dije que estaba actuando como un niño. Temblando, volví a entrar en la habitación. Me acerqué a la caja lentamente. Un paso. Inspiración. Otro paso. Expiración. La dichosa caja seguía abierta en el mismo lugar donde la dejé. Cuando estuve todo lo cerca que fui capaz, asomé la cabeza al interior. La figura de Eros tensando su arco estaba adentro. Ese no era el problema. El problema era la serpiente de coral que se retorcía malignamente en torno a la estatuilla. Odio las serpientes. Las odio. Estoy enfadado con Dios por haber creado las serpientes. Solo pensar en sus pequeñas cabecitas triangulares y su cuerpo brillante y húmedo hace que sienta un cosquilleo en la nuca, como si en cualquier momento fuese a caerme una del cielo y fuera a enrollarse en torno a mi cuello, lamiéndome las orejas con su diminuta lengua bícida. Tengo pesadillas recurrentes en las que una serpiente enorme se lanza contra mis ojos para arrancármelos de un mordisco, mientras si sea igual que un escape de gas. No pude sostener la vista sobre aquel repugnante animal más que un par de segundos. Me aparté al tiempo que un escalofrío me agitaba todo el cuerpo. El reptil que siseaba dentro de la caja era de color rojo brillante, como si estuviera cubierto de sangre, y su cuerpo estaba adornado con anillos de color negro y blanco. Cuando se tiene una fobia irracional a alguna criatura, se aprende a conocer muy bien al enemigo. Yo sabía que aquellos colores corresponden a los de la serpiente de coral. Y, sí, es venenosa. Muy venenosa. Llenar un cuarto de cables que producen descargas eléctricas me parecía una broma ingeniosa al lado de aquello. Después de todo, los cables podían producir dolor, pero aquel animal era capaz de matar de una sola picadura. Eso no era ninguna broma. Aquella prueba había tornado su cariz de reto a suicidio. Pensé seriamente que había llegado el momento de retirarse. La idea del fracaso me llenó de rabia. Me había esforzado mucho por llegar hasta ese punto. Había tenido que rescatar de mi memoria mis odiadas clases de latín y mis conocimientos sobre un oscuro filósofo espiritista. Había recibido decenas de descargas eléctricas en el cuerpo. Me había cubierto de plástico de embalar. Me había hecho una herida en la cabeza después de que se me cayeran encima cuatro estanterías llenas de tablas de madera. ¿Y todo eso para nada? Me sentí un perdedor. Un perdedor cobarde. Y aquella sensación, por un momento, fue más fuerte que mi fobia a las serpientes. Le di vueltas a la cabeza, tratando de encontrar una forma de coger la estatuilla sin tocar la serpiente. No podía volcar la caja, pues estaba clavada a la superficie de la mesa, y las patas de esta última estaban sujetas al suelo mediante enganches de metal. Se me ocurrió algo. Regresé al cuarto de los cables y cogí un trozo grande de embalaje plástico con el que me envolví la mano. No tenía forma de sujetar el plástico a mi piel, pero sólo necesitaba que me protegiera la mano durante un par de segundos. El tiempo justo para meter la mano en la caja, contener las náuseas, agarrar la estatuilla y salir pitando. Esperaba que las capas de plástico en las que había envuelto mi mano, fueran lo suficientemente gruesas como para protegerme en caso de que la serpiente me mordiera. Por si acaso, añadí más plástico, hasta que mis dedos apenas pudieron moverse. Con el corazón agarrotado, regresé junto a la caja. Mentalmente tarareaba una canción para vaciar mi cabeza de cualquier atisbo de pensamiento racional e intentar sufocar el pánico. Llegué ante la caja y levanté la mano. Temblaba. Mis ojos miraban al vacío sin enfocar, como supongo que lo haría un soldado medio loco antes de lanzarse de cabeza contra un batallón, armado con un simple machete. Conté hasta tres, apreté los párpados y metí la mano en la caja. Mis dedos se agarrotaron en torno a la estatuilla y me di cuenta de que había hecho algo mal. Puede que fuera el sudor que había empapado mi mano, o quizá los nervios hicieron que no asegurase el embalaje plástico como debiera. Sea como fuere, mi rudimentaria protección contra mordeduras se resbaló de mi piel y de pronto pude sentir el tacto frío y viscoso de las escamas de la serpiente. Sentí dos pinchazos en el dorso de la mano. Grité como no recuerdo haberlo hecho nunca, y saqué la mano de la caja. Tenía la estatuilla fuertemente acerrada. Abrí los ojos y contemplé algo horrendo. La serpiente había clavado sus colmillos en la parte carnosa de mi dedo pulgar, y colgaba de mi mano como una repulsiva guirnalda. Sacudí el brazo de forma histérica, pero la serpiente no estaba dispuesta a soltarme. Creí que el pánico y el asco iban a hacer que mi cerebro se dislocase igual que un hueso. De pronto, en medio del terror, tuve un chispazo de lucidez. Agarré a la serpiente por la cola con mi mano libre y di una sacudida con toda la fuerza que fui capaz. La serpiente onduló tomó una cinta de gimnasia y su boca se abrió de golpe, soltándome la mano. La tiré al suelo y, sin pensar, empecé a pisotearla con frenesí. El primer pisotón le aplastó la cabeza por casualidad. Los otros diez o doce prácticamente la redujeron a pulpa. Cuando se me pasó el ataque me quedé mirando los restos de la serpiente con los ojos vidriosos, jadeando igual que un corredor de fondo. Luego me incliné a un lado y vomité todo lo que tenía en el estómago, hasta que al final sólo era capaz de producir náuseas vidriosas. Salí de aquel cuarto haciendo heces, como un borracho. Las manos me temblaban. El pecho me temblaba. Sentía las mejillas frías, como si toda la sangre de mi cabeza se hubiera evaporado. Bajé la vista hacia mi mano y vi dos pequeños orificios de los que brotaba un hilillo de sangre. ¡Mierda! Voy a morir. Desfallecido, me acerqué hacia el comunicador y pulsé el botón. Señor Burgos, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, casi suave. Quiero salir, por favor, ábrame la puerta. ¿Está seguro? Yo miré las dos pequeñas heridas de mi mano. Aún sangraban. Me preguntaba cuánto tardaría el veneno de la serpiente en hacer su efecto. Sí, creo que sí. Sonreí. Estoy seguro de que debió de ser una sonrisa escalofriante, quizá parecida a la que esbozaría alguien antes de meterse el cañón de una escopeta en la boca. De acuerdo. Se oyó un zumbido y luego el chasquido de un pestillo al descorrerse. Empujé la puerta con suavidad y salí del almacén. Siete. Donut. Aparecí en la sala de espera, sujetando mi mano herida contra el estómago y arrastrando los pies. No había nadie salvo el señor Burgos, que me esperaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Va todo bien, Tirso? Yo me sobresalté. Lógico. Mi estado era tal que habría podido tirarme de cabeza contra una pared sol o al oír el zumbido de una mosca. Miré al señor Burgos, como si estuviera a muchos metros de distancia de mí, y negué lentamente con la cabeza. No. La verdad es que no. Levanté mi mano temblorosa. Me ha mordido. ¿Cómo dice? La serpiente. Me ha mordido. El señor Burgos inspeccionó la herida con gesto grave. Ya veo. No se preocupe. Siéntese. Tomaré medidas de inmediato. Obedecí con actitud dócil. Supongo que podría haberle gritado, insultado y amenazado con sepultarlo en demandas, tal y como hizo la chica del pasillo, pero lo único que quería hacer era contar los minutos que me quedaban de vida. El señor Burgos sacó un botiquín de detrás de su mostrador. Lo abrió y buscó en su interior hasta encontrar algodón, esparadrapo y una botella de alcohol medicinal. Déjeme ver su mano, dijo. La tendí hacia él. Mojó un poco de algodón en el alcohol y me limpió la herida, luego puso sobre los dos pequeños agujeros otro pedazo de algodón y lo sujetó con una tira de esparadrapo. Ya está. ¿Qué? Si quiere puedo hacer algo con esa brecha que tiene en la frente. ¿Alcohol y algodón? ¿Eso es todo? Pregunté levantando la voz. No puedo creerlo. Esto. Esto es. Increíble. Me llevé las manos a la cabeza intentando encontrar las palabras adecuadas. Estoy en peligro de muerte. Tengo que ir a un hospital de inmediato. Por un mordisco. Usted no tiene perro, ¿verdad? Era una serpiente venenosa. Le di una patada a una de las sillas. Una serpiente de coral. Dios. Podría caer muerto al suelo en cualquier momento. Cálmese, Tirso. Si se refiere a la serpiente que estaba en la caja, no era más peligrosa que un lagarto común. Se reconocer una serpiente de coral cuando la veo. En ese caso debería haberse dado cuenta de que era una simple serpiente rey, también conocida como falsa coral. A veces se asusta y puede morder, pero le aseguro que no es venenosa. Lo atravesé con una mirada llena de desconfianza. ¿Es cierto eso? Completamente. El orden de los anillos en la serpiente de coral es rojo, amarillo y negro. En la falsa coral es rojo, negro y blanco, ¿quiere comprobarlo? Lo veo difícil. ¿Por qué motivo? Creo que la pisé. Un poco. Oh, Dios. No la habrá matado, ¿verdad? Yo evité su mirada de forma muy elocuente. Maldita sea. Suspiró, ¿por qué lo hizo? Creí que era una serpiente venenosa. Por favor, piense un poco. ¿Cree que íbamos a encerrarlo en un almacén con un animal mortífero? No lo sé, dígamelo usted, respondí. He estado a punto de electrocutarme en una de sus habitaciones. No exagere, solo eran pequeñas descargas. Esos cables no habrían matado ni a un pajarillo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de trabajo es este? Uno que precisa mucho autodominio, sangre fría y bastantes dosis de habilidad. Justo las cualidades que pretendía evaluar en su prueba. Es solo eso, Tirso. Una evaluación. Nadie quería matarle. Joder, ¿y para qué era el test psicotécnico? Suspiré airado. No hay formas más sencillas de evaluar todo eso que no impliquen hacer creer a la gente que le quedan unos minutos de vida. No es usted el que proyecta las pruebas, Tirso, sino nosotros. ¿A quién se refiere con nosotros? ¿Es suficiente, atajó el señor Burgos? No puedo darle más explicaciones que al resto de los candidatos. No estoy autorizado para ello. En aquel momento reparé en la ausencia de Mark y el otro candidato que se quedó en la sala antes de que comenzase mi prueba. ¿Dónde están los demás? Pregunté. Ya han terminado sus respectivas evaluaciones. El señor Villanova finalizó hace bastante tiempo, ya se ha marchado. En cuanto al otro. El señor Burgos torció el gesto. Al parecer, no le gustan las arañas. Creo que están ustedes para que los encierren, sean quienes sean. El señor Burgos no respondió al insulto. Se parapetó tras la mesa plegable, recuperando su actitud fría de examinador. ¿Ha podido encontrar alguno de los objetos que tenía en su lista? Sí. Todos, respondí desafiante. Bien. Eso quizá salve un poco su puntuación final. ¿Puedo verlos? Me quedé sin palabras. Me di cuenta de que había dejado los libros y el frontal de altar en el almacén. La picadura de la serpiente me había hecho olvidar todo lo que no fuera salir corriendo a un hospital. Puse la estatuilla de Eros encima de la mesa del señor Burgos. Por suerte, aún la tenía en la mano cuando salí del almacén. ¿Eso es todo? Preguntó. También encontré los demás objetos. Están dentro. Si me abre la puerta otra vez. No. Imposible. Si no los ha traído con usted, no puedo darlo por válido. Pero, los encontré. Sí, y luego los olvidó. ¿De qué sirve eso? No es justo. Protesté. Localicé todos los libros. Se me cayó encima un centenar de tablas de madera tratando de recuperar el estúpido frontal. Casi me abro la cabeza. El señor Burgos respiró hondo. Juntó las manos sobre la superficie del mostrador y me miró a los ojos. Lo siento, Tirso, pero las condiciones de la prueba estaban claras. ¿Significa eso que estoy descalificado? Yo no he dicho eso. Pero admito que sus posibilidades de seguir adelante son bastante reducidas. Entiendo. ¿Y ahora qué? Ahora váyase a su casa, póngase una tirita en la frente y trate de olvidarse de todo esto. Le llamaremos para decirle si el trabajo es suyo o no. Los labios del señor Burgos se fruncieron un poco. No debería decirle nada ahora, pero... En fin. Uno de sus compañeros lo ha hecho realmente bien. De acuerdo, dije. Gracias. Supongo que puedo irme por el mismo sitio por el que vine. Di media vuelta y me dispuse a salir de la sala de espera. Cuando ya estaba en la puerta, el señor Burgos me llamó. Yo volví la cabeza hacia él. No lo ha hecho mal del todo. Solo le ha faltado un poco de... Sutileza. Creo que le di las gracias, aunque sus elogios me importaban bastante poco. Pasé los siguientes días en un lamentable estado de apatía. Intentaba olvidarme de mi desastrosa prueba laboral, de mi futuro sin objetivos, de mi casa vacía, de mi tesis doctoral a medio hacer. No gastaba mucho dinero, pero tampoco tenía ingresos y los ahorros que había conseguido reunir en Canterbury no paraban de disminuir. Me sentía atascado y lo único que quería era dejar pasar el tiempo. Cuando me acostaba, justo antes de cerrar los ojos, me prometía a mí mismo que al día siguiente pondría fin a aquella dinámica de desidia y comenzaría a planificarme un futuro. Siempre igual. Mañana, en cuanto me levante. Así todas las noches. Para lo mismo responder mañana, como dijo un tipo sabio en aquel poema. Una de esas mañanas de promesas incumplidas el timbre del teléfono me despertó mucho antes de mi hora habitual. No era temprano, solo las nueve y media, pero hacía días que no me levantaba antes de las doce. Dejé que sonara bastante rato hasta que respondí. —¿Hola? —Dije con voz pastosa. Tirso Alfaro. —Soy yo. Soy el señor Burgos. Me puse tenso. Ya puedo comunicarle el resultado de su prueba laboral. Preséntese a las once y media en Serrano, número trece. —¿En el arqueológico? —Correcto. Como la última vez, diga su nombre en la entrada y le indicarán dónde debe dirigirse. —Bien, entendido, titubeé. Podría adelantarme, sí. —No. No puedo. Tiene que venir aquí y recoger los documentos personales que entregó para la primera prueba de selección. Se le informará del resultado en ese momento. El señor Burgos colgó sin despedirse. Tiré el móvil sobre la cama y me froté los ojos para despejarme. Pensé que si querían que recogiese mis documentos personales, eso solo podía significar que ellos no los iban a necesitar en un futuro. Me fastidiaba tener que ir hasta el museo para que me dieran la mala noticia en persona. Si el señor Burgos no hubiese colgado el teléfono, le habría dicho que podían convertir mis documentos en papel reciclado y dejarme dormir en paz. Salí de casa con tiempo suficiente para llegar caminando hasta el museo. Había llovido durante la noche, pero el día levantó claro, con una saludable brisa fría de mediados de febrero. Llegué al museo algunos minutos antes de la hora prevista. La verja de entrada estaba abierta porque había un camión descargando material de obra. Me colé discretamente y fui hacia la puerta principal. Allí, un vigilante de seguridad me detuvo. Lo siento, el museo está cerrado por obras. No se puede pasar. Soy Tirso Alfaro. Para lo del CND, solté mecánicamente. Ya me había aprendido bien la lección. Al pronunciar la palabra mágica, CND, habrá calabra, el vigilante me tachó de una lista y luego me pidió que lo acompañara. Había mucha más actividad a mi alrededor que la última vez que estuve en aquel lugar. Varias personas con batas blancas deambulaban por las futuras salas de exposición, y algunas de ellas colocaban con cuidado piezas en las vitrinas. Había un sano ambiente de trabajo. Suspiré en silencio. Me habría gustado poder formar parte de aquello. El vigilante y yo nos metimos en un ascensor. Llegamos a un nivel superior en el que había muchos pasillos y puertas. Todas las puertas estaban cerradas y no se oía ningún ruido. El vigilante me hizo seguirlo. Había muebles de oficina viejos apilados contra la pared y varias máquinas expendedoras desenchufadas. Al llegar ante una de las puertas, el vigilante llamó y una voz desde dentro me invitó a pasar. Entré en un despacho diminuto. Cuatro paredes blancas y una ventana sin cortinas. Como único mobiliario, una simple mesa de metal y dos sillas. El señor Burgos estaba sentado en una de ellas, de espaldas a la ventana. No había archivadores ni armarios. Ni siquiera una papelera. Daba la impresión de que ese despacho no se usaba a menudo. Buenos días, Tirso. Siéntese, por favor. El vigilante se marchó, cerrando la puerta. Ocupé la silla libre que había frente a la mesa, de cara al señor Burgos. Sobre la superficie del escritorio no había nada más que una carpeta de plástico llena de papeles y una caja del Dunkin Donuts abierta, con una sola rosquilla en su interior, de esas cubiertas con una capa de glaseado rosa brillante. El señor Burgos empujó la carpeta hacia mí por encima de la mesa. Aquí están sus papeles. Declaración de Hacienda, extractos del banco, copia del DNI. En fin, todo lo que le pedimos en su momento. Por favor, compruebe que no falta nada. Abrí la carpeta y eché un vistazo sin ver. Me daba igual si faltaba algo o no. Está todo. Bien. Antes que nada, quiero recordarle que el contrato de confidencialidad que firmó en su día aún sigue vigente. No puede ni debe contar nada a nadie sobre el proceso que acaba de terminar. ¿Lo tiene claro? Perfectamente. Estupendo. El señor Burgos inspiró profundamente y luego colocó los brazos sobre la mesa. Al hacerlo movió sin querer la caja de donuts con el codo. Siento mucho tener que decirle esto, Tirso. Soy consciente de que se ha esforzado usted, y algunas de sus pruebas han tenido un valor muy alto, pero me temo que no ha superado el nivel que esperábamos para este trabajo. Asentí con la cabeza. De acuerdo. Me hago cargo. ¿Puedo irme ya? Sí, claro. Espero que le vaya todo bien en el futuro. Se puso en pie con la mano tendida hacia mí. Al hacerlo, golpeó sin querer la pata del escritorio con la rodilla. El mueble tembló y la caja del Dunkin Donuts, que estaba justo al borde de la mesa, se cayó al suelo. El donut glaseado de rosa salió rodando hasta una esquina donde se llenó de polvo y pelusas. ¡Oh, mierda! ¡Mi donut! Exclamó entre dientes el señor Burgos. Yo sentí como si algo me hubiera golpeado en la frente. Paralizado, con los ojos muy abiertos, me quedé mirando como el señor Burgos se agachaba, recogía el donut del suelo y trataba de quitar las pelusas que se habían pegado sobre su superficie azucarada. ¡Oh, mierda! ¡Mi donut! Lo sentí casi como una experiencia extrasensorial. De pronto me vi en Canterbury, bajando la calle como una centella sobre la renqueante bici de Jacob. Un peatón arrollado. Una masa de migas mojadas en el suelo. ¡Oh, mierda! ¡Mi donut! Lo dijo en español. La misma voz. ¡Mierda! ¡Mi donut! La misma cara. ¿Era usted, dije? El verdugo. El verdugo de Canterbury. No entiendo cómo no me di cuenta en cuanto le vi. Era la cara del hombre que atropellé con la bici de Jacob, la del hombre que hacía malabarismos con pelotas de madera ante la puerta del Museo Aldi. La del tipo que me dio un puñetazo cuando perseguía al ladrón de la patena. Era lógico que no hubiese relacionado al señor Burgos con aquel verdugo de inmediato. En Canterbury sólo vi su cara durante un instante, justo antes de alejarme con la bici. Lo último que habría esperado era volver a encontrarla en otro país, en un hombre vestido con serio traje de chaqueta. Pero en cuanto mi memoria encontró aquel recuerdo fugaz, ya no tuve dudas. Era la misma persona. El señor Burgos, o quien fuera ese tipo, se había quedado quieto al oírme. Aún tenía el donut lleno de polvo en la mano. —¿Cómo dice? —preguntó. —¿Usted estaba en Canterbury? —respondí. —Yo lo vi. Lo atropellé con mi bici. Y luego estuvo en el Museo Aldi por la noche, se peleó con los guardias de seguridad. Me golpeó en la cara. —Estoy seguro de que era usted. Él, quizá, señor Burgos permaneció en silencio. Se acercó a la mesa y dejó el donut a un lado. Me miraba a los ojos, estudiándome. —En la cara, dice usted. Me di cuenta de que él también acababa de reconocerme. Su actitud le delató. Si se hubiera limitado a reírse y a decirme que seguramente me confundía con otra persona, me habría hecho dudar, pero se lo estaba tomando en serio. Muy en serio. —Aquí. —Justo aquí, dije señalándome el pómulo izquierdo. —Madre mía. Usted y esa otra persona, el tipo vestido de negro. Entre los dos robaron la patena de Canterbury. —Me temo que está usted en un error, dijo. —Demasiado tarde. —No le creí. —No, no lo estoy. —Yo le vi. —No dudo. La patena de Canterbury no ha sido robada. Sigue en su sitio. Otro error por su parte. La patena de Canterbury no era una pieza famosa, el Museo Aldi solo era un pequeño museo local. Una persona que no tuviera nada que ver con el robo, ni con el museo ni siquiera sabría de lo que yo estaba hablando. —La patena que está en Canterbury es falsa. —¿Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza? Ustedes la cambiaron por la auténtica. No sé cómo. Pero lo hicieron. —¿Cómo está tan seguro de que es falsa? —Más errores. Debió haber fingido desde el principio que nunca había oído hablar de esa patena y que jamás había estado en Canterbury, en vez de intentar averiguar qué era exactamente lo que yo sabía. El presumible señor Burgos se acusaba en cada palabra. Pude ver la auténtica patena muy de cerca. Tiene un brillo especial. A pesar de estar cubierta de esmate verde, emite reflejos de color rojizo. Eso no es habitual. La patena que está ahora en Canterbury no hace eso. El que decía llamarse señor Burgos espiró aire por la nariz, muy lentamente. Se quedó mirándome durante largos segundos en silencio. De pronto rodeó la mesa del despacho y se dirigió hacia mí. Yo di un paso atrás. Él pasó de largo a mi lado y se encaminó hacia la puerta. La abrió. No se mueva de aquí, ordenó. Salió del despacho cerrando tras de sí. Oí claramente el sonido de una llave girar en su cerradura, justo al otro lado de la puerta. Salté hacia el picaporte y traté de abrir. Cerrado. Apliqué la oreja a la puerta y escuché unos pasos que se alejaban con premura. Me habían encerrado en aquel despacho. Encerrado. Prisionero, más bien. De un extraño señor Burgos que dedicaba su tiempo a libre disfrazarse de verdugo medieval y robar obras de arte en pequeños museos rurales. Por mi cabeza empezaron a desfilar imágenes sueltas de todas las películas de espías y criminales que recordaba haber visto. Por un momento llegué a pensar que encontrarían mi cuerpo tirado en la zanja de unas obras. Ya veía la esquela. Tirso al faro. Muerto por bocazas en la flor de la vida. Al menos esperaba que mi madre tuviera la decencia de asistir al funeral. No supe el tiempo que estuve encerrado en aquel despacho. No llevaba reloj y se habían quedado con mi móvil al entrar en el museo. Tras desechar la idea de descolgarme por la ventana o tirarme de cabeza contra la puerta, decidí quedarme sentado en mi silla, aguardando. Al cabo de un tiempo que se me hizo interminable, volví a oír el ruido de una llave en la cerradura de la puerta. Me puse en pie de un salto y me parapeté detrás de la mesa, lo más cerca posible de la ventana. El verdugo señor Burgos entró de nuevo en el despacho, pero esta vez no estaba solo. El hombre que lo acompañaba era alto. No más que el falso señor Burgos, pero lo parecía, porque su presencia era más imponente. Las arrugas de su rostro delataban que era un hombre mayor. Su pelo, aunque abundante, era muy blanco. Tanto, que casi parecía brillar, lo cual ayudaba para hacer que todas las miradas se concentrasen en su persona. Después, aquellas miradas caían irremediablemente sobre sus ojos, de un color azul tan transparente que sus pupilas parecían dos cuentas de hielo. A pesar de estar protegidos por el cristal de unas gafas sin montura, sus ojos destilaban tanto frío que podrían haber atemperado un vaso de whisky en pleno verano. Aquellos ojos, combinados con su pelo pulcramente peinado, y un fino bigote blanco, que coronaba su labio superior igual que un ribete de nieve sobre un tejadillo, conferían al recién llegado una postura solemne. Vestía un traje de tres piezas color azul marino. En su aduendo había dos inesperados chispazos de color. Tanto el chaleco que llevaba como la pajarita ni esta bajo su cuello, tan pieza que parecía hecha de metal, eran del mismo tejido de los típicos kilts escoceses. El recién llegado sostenía un bulto redondo y plano bajo el brazo, cubierto por una tela blanca. Cuando entró en el despacho, el que se hacía llamar señor Burgos cerró la puerta y se quedó de pie junto a ella, de espaldas a la pared. El hombre del bigote dejó el bulto sobre la mesa metálica. Después me miró. Tuve la sensación de que alguien acababa de encender el aire acondicionado. —Tirso, ¿verdad? —dijo con una voz profunda y grave. —Encantado de conocerte. —Siéntate. —Vamos a charlar un poco. Tenía los modales de alguien acostumbrado a ser obedecido. —Relájate, añadió, logrando en mí el efecto contrario. —No estés tenso. Solo quiero que intercambiemos algunas impresiones. —No sé quién es usted. —Los nombres luego. —Ahora me gustaría que le echaras un vistazo a esto. —¿Quitó la tela blanca que cubría el bulto que había traído consigo? —¿Sabes lo que es? —Yo le miré con inmenso recelo y, tras un momento, ascendí. —¿Y bien? —¿Puedes decírmelo, adelante? —Sin miedo. —Es la patena de Canterbury. —¿Estás seguro? —Volví a asentir. —¿Dirías que es la auténtica patena o una falsificación? —Es la auténtica. —¿Cómo lo sabes? —El brillo. —El esmalte es verde, pero al moverla emite reflejos de color rojo. —El hombre del bigote me miró un rato en silencio, sin alterar su expresión. —Después cogió la patena con cuidado y la movió de un lado a otro, observando el resultado. —Dejó la patena sobre la mesa y se dirigió al verdugo. —Tiene razón. —Es casi imperceptible, pero está ahí, y ninguno habíamos reparado en ello. —Comprenderás que un destello rojo en una superficie verde no es un efecto en el que yo pueda reparar, dijo el verdugo con gesto osco. —Lo sé. —Pero los joyeros debieron haberse dado cuenta. —¿Acaso no la contrastaron con la pieza original? —Lo hicieron. —Según ellos, tenían decenas de fotos. —Ahí está el error. —No podemos fiarnos de las fotos. —Hay detalles que ni la mejor fotografía es capaz de captar. —El verdugo abrió la boca para decir algo, pero el del bigote lo hizo callar con un gesto. —No, no hay excusas que valgan, burbuja. —Y si las hay, tampoco quiero escucharlas ahora. —¿Burbuja? —¿Qué clase de nombre era ese? —El del bigote se volvió hacia mí. —Bien, Tirso. Supongo que te estarás haciendo muchas preguntas. Te dejaré que formules un par de ellas. Mi estado de confusión era absoluto. Acabé optando por lo más sencillo. —¿Quién es usted? —¿Puedes llamarme Narváez? —De acuerdo, señor Narváez. —No, no, nada de señor. Solo Narváez. Se sobreentiende que aquí todos somos señores. Evitaremos tener que repetirlo para que a ninguno se nos suba a la cabeza. —¿Y el señor Burgos? El aludido me respondió con un tono de voz cortante. —Burbuja. —¿Qué? Así es como me llaman. —¿Algún problema? —En absoluto, me apresuré a responder. —Me parece de lo más... —Original. —¿Alguna vez has intentado atrapar una burbuja con las manos? —Me preguntó agresivo. —De acuerdo. —Burbuja. —Bien. —No hay problema. Lo tendré en cuenta. Narváez intervino en ese momento. —Como habrás supuesto, no existe ningún señor Burgos salvo a modo de papalera. Narváez se sentó frente a mí y me miró a los ojos. —¿Te has metido de cabeza de un asunto serio, Tirso? No es fácil desenmascarar a burbuja. Muchos hombres más preparados que tú no fueron capaces de hacerlo. Narváez volvió la cabeza para hablar con burbuja. —¿Qué tal funcionó en las pruebas? —Pasable, pero nada brillante. Alto nivel de inglés y de conocimientos académicos. El psicotécnico fue más bien normal, tirando a mediocre. —Si hiciéramos mucho caso a lo que dice el psicotécnico muchos de nosotros no estaríamos aquí. —¿Y en archivística? —Un desastre. Localizó los libros y el frontal de altar, pero se los dejó dentro del almacén. Además, destrozó el cableado eléctrico y mató a pisotones a Bridget. —¿Bridget? —Era la serpiente de Tesla. —Le está bien empleado por meter a ese condenado animal ahí dentro. —¿Y los cables electrificados? —¿Qué se supone que era todo eso? —Parecía un maldito juego de campamento. —Esas cosas no me parecen serias. —En fin, Tirso, ¿qué vamos a hacer contigo? Narváez se acarició el mentón mientras me miraba atentamente, como si fuera un espécimen bajo la lupa de un microscopio. El silencio se tornó pesado. Tanto, que empecé a creer que los latidos frenéticos de mi corazón empezarían a escucharse como un redoble de tambores. Al fin, Narváez volvió a hablar. —Verás, Tirso, nos encontramos ante una situación, llamémosla, irregular. —El proceso de selección ya ha terminado y nosotros ya hemos escogido a un candidato que superó con éxito todas las pruebas. —¿Cuál era su nombre? —Mark Vilanova, respondió burbuja. —Por otro lado, los resultados de las pruebas de admisión señalan que tú no eras el más indicado para entrar en nuestro grupo. —¿Eso significa que puedo irme ya a casa? —pregunté esperanzado. —Nada más lejos. —Acabo de mostrarte una pieza que, supuestamente, ahora se exhibe a muchos kilómetros de aquí, y has reconocido a burbuja como uno de los participantes en nuestra última operación. Dejarte ir sin más sería, como mínimo, una imperdonable falta de rigor por mi parte. Sus labios se curvaron de forma inquietante. Volvió a dejar caer uno de aquellos silencios que también modulaba. Luego, con mucha lentitud, se introdujo una mano en el interior de la chaqueta. Si alguien cree que soy un paranoico porque estaba convencido de que aquel hombre iba a sacar una pistola y vaciarme su cargador en la cabeza, solo puedo decir en mi defensa que Narváez me pareció la clase de persona capaz de hacer algo así. No fue una pistola lo que sacó de su chaqueta, sino un paquete de cigarrillos, y mentiría si dijera que, al verlo, no sentí un alivio inmenso. Me dio la impresión de que Narváez reprimía una sonrisa. —¿Fumas? —me pregunto. —Yo dije que sí con la cabeza. Él se metió un cigarrillo entre los labios y lo encendió. Luego me dio uno a mí. Lo agradecí con toda mi alma. —Al faro. —Sí. Supongo que hay cosas que están escritas, dijo tras expulsar una densa bocanada de humo blanco. Los exámenes de actitud indican que hablas buen inglés y que dominas bastante bien tu campo académico. Has demostrado iniciativa y dotes de observación. Y al lanzarte detrás de burbuja en Canterbury, y, más tarde, acusarle de robo a la cara, demuestra algo. No sé si sangre fría, valor o simple falta de juicio. En cualquier caso, el juicio no es algo que abunde precisamente entre algunos de nosotros. No te mentiré. Si no hubieras reconocido a burbuja, ahora mismo no estaríamos teniendo esta conversación. Pero el caso es que aquí estamos, cara a cara, y que me cuelguen si no llevo demasiado tiempo en este tinglado como para no reconocer a un buscador en cuanto lo veo. En resumen. Enhorabuena, Tirso Alfaro. El trabajo es tuyo, si es que aún lo quieres. Tuve que asimilar con calma aquellas palabras. Repetíramelas mentalmente un par de veces para convencerme a mí mismo de que las había entendido correctamente. La mano tendida hacia mí de Narváez era como el pomo de una puerta tras la cual se encontraba algo nuevo, excitante y tentador. Yo solo tenía que girar, y la puerta se abriría. Era sencillo. Estreché su mano con fuerza, mirándolo a los ojos. De pronto ya no me parecieron tan gélidos. Sí, claro que lo quiero. ¿Mis labios se culvaron en una sonrisa? Por supuesto que sí. Narváez asintió con la cabeza. Bien. Me alegra oír eso. Un momento. Dijo burbuja, ¿y qué pasa con Mark Vilanova? Nada. Tendremos dos nuevos buscadores. Demasiados novatos. No me parece buena idea. Fantástico. Lo recordaré el día que los subalternos se hagan con el mando y el caos reine en mi organización. Hasta el momento, os sugiero que guardéis vuestras impresiones para cuando os sean solicitadas. Narváez me miró. Bienvenido al CNB, Tirso Alfaro. Ahora, ¿tienes alguna pregunta? Sí, un par de ellas. Adelante. Te escucho. ¿Podría decirme alguien qué demonios es el CNB? Rux Gevangenis, primero. El prisionero del ala psiquiátrica de la cárcel de Thermond fue sacado de su celda a una hora extraña. Habían pasado las 10 de la noche, lo que en el microcosmos carcelario equivale a plena madrugada. Mucho más en una prisión situada en pleno corazón de Bélgica, en un país donde muchos honrados ciudadanos duermen el sueño de los inocentes a horas semejantes. El prisionero no dormía cuando fueron a buscarlo. Estaba tumbado sobre su cama, sin deshacer. Los prisioneros no deshacían nunca las camas, salvo que no hubiera más remedio. De esa forma uno podía ahorrarse la tediosa labor de tener que rehacerla cada día. Era un hábito carcelario propio de los reclusos más veteranos. Aquel prisionero lo era. Tendido sobre la cama, el prisionero leía un manoseado ejemplar de renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Una de las obras referenciales de Erwin Panofsky. El prisionero podía recitarla casi de memoria de tantas veces como la había leído. Le parecía un libro básico. Tenía el convencimiento de que debían incluirlo como material de lectura obligatoria en todas las escuelas del país, lo mejor, del mundo. Un profundo conocimiento de la cultura y el arte de Occidente haría maravillas en las nuevas generaciones. El prisionero estaba seguro de que más Panofsky y menos videojuegos rebajaría drásticamente las futuras tasas de criminalidad. Así las cárceles no estarían tan saturadas y quizá él no tendría que compartir celda con alguien como Rupert. Un delincuente sexual y onanista compulsivo. El prisionero estaba harto de que aquel cerdo lo despertara en mitad de la noche jadeando igual que un perro mientras se la machacaba hasta hacerse sangre. Más Panofsky y menos videojuegos. Sí. Esa era la solución. Aprovechando un raro momento en que Rupert no se hurgaba la entrepierna, el prisionero disfrutaba de las disertaciones de Panofsky. Magnífico Panofsky. El padre de la iconografía moderna. Uno de los eruditos predilectos del prisionero. Quizá no tan lírico como Gombrich, y sin duda menos audaz que Robert Venturi. Pero, aún así, uno de sus favoritos. Cuando más enfrascado estaba en su lectura, apareció de pronto uno de los celadores. El prisionero pensó que le obligarían a apagar la luz, y seguramente obedecería. Aquella noche no le apetecía polemizar. Gelderogte, llamó el celador. Levántate y ven conmigo. Tienes visita. El prisionero creyó no haber escuchado bien. ¿A esta hora? ¿De quién? Si quieres saberlo, mueve el culo de una vez y ven. El prisionero no discutió. Raras veces lo hacía. Solía respetar la autoridad de los celadores, siempre y cuando ellos no abusaran de su paciencia. Se levantó de su cama y fue en pos del guardia. Aquello le parecía muy extraño. Aquel día era sábado, y los sábados la hora de visita de los parientes y allegados, terminaba a las 5 de la tarde. Solo los abogados tenían el privilegio de visitar a los prisioneros más allá de esa hora y, en cualquier caso, nunca más tarde de las 8 y media. Empezó a temer que fuera una especie de trampa. Ya había visto antes cosas similares. Celadores resentidos, cuya salud mental apenas era mejor que la de los presos que custodiaban, tomaban manía a algún recluso y le daban un escarmiento en mitad de la noche. Una falsa visita parecía una excusa muy buena para sacar a un preso de su celda, llevarlo a un lugar recóndito y hacerle pasar un mal rato. Algunos guardas sabían muy bien dónde pegarte para que estuvieras un par de días escupiendo sangre, sin dejar una sola huella en el cuerpo. El prisionero desechó la idea al ver que, en efecto, el celador tomaba el camino hacia la sala de visitas. Descubrió que no había nadie allí salvo una persona sentada en una de las mesas. No había más celadores que el que lo había acompañado, y aquello le pareció aún más extraño. Su asombro aumentó a varios niveles cuando, de pronto, el celador lo dejó a solas con la visita. «No hagas nada raro, ¿entendido?» Dijo antes de marcharse. «Volveré en media hora. Ni un minuto más tarde. Sin esposas, sin vigilantes y fuera de hora. Estaba claro que aquella visita no era un simple familiar ni un abogado. Pero, receloso, el prisionero se acercó a la mesa de la sala y se sentó frente a la persona que ocupaba una de las sillas. Su cara no le sonaba de nada. La visita sonrió de forma amistosa. «Ruxgevangenis», dijo a modo de saludo. El prisionero se quedó callado, sin comprender. «Es lo que pone encima de la puerta de entrada de este edificio. Ruxgevangenis». Me preguntaba qué significa. «Cárcel del reino», respondió el prisionero, «Cauto». «Es idioma balón. La visita chasqueó los dedos». «Oh, sí, claro. Flamenco. Cárcel del reino, como Ruxgevangenis. Solo que eso es holandés, aunque parece una forma un tanto arcaica de expresarlo, ¿no le parece? Esta es una cárcel antigua. Eso he oído. Construida en 1860. 1863. Ya veo. La visita miró a su alrededor. Me alegra comprobar que las condiciones parecen mejores que las de aquella época. Por otro lado, es una lástima. Me gustan mucho las cárceles antiguas, por supuesto, como mera atracción turística. ¿Ha estado usted en Escocia? Hay una preciosa en Iberary. Pero mi favorita es la de Melbourne. Algún día tiene que visitarla, si no la conoce ya. Australia no es uno de mis lugares favoritos. La visita puso cara de consternación. Claro, que falta de tacto la mía. ¿No fue en Australia donde lo atraparon? En Sydney, respondió el prisionero, esbozando una sonrisa tensa. Eso es, Sydney. Hace cuatro años. Asaltó usted la galería de arte de New South Wales. Un buen botín, según tengo entendido. La lección de anatomía de François Salé. ¡Qué bárbaro! No se conforma usted con poca cosa, ¿verdad? Lo que no acabo de entender es lo de las víctimas. ¿Por qué matar a los dos guardias de seguridad? El prisionero se encogió de hombros. Es más fácil que tratar de burlarlos. Sí, bien. Eso tiene sentido, pero ensañarse con sus cuerpos de esa forma. ¿Puedo preguntar a qué obedeció semejante carnicería? Está todo en el informe policial, puede consultarlo. Naturalmente, pero quería tener la oportunidad de conocer toda la historia de labios del propio Joos Gelderogde. La visita lo miró con una impostada expresión de recelo. ¿Por qué usted es Joos Gelderogde, verdad? No me he equivocado de prisionero. Mi nombre artístico es Joos El Balón, ya lo sabe. Gelderogde dejó atisbar los dientes en una sonrisa muy poco alegre. La visita lo estudió durante un instante. Un hombre de edad imprecisa, rasgos anodinos. Ni siquiera el color de sus ojos era definido. Sus pupilas eran una pálida mancha que cambiaba de tono según la luz. En toda su cabeza no había un solo cabello, salvo sus cejas, tan rubias que resultaban invisibles a todos los efectos. El conjunto no era agradable a la vista. La cara de Gelderogde era blanca y carnosa, como si estuviera modelada en una bola de cera, sin huesos. Sus ojos eran grandes y saltones, de párpados gruesos, su nariz chata y aplastada, y su boca una larga línea apenas por vista de labios. La visita recordó el nombre por el que se conocía al prisionero en idioma en irlandés. Joos The Worm. Joos el gusano. Muy apropiado. Gelderogde no solo recordaba vagamente a una lombriz, también era un hombre muy escurridizo. Ya que estamos con las presentaciones, dijo Joos el gusano, no estaría mal que me dijera con quien hablo exactamente. La visita dejó escapar una risa entre dientes. Somos legión. ¿Conoce esa parte de la Biblia? Los demonios de Gerasa, que son condenados a poseer una piara de cerdos. Mientras decía esto, sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó encima de la mesa, frente a él. Gelderogde la tomó y la inspeccionó. Solo había una palabra escrita, a mano. Lilith. ¿Quién es Lilith? Como panal de miel destilan tus labios, nectar y leche ahí bajo tu boca. Dele la vuelta a la tarjeta. Mire detrás. Gelderogde así lo hizo. En el reverso de la tarjeta había un símbolo, más bien un logotipo. Una estrella de doce puntas, achatada, de color rojo y azul. Había algo escrito con letras de imprenta. Voynich Incorporated. Secrets from Future. Nada más. Gelderogde miró a los ojos de la visita. ¿Cómo debo interpretar esto? Digamos que ahora tiene usted un amigo muy importante, señor Gelderogde. Alguien que desea que preste un pequeño servicio para sus intereses. Sé lo que se está preguntando. ¿Podrá pagarlo? Y, créame, la respuesta es sí. Como habrá supuesto, esta reunión no ha resultado barata, pero aún así, aquí estamos. Sin cámaras, sin guardias, sin oídos indiscretos. La visita mostró una amplia sonrisa de satisfacción. Oh, sí, su nuevo amigo puede comprar cualquier cosa. Incluido a usted. En ese caso, espero que también pueda comprar la forma de sacarme de aquí. Oh, bueno, es que nosotros esperamos que usted ponga algo de su parte. Gelderogde permaneció en silencio, escrutando a la persona que tenía ante sí. ¿No dice nada? Quizá es porque tiene la boca un poco seca. La visita metió la mano de nuevo en su bolsillo y sacó un chicle. Se lo dio a Gelderogde, el cual hizo a demanda quitarle el envoltorio plateado. La visita lo detuvo con un gesto. Hágame caso. Guárdeselo para una mejor ocasión. En silencio, Gelderogde se metió el chicle en un bolsillo, siempre bajo la atenta mirada de su acompañante. ¿Qué quiere usted de mí? Pregunto. Primero, comprobar si su reputación le hace justicia. Se rumorea que el trabajo en Sidney fue sólo la punta de Liceberg. La National Gallery de Londres, el Centro George Pompidou de París, la Galería de Capodimonte de Nápoles, los Ufici, el MED de Nueva York. ¿Cuánto hay de cierto en todo eso? Gelderogde se inclinó hacia atrás, con recelo. Ni más ni menos que lo que usted quiera creer. Ya. Sólo o en compañía. Me gusta ir por libre. Siempre. Se dice que se formó usted en una importante universidad. Que antes de dedicarse a coleccionar arte, digamos, por libre, era un catedrático respetado. Y nadie le ha comentado que como carne humana y que me asusta el agua bendita, la visita dejó escapar una media sonrisa. Sólo una curiosidad. Todas aquellas personas que dicen que mató. Fue placer o necesidad. Eso es lo que están tratando de averiguar los psicólogos de la prisión. ¿Por qué no le pregunta a ellos? Ya lo hemos hecho. Dicen que, aparte de un ladrón, es usted un sociópata con tendencias homicidas. ¿Qué es un peligro para sus semejantes? Gelderog demostró los dientes en una sonrisa. Tenía unos dientes pequeños y romos, apenas un hilo de puntas blancas que asomaban por unas encías descoloridas y gruesas. ¿Quién no tiene problemas hoy en día, en esta sociedad deshumanizada y avasalladora? Mientras millones de personas se mueren de hambre, otros hacen dietas para estar más delgados. ¿En realidad no somos todos un peligro para nuestros semejantes? No soy quien para opinar. Sus nuevos amigos piensan que el fin justifica los medios. Pero hay una cosa que me gustaría dejar clara. Les gusta el trabajo limpio. La sangre tiene un color muy llamativo. ¿Se ve capaz de trabajar con estas condiciones? Antes me gustaría saber de qué clase de trabajo estamos hablando. Algo que se le da muy bien y que ya hizo antes en la Tate, los Ufici, Capodimonte, etc., Entrar sin ser visto y tomar algo que no es suyo. Repito, ¿puede hacerlo? Dígame dónde hay que entrar y yo encontraré la manera. La visita sonrió satisfecha. Magnífico. No obstante, antes de darle más detalles, me gustaría advertirle de que usted no será el único que estará buscando aquello que queremos. En este trabajo tendrá competencia. Si hablamos de la Interpol, eso no es competencia seria. En Sidney tuvieron más suerte de la que merecían. Y en cuanto a las mafias del mercado negro, solo son una recúa de aficionados. Conozco todos sus trucos. No. Me refiero a personas con menos escrúpulos que la Interpol y mucho más imaginativas que las mafias que trafican con obras de arte. La visita cruzó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia Helderojde. ¿Ha oído usted hablar del Cuerpo Nacional de Buscadores? Helderojde no respondió de inmediato. Sus labios se curvaron en una sonrisa y movió lentamente la cabeza de un lado a otro. Espero que sea un trabajo muy bien pagado. Comentó. Los ojos de la visita brillaron de codicia. Lo será. De eso puede estar seguro. Lo será. Segunda parte. La máscara de Muza. 1. Caballeros. En el mundo hay relatos veraces y relatos imposibles. Los imposibles son los únicos que merecen la pena. A mediados del siglo XIX, España era un paraíso para los expoliadores. Franceses y británicos habían esquilmado el país de obras de arte durante la guerra de independencia. Particularmente dañinos fueron los ejércitos napoleónicos, que destruyeron aquello que no pudieron llevarse consigo. Si no puede ser nuestro, no será de nadie. Sacrebleu. Finalizada la guerra, la situación no mejoró. De Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, de Estados Unidos. De todas las potencias del mundo acudían a nuestro país viajeros cuyos bisnietos convertirían Mallorca en una colonia internacional. Ellos no buscaban sangría y paella, o, si era así, al menos no consta, sino una experiencia cercana a la aventura que pudieran compartir con sus colegas del Real Club de Caballeros mientras agitaban una copa de brandy en la mano. Para ellos, España era peor que el salvaje oeste, con bandoleros patilludos y guardias civiles haciendo de indios y vaqueros. En un fabuloso ejercicio de condescendencia, se permitían incluso el lujo de reescribir nuestro propio folclore, como hicieron Prosper Merimeo o Washington Irving, lleno de modos aviesos y gitanas con navajas en el liguero. Cuando regresaban a sus más civilizadas patrullas, todos estos viajeros sábidos de experiencias acarreaban una mochila llena de estereotipos. Y de obras de arte. Era sencillo. Tan solo había que localizar al comprador adecuado, porque en aquella España el pasado estaba en venta. No había claustro medieval, tesoro visigodo, pintura barroca o incluso castillo o catedral que no pudiera ser comprado a buen precio. Nadie hacía preguntas. Nadie ponía trabas. Solo se aceptaba el dinero y se empaquetaba el producto, y para cuando llegaba la hora del arrepentimiento, el tesoro en cuestión ya hacía tiempo que criaba polvo en alguna vitrina de Londres, París o Nueva York. Para tratar de poner coto a esa sangría, el gobierno de Isabel II puso en marcha una tímida política de protección y salvaguarda del patrimonio histórico y artístico de la nación. Se firmaron decretos, se construyeron museos, se financiaron yacimientos. Para gestionar las acciones legales necesarias para recuperar aquel patrimonio perdido, se encargó de ello a la Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Hubo un caso arquetípico, el tesoro visigodo de Guarrazar. Encontrado en 1859 y mal vendido a un coleccionista francés, la Comisión de Antigüedades hubo de sudar tinta, y sobre todo dinero, para poder recuperar al menos una parte del tesoro. Aún hoy en día existen restos que permanecen en París, y mucho me temo que allí seguirán hasta que la Torre Eiffel no sea más que un amasijo de hierros oxidados. Ese es el relato veraz. El relato imposible dice que hubo barreras, que la Comisión de Antigüedades no podía franquear, ya fuera por falta de dinero, por desconocimiento o porque el expoliador de turno se negaba a devolver la pieza. Isabel II, desesperada, decidió tomar cartas en el asunto. La reina era bien intencionada, pero no muy lista. Puso el problema en manos del hombre con menos escrúpulos de la nación. El general Ramón María Narváez, duque de Valencia, espadón de Loja, y presidente del Consejo de Ministros. No escaló tan alto el general haciendo uso precisamente de su honradez y buenas maneras, cualidades que vamos a suponerle, pero que no son las que lo han hecho celebre. Narváez era un guerrero, un hombre de acción. Se había curtido sufocando revueltas y descabezando intrigas e intrigantes. Un hombre que cambió su espada por la pluma con la que firmaba decretos, y ambas siempre estuvieron bien afiladas iristas para defender el trono de Isabel. En 1860 el general Narváez firmó el decreto más extraño de su carrera, la creación de un grupo especial de agentes al servicio del gobierno de España. Lo llamó Real Cuerpo de Buscadores. Pocos historiadores han mencionado ese real decreto, y los que lo han hecho siempre ha sido para defender su falsedad. Leyenda urbana, dicen. Mito histórico. Patraña. Relato imposible. El decreto existe. Yo lo he tenido entre mis manos. Con fecha del 13 de agosto de 1860, sellado en el Ministerio de la Gobernación, con firma del presidente del Consejo de Ministros. La rúbrica de Narváez tiene la forma de una cuchillada. El cometido del Real Cuerpo de Buscadores era uno solo, encontrar y recuperar todas aquellas piezas del patrimonio español que habían sido expoliadas de forma impune y traerlas de vuelta a casa. El lema del cuerpo es regresa. No importa lo lejos que esté, no importa bajo cuántas llaves se guarde, no debe existir ningún tesoro en ningún rincón del mundo que el Real Cuerpo de Buscadores no pueda encontrar y recuperar. Nadie supo en su día de la existencia del Cuerpo de Buscadores. Solo la reina y su general. El propio Narváez seleccionó y comandó al primer grupo. El gobierno les proporcionó la cobertura necesaria para su actividad y los fondos que pudieran desviarse, siempre en el más estricto de los secretos. Había algo que el Cuerpo de Buscadores no podía olvidar. Su actividad era ilegal. Robaban. Robaban a ladrones, sí, pero en la mayoría de los tribunales del mundo eso no suele premiarse con 100 años de perdón. Si algún buscador era sorprendido en la tarea, el gobierno de España no se haría en absoluto responsable de ella. Estaría solo, como cualquier otro criminal. Latrocinio de Estado en toda regla. El Real Cuerpo de Buscadores llenó las cloacas del gobierno con obras de arte. Y luego las colgó en un museo para que todos pudieran verlas. Las primeras actividades del cuerpo fueron escasas, pero fructíferas. Muchas de las piezas que hoy se exhiben en nuestros museos fueron en su día recuperadas por aquellos anónimos pioneros. Narvaez murió en 1868. Al desaparecer el puntal más firme de la reina Isabel, su trono se derrumbó. La soberana fue formalmente invitada a abandonar el país y España se convirtió de nuevo en un espinar de intrigas. Llegaron malos tiempos para los intrépidos buscadores. Su existencia era tan secreta y la situación política tan inestable, que estuvieron cerca de desaparecer. Los propios archivos del cuerpo no tienen más que legajos sueltos a partir de la muerte de Narvaez, y se supone que durante algún tiempo llegaron a actuar sin apenas cobertura por parte del gobierno. Sin embargo, por efecto de algún extraño milagro, el cuerpo siguió existiendo, administrado por sus propios miembros, todos ellos rabiosamente fieles a la labor que en su día se les encomendó. Nunca llegaron a ser más de cinco o seis, a menudo incluso menos, todos ellos idealistas, locos o aventureros. Ladrones cubiertos de un noble envoltorio. Sus nombres hoy en día se han perdido y, con ellos, su oportunidad de ser héroes, aunque estoy seguro de que a ninguno de ellos le habría importado. Fue el rey Alfonso XIII quien, de alguna manera, resucitó, el cuerpo. Se dice que su abuela, la reina Isabel, le habló de ellos cuando Alfonso era sólo un niño, y que el futuro monarca se prendió de aquella romántica historia de folletín. Sea como fuere, un real decreto del 2 de septiembre de 1918, también secreto, por supuesto, estableció un nuevo estatuto para el cuerpo y le confirió de mayor cobertura. Con la llegada de la Segunda República y la posterior Guerra Civil la actividad de Real Cuerpo de Buscadores se interrumpió bruscamente. El primer gobierno republicano de Alcalá Zamora disolvió el cuerpo, al parecer de manera provisional, mientras se redactaba una nueva constitución para la República. Luego nadie se acordó de volver a organizarlo después de 1931. En 1939 el primer gobierno de la dictadura de Franco decidió volver a poner el cuerpo en servicio. No se sabe muy bien de quién fue la iniciativa exactamente. La propia leyenda del cuerpo asegura que tras la idea estuvo el ministro Pedro Sainz Rodríguez, un extravagante personaje, monárquico furibundo y conspirador vocacional, quien se dice que había escuchado sobre la existencia del cuerpo de labios del propio Alfonso XIII, ante una copa de martini en el bar del Gran Hotel de Roma, donde el monarca languidecía su exilio. Se otorgó de nuevo vigencia al Real Decreto de 1918 sin apenas cambios, salvo en lo referido al nombre de la organización, ahora conocida como Cuerpo Nacional de Buscadores. O CNB. Desde entonces, ese mismo Real Decreto, al cual se le fueron añadiendo nuevos reglamentos con el paso del tiempo, es el que rige la normativa del cuerpo. Pedro Sainz Rodríguez cayó pronto en desgracia ante los ojos del general Franco dada su irrefrenable tendencia a la intriga, o a las mujeres públicas, según otras versiones, y en el mismo año de 1939 desapareció discretamente del gobierno y se marchó a Portugal. Al parecer, sus sucesores no sabían muy bien qué hacer con aquel Cuerpo Nacional de Buscadores. Algunos incluso pensaron que no era más que un nido de conspiradores contra el régimen y que lo mejor sería eliminarlo para siempre. El general Franco se hacía el gallego siempre que le hablaban de la posibilidad de disolver el cuerpo. No decía ni que sí ni que no, sino más bien todo lo contrario. O no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. O lo sabía demasiado bien. Lo cierto es que, poco a poco, el cuerpo fue recibiendo cada vez más medios y mayor cobertura. En teoría no rendían cuenta de sus actividades más que al jefe de Estado, al de gobierno y al ministro de turno del ramo cultural. Sólo a ellos y a nadie más. En la práctica era bastante difícil saber quiénes estaban realmente al tanto de su existencia. Es probable que ese halo de secretismo sálvase al cuerpo tras el fin de la dictadura. Dado que casi nadie tenía muy claro quién o qué había detrás de aquella institución, era difícil otorgarle una filiación política concreta. Como parecía que, fuera lo que fuese que hacían, lo hacían bien, no molestaban demasiado y apenas costaban dinero. Los políticos de la democracia decidieron dejar el cuerpo donde estaba. Después de todo, bastantes problemas tenían ya entre manos. Se les otorgó una sede central en el Museo Arqueológico Nacional y se les dejó actuar con casi total independencia, como si nadie quisiera estar al tanto de cuáles eran sus actividades. Ojos que no ven. Su organigrama se simplificó al máximo. Un director era responsable único de su funcionamiento y actuaba como enlace ante difusas instancias gubernamentales, que llegaban tan alto como la propia imaginación quisiera disponer. A ese director pocas personas sabían de dónde lo sacaban, y de esas pocas la mayoría estaban convencidas de que venía del estamento militar, aunque sólo era una sospecha sin base. El dinero para su mantenimiento salía de oscuras partidas presupuestarias sobre las que ningún partido político pedía explicaciones. El secreto era su principal arma y defensa, y los buscadores, tras una larga existencia, habían aprendido a esgrimirlo con auténtica maestría. Eran supervivientes natos. Espías. Criminales. Agentes secretos. Ladrones. Cuerpo de élite. Aventureros. Lunáticos. Marginados. Conspiradores. De todos se les había llamado. Todos se equivocaban, no eran ninguna de esas cosas. Eran buscadores. Estaban orgullosos de serlo. Y ahora yo iba a ser uno de ellos. Tardé bastante tiempo en conocer todos los detalles sobre el origen y la historia del Cuerpo Nacional de Buscadores, y aún hoy en día es mucho lo que ignoro y que puede que nunca llegue a saber. Creo que fue mejor que Narváez no me contase todo de golpe. Lo más probable es que no le hubiera creído. Poco a poco, fue desgranándome la verdadera naturaleza del cuerpo. Siempre lo llamaba el cuerpo, y a menudo se le escapaba lo de Real Cuerpo de Buscadores, como si de alguna manera lo de CNB no fuese con él. Sin embargo, de todas las expresiones que utilizó, la que me resultó más pintoresca fue la de Caballeros Buscadores. A veces se refería de ese modo a los miembros del cuerpo. Me pareció un término tan propio del ámbito militar, que me hizo considerar si Narváez no habría tenido un pasado castrense. No me atreví a preguntárselo. Narváez no parecía la clase de persona que encajaba con elegancia una indiscreción. Hice muchas otras preguntas. A veces sus respuestas eran directas y otras evasivas, pero nunca me dio la sensación de que alguna de ellas no fuera cierta. Estuvo mucho tiempo tratando de explicarme la clase de trabajo que me ofrecía. Cuando creyó que ya me había dado suficiente información, me miró a los ojos y me dijo. ¿Entiendes sin lugar a dudas la clase de labor que hacemos en el cuerpo? Creo que sí, respondí. Luego me atreví a añadir. Recuperamos lo que nos pertenece. Un resumen muy certero, corroboró Narváez. Escúchame bien, Tirso. Si vas a ser un caballero buscador tienes que asumir que nuestras actividades basculan entre lo legal y lo ilegal. Somos una institución oficial, mantenida por el Estado, pero si cometemos algún error nadie va a dar la cara por nosotros. ¿Verdad, Burbuja? Prefiero no tener que recordar lo que pasó en Marruecos. Ya lo has oído, dijo Narváez. Somos responsables de nuestros propios actos. Nadie nos pide cuentas porque nadie quiere saber lo que hacemos. Nos defendemos unos a otros, nos apoyamos y nos protegemos porque sólo dependemos de nosotros mismos. Es algo más que camaradería o que simple trabajo en equipo, ¿lo entiendes, Tirso? ¿Yo asentí con vehemencia? Bien, porque si no entiendes esto o no estás dispuesto a asumirlo, no puedes ser uno de nosotros. Aquí hay riesgos. Riesgos de verdad. Vamos a entrenarte a fondo para que puedas afrontarlos, pero hay una parte importante que no te podemos enseñar. Eso es algo que debe salir de ti. Me esforzaré todo lo que pueda, aseguré. Pero, si le soy sincero, no estoy seguro de tener madera de agente secreto. En primer lugar, aquí todos nos turpeamos. En segundo lugar, nadie te pide que seas James Bond. Espías ya tenemos. Hay un sitio en la carretera de la corña que está lleno de ellos. Mira a tu alrededor, Tirso. No estás en un búnker secreto ni hay cámaras de seguridad. Estás en un museo, ¿entiendes la diferencia? Sí. Supongo que sí. Pues no lo olvides. Que no te engañen los nombres falsos ni de más parafernalia. Nuestro trabajo se basa en algo muy distinto. En realidad somos una especie de académicos, dijo Burbuja. ¿Académicos? Pregunté. Burbuja se señaló el pecho con el pulgar. Dos licenciaturas y un doctorado. Hazme cualquier pregunta sobre arte, podría responderte en cinco idiomas distintos, y uno de ellos es una lengua muerta. Esperad un momento, advertí. Yo no tengo dos licenciaturas. Ni siquiera he terminado mi tesis doctoral. ¿En serio? Yo tampoco, repuso Narváez. Lo que vamos a hacer a partir de este momento, Tirso, es descubrir qué es lo que puedes aportarnos. En cuanto lo sepamos, haremos de ti el mejor de los buscadores. El segundo mejor, corrigió Burbuja. Deseaba creer las palabras de Narváez, pero no estaba tan seguro de mí mismo. Quise agradecer su voto de confianza mostrando todo el convencimiento que fui capaz. Me esforzaré por ser de utilidad. Tendrás que hacer más que eso. Solo el esfuerzo no basta, dijo Burbuja. Narváez se puso en pie. A su espalda, Burbuja me hizo una señal discreta para que también me levantara. Después, Narváez me puso una mano sobre el hombro. Caballero buscador Tirso Alfaro, dijo con aire solemne, ¿juras o prometes llevar a cabo cualquier labor que te sea encomendada por nuestro Cuerpo Nacional de Buscadores, en virtud del Real Decreto del 2 de septiembre de 1918 firmado por Su Majestad el Rey don Alfonso XIII, en tanto no contravenga la normativa estipulada en dicho Real Decreto y lo dispuesto dentro del ordenamiento legal y constitucional vigente? Dijo todo aquello sin hacer pausas. Yo apenas entendí una palabra. Narváez se quedó callado, con la mano sobre mi hombro, esperando una respuesta. Burbuja acudió en mi ayuda. Solo di si juras o prometes. Yo. Lo juro. Narváez dejó escapar una sonrisa seca y breve, como un disparo. Asintió con la cabeza y me palmeó en el hombro, con fuerza. Magnífico. ¿Algo que añadir, caballero buscador Tirso Alfaro? Estoy deseando empezar. Era cierto. Quería formar parte de un grupo secreto de casi dos siglos de antigüedad, quería cumplir la noble labor de recuperar el patrimonio expoliado, llevar la justicia a donde la ley no podía llegar. Y quería un nombre en clave. Uno mejor que Burbuja. Narváez me miró con satisfacción. Bien, pero reserva tu entusiasmo. Más adelante tendrás mayor necesidad de él. Narváez consultó su reloj. Lamento lo informal del acto. Lo habitual es que sea más solemne, pero dadas las circunstancias, lo mejor es terminar cuanto antes las ceremonias y ponerse a trabajar. Burbuja, encárgate del nuevo buscador. Lo quiero mañana listo para empezar. Nos miró a Burbuja y a mí y nos dedicó una inclinación de cabeza a cada uno. Caballeros. Después recogió la patena y se marchó a paso firme. La habitación quedó extrañamente desnuda en cuanto hubo desaparecido por la puerta. Al quedarnos solos, Burbuja no dijo nada. Permaneció de pie, de espaldas a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y mirándome fijamente. La expresión de su cara no era amistosa. Al cabo de unos segundos, emitió un largo suspiro y chistó con la lengua. Sígueme. Salió de allí sin esperarme. Empezaba a pensar que yo no le era muy simpático. Burbuja no me dirigió la palabra ni una sola vez mientras caminé con él, más bien detrás de él, hacia el ascensor, ni tampoco mientras descendíamos hacia la planta principal del museo. Solo de vez en cuando me lanzaba alguna mirada osca para comprobar que aún lo seguía, y luego negaba levemente con la cabeza, como si le causara una gran decepción que no me hubiera desvanecido en el aire. Fui tras él por todo el interior del museo. Nos cruzamos con varios trabajadores y personal diverso. Al salir del ascensor, Burbuja se había prendido de la solapa de su chaqueta una identificación sin nombre ni fotografía. Era un simple rectángulo de plástico color azul con las letras CNB, escritas sobre él. Reparé en que algunos miembros del personal del museo, al ver la identificación, súbitamente encontraban algo mucho más interesante en que distraer la mirada, por lo general, en el lugar más alejado a nosotros. Nadie nos saludó ni se dignó hablarnos. Daba la impresión de que éramos invisibles. Atravesamos uno de los patios cubiertos, en el que habían montado el imponente monumento sepulcral de Pozo Moro. Desde allí accedimos a una sala de paredes de madera. A nuestro alrededor había varias vitrinas, tan grandes que un hombre habría podido caber dentro con facilidad. Algunas estaban vacías y otras cubiertas con telas negras. En un lugar destacado de la sala vi una vitrina solitaria, también cubierta por una tela. Burbuja la apartó con mucho cuidado. Mientras lo hacía, miraba el contenido de la vitrina con una expresión cercana al arrobo. «Hola, preciosa», susurró. «¿Me has echado de menos?» Era evidente que no hablaba conmigo. Burbuja dejó a la vista la fabulosa estatua que albergaba en su interior aquella vitrina. El buscador la miró con una sonrisa en los labios. Luego, con un movimiento elegante, le lanzó un beso con la punta de los dedos. Me pareció que aquel sencillo gesto tenía una parte del ritual. A continuación, Burbuja cruzó los brazos sobre el pecho y se dirigió a mí. «¿Sabes qué pieza es esta, novato?» Me preguntó con mucho menos cariño que el que había dedicado a la estatua. Por suerte conocía la respuesta. Era uno de los tesoros más emblemáticos del museo. Observé durante unos segundos su rostro indolente, enmarcado por dos majestuosas ruedas de piedra, que nos contemplaba con aires de milenaria mujer fatal. Es la dama de Elche. La dama. Solo la dama, me corrigió. Quizá ya conozcas su historia. En 1897 fue encontrada por casualidad cuando unos obreros realizaban un desmonte en los terrenos de una finca privada. Meses más tarde, el Museo del Louvre la compró por cuatro mil francos y se la llevaron a París. Burbuja encogió los labios en una expresión de rabia. Vendida como una prostituta. Un robo consentido por cuatro mil malditos francos. Pero al final la devolvieron, ¿no? De lo contrario no estaría aquí. Burbuja hizo una pausa antes de responder. Al estallar la Segunda Guerra Mundial se la llevaron al castillo de Montaúban, cerca de Turus. En 1941 el gobierno español solicitó al gobierno francés de Vichy la devolución de la dama. Franco y el mariscal Petain mantenían una relación cordial, así que el gobierno español pensó que podía jugar esa baza. No sirvió de nada. Los franceses se negaron a desprenderse de ella. Fue entonces cuando intervinimos nosotros. Una mirada de regocijo adornó los grandes ojos de Burbuja. Cuatro buscadores. Solo cuatro. Se infiltraron en la Francia de Vichy con identidades falsas y sin ningún apoyo. ¿Te das cuenta de lo que se jugaban, novato? Colaboracionistas y nazis por todas partes. Si hubieran atrapado a esos cuatro buscadores, los habrían acusado de espías. Piensa en el peor castigo que puedas imaginar y multiplícalo por dos. Era la Europa de Hitler. No se andaban con bromas. Pero lo lograron. La rescataron, apunté yo. Burbuja sonrió de medio lado. Buen matiz, novato. Sí, fue un rescate. La dama cautiva en el castillo liberada por cuatro príncipes azules. En la misma operación, aquellos cuatro buscadores lograron recuperar también una de las esfinges iberas del Salobral, varias piezas de los tesoros de Osuna y de Guarrazar y la Inmaculada de los Venerables, que el mariscal Souid se llevó de Sevilla en 1813. Y sólo eran cuatro. Cuatro hombres como tú y como yo, valiéndose sólo de su ingenio y sus recursos. Dios, cómo me habría gustado ser uno de ellos. Era la primera vez en mi vida que escuchaba una versión tan polémica sobre los avatares de la dama de Elche. Como si hubiera sido capaz de leer mis pensamientos, Burbuja añadió. No encontrarás esta hazaña en ningún libro. Te dirán que el gobierno español hizo un trato con los franceses, que cambiaron a la dama por un retrato de Mariana de Austria atribuido a Velázquez y un cuadro pintado por el hueco, idéntico a otro que está en Toledo. Es mentira. El gobierno francés jamás habría aceptado un trato tan poco ventajoso. La dama vale mucho más que eso. Esas dos pinturas fueron entregadas después, cuando la dama ya estaba en España, y sólo para evitar un conflicto diplomático de graves consecuencias. Los franceses se enfadaron mucho cuando se dieron cuenta de que les virlamos la dama delante de sus narices. Y con un brillo de picardía en la mirada, añadió. Fue una bocetada a su orgullo. No hay nada que ofenda más a un ladrón que le roben sin que se dé cuenta. Burbuja quedó en silencio, mirando a los ojos de la dama, como si ambos compartieran un secreto. Lo que, en cierto modo, así era. Eso es lo que hacemos, novato, dijo al cabo de un tiempo. Nosotros, los caballeros buscadores, como nos llaman Arbaez. ¿Te crees capaz de hacerlo tú? ¿Te lo jugarías todo sabiendo que tu única recompensa será el olvido y el secreto? Nadie te agradecerá nunca nada, nadie sabrá jamás tu nombre, y si cuentas la verdad, te llamarán mentiroso. No hay dinero, ni fama, ni siquiera la satisfacción de quedarte con el premio. Tu único aliciente será la emoción de la búsqueda. ¿De verdad te crees capaz de hacerlo? Había un marcado desafío en sus palabras. Quizá yo había hecho el juramento de Arbaez, pero no el suyo. Tuve la firme sensación de que Burbuja quería asustarme. Pero yo no tenía miedo, solo impaciencia. Puedo hacerlo tan bien como cualquiera de los que me han precedido. Ya lo veremos. A partir de mañana tendrás que empezar a demostrarlo. Se quitó aquella identificación de color azul que llevaba prendida en la solapa y me la dio. Preséntate en el museo a las ocho en punto. Muestra esto al entrar y te dirán dónde tienes que ir. Metió la espalda y se alejó de mí, golpeando el suelo de madera con los tacones de sus zapatos. Yo me quedé mirando la identificación. Me sentía confuso. ¿Ya está? Le dije mientras se iba. ¿Eso es todo? Sin dejar de andar, Burbuja se volvió de espaldas. Todo no, respondió. Aún te queda lo difícil. Me apuntó con el dedo índice. Tendrás que enfrentarte a Enigma. Sonrió de forma extraña y volvió a darme la espalda por última vez, antes de desaparecer de mi vista. 2. Enigma. El vigilante revisó mi tarjeta de acceso por ambos lados un par de veces. En aquel momento entraban por la puerta del museo un grupo de electricistas que portaban gruesos rollos de cable. ¿Eres del CNB? Me preguntó. Eso dice la tarjeta. Sí, claro. No se ven muchas de estas por aquí. Pase azul, dijo impresionado mientras me lo devolvía. ¿Me dejas que te haga una foto? Sí que es un momento especial para usted. Muy gracioso. Es para meterla en el archivo de seguridad. A los que tienen pases del CNB los tenemos fichados y les permitimos entrar y salir del museo cuando quieran y por donde quieran, sin preguntas. Pero necesitamos saber qué cara tienen. El vigilante me fotografió de frente y de perfil con su teléfono móvil. Cuando terminó, me pidió que lo siguiera. En ningún momento quiso saber mi nombre, lo cual me pareció llamativo. Me llevó hasta un ascensor tan apartado que era difícil que alguien hubiera podido encontrarlo por casualidad. Junto a la puerta no había botones, solo una ranura para leer tarjetas. El vigilante la señaló. La próxima vez que vengas no hace falta que pases por seguridad, me dijo. Vienes aquí, metes tu tarjeta y ya está. El ascensor baja directamente a vuestra Batcueva. Noté que había un leve afán peyorativo en su referencia a la guarida de Batman. A él debió de parecerle ingenioso, pues se rió entre dientes. El vigilante regresó a su puesto. Yo entré en el ascensor. Tampoco había botones en la cabina. Cuando las puertas se cerraron, empezó a bajar por sí solo. Al cabo de un rato, las puertas se abrieron de nuevo y me encontré en una especie de recibidor muy amplio. Las paredes eran de un color gris metálico y brillante, y la luz de los fluorescentes del techo les dotaba de un resplandor similar a la plata recién pulida. El suelo era de enormes baldosas negras, que me devolvían un reflejo de mí mismo a base de inquietantes tonos oscuros. Enfrente de mí había un gran escudo hecho de metal, clavado a la pared. El escudo representaba una columna clásica partida sobre la que ardía una llama, y sobre el conjunto flotaba una corona real. Formando un círculo rodeaban al escudo las palabras Cuerpo Nacional de Buscadores. También pude distinguir las letras griegas P y DW, que no fui capaz de interpretar. En aquel moderno ambiente de sobria opulencia, el techo era lo único discordante. Sobre mi cabeza había una maraña de cables y gruesos tubos de aluminio de entre los que vendían los tubos de neón que iluminaban la estancia. Salvo por ese detalle, todo parecía nuevo, como recién construido, y ni una mota de polvo osaba perturbar la eficiente limpieza de aquel lugar. Justo bajo el escudo de la pared había un amplio mostrador semicircular con superficie de cristal. Tras él se encontraba una mujer sentada en una silla. Era joven, puede que de mí misma era. Tenía la piel muy blanca y el cabello peinado en forma de suaves ondas cobrisas que caían en cascada sobre su hombro. Me acerqué tímidamente hacia donde estaba, pero ella no parecía haber reparado en mi presencia. Estaba muy concentrada observando la pantalla de un ordenador. Tenía los ojos verdes, muy grandes y al mismo tiempo ligeramente rasgados. No pude evitar pensar que había un cierto aire élfico en su mirada. Eran ojos de duende. Me apoyé sobre la superficie de cristal del mostrador. Ella siguió sin hacerme caso. Hola. ¿Titube? Buenos días. La joven me mostró la palma de su mano, sin apartar los ojos del ordenador. Un momento, dijo. Luego, engolando la voz, añadió. Enmejé de Jigben. Perdón. Jigbil alberí rige. Sí, claro, eso es fácil de decir. Me asaltó una profunda sensación de irrealidad. La mujer me miró y sus cejas se unieron formando una expresión de extrañeza. ¿Quién eres tú? Y antes de que pudiera responder, añadió. ¿Va de Verdu? Eso también forma parte de la pregunta. La mujer la dio la cabeza, como un pajarillo que acaba de ver algo muy interesante. Deja que adivine. Tú no hablas danés, ¿verdad? Eh, eh. No, me temo que no, lo siento. Qué lástima. Entonces no me sirves. Resopló haciendo que se agitara su flequillo. Es realmente difícil encontrar a alguien que hable danés en este lugar. Inglés, francés, alemán, italiano, ruso. Incluso griego clásico, pero nada de danés. Me pregunto por qué. A mí me parece un idioma muy musical. Godaften. Exclamó de pronto, haciéndome dar un respingo. ¿Lo ves? Posee una resonancia muy poderosa. ¿Eres danesa? Yo. No, ¿qué va? Soy de Santander. Entiendo. No lo creo, muy poca gente me entiende a la primera. Suspiró e hizo girar su silla hasta situarse frente a mí. En fin, se acabó la lección de idiomas por ahora. ¿En qué puedo ayudarte, cielo? Pareces un poco perdido. Me abstuve de señalar que aquella conversación había contribuido bastante a que así fuese. En lugar de ello, le mostré mi pase azul. Me llamo Tirso Alfaro, respondí. Soy. El nuevo, supongo. Vaya por Dios. No tendrías que haber dicho eso. ¿Qué? ¿Que soy nuevo? No, tu nombre. No decimos nombres aquí abajo. Por cierto, yo soy Marian. Es probable que detectase un leve desconcierto en mi mirada, porque luego se apresuró a añadir. No, Marian no es mi nombre en realidad, sino el de un matemático polaco. Marian Relewski, criptógrafo y creador del código ultra, que fue decisivo para ganar la Segunda Guerra Mundial. Puedes llamarme Marian, si quieres. O también a Bash, que fue un método de cifrado de origen hebreo, quizá el más antiguo del mundo. Otras veces prefiero que me llamen DES. Son las siglas del Data Encryption Standard, un algoritmo de cifrado base utilizado por Estados Unidos desde 1976. En fin, creo que tengo algún nombre más que podría ofrecerte. Si bien es cierto que últimamente suelen llamarme Enigma, por la máquina de claves que utilizaron los alemanes en sus submarinos, cuyo código, por cierto, fue reventado por Marian Relewski. Y así volvemos a Marian y el círculo se cierra. Hablaba de forma rápida y atropellada, como si las palabras le quemaran en el padarar. Al terminar, hizo un gracioso movimiento con la cabeza y me regaló una bonita sonrisa. Espera un momento. Dije. ¿Tú eres Enigma? Puedo serlo, si quieres. Burbuja me habló de Enigma ayer. No esperaba que fuera. Alguien como tú. Nadie se espera a alguien como yo. Por eso soy tan fascinante. Enigma respiró hondo, se reclinó sobre el respaldo de su silla y me miró de arriba abajo, estupiándome. Bien, así que tú eres el otro novato. No pareces gran cosa. En fin, veamos qué nos ha dejado la cigüeña. Se puso en pie y salió de detrás del mostrador. Al hacerlo pude ver que llevaba puesto un vestido de una sola pieza, de color azul eléctrico. Ni demasiado corto para ser obsceno ni demasiado largo para impedir disfrutar de la interminable línea ondulante de sus piernas. Enigma me contempló durante un buen rato, con los brazos cruzados. Experimenté un sentimiento similar al que uno tiene cuando está en la consulta del médico, desnudo igual que un gusano, justo antes de ser sometido a humillantes chequeos. Estás un poco delgado. Hidratos de carbono. Eso es lo que necesitas, hidratos de carbono. Y en cuanto a esa camisa, no creo que haya mucha solución, salvo fuego y gasolina. ¿Acercó su cara hacia la mía? Tienes unos ojos bonitos. ¡Eh! Gracias. Veamos si sabes cómo utilizarlos. Regresó a su mostrador y sacó una pequeña libreta. La dejó caer sobre la superficie acristalada y le dio un golpecito con la uña de su dedo índice. ¿Qué te parece esto? Era un pasaporte español. Lo cogí y ojeé algunas páginas de su interior durante un par de minutos. Yo diría que es un pasaporte falso. No está mal. ¿Por qué crees que es falso? En los pasaportes españoles hay tres carabelas dibujadas en la parte interior de la cubierta. Este solo tiene dos. Además, tiene 36 páginas, cuando lo normal es que tengan 32 y, por último, las tapas son azules, y no color burdeos. Punto para el equipo de los chicos. ¿Ella me quitó el pasaporte de las manos? Pero podrías haberme impresionado si, además, hubieras mencionado el hecho de que el orden de los datos del dueño del pasaporte es incorrecto. Si además hubieras dicho que el número de serie tiene 42 cifras en vez de 41, que hay un error en el número de flores de lis que aparecen en el escudo de la primera página y hubieras reparado en que la fecha de expedición es anterior a la de caducidad, entonces no solo estaría impresionada, habría levitado de emoción. Es mentira. Nadie puede levitar, no al menos en este continente. Pero lo que no es broma es que ese pasaporte falso era una chapuza, y tú solo has encontrado tres errores. No obstante, me acabo de tomar mi café a té y estoy de buen humor, así que te daré otra oportunidad. Échale un vistazo a esto. En esta ocasión me entregó un carnet de identidad. Yo lo inspeccioné por todas partes hasta que me dolieron los ojos. Este es de verdad. Hoy no es tu día, ¿verdad, cariño? No. Respuesta incorrecta. Falso. Punto para el equipo de las chicas. Pero, si no tiene ningún error. Claro que no lo tiene, porque lo he falsificado yo. Es perfecto en todos los detalles. Me miró emitiendo un largo suspiro de paciencia. ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a hacer contigo? No hablas de Anés, me desvelas tu nombre, no logras impresionarme. Y además está esa camisa. Enigma mostró los dientes en una expresión de repelús. Debería mandarte al ascensor para que vuelvas al lugar del que has venido. Por un momento creí que cumpliría su amenaza. Pero, por suerte para ti, tienes unos ojos bonitos. Sígueme. Te enseñaré tu nuevo lugar de trabajo. Pocas personas saben que debajo del Museo Arqueológico Nacional existe toda una red de túneles subterráneos de más de un siglo de antigüedad. No todo ese submundo se encuentra bajo los cimientos del museo. En realidad, ocupa toda la manzana que delimita las calles de Serrano, Jorge Juan, Villanueva y el Paseo de Recoletos. Antes del siglo XVIII, todo ese espacio era una huerta que pertenecía a los padres del Oratorio de San Felipe Neri. La llamaban La Solana. Sobre las coles, patatas y nabos de la huerta de La Solana, se levantó la primitiva Escuela de Veterinaria de Madrid, la cual, a su vez, fue derriba en 1866 para comenzar las obras del edificio que albergaría el Arqueológico y la Biblioteca Nacional. Gran parte de esas estancias soterradas pertenecen a la primitiva Escuela de Veterinaria. En ocasiones, al realizar alguna obra en el lugar, todavía aparecen huesos de perros, vacas u otros animales. Con gran susto de los obreros que topan con ellos, quienes, muy a menudo, creen haber hallado luctuosos restos de fosas comunes u olvidados cementerios de la época de la Inquisición. Como suele ocurrir, la realidad es menos interesante. El Cuerpo Nacional de Buscadores utiliza como cuartel general dicho conjunto de galerías y depósitos. Es por esto que a estas instalaciones se las conoce con el oficioso nombre de El Sótano. Durante mucho tiempo El Sótano fue, fiel a su nombre, un oscuro hilo obrego agujero en el cual los buscadores trabajaban en condiciones bastante precarias. Hacia 1920 se elaboró con mucho secreto un proyecto para acondicionar las instalaciones y dotar al cuerpo de buscadores de un cuartel general en el que no tuvieran que compartir espacio con ratas y cucarachas. La obra no se realizó de un día para otro, ni siquiera de una década para otra. El proyecto era demasiado ambicioso para los responsables de ejecutarlo. Por fin, y gracias al período de bonanza económica que atravesó el país en la época previa a la crisis de las hipotecas, Lehman Brothers y demás catástrofes financieras, el gobierno aprobó una enorme partida presupuestaria para convertir El Sótano en un centro de operaciones a la altura del siglo XXI. Dado que la reforma había de ser secreta, como todo lo que rodea el CNB, se decidió que, al mismo tiempo, se emprendería una remodelación en el Museo Arqueológico. De ese modo las reformas llevadas a cabo en El Sótano pasarían desapercibidas y el dinero dedicado a dicha obra podría disimularse en el presupuesto para la puesta al día del Arqueológico. Según me explicó Enigma, el verdadero motivo por el cual la rehabilitación del Arqueológico se había demorado más de lo previsto fue el retraso que tuvo lugar en la reforma del Sótano. Hasta que el cuartel general del CNB no estuvo listo, no se aprobó el comienzo de los trabajos en el Museo. El resultado no podía ser más satisfactorio. El Sótano que yo conocí en compañía de Enigma era un lugar moderno en el que los muros de gris plateado, las impecables mamparas de cristal, que, como membranas transparentes, separaban unas estancias de otras, y los suelos brillantes como espejos hacían olvidar que la luz del sol se encontraba muy lejos de nosotros. Por todas partes vi imágenes del emblema del centro. La columna, la llama con la mano abierta y la corona. Le pregunté a Enigma por su significado, pero su respuesta, aunque detallada, saltó a lo largo de tantos temas que al final apenas pude sacar nada en claro. El eje del Sótano era un amplio distribuidor donde un gigantesco escudo del cuerpo está grabado sobre las baldosas del suelo. Enigma me señaló algunas de las puertas de madera y cristal que había a nuestro alrededor. Esa es la sala de reuniones. Preciosa, te encantará. El mobiliario lo escogí yo misma. Nada de vagatelas de tipo Ikea. Diseño italiano de la mejor calidad. Adoro Italia. ¿Tú no? Veamos, ese es el despacho de burbuja. Si al pasar por delante ves que sale humo por la rendija de la puerta y percibes un cierto aroma como a colegio mayor, limítate a disimular y pasar de largo. Ya sabes, juntó las yemas de los dedos pulgar e índice y se las llevó a los labios, pero yo no te he dicho nada. Burbuja me encanta. ¿Y cómo le sientan los trajes? Ah, sí, por aquí se va al desguace. Mejor dicho, nosotros lo llamamos el desguace. Para Tesla es el taller. Tú nunca lo llames desguace en su presencia. No le gusta. Quise preguntarle quién era Tesla, pero tratar de meter base en su torrente de palabras era imposible. Esta puerta es el santuario, ¿me estás escuchando? Sí, el santuario. Correcto. El santuario es el despacho de Narváez. Se detuvo en seco y me apuntó a la cara con el dedo. Nadie entra en el santuario, ¿entiendes? Nadie. Prohibido. Ahí es donde el viejo guarda el ataúd en el que duerme durante el día. Es broma. No duerme en un ataúd. Pero, en serio, no entres en su despacho. Y tampoco le llames viejo. Lo odia. ¿Estás tomando nota de todo? Claro. No llamar viejo, a Narváez. No lo olvidaré. Más te vale. Por lo general, el viejo es muy razonable, pero cuando se enfada, sangran las paredes. A ver, ¿qué más? Sí, por ahí se va a la galería de tiro. Si te portas bien quizá te enseñe algo de puntería. Soy buena con la Baikal de calibre 22, aunque en general las pistolas de competición no me gustan demasiado. Prefiero la de Sertig el de calibre 50. Pero la de cañón de 6 pulgadas. Las otras es que no me caben en el bolso. ¿Te gusta disparar? Yo. No lo sé, no lo he hecho nunca. ¿Los buscadores tenemos permiso para llevar armas? Buena pregunta. Lo consultaré, dijo ella. Si quieres practicar puntería habla con burbuja. Él es el que guarda las llaves de la galería de tiro y de la armería. Solo hay un juego. Cosa de seguridad, ya sabes. Veamos. Por este pasillo se va a la sala de descanso. Tenemos una cafetera que produce un líquido al que no sabría cómo describir, así que te recomiendo el Starbucks de la vuelta de la esquina. Los cuartos de baño, al final de ese pasillo. Enigma se paró de súbito delante de una de las puertas. Ya hemos llegado. ¿A dónde? Este será tu camarote, marinero. Enigma abrió la puerta y se hizo a un lado para que pudiera pasar. Hola, Dandy. No sabía que estabas aquí. Mira qué paquete tan mono me acaba de llegar en el ascensor. Te lo dejo para que lo abras. Yo me quedé petrificado en el umbral. La chica que estaba dentro del despacho me miró y esbozó una sonrisa de medio lado. Tirso Alfaro, me saludó. Qué pequeño es el mundo. Dandy, la atractiva taquillera de Canterbury. La chica del museo que me dio calabazas. Uno de los pocos buenos recuerdos que guardaba de mi estancia en Inglaterra. Pensé que jamás volvería a verla salvo que alguna improbable casualidad deseara cruzarnos un día, atravesando una calle, esperando un semáforo. En el mejor de los casos ella me miraría un segundo, preguntándose de qué le sonaba mi cara antes de pasar de largo. No obstante, allí estaba. En el corazón del sótano. Sonriéndome con la expresión propia de alguien que acaba de gastar una broma que le ha salido redonda. Ella no era la única cara conocida en ese despacho. Apoyado sobre una mesa estaba Mark, mi compañero en el proceso de selección y al cual no me alegraba tanto de volver a ver. Enigma se marchó y nos dejó solos. Dandy me señaló una silla. Por favor, siéntate. Yo obedecí. No dejaba de mirarla en silencio, intentando encontrar desesperadamente algo que decir y que no sonase a frase hecha. Ella señaló a Mark. Este es el otro nuevo buscador. Él me sonrió, amigable. Ya nos conocemos, indicó. Te recuerdo de las pruebas de actitud. ¿Qué tal, Tirso? Se acercó y me estrechó la mano. Me alegro de que nos hayan escogido a ambos. Fantástico, dijo Danny, ¿no es una suerte que todos seamos conocidos? Esto será como un hermoso encuentro entre viejos amigos. Vosotros dos ya. Preguntó Mark. Coincidimos una vez en Canterbury. Pero es una historia muy poco interesante. Bien, es un placer tener caras nuevas por aquí. O al menos, casi nuevas. Hacía bastante tiempo que no aumentábamos nuestra pequeña gran familia, y dos miembros de golpe es todo un acontecimiento. Os deseo suerte a ambos. La vais a necesitar. Danny nos explicó que aquel despacho sería nuestro cubículo, sí, utilizó el término cubículo. El lugar de trabajo que Mark y yo íbamos a compartir era una escueta habitación sin más mobiliario que un par de mesas con sus respectivas sillas de oficina. Sobre cada mesa había un ordenador portátil, cerrado, con el emblema del cuerpo sobre la cubierta. Si necesitáis alguna cosa, hablad con Enigma. Ella se encarga del material, nos explicó Danny. Podéis personalizar el cubículo como os apetezca, aunque os recomiendo que no traigáis plantas. Aquí abajo no duran mucho. En fin, si tenéis alguna pregunta. De hecho, yo tengo bastantes, dije. Lo siento, Tirso, solo era una expresión, respondió. Luego hizo un gesto con la mano a modo de despedida. Que paséis un buen día. Nos miró de arriba abajo y, con una ironía casi agresiva en su tono de voz, añadió. Caballeros buscadores. Después salió del despacho y Mark y yo nos quedamos solos. Nos miramos. Él sonrió y dejó escapar un pequeño sirvido de admiración. Menuda mujer. Comentó. Con compañeras como esta no me importaría trabajar tan bien los fines de semana. ¿Has visto la película Slumdog Millionaire? Me recuerda a la actriz que aparecía. ¿Cómo se llamaba? Freida Pinto. ¿Crees que estará saliendo con alguien? Ni idea, tendrás que consultarlo en la web del Hollywood Reporter. Sí, muy gracioso. Me refiero a Daddy. ¿Crees que estará con alguien? Oh, seguro que sí. Una chica como esa, ya sabes. Apostaría a que tiene una relación bastante seria con alguien, puede que incluso le gusten las mujeres. No. Yo creo que no. No me ha dado esa impresión. ¿Sabes qué? Igual me lanzo y... Deslizó la palma de una de las manos sobre la otra, al tiempo que imitaba el ruido de una bala. Creo que capté el sentido de lo que quería decir. Quizá no sea una buena idea, ya sabes lo que dicen sobre las relaciones con compañeros de trabajo. Sí, ya, pero este no es un trabajo como los demás. ¿Y esa chica? Esa chica. Sería un crimen no intentarlo, al menos. Tenía toda la razón. El problema era que, en ese punto en concreto, los dos parecíamos estar de acuerdo. Y aquello no ayudaba a que mi compañero me resultase más simpático. No me apetecía seguir hablando con Mark sobre ese tema. En realidad, no me apetecía hablar con él sobre ningún tema. A pesar de ello, me esforcé por ser amable. Íbamos a compartir aquellas cuatro paredes durante mucho tiempo, de modo que lo más inteligente sería tratar de establecer una relación cordial. ¿Alguna idea sobre lo que se supone que tenemos que hacer ahora? Pregunté. Él se encogió de hombros. Nadie me ha dicho nada. Pensaba que a ti sí. Hizo una pausa. Cuando trabajaba como becario en el departamento de antropología de Stanford teníamos una máxima. Cuando no sepas qué hacer, al menos finge que estás ocupado. Dicho esto, abrió su ordenador portátil. Me pareció un buen consejo, así que imité su ejemplo. Encendí la pantalla. Alguien se había tomado la molestia de crear un usuario con mi nombre. Sin embargo, al intentar entrar en el sistema operativo me encontré ante un galimatías incomprensible. ¿Qué demonios es esto? Exclamé. Creo que a mi ordenador le pasa algo raro. Mark se acercó a mi mesa y echó un vistazo a la pantalla del portátil. Al hacerlo, sonrió. No le pasa nada raro. Es el Zipf. ¿Qué? Zipf. Es el sistema operativo de Voynich. Supongo que tú estarás más acostumbrado a Windows o Mac. En Europa el Zipf aún no se usa mucho. Al principio es un poco árido, pero enseguida te acostumbras y, de hecho, es bastante mejor que cualquier otro. Te enseñaré cómo configurar tu usuario. Gracias, musite malhumorado. Le cedí mi asiento y él empezó a trastear con el portátil. Mientras lo hacía, me comentó algo. Tu segundo apellido es Jordán, ¿verdad? Me fijé en ello el día que hicimos los exámenes para el trabajo. Por casualidad, ¿no tendrás algo que ver con Alicia Jordán, la arqueóloga? Es mi madre, respondí lacónico. Él me miró con cara de admiración. ¿En serio? Vaya, eso es increíble. Sí, es lo mismo que piensa ella, estuve a punto de añadir. Preferí no hacerlo. No tenía intención de desnudar ante mar mis miserias familiares. Asistí como alumno a un seminario que impartió en mi campus, prosiguió él. Es una mujer admirable. Todos los días, después de las sesiones, nos invitaba a algunos alumnos a cerveza en la cantina de la universidad. Pasábamos horas charlando. Mis compañeros y yo le teníamos mucho cariño. Cuando la veas, salúdala de mi parte. Puede que aún me recuerde. Incluso llegamos a intercambiarnos los emails. Disimuladamente, lancé una mirada de odio a la espalda de Mark. Mark. Reconozco que no tenía mucho sentido que, de pronto, sintiera celos de hijo despechado, pero no lo podía evitar. En toda mi vida mi madre jamás me había invitado a un triste refresco en un bar para charlar aunque solo fueran unos minutos. Mientras que con Mark y otra recua de desconocidos se dedicaba a cerrar las tascas universitarias. Era evidente que cualquier posibilidad de entendimiento entre Mark y yo se hacía cada vez más remota. Me pregunté si sería posible solicitar a mi nueva empresa un cubículo para mí solo. Esto ya está listo, dijo él. ¿Quieres que te dé un par de nociones sobre cómo manejarlo? A punto estaba de decirle dónde podía meterse sus nociones, cuando alguien llamó a la puerta. Sin esperar nuestro permiso, Enigma se coló en el despacho. Al vernos, frunció los labios en un moín coqueto. Míralos, qué ricos. Cómo trabajan los nuevos. Siento la interrupción, chicos, pero el viejo acaba de presentarse. Todos los lunes, en cuanto llega Narváez, nos reunimos para discutir sobre el trabajo del resto de la semana. De modo que poneos guapos y seguidme si podéis. La sala de reuniones del sótano era una amplia estancia de planta ovalada y paredes cubiertas con paneles de madera clara. En algunos lugares había colgadas reproducciones de planos arquitectónicos antiguos y de artísticos cortes en sección de edificios monumentales. La mayor parte del espacio estaba ocupado por una mesa en forma de elipse, con la superficie hecha de una sola pieza de cristal ahumado. Alrededor había sillas de sofisticado diseño contemporáneo. Imaginé que serían las sillas italianas de las que Enigma estaba tan orgullosa. Frente a la mesa, en una de las paredes, había una pantalla de plasma de más de cuarenta pulgadas de tamaño. En aquel momento la pantalla mostraba el emblema del CNB sobre un fondo azul. Burbuja y Dani ya estaban allí, ocupando cada uno una silla. Burbuja nos dedicó una indolente mirada, ausente de todo interés. Lo cierto es que tenía aspecto de acabar de despertarse de un sueño profundo. Marquillo ocupamos un par de sillas libres. Enigma se quedó de pie, junto a la puerta. Burbuja se dirigió a ella. ¿Dónde está el viejo? Creía que acababa de llegar. De pronto, Narváez irrumpió en la sala, a paso marcial. El viejo ya está aquí, espetó. Burbuja reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se abrochó el botón de la chaqueta y se hirvió muy piezo en su silla. Mientras tanto, Narváez ocupaba un puesto en la cabecera de la mesa. Al igual que el día anterior, vestía un traje de tres piezas combinado con un chaleco y una pajarita de cuadros escoceses. Dejó sobre la mesa un maletín que traía consigo y dedicó una mirada a los presentes. Buenos días a todos. Un momento, falta uno. ¿Dónde está Tesla? Aquí. Dijo una voz. Aquí, perdón, perdón. Ya llegó. Hola a todos, buenos días. Lo siento, siento el retraso, lo siento. De veras, perdón. El recién llegado se disculpó varias veces mientras lanzaba tímidas sonrisas de un lado a otro y se sentaba en una de las sillas vacías. Parecía tener una habilidad especial para golpear todo aquello que hiciera demasiado ruido, ya fuera con sus pies o con la costrosa mochila vaquera que llevaba colgada del hombro. Se trataba de un hombre alto y espigado. De sus cargados hombros brotaba un fino y largo cuello que él encogía, como si fuera una tortuga tímida. Debía de rondar los cuarenta años, puede que incluso fuera algo más joven. Su barba rala de color arenoso y la incipiente calva de su cabeza le hacían aparentar más años de los que en realidad tenía. Dicha impresión quedaba compensada por sus ojos, de un juvenil tono afulado. Utilizaba unas gafas de pasta color rojo, con gruesos cristales de miope. Y vestía una camisa de leñador desabrochada, dejando ver por debajo una camiseta negra con las palabras Call of Duty, Ross, impresas en ella. Tanto la camiseta como la camisa pedían a voces un buen planchado. Narváez le dedicó una severa mirada. Ahora que has decidido unirte a nosotros, ¿tenemos tu permiso para comenzar? Las orejas del recién llegado adquirieron el mismo color que la montura de sus gafas. Claro. Lo siento. Lo siento mucho. Narváez frunció los labios. Sacó un ordenador del interior de su maletín y lo conectó a un cable que salía de la pantalla de plasma. En la pantalla apareció la fotografía de un objeto. Lo estudié con atención. Se trataba de una máscara hecha de metal brillante, quizá oro. El diseño era de tipo antifaz. Solo servía para cubrir la parte superior de la cabeza, dejando la boca y el mentón al aire. La superficie estaba adornada con signos trazados a buril, los cuales pude reconocer como caligrafía árabe. En el hueco para los ojos había dos placas transparentes de color verde, ignoraba de qué material estaban hechas, pero daba la impresión de ser algo más valioso que simple vidrio. Narváez nos miró. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es esto? Nadie respondió a su pregunta, de modo que continuó. Se trata de una máscara ceremonial datada en torno al siglo V a.C. La factura y el estilo son similares a los de las máscaras encontradas en el tesoro de Kalmakare, por lo que los expertos piensan que puede ser de origen iraní. Al término de la reunión, Enigma os entregará documentación adicional sobre la pieza. Tengo una pregunta, dijo Burbuja. Si la máscara es del siglo V a.C., ¿por qué está adornada con caligrafía árabe? Buena observación. En efecto, los caracteres son fragmentos del Corán. De esto deducimos que la pieza fue alterada en época islámica, pero no está claro cuándo exactamente. ¿Alguna idea? La caligrafía es muy primitiva. Cúfico florido, respondió Burbuja. La máscara debió de ser retocada en algún momento entre los siglos VIII y X d.C. Eso es lo que opinan la mayoría de los expertos, dijo Narváez. En esas fechas no sólo le añadirían la caligrafía, sino también las dos placas que cubren el espacio de los ojos. Se trata, por cierto, de dos esmeraldas talladas. A esta pieza se la conoce vulgarmente con el nombre de Máscara de Muza, ya que se piensa que perteneció al caudillo musulmán Musaib Nusay. No fue necesario que diera más datos sobre el personaje, porque todos estábamos desobra familiarizados con su historia. En el año 711, un caudillo llamado Tariq cruzó el estrecho de Gibraltar con un puñado de bereberes para, en teoría, participar como aliado en la guerra civil que enfrentaba al rey visigodo Don Rodrigo con otros aspirantes al trono. Cuando Tariq llegó a la península ibérica, encontró tal desgobierno en el reino de Toledo que vio una magnífica oportunidad para transformarse de aliado en conquistador. Las tropas bereberes de Tariq avanzaron a través de la península y el reino visigodo se desmoronó como el castillo de Naipes que siempre había sido. A los superiores de Tariq en Damasco no dejó de sorprenderles aquella inopinada conquista, que ni por asomo se encontraba en sus planes. En aquella época los califas omeyas estaban obcecados en penetrar en Europa a través de Bizancio, que para ellos resultaba mucho más factible. El califa decidió mandar a un árabe de pura cepa llamado Musaib Nusayr para que controlase la labor de los bereberes en España. Este árabe fue al que las crónicas hispanas posteriores llamaron Musa. No se sabe muy bien lo que ocurrió, pero, al parecer, cuando Musa y Tariq se encontraron en la península, se produjeron serios roces entre ambos a causa del reparto de las riquezas capturadas a los reyes tolerados. Inquieto por las noticias de descontrolada rapiña que le llegaban desde España, el califa de Damasco llamó a capítulo a los dos caudillos. El califa pensaba que ambos estaban desfalcando gran parte del gotín a sus espaldas. En Damasco, Musa fue condenado a muerte, acusado de malversación. La pena finalmente se conmutó por el pago de una generosa multa y al caudillo se le prohibió regresar a España, ya denominada al Andalus por los nuevos conquistadores. Poco después de la sentencia, Musa fue asesinado mientras rezaba en una mezquita. Una historia bastante turbia. No se sabe con certeza dónde obtuvo Musa esta máscara, explicó Narváez. La primera noticia que se tiene de ella es que a su muerte la alegó a su hijo Abdará, y que luego éste la perdió en España. Un cartulario castellano del siglo XII menciona que cuando Alfonso VI recuperó Toledo en el 1086, encontró en el tesoro de la mezquita una máscara cuya descripción coincide con la que veis en la imagen. La siguiente referencia que se conoce aparece en un inventario del tesoro del Alcázar de Madrid, escrito en el siglo XVII. Después de eso, la pieza desaparece. Los expertos creían que se había perdido en el incendio que destruyó el Alcázar en 1734. Ya veo, intervino Dani. Y, al parecer, antes de que se quemara tuvieron tiempo de hacerle una fotografía. Creo que es evidente que los expertos se equivocaron, dijo Narváez. ¿De dónde ha salido esta foto? Preguntó Dani. Yo la encontré, respondió Tesla. Rastreando DeepNet con el programa Hércules. Una fuente anónima colgó esta imagen en un e-site llamado Vanguardia. Aún no he podido localizar a quien pertenece, pero algunos links y 2P están compartidos con el sistema informático de Interpol. Seguiré rastreando con Hércules, a ver qué puedo encontrar. Podrías volver a explicar eso como si ninguno de los presentes hablar a tu jerga de videojuego, por favor? Dijo Burbuja. Tesla suspiró. Es un soplo. Miró a Burbuja con expresión osca. Mejor así, ¿o quieres que te lo deletree? ¿Un soplo? Sí, alguien ha dado un soplo a Interpol a través de esa cosa mágica que va por los ordenadores y se llama Internet. Capullo. Musitó Burbuja. Creo que fui el único que lo escuché, ya que yo estaba a su lado. El soplo dice que la máscara va a salir a la venta en una subasta privada, intervino Narvaez. Aún no sabemos dónde ni cuándo. Di, sorprendido, que Mark levantaba la mano para hacer una pregunta. Perdón, quizá esté preguntando una tontería, pero ¿a qué nos referimos con eso de subasta privada? Bien, me alegra ver que uno de nuestros novatos decide adoptar una actitud más activa, comentó Narvaez con acritu. Yo me agité incómodo en la silla. ¿Alguien puede responder a su pregunta? Danny explicó que se trataba de un evento al que sólo se puede acudir mediante invitación y en el que, por lo general, los precios de salida suelen ser mucho más altos. La mayoría de las veces las convocan personas anónimas con el apoyo de las grandes casas de subastas. No hay nada ilegal en ello, pero sí es bastante turbio, ya que la intención es la de evitar que las instituciones públicas puedan pujar por los lotes y así estos van a parar a manos de coleccionistas particulares. Muchos delincuentes se sirven de las subastas privadas para blanquear dinero. Por otro lado, la mayoría de los lotes de estas subastas suelen provenir del robo o del expolio, aunque eso a los asistentes no les suele importar demasiado. Si la máscara fue sacada del Alcázar de Madrid, es patrimonio español, no me importa cuántos siglos hace de eso, sentención Narvaez. No podemos permitir que caiga en manos de cualquier capo del narco para que adorne su casa. A partir de ahora quiero que dediquéis todos vuestros esfuerzos en planear cómo podemos hacer para recuperar esta pieza. Narvaez se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos en la superficie de cristal. Danny, cuento contigo para que averigües cuando y dónde saldrá la máscara a la venta. Dame sólo un par de días, aseveró ella. Preferiría que fuera en la mitad de tiempo. Cerró su portátil dando un golpe seco. ¿El resto de los buscadores se disponían a salir de la sala? Sólo una cosa más, por cierto. La máscara es una de las piezas mencionadas en la lista de Bailey. Quise aprovechar aquella oportunidad para meter baza. No quería que Mark fuese el único novato en causar buena impresión. ¿Qué es la lista de Bailey? En vez de responderme, Narvaez se dirigió a Tesla. Tesla, este es Tirso. Mark y él son nuestros nuevos buscadores. Encárgate de ponerle al día. Danny, la aludida miró a Narvaez, quiero que Mark te acompañe mientras buscas información sobre la máscara. Enseñale cómo trabajas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie abrió la boca? En ese caso, basta de chachara y manos a la obra. Tenemos una pieza que traer de vuelta a casa. 3. Lección. Mientras Narvaez y el resto de los buscadores salían de la sala de reuniones, Tesla se me acercó, esbozando una leve sonrisa, y me estrechó la mano. Así que tú eres uno de los nuevos. Es un placer. Puedes llamarme Tesla. Supongo que estarás un poco aturdido con todo esto. No te preocupes, es normal. Todos hemos tenido que pasar por nuestro primer día. Tesla nunca te miraba a los ojos al hablar. Solía fijar la vista en algún punto como el botón del cuello de tu camisa o una de tus orejas. Además, siempre estaba jugueteando con algo entre sus dedos. Normalmente un bolígrafo con el capuchón deformado a moriscos, o un llavero que guardaba en su bolsillo y que tenía la forma de la estrella de la muerte de las películas de Star Wars. A pesar de que era tímido y algo nervioso, me resultó simpático. Era más entrañable que burbuja y menos perturbador que enigma. Por otro lado, pensé que ningún hombre que a la edad de Tesla todavía luce con orgullo camisetas con nombres de videojuegos y llaveros de Star Wars podía ser mala persona. Seguía Tesla hasta la puerta de su despacho mientras él me contaba lo asustado que estaba el día que empezó a trabajar como buscador. Una vez allí, la abrió con una de las llaves que colgaban de su estrella de la muerte en miniatura. Luego dejó que pasara delante de él. No era la idea que yo tenía de una oficina al uso. Aquel lugar recordaba más bien a un taller después de un terremoto. Había aparatos eléctricos destripados por todas partes, herramientas que yo no había visto jamás y, en el centro, un banco de trabajo cubierto de chatarra. Repartidos por todo el espacio, conté al menos cuatro ordenadores de los cuales salían más cables de los que cualquier máquina podría soportar sin que se fundieran sus circuitos. Todos ellos estaban encendidos y conectados a extraños aparatos. Aquí y allá vi latas vacías de Coca-Cola cero y bolsas de patatas fritas a medio terminar. Había también chocantes elementos decorativos, como un muñeco con forma de conejo y con pequeños cuernos de ciervo en su cabeza. Muy inquietante. Bienvenido a mi oficina, me dijo al entrar. Los demás lo llaman el desguace. ¡Qué falta de pacto! Yo prefiero el término laboratorio. Siéntate, debe de haber otra silla por algún lado. Si es que no la he desmontado para algo. Encontré un taburete debajo de una pila de trozos de poliestileno. Me fijé en unos monitores que había sobre una mesa, frente a una pared. En las pantallas se veían imágenes en blanco y negro de las diferentes estancias del sótano. Incluso pude ver a Burbuja charlando con Enigma en el recibidor. ¿Y todas estas pantallas? Pregunté. Cámaras de seguridad. Que yo sepa, nadie se ha colado aquí jamás, pero más vale prevenir. Estas cámaras cubren todo el sótano, salvo el despacho de Narváez. Además, gracias a unos pequeños ajustes, también podemos activar el sonido. Fíjate. Apretó un botón del monitor en el que se veía a Burbuja y a Enigma, y sus voces enlatadas se escucharon con claridad. ¿Opinas de los Mabatos? No sé. Mark parece espabilado. El otro en cambio. Tesla se apresuró a cerrar el sonido, dejando en suspenso la apreciación de Burbuja. Lo dejaremos en silencio, mejor, dijo mientras se le encendían las orejas. Después se apresuró a distraer mi atención hablando de otra cosa. ¿Te han dado ya tu portátil? Espero que te arregles bien con él. Es un último modelo, y le he hecho algunos ajustes a la placa base para que sea más rápido. Está muy bien, gracias. Aunque aún tengo que familiarizarme con el sistema operativo. Ah, sí, el Zipf. A todo el mundo le cuesta un poco al principio, pero en cuanto lo pilles, te preguntarás cómo has podido manejarte sin él todo este tiempo. Aquí todos nuestros programas son de Voynich. Zipf, Picon, Gmail, Voynich Voices, Agora. Aunque este último es sólo para dispositivos móviles. Estaría bien que primero aprendieras a manejar el buscador Voynich y luego, cuando lo domines, puedo enseñarte a usar el Vouter. ¿Vouter? Vouter, sí, dijo él. Cogió una de las bolsas de patatas a medio terminar y empezó a dar cuenta de ella. Es un software para navegar por Dignet. Dignet. Antes, en la reunión, has comentado que fue ahí donde encontraste la foto de la cara de muza. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de página web? No. Es. ¿Cómo te lo explicaría? Verás. Imagina que la red es como una gigantesca ciudad. Las páginas web son como tiendas. Muchas de esas tiendas están en la calle principal, algo así como una especie de quinta avenida virtual. A todas ellas puedes acceder gracias a los buscadores habituales. Google, Yahoo, Bing. Sin embargo, la inmensa mayoría de las tiendas de la ciudad no están en la calle principal. Algunas están en pequeñas callejuelas perdidas a las que es imposible llegar si no conoces la dirección exacta, otras están cerradas o tienen a la venta productos que no son nada recomendables, y unas pocas solo se abren a los que conocen la contraseña para que les dejen pasar. A ese submundo es a lo que llamamos Dignet, y tiene el doble o el triple de tamaño que el internet que tú conoces. Los buscadores como Google o Voynich no pueden navegar por Dignet, para ello necesitas motores de búsqueda especiales. Vouter, por ejemplo. Tendrás que aprender a manejarlo porque, como acabas de comprobar, para nosotros Dignet es una valiosa fuente de información. Espero que no sea muy complicado. No se me dan muy bien los ordenadores. También mencionaste algo llamado Hércules, ¿se trata de otro motor de búsqueda? No exactamente. El Hércules es una mejora del programa Vouter. Lo he creado yo mismo, dijo con un punto de orgullo mal disimulado. Es una especie de rastreador de enlaces, tardaría mucho en explicarte cómo funciona exactamente. Sobre todo es útil para colarse en dominios que poseen protocolos de exclusión. Vaya. Exclamé impresionado. ¿Te refieres a la NASA, la CIA y ese tipo de sitios? Tesla asintió, y yo añadí. ¿Quieres decir que con esa cosa podría colarme, por ejemplo, en la web de un banco y transferir millones de euros a mi cuenta corriente? Tesla dejó escapar una carcajada. Eso estaría bien, ¿verdad? Por desgracia, no. Hércules es solo un rastreador, no puede alterar ni crear códigos fuente. Funciona más bien como un detective de la red. Por eso lo llamo Hércules. Como Hércules Poirot. Empezaba a sentir verdadero respeto por aquel buscador. A mi juicio, Tesla tenía algo de genio. Le pregunté algunas cosas más sobre la misteriosa Dignette y las facultades de su Hércules. Él me incitó a plantearle cualquier duda que se me ocurriese, ya fuera sobre su habilidad como programador o sobre cualquier otro asunto del CNB en general. Yo aproveché para sacarle algo de información sobre mis nuevos compañeros. De casi todos ellos tenía una buena opinión, aunque sobre Burbuja solo hizo alguna apreciación neutra y vaga. Me dio la impresión de que no le tenía mucha simpatía. En cambio, de Narváez hablaba con auténtico entusiasmo. El viejo es un tipo increíble, me dijo. Ya sé que puede parecer seco, pero que no te engañe. Se partiría la cara por cualquiera de nosotros. Para él, esto es su vida. ¿Cuánto tiempo hace que está al mando? No lo sé. Está aquí desde siempre. Aunque se cuentan historias sobre él bastante sorprendentes. Por ejemplo, se dice que no es español de nacimiento, que de joven pasó varios años en prisión y que antes de ser buscador trabajó para la Interpol. ¿En serio? ¿Crees que todo eso es cierto? No, la verdad es que no. Pienso que hay mucho de leyenda. Tesla masticó una patata frita con aire reflexivo. Sin embargo, puedes estar seguro de algo. El viejo tiene más recursos que nadie que yo haya conocido. Es difícil pillarlo por sorpresa. El viejo sabe cosas. Quise averiguar qué tipo de cosas, pero, en vez de responder, Tesla se golpeó la nariz con el dedo, con aire misterioso. Le pregunté sobre otro tema diferente. Al final de la reunión, Narvaez dijo que la máscara de Muza figura en algo llamado la lista de Bailey. ¿Sabes lo que es eso? Claro. Se trata de algo importante, pero es largo de explicar, antes debo ponerte en antecedentes. Tesla dio unas palmadas para sacudirse las migas de patata frita de las manos. Acércame ese portátil de ahí, ¿quieres? No, ese no, el que está justo al lado, el que tiene la pegatina de Grand Valley Community College. Eso es. Gracias. Le di el ordenador. Él lo abrió y se lo colocó encima de las piernas. Voy a contarte algo de historia, Tirso. Presta mucha atención, porque si quieres trabajar aquí, tendrás que conocer nuestros fracasos tan bien como nuestros éxitos. Tesla abrió un archivo de imágenes y amplió una de ellas. En la pantalla del ordenador vi la fotografía en blanco y negro de un montón de cajas de madera metidas en un almacén. Tesla giró el portátil hacia mí para que pudiera verlo mejor. ¿Sabes lo que es esto? Pregunto. Parecen cajas de embalar. Lo son, pero también es uno de los fracasos más sangrantes del Cuerpo Nacional de Buscadores. Tesla golpeó la pantalla con el dedo índice. Lo que hay dentro de estas cajas es el claustro del monasterio cisterciense de Sacramenia. Siglo XIII. Desperdigado en un puzle de centenares de piezas y guardado en un almacén del Bronx, en Nueva York. William Randolph Hearst lo compró en 1925. Compró un claustro de ocho siglos. ¿Entero? ¿Para qué? Le gustaba el arte y se lo podía permitir. Hearst tenía la intención de fundar un gran museo en California. Cuando las piedras llegaron a Estados Unidos, Hearst se arruinó, su proyecto de museo se abortó y los pedazos del claustro quedaron olvidados en el Bronx durante años. En los cincuenta el CNB estuvo a punto de recuperarlo, pero dos hombres llamados Raymond Moss y William Elgemon lo compraron y se lo llevaron a Miami. Ahora es una bonita atracción turística para los jubilados yanquis que van a Florida a broncearse el trasero. Como ves, para nosotros es un fracaso sin paliativos. Por desgracia, no es el único. Pulsó una tecla del ordenador para cambiar de imagen. Me enseñó una serie de viejas fotografías y grabados que mostraban diferentes edificios y obras de arte. Esta es la lista de la vergüenza. El convento de San Francisco de Cuellar, comprado y desmembrado entre 1907 y 1927. Hoy algunas partes se exhiben en Nueva York y otras sirven para tapar los agujeros del claustro de Sacramenia en Miami. Irrecuperable. Castillo de Benavente. Comprado por Hearst en 1930. Su varadero actual se desconoce. Irrecuperable. Monasterio de Óvila. Comprado en 1931. Las piezas están en algún lugar del Golden Gate Parag de San Francisco, metidas en cajas de embalar. Irrecuperable. La rejería renacentista de la Catedral de Valladolid. Vendida en 1922. Actualmente se exhibe en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero para que cupiera en la sala hubo que motivarla. Irrecuperable. Colección artística del Conde de las Almenas. Un cabrón llamado Edward Wynn se la llevó a Estados Unidos con la excusa de mostrarla en una exposición. Cuando las piezas cruzaron el charco, Wynn las vendió una por una hasta desmantelar la colección entera. Es terrible. No tenía ni idea. Ni tú ni casi nadie. Pulsó una tecla. En la pantalla del ordenador apareció la foto en blanco y negro de un hombre de aspecto distinguido. Tenía el pelo blanco y un rostro amplio en el que destacaba una enorme nariz ganchuda. De sus gruesos labios brotaba un cigarro puro. ¿Quién es este? Este es el mayor de todos los piratas. Ben Lezion. Amasó una fortuna con la venta de armas durante la primera guerra mundial, y la utilizó para expoliar en España todo lo que fue capaz entre los años 30 y 40. El daño que hizo aún está por valorar. ¿Y este? Apretó de nuevo la tecla del ordenador. Este fue su brazo ejecutor. Warren Bailey. Ahora en la pantalla se veía la fotografía de medio cuerpo de un hombre de unos 30 años, aunque su atildado bigotito, como una línea marcada a lápiz, le hacía parecer mayor. Tenía la cabeza erguida y la espalda recta. Había en sus ojos algo ruidizo. No miraba a la cámara. Ese nombre me resulta familiar. Claro que sí. Consulta cualquier enciclopedia especializada. Te dirá que Warren Bailey fue un célebre arquitecto californiano que escribió decenas de artículos y libros sobre arte español. En 1936 murió atropellado por un coche. La esquela salió en todos los periódicos de la época. Su muerte, decía, ha sido una verdadera desgracia, y una pérdida irreparable para el arte español. Lo que no decía es que Bailey recorrió el país expoliando todo lo que encontró a su paso. Mediante compras fraudulentas y sobornos, se hizo con cuadros, tesoros, colecciones privadas y hasta edificios enteros. Todo por orden de su patrocinador, Ben Leción, que era quien pagaba las compras desde su mansión en Chicago. Bailey hacía de ojeador. Aún nadie sabe con certeza hasta dónde llegó su rapiña. Lo más gracioso de todo es que está enterrado aquí, en Madrid. Te acompañaré a su tumba cuando quieras ir a escupir sobre ella. ¿Esa lista de Bailey tiene algo que ver con él? Así es. Leción era un coleccionista compulsivo, todo lo que oliera a antiguo le interesaba. Como no era más que un aficionado, Leción otorgó a Bailey carta blanca para que él seleccionase las piezas que pudieran resultar más valiosas. Bailey estaba muy bien relacionado en España y se servía de su tapadera como célebre hispanista para moverse con comodidad. Comprendo. Bailey era el experto y por tanto él sugería a Leción lo que debía comprar. Exacto, salvo por la lista. Tesla me dio el portátil para que lo sostuviera, mientras él se sumergía en una pila de papeles precariamente amontonada sobre un montón de cajas. Al cabo de un rato, extrajo de ella un documento metido en una funda de plástico y me lo entregó. ¿Qué es esto? Pregunté. La lista de Bailey. Puedes echarle un vistazo. Saqué el papel de su carpeta y lo leí. Era la copia escaneada de un documento manuscrito. En la parte superior había una fecha. 3 de septiembre de 1929. El texto estaba escrito en inglés. Máxima prioridad. Akbar Madhumua de la Rávida, Biblioteca del Monasterio de la Rávida, Palos de la Frontera, Huelva. Corografía Toledana de Pedro Juan de la Stanosa, Biblioteca Privada del Conde de Talayuela. Crónica Episivotorum de San Isidoro de Sevilla, Biblioteca del Monasterio de Oces, Guadalajara. Mesa de Almacara, Palacio de los Marqueses de Miraflores, Malpartida, Cáceres. Lápida de Arjona, Cripta de la Iglesia de San Juan Bautista de Arjona, Jaén. Llave Relicario de San Andrés, Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Patena de Canterbury, Pista Falsa. Máscara de Muza, Paradero Desconocido. Me sorprendió mucho encontrar citada la patena de Canterbury. Quise saber por qué aparecía en esa lista y por qué estaba tachada y con las palabras Pista Falsa, garabateadas junto a ella. A nosotros también nos gustaría saberlo, respondió Tesla. Esta lista ha sido un quedadero de cabeza desde que la encontramos. La lista no la redactó Bailey, sino Lezion en persona. ¿Por qué Lezion quería estas piezas en concreto? ¿Por qué las consideraba de máxima prioridad? ¿Por qué una de ellas está tachada, y qué significa lo de Pista Falsa? No tenemos ni idea. Yo seguía pensando aún en la patena. Después de todo, me alcanzaba de forma personal. Por eso robasteis la patena de Canterbury, porque estaba en esta lista. No la robamos, la recuperamos, puntualizó Tesla. Pero sí, fue por eso. Narváez está intrigado con estos objetos. Quiere saber por qué eran tan importantes para Lezion, así que ha puesto mucho empeño en intentar encontrarlos todos. Según este documento, muchas piezas ya se encuentran localizadas. En realidad no es así. La localización que figura es la de 1929, cuando Lezion elaboró la lista. Bailey tuvo oportunidad de hacerse con gran parte de las piezas y enviárselas a su patrón a Chicago. ¿Cuántas habéis logrado recuperar hasta ahora? Solo una. La patena. ¿Miré a Tesla con expresión de sorpresa? Sí, lo sé. Es un fracaso. Da la impresión de que la dichosa lista está agafada. Siempre que hemos intentado recuperar alguno de estos objetos, alguien se nos ha adelantado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que oyes. Al parecer, no somos los únicos que estamos interesados en recopilar las piezas de la lista. Hay alguien más que está detrás de ellos. Eso suena bastante raro. En efecto, y no es algo a lo que estemos acostumbrados. Normalmente no tenemos que enfrentarnos a ningún competidor, pero en este caso se trata de alguien que siempre parece ir un paso por delante de nosotros. Y lo más extraño de todo es que solo se interpone en nuestro camino cuando se trata de la maldita lista. ¿De quién se trata? No lo sabemos. Alguien con recursos. Tesla dirigió un par de nerviosas miradas a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Sin embargo, creo que el viejo sabe algo más que no nos quiere decir. No me preguntes cómo lo sé. Es más bien una corazonada. Volví a leer la lista. Tenía la sensación de que había algo familiar en aquellos objetos incomexos. No era solo por la mención a la papena. Se trataba de algo más, un detalle en común al que no acababa de dar forma, como si fuera una palabra prendida en la punta de la lengua. Quise preguntarle a Tesla cómo había llegado la lista a manos de los buscadores, pero en ese momento alguien abrió la puerta del desguace. Era Daddy. Al hacerlo, golpeó una pila de accesorios informáticos, que se desparramaron por todas partes, entre las latas vacías y las bolsas arrugadas de patatas. Oh, por favor. Llamad antes de entrar. Exclamó Tesla, consternado, mientras intentaba colocar aquellos trastos en su sitio. Algunas de estas cosas ni siquiera las he usado aún. Perdón, dijo Daddy. ¿Puedo robarte al novato unos minutos? Y mira esto. Lo tengo desde hace solo dos días. Tuve que encargarlo por ir a una tienda de Singapur. Seguro que el golpe lo ha estropeado. Siguió lamentándose Tesla. Danny puso los ojos en blanco y me hizo una señal para que saliera con ella. Tuve que pasar por encima de Tesla, que estaba de rodillas en el suelo intentando reagrupar sus piezas de ordenador. Me da escalofríos entrar ahí, me dijo Danny cuando ya estábamos fuera del desguace. Es como el interior de Matrix, pero con un montón de basura por el suelo. ¿Qué tal te va con Tess? Bien. Me gusta Tesla. Es simpático. Fantástico, pero procura que no te coma mucho la cabeza. Si se encariña contigo lo suficiente, te acabará convenciendo para que seas su pareja de World of Warcraft. No fui capaz de detectar si hablaba en serio o bromeaba. Manejaba el sarcasmo con tanta seriedad que a menudo resultaba difícil encontrar sus límites. Danny me entregó un pendrive con el emblema del cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Un regalo de bienvenida? Trabajo, respondió. Narvaez quiere que los novatos empecéis a hacer algo de práctica mientras los mayores nos ocupamos de las cosas serias. Como buscar máscaras de carnaval. Danny esbozó una sonrisa a medias. En este pendrive hay un archivo que contiene todos los datos personales que Mark reveló durante su prueba de admisión. A él le acabo de dar otro igual con los tuyos. Ella me miró, burlona. ¿De verdad que La Isla del Tesoro es uno de tus libros favoritos? Creía que las respuestas a aquel test eran confidenciales. ¿Esto no roza la ilegalidad? Si tienes interés en durar mucho con nosotros, será mejor que reduzcas tu frontera mental entre lo que es legal y lo que lo es. Dormirás mejor por las noches. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Investigar. Narvaez quiere que encuentres alguna discordancia entre lo que Mark dijo y la realidad. Disonancia, lo llama él. Mark hará lo mismo contigo. ¿Y cómo voy a hacerlo? No lo sé. Eso es cosa vuestra. Demostradnos que sois chicos con recursos. Me parece que es algo malsano. No quiero espiar a Mark. No se trata de espiar, sino de poner a prueba tus capacidades de investigación. Lo más probable es que ni él ni tú hayáis ocultado nada en vuestras pruebas, ella me escrutó, interrogante, ¿o estoy en un error? Por supuesto que no, respondí sosteniendo su mirada. ¿Pero y si así fuera? Entonces Mark tendrá que descubrirlo y desvelarlo. ¿Danny suspiró? No te lo tomes como una ofensa, Tirso. Es solo un ejercicio. Todos tuvimos que hacerlo cuando entramos en el cuerpo. Me da igual. Sigo pensando que es. Retorcido. No voy a hacerlo. Lamento decirte que no tienes elección. Es una orden de Narvaez. El viejo no quiere que los buscadores tengamos secretos entre nosotros. Dicho esto, me dio la espalda para marcharse, pero yo la cogí por el antebrazo. En ese caso, explícame qué hacías en Canterbury, y por qué tengo la sensación de que te estás burlando de mí desde entonces. ¿Por qué dices eso? Viniste a mi casa solo para mostrarme aquel anuncio. Quiero saber por qué lo hiciste. Danny me miró muy seria. Me ofende que pienses que he estado burlándome de ti. Burlándote, jugando conmigo. Llámalo como quieras. Ella endureció el gesto. Por un instante creí que iba a dar media vuelta y alargarse. Quizá estuvo tentada de hacerlo. No tengo por qué darte explicaciones, pero ya que quieres saberlo, me sentía culpable. ¿Culpable? ¿Por qué? Porque te despidieron. Pero eso no fue culpa tuya, fue. ¿De pronto caí en la cuenta? Vaya, ahora lo entiendo. Eras tú. La persona que se llevó la patena del museo aquella noche, a la que perseguí, eras tú. No suelo hacer ese tipo de trabajos de campo. Eso es más bien cosa de burbuja. Siempre tuve el presentimiento de que algo no saldría según lo previsto. Danny torció el gesto. Fuiste un imponderable. Bien. Me han llamado cosas peores. De modo que estoy aquí solo porque querías darle gusto a tu conciencia. Estás aquí porque impresionaste a Narváez, y eso no lo logra cualquiera, replicó ella. Además, ¿por qué haces preguntas si luego no estás dispuesto a aceptar las respuestas? Quisiste saber por qué te di el anuncio y yo te lo he dicho. ¿Extendió las manos con una expresión falsamente cántida? Ya no hay secretos entre nosotros. No. Aún queda uno, tu nombre. Todavía no me has dicho tu nombre. No me parece justo. Tú sabes el mío pero yo no conozco el tuyo. Ya sabes cómo me llamo. Sé cómo te llaman aquí, pero no qué hay detrás de eso. Ella se rió, como si hubiera dicho una tontería muy graciosa. No hay nada detrás de eso. Danny es el diminutivo de Daniela. Es mi nombre en clave y mi nombre real. Algunas personas necesitan un alias para ocultar una parte de ellas, es como una máscara. Yo en cambio utilizo mi nombre real como máscara y como señuelo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si sólo conoces mi nombre, en realidad no sabes nada de mí. Sonrió. A medias. Siempre a medias. A continuación, me dio la espalda y se alejó por el pasillo. Yo me quedé quieto, sin saber en qué pensar. Me sentía como un ratón que acaba de ser hipnotizado por una serpiente. Finalmente, alcé un poco la voz para hacerle una última pregunta antes de que se fuera. ¿Qué tiene de malo que me guste la isla del tesoro? Nada, me parecería incluso atractivo. Respondió ella sin girarse ni detener el paso, si fuese una niña de 11 años. Después dobló una esquina y desapareció de mi vista. 4. Disonancias. Dani había prometido a Narváez que encontraría el paradero de la máscara en dos días. Lo hizo en la mitad de tiempo. Al comienzo de mi segunda jornada como buscador, Narváez volvió a convocarnos en la sala de reuniones para que Dani expusiera sus descubrimientos. En esta ocasión fue ella, acompañada por Mark, la que ocupó la cabecera de la mesa. ¿Y bien? Preguntó Narváez. ¿Qué has averiguado? Algo sobre los avatares de la máscara desde la última mención documentada hasta el día de hoy, respondió Dani. No desapareció en el incendio del Alcázar, como se pensaba, sino más tarde. La máscara fue una de las piezas del botín del Rey José. Como no me atreví a preguntar en aquel momento que era el botín del Rey José, aún seguía padeciendo la timidez propia del novato, tuve que enterarme más tarde por mis propios medios. El tal rey era José Bonaparte, hermano de Napoleón, a quien el emperador había coronado como monarca pítere de España. Tras la victoria española contra los franceses en 1813, el Rey José tuvo que salir corriendo a la frontera sin mirar atrás. Antes de abandonar el naufragio de su reinado, empaquetó cuantas joyas y objetos de valor pudo rapiñar del tesoro español y se los llevó con él a Francia. Quizá lo consideraba un justo finiquito por sus servicios. A eso es a lo que los buscadores llamaban botín del Rey José, el cual, después de dos siglos, aún seguía siendo una fuente inagotable de trabajo para el cuerpo. De modo que la máscara está en Francia, apuntó Burbuja. No es tan sencillo, dijo Dani. Después de la caída de Napoleón, su hermano se llevó la máscara a su exilio en Filadelfia. Allí la vendió a un terrateniente local. Sus herederos la conservaron hasta que el último murió sin descendencia en Beirut, en 1975. Legó toda su colección de antigüedades al Museo Nacional del Líbano, y entre ellas, la máscara de Muza. Si la máscara estaba en un museo de Beirut, ¿por qué los expertos pensaban que desapareció en Madrid en el siglo XVIII? Preguntó Narváez. Porque nunca llegó a exponerse ni a catalogarse. En 1975 estalló la guerra civil libanesa y el Museo Nacional fue saqueado durante los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. A partir de ahí, la máscara empezó a circular por el mercado negro de antigüedades. Dani hizo un prolijo relato de las vicisitudes de la máscara desde que desapareció de Beirut. Estaba tan cuajado de referencias que, en algún momento, perdí el hilo de lo que estaba contando y no lo recuperé hasta el final. En resumidas cuentas, nos informó de que la máscara iba a ser subastada en Portugal dentro de pocos días. Narváez se acarició el bigote con el dedo índice. Parecía contrariado por la noticia. Eso nos deja muy poco tiempo de margen. ¿Estás segura de esa información? Mark lo está. Él fue quien la encontró. Narváez le miró arqueando las cejas. ¿Puedo preguntar cómo? Mark carraspeó un par de veces antes de responder. A su lado, Dani le dedicó un leve asentimiento de cabeza para darle ánimos. Sentí una primera y muy fina punzada de celos. Utilicé Hércules para rastrear el Linky 2P de la fotografía que Tesla encontró en Dimet. Es. Bueno, es complicado detallar cómo fui siguiendo el rastro. Había varios enlaces rotos y algunos eran circulares, pero después de un tiempo encontré el origen. Se trata de un donante anónimo localizado en Moscú. Espera un momento, interrumpió Tesla. ¿Has utilizado Hércules? ¿Tú solo? Lo siento, no sabía que no me estaba permitido. A todos nos está permitido utilizar Hércules, dijo Burbuja, pero no lo hacemos porque ninguno tenemos ni idea de cómo manejar esa cosa. Programa de rastreo, por favor, dijo Tesla, cortante. Luego se dirigió a Mark. ¿Quién te ha enseñado a usarlo? Nadie. Yo solo. Empecé a utilizarlo hasta que logré familiarizarme con el funcionamiento. No es muy complicado si ya sabes manejar Bouter. ¿Dices que solo te pusiste a usarlo y... ¿Ya está? Preguntó Tesla. Rastreaste los links y 2P de Dignet, sorteaste los enlaces rotos y sacaste información de los circulares sin que nadie te explicara cómo hacerlo. ¿Y no te pareció complicado? ¿Queda ya claro que a Tesla le han impresionado tus habilidades, atajó Narvaez? Ahora continuemos, Mark. ¿Qué más obtuviste de tus pesquisas? Averigüe que la subasta será organizada por la Fundación Gulbenkian y que tendrá lugar en Lisboa. Dan y yo os hemos preparado un informe donde figura la fecha exacta. Como podéis ver, será dentro de pocos días. Entretanto, la máscara se guarda en una cámara de seguridad en la sede del Banco Espíritu Santo. Eso es todo. ¿Eso es todo? Tesla resopló. Era evidente que le parecía más que de sobra. Yo sentí una segunda punzada de celos. Lo que aún no sabemos es en qué lugar de Lisboa tendrá lugar la subasta exactamente, añadió Dani. No creo que se haga en la sede de la Fundación Gulbenkian. Demasiado ostentoso para una subasta de este tipo. Pienso que la Gulbenkian querrá permanecer en el plano más discreto posible. Burbuja se volvió hacia Narvaez. ¿Qué hacemos? ¿Debemos prepararnos para viajar a Portugal? Narvaez se puso en pie, abrochándose el botón de la chaqueta. El viejo daba la reunión por finalizada. No. Todavía no. Quiero sopesar antes qué otras posibilidades tenemos. Seguid rastreándolo de Lisboa, a ver qué más podéis sacar. Marca ha hecho una magnífica labor, así que aprovechemos al máximo sus resultados. Burbuja fue el siguiente en levantarse y salir de la sala, pero antes tuvo tiempo de dejar caer una frase de forma intencionadamente casual. Veamos cuánto tardan el resto de los novatos en empezar a servirnos para algo. Me encogí en mi silla, humillado. La tercera punzada de ceros dolió como una aguja ardiendo. Cuando terminó la reunión me sentía demasiado ofuscado como para regresar al cubículo y encontrarme con Mark, así que salí a la calle a por un café. Un corto paseo al aire libre me dio fuerzas para enfrentarme al resto de la mañana. Aún estaba de mal humor, pero al menos ya no me sentía tan humillado, y mis celos se habían atemperado. Bajé al sótano y aproveché que Enigma estaba enfrascada en la lectura de un libro, que me pareció una edición de la metamorfosis en francés, para pasar a su lado discretamente. No estaba de humor para sus peculiaridades. Alto ahí, escuché a mis espaldas, cuando ya creía haber dejado atrás la zona de peligro. ¿Es la tema quieto eso que huelo? Preguntó Enigma, acusadora. Me detuve en seco, con aire culpable, y ella me hizo una seña con el dedo para que me acercase. Cuando estuve junto al mostrador, me arrebató el vaso de café de las manos y le quitó la tapa. Echó un vistazo al interior y se mordió el labio inferior. Oh. Y tiene birrutas de chocolate por encima. Chico malo. Le dio un sorbo al café y exhaló un gemido de placer. Sobre sus labios quedó una graciosa mancha de espuma, que se lamió con la punta de la lengua. Tú sí que sabes lo que me gusta. No imaginas cómo te lo agradezco. Me hizo un gesto indolente con la mano, como el de una emperatriz que pone fin a una audiencia. Ya puedes irte. A continuación, volvió a enfrascarse en su lectura. Yo me quedé esperando en vano a que me devolviese mi café. ¿Aún sigues aquí? ¿Es que acaso soy yo la única que trabaja en este sitio? Ese café. Lo había comprado para mí. Sí. Lo sé, respondió ella sin levantar la vista del libro. No dijo nada más. Podría. Ya sabes. ¿Podría llevármelo? No, no puedes. Cerró su libro y me miró. Si quieres tu café tendrás que decirme por qué estás de tan mal humor. ¿Qué te hace pensar que estoy de mal humor? Tu lenguaje corporal es para mí como un libro abierto. Soy una experta en cinésica, nadie puede engañarme. Tus manos en los bolsillos, tus labios fruncidos, ese mirar cejijunto. ¿Qué te han hecho, cariño? A mí puedes contármelo. Soy muy buena animando a la gente. Podría haberme hecho el ignorante y dejarla sola con sus extravagancias, pero me resultaba imposible negarle nada a esos ojos verdes de Eifo, engañosamente cándidos. La reunión de esta mañana no ha ido muy bien para mí. Entiendo. Todas las palmaditas en la espalda para Mark y nada para el bueno de Tirso, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera estabas allí. Puede que tú me veas en un solo lugar, pero mis ojos y mis oídos tienen el don de la ubicuidad. Enigma me contempló con lástima. No te desánimes, cielo. Aún es pronto para eso, no llevas aquí ni dos días. Sí, ya sé que Mark es más listo que tú, tiene más iniciativa e incluso tiene mejor aspecto. Creo que no eres tan buena animando a la gente como piensas. Pero déjame que te diga un secreto, prosiguió ella sin escucharme. Entonces se inclinó hacia mí, sobre el mostrador de su mesa, y acercó sus labios a mi oído, hasta casi rozarme la oreja con ellos. Luego susurró. Tú me gustas mucho más. Fue una sensación tan agradable que incluso llegué a cerrar los ojos por un segundo. A continuación se apartó y me sonrió. Y yo me sentí mucho mejor. Después de todo, sí que era buena animando a la gente. ¿En serio? Claro que sí. Ahora vuelve ahí y haznos sentir orgullosos. Lo intentaré, pero será difícil superar a Mark después de la reunión de esta mañana. Con esa actitud, desde luego. Veamos, déjame pensar. Ya lo tengo. El viejo os ha encargado que rastreéis vuestras pruebas de admisión para encontrar alguna disonancia, ¿verdad? Bien, ponte a ello con todo tu empeño. Saca sus trapos sucios. Ese estúpido ejercicio. ¿Suspiré? Lleva atormentándome desde ayer. No sé ni por dónde empezar. Sé que es un poco absurdo, pero el viejo está convencido de que es una buena práctica. Será mejor que encuentres algo, porque de lo contrario Narvaez pensará que no te lo has tomado en serio. ¿Y si no hay ninguna disonancia en los exámenes de Mark? No tiene ningún sentido que mintiera en sus respuestas. Yo no lo hice, así que él tampoco encontrará nada en las mías. Oh, seguro que sí. Todos mentimos. Siempre. A veces a propósito y otras por ignorancia, pero todo el mundo miente en algo. Además, te equivocas. Sé que Mark ya ha encontrado una disonancia en tus pruebas. ¿Qué? No puede ser. Yo no mentí en ninguna respuesta. Eso dices tú, pero, al parecer, sí que lo hiciste. Mark encontró algo sobre ti mientras rastreaba con Hércules en busca de la máscara. Y, antes de que me lo preguntes, no sé de qué se trata. Era ridículo. Mark no podía haber encontrado nada. Era imposible. Fuera lo que fuese lo que tenía, seguro que lo había inventado. Probablemente con la idea de ganar más puntos ante Narvaez. Aquello me enfureció. Tienes que ayudarme, le supliqué. Necesito dar con una disonancia en sus respuestas. Si pudieras echarme una mano. Ella hizo un gesto de rechazo. Ah, no, ese no es mi estilo. Yo animo a mi equipo, pero no hago trampas por él. No obstante, si quieres hablar con alguien con menos escrúpulos, puedes probar suerte con Tesla. Le caes bien. ¿Estás segura? ¿Cómo lo sabes? Ya te lo he dicho, cariño. Cinesica. Todo está en el lenguaje corporal. Súbitamente, volvió a adoptar su aire de serena emperatriz del espacio de recepción. Y ahora márchate, está a punto de empezar mi hora del silencio. ¿Qué diablos es? Dije. Ella se puso el dedo índice frente a los labios. Chis. Recuerda, mi hora del silencio. Me hizo gestos con las manos para que la dejase a solas disfrutando de su mutismo. Enigma. Cuando regresaba hacia el cubículo con mi vaso de látema quieto entre las manos, pasé frente a la puerta del santuario. Me di cuenta de que estaba entornada. El santuario era el tabernáculo del cuartel general. Nadie entraba en el despacho de Narváez salvo que él lo pidiese expresamente, y eso era algo que muy raras veces hacía. Cuando Narváez tenía que hablar en privado con algún buscador solía hacerlo en cualquier otro lugar del sótano. La leyenda decía que dentro del santuario no había nada, que era sólo un cuarto vacío y que era el propio Narváez quien fomentaba aquella barrera de misterio alrededor de esas cuatro paredes. Lógicamente, aquello no era más que un cuento para novatos, pero más adelante tendría ocasión de comprobar el inmenso valor que Narváez otorgaba al exquisito cultivo del misterio. En mi segundo día como buscador yo aún no sabía muchas de estas cosas. Cuando al pasar junto al santuario vi la puerta entornada y escuché voces que salían de su interior, no pude evitar detenerme, empujado por una morbosa curiosidad, y tratar de atisbar que era aquello que con tanto celo se ocultaba a nuestros ojos. Sigilosamente, me arrimé a la puerta. No estaba lo bastante abierta como para tener una vista amplia del interior del santuario, pero sí lo suficiente como para poder escuchar las voces con claridad. Al acercar el ojo a la fina rendija, di, más bien intuí, la figura de Narváez. Estaba de espaldas a la puerta, con las manos enlazadas a la espalda y tieso como una estatua de cera. Había alguien más con él a quien no pude distinguir, pues quedaba fuera de mi campo de visión, aunque sí reconocí su voz. Era burbuja. Parecía irritado. Pasaba varias veces por delante de la rendija de la puerta, paseándose de un lado al otro. Narváez lo escuchaba sin alterar su postura. Pensando que ha sido una equivocación, decía burbuja, sabes que jamás cuestionamos tus decisiones. Pero en esta ocasión no estamos seguros de que haya sido una buena idea. ¿Hablas en nombre de tus compañeros o solo te escudas en el plural para presionarme? Preguntó Narváez con voz calma. Jamás haría eso. Entonces ten el valor de responsabilizarte de tus propias opiniones. Nunca has sido un cobarde. No empieces a serlo ahora. Está bien. Como dueño de mi propia opinión te digo que has cometido un tremendo error. En eso me temo que no estamos de acuerdo. Por Dios, abre los ojos y asume la realidad. Este no es su sitio. Tirso Alfaro no es un buscador y no creo que lo sea nunca. Si no te conociera, diría que sientes una animadversión personal hacia él, dijo Narváez, siempre inmóvil. ¿Es eso posible? Claro que no. De hecho, es su seguridad la que me preocupa. Este trabajo tiene riesgos. ¿Estás dispuesto a hacerte responsable de lo que le pueda ocurrir? Rotundamente, sí. Al igual que soy responsable de cualquiera de vosotros. También de ti. Oí como burbuja emitía un largo y profundo suspiro. ¿Por qué haces esto? No es propio de ti confiar a ciegas en las personas. Ignoro por qué me formulas una pregunta cuya respuesta ya cree saber. Burbuja no dijo nada. En vez de eso pude ver cómo dejaba caer los hombros en un gesto de rendición. No te confundas. Ser un buscador no es algo que se lleve en la sangre. Me sorprende que seas tú el que me diga algo semejante. Se hizo un silencio pienso. Yo no veía a Burbuja por ninguna parte, así que me acerqué aún más a la rendija para intentar abarcar más espacio con la vista. La puerta se abrió de golpe y Burbuja salió del despacho, cogiéndome desprevenido. Tropecé y el vaso de café resbaló de entre mis dedos. Burbuja lo atrapó en el aire antes de que cayese al suelo y sin derramar una sola gota de su contenido. Fue muy impresionante. Me entregó el vaso con gesto desabrido. Mira por dónde andas, novato, me espetó. Después se alejó de allí bastante malhumorado. Lo siento, Tirso, pero no puedo ayudarte. El ejercicio de disonancia es algo que los novatos tienen que hacer solos. Tesla se encogió de hombros con un gesto de disculpa y después siguió trabajando. Estaba fabricando alguna especie de dispositivo. En la cabeza llevaba puesta una cinta elástica con una linterna adosada a ella, y con dos diminutas agujas trataba de meter un cable fino como un hilo dentro de lo que parecía ser un pequeño cono hecho de plástico, no más grande que la yema de un leo. Por favor, estoy desesperado. Siguiendo el consejo de Enigma, me había presentado en el desguace buscando la ayuda de Tesla. Por desgracia, él se mostraba reticente a prestármela. Me estás poniendo en un compromiso. Si Narváez se entera de que te he ayudado se nos va a caer el pelo. A los dos. El viejo no lleva nada bien que le hagan trampas. Tesla terminó de introducir el cable en el cono de plástico, con la delicadeza de alguien que teje una tela de araña. Después suspiró, se quitó la linterna de la cabeza, y me miró. ¿Por qué le das tanta importancia? Es un ejercicio estúpido, un mero trámite. Cuando yo entré, tuve que hacerlo con burbuja, y ni él ni yo encontramos nada el uno del otro, pero al viejo le dio igual. Lo único que él pretende es que hagas el esfuerzo, nada más. Enigma dice que Mark ha encontrado una disonancia en mis pruebas. ¿En serio? ¿Qué hiciste, te quitaste años para parecer más joven o algo así? Todo lo que respondí en mis preguntas era cierto. Estoy seguro de que Mark se ha inventado algo. Eso no está nada bien. ¿Musito Tesla? Ya ha tenido su momento de gloria esta mañana, ¿qué más quiere? Primero utiliza Hércules a mis espaldas, y ahora esto. Detecté el tono de orgullo herido en su voz. Me di cuenta de que Tesla estaba escocido porque un novato le hubiera levantado las faldas a su criatura y hubiese desvelado sus secretos como si se tratara de un programa no más complicado que un juego de tres en raya. Decidí aprovecharme de eso. También utilizó Hércules para encontrar una disonancia en mis pruebas. Dejé caer con intención. Tesla frunció los labios. Podía imaginar sus dudas éticas revoloteando en el interior de su cerebro como un enjambre de pequeños X-Winks enfrentándose contra los malvados cazas imperiales de la Guerra de las Galaxias. Eso sí que no está nada, pero nada bien. Dijo. Utilizar Hércules para buscar la máscara tiene un pase, pero valerse de él para su propio beneficio. Supongo que, en vista de eso, no habría ningún problema en que te echase una mano. De ese modo la balanza quedaría equilibrada. Le di las gracias con efusividad. Tesla encendió uno de sus ordenadores y me pidió el pendrive con los exámenes de Mark que Danny me había entregado el día anterior. Veamos, dijo mientras exploraba el archivo, tenemos poco tiempo para encontrar alguna cosa. No tiene por qué ser nada importante. De hecho, lo más seguro es que no lo haya. Solo una pequeña incongruencia. ¿Por dónde empezar? Descartemos las pruebas de conocimientos generales, de idiomas y el test psicotécnico, dije yo, rememorando las pruebas que hicimos en su día. Ahí no puede haber mentiras, solo respuestas incorrectas. Eso nos deja el test personal. Tesla abrió el archivo correspondiente y empezó a leerlo. A ver. Domicilio, edad, fecha de nacimiento, nombre y profesión del padre, que la madre, hermanos. ¿Hizo girar con el dedo la rueda del ratón para avanzar a través del documento? Libro y películas favoritas, aficiones. Jesús. No recordaba la cantidad de chorradas que se solicitan en este test. Me pregunto para qué se necesitará saber todo eso. Es inútil. De aquí no sacaremos nada en limpio. Aún en el caso de que, por alguna estúpida razón, Mark hubiera dicho que su libro favorito es 100 años de soledad para ocultar que solo lee prensa del corazón, no hay forma de corroborar la disonancia. Es imposible saber si alguien miente o no en sus gustos y aficiones. Tesla suspiró. A Dani se le dan bien estas cosas, en cambio a mí. Se quedó un rato pensativo hasta que, finalmente, pareció encontrar algo que nos pudiera servir. Me señaló una pregunta cuyo enunciado decía, ¿Mencione a qué sitios ha viajado durante los últimos 24 meses? Observa. Aquí puede haber algo. Fíjate en su respuesta. Londres, Melbourne, Chicago, Edimburgo. Es un viajero consumado. A la gente que viaja tanto es normal que se le olviden algunos de los destinos que ha visitado en los últimos dos años. Esa puede ser la disonancia que buscamos. Un lugar al cual ha ido pero que no figura en su respuesta. ¿Hay alguna forma de comprobarlo? Ya lo creo. Cuando se viaja, siempre se deja un rastro. Billetes de avión, tarjetas de crédito, reservas de hotel. Pondré a Hércules a trabajar y veamos qué encuentra. ¿Hércules también hace eso? Por supuesto, respondió él con orgullo. Es el mejor rastreador del mundo. El mejor rastreador del mundo era tan enrevesado y difícil de comprender como un grimorio medieval. Tesla trató de explicarme su funcionamiento, entusiasmado, mientras lo hacía gusanear por millones y millones de páginas web. Dejé de prestarle atención a los pocos minutos. Muy a mi pesar, me sentía admirado de que Mark hubiera sido capaz de aprender a utilizarlo de forma intuitiva. Hércules no era tan rápido como yo me había imaginado. Tardó bastante tiempo en encontrar algo que pudiera sernos de utilidad. Creo que Hércules ha visto algo, anunció Tesla, golpeando la pantalla del ordenador con el dedo. Mira esto. Yo no vi nada más que un montón de números y cifras sobre un fondo negro. ¿Qué es? He metido a Hércules a rastrear los sistemas Amadeus de diferentes compañías aéreas. Amadeus. ¿Cómo el compositor? Es el nombre de un sistema que utilizan las oficinas de ventas de aerolíneas de todo el mundo. Sirve para gestionar las reservas de los billetes. Hércules ha encontrado esto en el Amadeus de Virgin Airlines. Yo me acerqué un poco más a la pantalla, pero seguía sin ver nada interesante en aquella fila de signos. ¿Qué es exactamente lo que dice ahí? Según esto, Mark ha hecho varios viajes a Bélgica, no sólo en los últimos dos años, sino desde mucho tiempo antes. Fíjate, al menos ha viajado a Bruselas tres o cuatro veces al año. Tesla se acarició la barba, pensativo. Es raro. En su respuesta del examen no menciona ninguno de estos viajes. Y son demasiados como para que se trate de un simple olvido. ¿Piensas que los ocultó deliberadamente? No me explico por qué haría algo así, pero... Tesla se encogió de hombros. En fin, lo importante es que ahí está tu disonancia. Ahora no tendrás que presentarte ante Narváez con las manos vacías. Le di las gracias con todo el entusiasmo del que fui capaz, luego recuperé mi pendrive y salí del desguace. Mark estaba trabajando en su mesa cuando entré en el cubículo. Hola, compañero, me saludó al verme. ¿Dónde estabas? No te he visto desde la reunión de primera hora de la mañana. Por ahí, respondí, lacónico, mientras ocupaba mi sitio. Iba a preguntarle qué disonancia había encontrado sobre mis pruebas de acceso. Estaba impaciente por escuchar de sus labios la ridícula historia que estaba dispuesto a contar como auténtica. No tuve oportunidad de hacerlo. Justo en ese momento, Narváez entró en el cubículo. Caballeros, saludó. Los dos nos pusimos en pie casi a la vez. Fue una reacción espontánea que sólo alguien como Narváez era capaz de provocar. Por favor, sentaos. Esto no es la armada. Narváez fue directo al grano. No quiero robaros mucho tiempo. Ayer se os entregó un archivo con vuestras pruebas de admisión para que localizaseis alguna posible incongruencia en las respuestas. ¿Tenéis ya algo que ofrecerme? Ninguno quiso ser el primero en hablar, así que él escogió por nosotros. Tirso. Contuve un nuevo impulso por ponerme en pie al oír mi nombre. Evité mirar a Mark mientras le contaba a Narváez lo de los vuelos a Bélgica que aquel no mencionó en su prueba. El viejo me escuchó con atención y después hizo un leve asentimiento con la cabeza. Eso parece una disonancia, en efecto. Mark, tienes algo que decir. Al fin me atreví a mirar a mi compañero, te reojo. Vi que sonreía. Vaya. Dijo él. ¿No parecía preocupado en absoluto? Ni siquiera me acordaba de eso. Es cierto. Viajé varias veces a Bruselas y no lo puse en la respuesta. En realidad, es una tontería. La familia de mi madre es belga y mis tíos y abuelos residen en Bruselas. Siempre que puedo, voy a visitarlos. No lo incluí en el test porque entendí que la pregunta hacía alusión a viajes por motivos turísticos o profesionales. Mark dejó escapar una sonrisa. He ido tantas veces a ver a mis abuelos a Bélgica que para mí ya es algo cotidiano, ni siquiera lo considero un viaje de verdad, por eso no caí en mencionarlo. Narváez asintió. En vista de ello, no estoy muy seguro de que sea una disonancia. Lo achacaremos más bien a un descuido. No estaba seguro de si era un reproche hacia mí pero sin duda tampoco era una felicitación. Me resigné a aceptar que el labor no había sido muy brillante. Si me hubiera molestado en analizar los datos familiares de Mark, seguro que yo mismo me habría dado cuenta de que no existía ningún misterio en sus viajes a Bélgica. Al menos, me consolé, ya podía olvidarme de las malditas disonancias. Y bien, Mark, ¿alguna disonancia en las pruebas de tu compañero? Yo me preparé para escuchar cualquier disparate. Superó bastante mis expectativas. Solo una, respondió Mark. Estoy seguro de que no es importante, pero en el apartado profesión del padre, Tirso respondió piloto civil. Es que mi padre era piloto civil, repuse yo, Osco. El caso es que no he encontrado su nombre en la base de datos de ninguna aerolínea. Ni tampoco en los registros del CEPLA. Ni siquiera figura una licencia de piloto expedida a nombre de Enrique Alfaro en los históricos. Lo siento, Tirso, pero, según Hércules. Tu padre no era piloto civil. Al escuchar aquello, mi reacción fue desproporcionada. Quizá sea difícil de justificar, pero al menos me gustaría intentarlo. A pesar de que de adulto no daba esa impresión, en mi adolescencia fui bastante agresivo. Incluso, en ocasiones, violento. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero tuvo su lógica, o al menos yo quiero creerlo así. Crecí sin apenas raíces, con un padre ausente y una madre que, por lo general, me ignoraba. No tuve hermanos. Carecí de referencias que pudieran templar mi carácter en esa confusa etapa de revolución hormonal que es la adolescencia. Pasé aquellos años desfilando por diversos internados e institutos sin más disciplina que la impuesta por extraños. Para mí, la adolescencia se resume en forma de larga tempestad en la que me era más fácil, más cómodo y más rápido pelear que razonar. Logré, no sé cómo, superar aquella etapa sin más secuela que una cierta tendencia a actuar por impulso en los momentos más inoportunos, como, por ejemplo, salir corriendo detrás de un ladrón embozado en Canterbury. Sin embargo, el adolescente pendenciero nunca se fue del todo, siempre estuvo, y sigue estando, durmiendo en algún rincón de mi carácter, agotado por años de luchar contra todo y contra todos. Cuando escuché a Mark, a Mark, pronunciar el nombre de mi padre fue como si alguien hubiera despertado a patadas a aquel adolescente. Por si fuera poco, Mark había osado poner en duda la única cosa que yo creía saber sobre mi padre, un hombre al que jamás conocí más que a trozos y cuyo recuerdo me era cada vez más vago. Yo nunca hablaba de mi padre. No por resentimiento, al menos creo que no, sino porque, simplemente, no sabía nada a él. Pero cuando en los momentos más inevitables me veía obligado a mencionarlo, como mínimo tenía algo a lo que asirme. Algo sobre aquel extraño de lo que podía estar seguro. Mi padre era piloto civil. Mi padre era piloto civil. Era como un mantra, el cual me repetí muchas veces a lo largo de mi vida, en las circunstancias de mayor angustia, cuando llegaba a creer que mi padre sólo había sido un producto de mi imaginación. Mi padre era piloto civil. Y ahora, aquel desgraciado, aquel niño mimado con ancestros de carne y hueso repartidos por toda Europa, aquel triunfador que parecía empeñado en eclipsarme desde el momento en que se cruzó en mi vida, quería arrebatarme lo único que yo sabía, mi padre era piloto civil, sobre un fantasma. Por eso reaccioné de aquella forma. Sentí una abrasadora explosión de rabia en el pecho. Salté sobre Mark y le agarré por el cuello de la camisa. Acerqué mi cara a la suya a tal distancia que habría podido arrancarle el mentón de un mordisco. Escúchame bien, porque creo que no me has entendido, si sé entre dientes. Y luego, separando mucho las palabras, mi padre era piloto civil. Tirso. La voz de Narváez retumbó como un tañonazo. Eso fue lo que me hizo recuperar momentáneamente el control y soltar a Mark. De haber sido cualquier otra persona y no Narváez el que hubiese estado allí, aquello había terminado de forma mucho más violenta. Ya libre, mi compañero trastabilló hacia atrás, asustado. Maldita sea. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Has perdido la cabeza? Basta, Mark, disparó Narváez. Sal fuera. La orden no admitía réplica. Mark se recompuso la ropa y salió del cubículo, sin dejar de observarme con expresión hostil. Yo le sostenía la mirada, amenazador. Una vez más, fue la presencia de Narváez la que me impidió hacer algo de lo que me pudiera arrepentir después. Ya a solas, el viejo se acercó a mí. Irradiaba frío, como un gigantesco iceberg. Voy a hacerte una pregunta, y por tu bien espero que me guste la respuesta, me dijo. Tendré que volver a ver cómo un caballero buscador se lanza al cuello de otro dentro de mis instalaciones. La actitud de Narváez no resultaba tan fría como para congelar mi rabia. Eso que ha dicho es una sucia mentira. Mi padre era piloto civil. Responde a mi pregunta. Humigue la vista y, aún con los dientes apretados, masculé. Lo siento. No volverá a ocurrir. Promételo, júralo, tatúatelo en la frente para no olvidarlo si quieres. Pero nunca, jamás, vuelvas a levantar la mano contra otro buscador. Y mucho menos en mi presencia. Yo evité su mirada y él, ante mi silencio, continuó. Tienes que aprender dónde estás. Algún día tu seguridad, puede que incluso algo más, dependerá de otro buscador. El lazo que os una debe ser sólido como el acero. De lo contrario, puedes llegar a pagarlo muy caro. ¿Me has entendido? Yo ascendí, en silencio. Todavía no estaba avergonzado por mi comportamiento. Aún sentía rabia, tanta, que apenas entendía las palabras de Narváez en medio de, mi padre era piloto civil, mi padre era piloto civil, mi padre era piloto civil. Mi ofuscación mental. Puede que él lo percibiese. Como solía decir Tesla, el viejo sabe cosas. Se acercó a mí y apoyó su mano sobre mi hombro. Era menos fría de lo que esperaba. Tirso, tuve la impresión de que en su rostro había una sombra de preocupación, lo que Mark ha dicho sobre tu padre. Mi padre era piloto civil, corté desafiante. Me resultaba casi imposible pensar o decir nada que no fueran esas cinco palabras. Narváez asintió con gravedad. Tienes razón, dijo. Dejémoslo estar. Se marchó del cubículo sin añadir nada más. 5. Gemelos. Cuando volví a casa, traté de hablar con mi madre telefoneándola a su excavación, no me molesté en llamarla al móvil. Ella no lo encendía jamás. Tuve que probar suerte varias veces. Al tercero cuarto intento me respondió alguien que dijo que mi madre estaba ocupada y no podía ponerse al teléfono. Horas después, la doctora Alicia Jordán tuvo a bien molestarse en saber por qué su único hijo estaba tan interesado en hablar con ella y me devolvió la llamada. Cirso, ¿qué es lo que ocurre? Me preguntó tras esbozar un saludo desganado. No parecía preocupada, solo molesta. Me han dicho que has estado llamando durante toda la tarde. Quiero preguntarte algo sobre Enrique. Para nosotros solo había un Enrique. No solíamos utilizar la palabra padre, referida a él. Creo que a ambos nos parecía incongruente. ¿Y para eso tanta urgencia? Pensaba que era algo importante. ¿A qué viene de pronto ese interés? No me molesté en responder a sus preguntas. Yo tenía las mías propias y resolverlas me parecía más urgente. ¿En qué trabajaba? ¿Cómo? Era piloto. Piloto de aerolíneas, pero eso ya lo sabes desde hace. ¿Estás segura de ello? ¿No me estás mintiendo? Claro que lo estoy. Sabes que yo nunca te he mentido, y mucho menos sobre Enrique, repuso ella, ofendida. Además, ¿por qué habría de hacer algo así? Decía la verdad. Fue fácil darse cuenta. Mi madre tenía razón en algo. Ella nunca mentía. Lo hacía fatal. Dudaba, balbucía, impostaba la voz. Era la peor actriz del mundo, de modo que si aseguraba con tanta firmeza que mi padre era piloto, era porque ella no albergaba la menor duda al respecto. No supe qué decir. Tampoco estaba del todo seguro de por qué había querido hablar con ella. Alicia percibió mi silencio y añadió. Tirso, no sé qué te está rondando por la cabeza, pero estaré encantada de que lo hablemos con calma en un mejor momento. Ahora tengo aquí una enorme cantidad de trabajo que requiere toda mi atención. Por favor, la próxima vez que me llames, que sea por algo más importante. Rubricó sus palabras con una apresurada despedida y colgó el teléfono. Siempre que algo no le interesaba, lo espantaba sin miramientos. Dejé de plantearme si lo que había dicho Mark sobre mi padre era cierto. Tras hablar con mi madre, estaba seguro de que Mark había cometido un error. Eso fue lo que debí pensar antes de lanzarme sobre él en presencia de Narváez, me dije con amargura. Me encontraba macerando estas ideas en la cabeza, cuando de pronto alguien llamó al timbre de mi puerta. Al abrir, me encontré con Danny al otro lado. Tuvo la mala suerte de venir a visitarme sin estar yo precisamente demasiado alegre, así que me temo que mi bienvenida no fue la más cordial. Hola, saludé desabrido. ¿Qué haces aquí? Da la impresión de que vengo en mal momento. Disculpa. No quería ser grosero. ¿Quieres pasar? No estoy segura. Parece que hoy tienes los nervios a flor de piel, y Narváez no está aquí para contenerte. Puedes entrar, te aseguro que hoy no tengo intención de amenazar a más personas. Al fin decidió entrar, mirando con curiosidad a su alrededor. De modo que es aquí donde vives. Solo soy un inquilino coyuntural. ¿Has venido a traerme mi carta de despido? ¿Por qué? ¿Por lo que ha ocurrido con Mark? Eso sería un poco desproporcionado, ¿no crees? No ponemos a nadie en la calle solo porque la sangre se le suba a la cabeza. Narváez parecía muy enfadado. Créeme, cuando veas al viejo enfadado de verdad, lo sabrás. Sin esperar mi invitación, se acomodó en un sofá y me miró de forma amable. No le des tanta importancia a lo ocurrido. Esas cosas pasan entre buscadores más a menudo de lo que tú te crees. Pero Narváez dijo. Sí, ya, conozco el sermón del vínculo sólido como el acero. Lo repite siempre que tiene la oportunidad. Como ética está muy bien, muy elevada, pero cuando un grupo reducido de personas se ven obligadas a pasar juntas muchas horas al día, siempre acaban surgiendo roces. En un trabajo como el nuestro, las disputas son una forma habitual de liberar tensiones. Siento mucho lo ocurrido, dije sinceramente. Perdí los papeles cuando Mark mencionó a mi padre. Es una historia complicada. No tienes por qué justificarte. Yo no te lo he pedido. Sin embargo, me gustaría hacerlo. No es necesario. En silencio, Danny sacó un cigarrillo y lo encendió. Conozco la historia de una niña. Una niña feliz y simple, como todas las niñas. Adoraba a sus padres, en eso tampoco era una niña original. Un día su madre se marchó. Nunca supo por qué, simplemente dejó atrás a su familia y no volvió a dar señales de vida. El padre de aquella niña, al no poder soportarlo, se suicidó. Danny dejó escapar una sonrisa amarga. Son los efectos secundarios de encontrar a tu media naranja. Si alguien te la arrebata, te ves reducido a un ser a la mitad y nadie puede vivir estando incompleto. Danny hizo una pausa. Apagó el cigarrillo sin terminárselo y continuó. Sé una cosa, cada recuerdo que esa niña conserva de sus padres lo atesora como algo muy valioso. Probablemente no reaccionase muy bien si alguien tratara de empañárselos. ¿Quién es esa niña? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Ella esbozó una de sus incomprensibles sonrisas. Podemos continuar más adelante esta conversación. ¿O no? No quiero entretenerme demasiado y aún no te he dicho por qué he venido. Narvaez quiere que me acompañes mañana a cierto lugar. Se trata de una encantadora platería que está en la calle de Postas. Muy castiza. Te encantará. Me alegré de comprobar que, a pesar de todo, Narvaez aún confiaba en mí lo suficiente como para encargarme una pequeña labor, aunque sólo fuera de acompañante. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Supervisar un encargo. Desde lo de la patena de Canterbury, el viejo cree que tienes buen ojo para las falsificaciones y quiere que le eches un vistazo a algo. Ya lo descubrirás mañana. Mientras decía esto, se dirigió hacia la salida y abrió la puerta. Mañana conocerás a Alfa y Omega, dijo antes de marcharse. Debo advertirte que quizá los encuentres algo peculiares. ¿Quiénes son Alfa y Omega? ¿Otros buscadores? Más bien una especie de colaboradores externos. Después me dio una dirección en la que nos encontraríamos a primera hora y se despidió. Yo me quedé un rato preguntándome qué tipo de peculiaridades serían aquellas sobre las que tenía que estar advertido. La calle de Postas es uno de esos castizos recovecos que une la Puerta del Sol con la Plaza Mayor. Una pequeña calle que se abre igual que una vieja cicatriz sobre un pedazo de cuero y que a todas horas huele a bocadillo de calamares. Tópico rincón de la capital del reino donde, curiosamente, lo único que no abunda son madrileños. En ambas aceras de la calle de Postas existe un nutrido catálogo de pequeños comercios y pascas. Sea cual sea su antigüedad, todos tienen aspecto de llevar en el mismo lugar desde que el jubón era una prenda de moda y la alabarda, el último grito en armas de asalto. Uno de ellos luce un escaparate angosto que más bien parece la ventana de un trastero. En los anaqueles se exhiben custodías de plata, medallas de cofradías, tallas de santos amanerados y vírgenes cónicas asfixiadas bajo el peso de coronas con perfil de cebolla. Sobre el escaparate, un cartelón negro con grandes letras de color blanco. Muñoz Camarasa. Platería. Orfebrería. Y después, en letras más pequeñas, como si no fuera importante. Casa fundada en 1864. La primera vez que me encontré frente a la joyería Muñoz Camarasa tuve la sensación de que todo el escaparate estaba cubierto por una capa de polvo. Salvo por la quincalla de aspecto mate que se veía tras el cristal de la fachada, aquella tienda tenía aspecto tanto de joyería como de carnicería, pollería o cualquier otro tipo de comercio de barrio sin pretensiones. Miré a Dani con gesto interrogante, como queriendo obtener confirmación por su parte de que no nos habíamos confundido de sitio. ¿Pintoresco, verdad? Dijo ella. Procura no acercarte demasiado a las paredes si no quieres llenarte de polvo. Dani abrió la puerta de entrada a la joyería. El repiqueteo de unas campanillas que colgaban sobre el dintel anunció nuestra llegada. El interior rebosaba de curiosidades. Imágenes de santos, muestrarios de telas moradas, rojas y blancas. Medallas, escapularios, patenas. El lugar era pequeño, un poco agobiante, y olía intensamente a cera y a madera vieja. Una pequeña puerta se abrió al fondo de la tienda y por ella apareció un hombre mayor. Era de muy corta estatura, hasta el punto que, más que un hombre bajo, parecía un enano demasiado alto. Llevaba puesto un traje negro, de exquisito corte, que hacía juego con su probata, tan oscura como una línea de vacío puro en el centro de su enjuto pecho. Tenía el pelo gris y abundante, bastante desordenado, el cual, combinado con las diminutas gafas apoyadas en la punta de su nariz y con su algodonoso mostacho, le daba un aspecto de pequeño profesor chiflado que tiene un buen sastre. Al ver a Danny, el hombrecillo sonrió con el mostacho. Danny, eres tú. No te esperábamos tan temprano, dijo mientras colgaba en el cristal de la puerta un cartel donde ponía vuelvo en una hora. No vienes sola, por lo que vemos. ¿Quién es tu acompañante? A este no lo conocemos. Me llamó la atención la curiosa forma en la que el hombrecillo hablaba de sí mismo en plural, como si lo acompañara a otra persona que nadie más podía ver. Te presento a Tirso Alfaro, dijo Danny. Luego se dirigió a mí. Tirso, este es Federico Muñoz Camarasa. Alza. Uno de nuestros proveedores. Desde el principio de todo, añadió el aludido con un punto de orgullo. El padre de nuestro abuelo fue uno de los primeros colaboradores del Cuerpo Nacional de Buscadores. Reclutado por el propio general Narváez en persona cuando fundó el cuerpo, allá en tiempos de la reina Isabel II. Nuestra familia ha estado siempre al servicio de la causa. ¿En serio? Dije impresionado. ¿Todos erais buscadores? No buscadores, proveedores, puntualizó él. Y los mejores de Europa. Nuestro bisabuelo perfeccionó su arte en el taller del mismísimo Carl Fabergé, en la corte de los zarres. Y nuestro abuelo fue profesor en el Sireman Art College de Londres, donde enseñó al Juan René la Ligla técnica que él luego haría célebre con el nombre de vidriado opalescente. Los mismos secretos que nuestro padre heredó del suyo y que luego enseñó con gran maestría en el taller de Charles Louis Tiffany, en Nueva York. Por nuestras venas corre la sangre de una estirpe de joyeros sin parangón en todo el mundo. Podríamos haber sido célebres, como Belpedón, como Boydín, como Cartier, pero preferimos poner nuestro arte al servicio de los buscadores. No nos mueve la sed de fama sino el prestar un servicio a la posteridad. Pronunció aquel pequeño discurso, más grande que él mismo, con tanto ardor como si lo hiciera subido a un pedestal. Dani lo escuchaba sin mostrar demasiado interés, como si ya lo hubiera oído varias veces antes. Exactamente, ¿qué es lo que proveéis? Pregunté. Vuestras herramientas de trabajo, jovencito, respondió. Imagino que es lo que habéis venido a buscar. Seguidme, os lo enseñaremos. Lo tenemos guardado en el taller. Alfa nos condujo a la trascienda y, desde allí, bajamos a un sótano bastante amplio, lleno de mesas de trabajo y herramientas que supuse serían adecuadas para labores de orfebrería. Delante de una de las mesas había un hombre. Tuve que mirarlo con detenimiento para asegurarme de no estar ante una ilusión óptica. El hombre era una copia idéntica de Alfa en todos los detalles, salvo por el hecho de que su traje no era oscuro, sino de un tono beige muy claro. Parecía una versión en negativo del hombrecillo que acababa de recibirnos en la tienda. Alfa nos presentó. Hirso, este es mi hermano Ángel. Puedes llamarlo Omega. Gemelos. Alfa y Omega. Por supuesto. Ahora me explicaba por qué Alfa tenía la graciosa costumbre de hablar en plural, manía la cual, pude comprobar más tarde, compartía con su hermano, como si siempre se llevaran el uno al otro en el corazón. Alfa vestido de negro riguroso y Omega de blanco roto. Preguntar cuál de los dos era el gemelo malvado resultaba toda una tentación al verlos juntos. No confiaba tanto en mi gracejo natural como para hacerlo, así que me limité a saludar a Omega con un cortés encantado de conocerte. También puedes llamarme Ángel, simplemente, dijo él al tiempo que estrechaba mi mano. Nuestros nombres no son ningún secreto para nadie. Después de todo, figuran en la puerta de nuestro establecimiento. Sin embargo, y dado que estamos de servicio, completó Alfa, creo más adecuado que utilicemos nuestros noms de guerra. Y si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué debo responder? Y él me dijo, diles que yo soy el que es, y que el que este ha enviado, me dijo Omega. Luego sonrió. Capítulo 3 del libro del Éxodo. Lo que mi hermano y yo queremos saber es por qué nombre debemos llamarte. ¿Lo acaso Tirso ya es un alias? Me resultaron muy pintorescos aquellos hombrecillos. Me hicieron pensar en una versión crepuscular de los gemelos Duyidle Dumy Duyidle de Alicia en el País de las Maravillas. Simpáticos, pero también algo inquietantes. Por desgracia, Tirso es mi nombre real. Entiendo, dijo Omega. Danny, no debéis tardar mucho en darle un nombre. Un buscador de verdad tiene un nombre. Que tu nombre perdure, que tu alma sea eterna y así tu cuerpo prevalecerá. ¿Otra cita del Éxodo? Preguntó Daddy. No, el libro de las respiraciones. Un texto funerario del antiguo Egipto. Estaría encantada de ponerle un nombre ahora mismo si de esa forma podemos agilizar esta conversación, pero, como ya sabéis, eso es cosa de Narváez. Ah, sí, dijo Alfa. El nombre de un buscador es como el galón de un combatiente. Hay que ganárselo en acto de servicio. En fin, atajó, nos estamos entreteniendo en lo accesorio. Se fugit interea, fugit irreparabile tempus, y entre tanto, fluye, fluye irreparablemente el tiempo como dijo Virgilio. Os enseñaremos lo que habéis venido a buscar. Alfa utilizó una llavecita que llevaba colgada del gemelo de la camisa para abrir el candado de un pequeño armario que había en un rincón. Después, como ejecutando una ensayada coreografía, Omega sacó de su interior una caja de cartón que colocó encima de una mesa. Alfa abrió la caja y Omega extrajo de ella un objeto envuelto con una tela de raso. Lo sostuvo ante su hermano y este apartó la tela con un gesto teatral. «Exeon, he aquí al hombre», dijo Omega, o mejor dicho, «Excelarva». «Aquí la tenéis». Por segunda vez, mis ojos parecían engañarme en aquel taller. Lo que Omega sostenía entre sus manos era la misma antigüedad que Narvaez quería que encontrásemos y recuperásemos. «¿Esto es la máscara de Muza?» Pregunté. «Buen trabajo, muchachos. Habéis engañado a nuestro experto en piezas falsas», dijo Danny con hiriente ironía. «¿Es una falsificación?» «Nosotros preferimos el término réplica», puntualizó Alfa. «Era una espléndida obra de arte. Apenas más ancha que la palma de una mano. Un sencillo antifaz dorado con dos brillantes incrustaciones verdes en el hueco de los ojos. Toda su superficie estaba cubierta por un entramado de arabescos. Pequeñas abolladuras, imperfecciones sutiles y una lograda pátina sobre el metal le conferían el aspecto de antigüedad milenaria. Habría que ser un gran experto, puede que casi adivino, para darse cuenta de que esa pieza había sido terminada tan solo unas horas antes. «Increíble!» exclamé fascinado. «Una copia perfecta!» nos alegra oírlo, dijo Omega. «No ha sido un trabajo fácil. Especialmente los arabescos. Por fortuna contábamos con un raro grabado hecho a mediados del siglo XVII en el que aparecen reproducidos con gran detalle. El original debe de ser una obra magnífica», continuó Alfa. «Mientras trabajábamos en ella hemos estado haciendo cábalas sobre su origen. Creemos que es escita, seguramente. De hecho, hemos utilizado como modelo de elaboración unas máscaras de oro del tesoro de Kalmakare. Es probable que la máscara de Muza viniera de Irán. ¿Y qué hay de los arabescos?» Pregunté. «Son más tardíos, por supuesto», respondió Omega. «Igual que las incrustaciones en los ojos. La caligrafía es de época omeya, alfabeto cúfico florido. Las piedras de los ojos están talladas en forma de cabujón, a la manera bizantina. Los orcebres de Damasco aprendieron grandes cosas de sus colegas de Bizancio. Las incrustaciones son muy logradas, observé. ¿Qué es? ¿Algún tipo de vidrio? Alfa se hirvió muy digno, como si mi pregunta le hubiera escandalizado. ¿Algún tipo de...? «Son esmeraldas, jovencito». «¿Esmeraldas?» «Así es, y la máscara es de oro. Exactamente igual que la pieza original. Aparté la mano de la pieza, como si teniera que a tocarla se fuese a deshacer en pedazos. Ya veo». «¿Comenté?» «¿Un objeto muy costoso?» «Por supuesto que lo es. Todas nuestras reproducciones lo son», dijo Omega. «¿Nos tomas por aficionados?» «Escucha, jovencito, si alguien pretende falsificar un cuadro de Leonardo o un Van Gogh no baja a la tienda de la esquina y compra dos tubos de pintura acrílica y un lienzo de nylon». «No, señor. Investiga a los pigmentos y los materiales que se utilizaban en la época y los reproduce hasta en el más insignificante de los detalles. Cualquiera puede copiar una obra de arte, pero reproducirla, clonarla. Oh, no, para eso hace falta un experto, y nosotros somos expertos. No somos falsificadores, apostillo alfa. Somos artistas. ¿Quién mejor que un par de gemelos para dedicarse al sutil arte de la reproducción de antigüedades?» «Pensé». «¿Para qué creéis que pudo servir esta máscara?» Preguntó Daddy. Manoseaba la máscara sin tanta reverencia como yo. Supuse que estaría acostumbrada a ver cosas aún más increíbles en aquel taller. «También hemos estado dándole vueltas a esa cuestión», dijo Alfa. «Los antiguos escitas usaban estas piezas como adornos ceremoniales o religiosos, pero no imaginamos para qué querría un musulmán de la época o mella un artefacto semejante. Es probable que sólo como adorno». «Por eso le añadirían las esmeraldas en el hueco de los ojos», añadió Omega. «Lo normal es que las máscaras sirvan para cubrirse el rostro», señaló Daddy. «Un disfraz muy costoso, de todas formas. Aunque es cierto que encaja perfectamente en la cara. No hemos podido resistir la tentación de comprobarlo», confesó Alfa. «Produce un efecto muy curioso», añadió Omega inmediatamente. «Hace que se vea todo de color verde». «¿Sabéis lo que dicen las inscripciones cúficas? Quiso saber Daddy». «Claro que sí», respondió Omega. «Dominamos muy bien el árabe clásico». En realidad, era Alfa quien lo hablaba con soltura, aunque la costumbre de los gemelos de hablar siempre en plural podía hacer pensar otra cosa. Según nos explicó Alfa, estudió árabe en el Instituto de Estudios Islámicos, al tiempo que Omega, perfeccionaba sus conocimientos de hebreo antiguo. Por lo visto, los hermanos se repartían las áreas académicas igual que dos chiquillos compartían la merienda. Alfa fue señalándonos los arabescos de la pieza mientras nos hacía una traducción literal. Se trata de un texto sagrado. Dice, «Esta es la escritura exenta de dudas, como dirección para los temerosos de Alá que creen en aquello que está oculto. Yo te revelaré signos claros que sólo los perversos podrán negarte». Esta frase se repite varias veces. Luego, «Alá, Señor nuestro, haz que nos baje del cielo una mesa servida para nosotros que sea, del primero hasta el último, motivo de regocijo y símbolo de tu poder». Eso es todo. Todas las frases pertenecen a la segunda y quinta suras del Corán. A continuación, señaló un fragmento de las inscripciones. «Hay un detalle llamativo aquí, en la frase yo que revelaré signos claros que sólo los perversos podrán negarte». En el Corán la cita no es exactamente así, sino que dice, «Te hemos revelado signos claros y sólo los perversos pueden negarlos». «¿Eso tiene alguna importancia?» Preguntó Dami. «No lo creo, pero no deja de parecernos extraño. Un musulmán no alteraría jamás la literalidad de una sura del Corán. Quizás se trate de un error involuntario de transcripción». «¿Estáis seguros de que en la máscara original el texto está alterado?» inquirió la buscadora. «Por supuesto. Es una reproducción exacta», respondió Omega. «Ya sabéis que a Narvaez no le gusta que se reproduzcan las piezas usando como modelo solamente dibujos y fotografías». «¿De veras?» «Entonces dile a ese viejo cascarrabias que nos traiga a la pieza original». «Pero, claro, sólo Dios sabe dónde ha estado esa cosa los últimos cuatrocientos años». Alza dejó escapar aire por la nariz, alterado. «Poner pegas. Lo único que sabe hacer es poner pegas. ¿Acaso le decimos nosotros cómo tiene que hacer su trabajo?» Dani se disculpó varias veces hasta que pudo calmar la irritación del pequeño joyero. Después, los gemelos nos embalaron la pieza para que pudiésemos llevárnosla al sótano. Cuando salimos de la tienda, ambos nos despedían con la mano desde el escaparate. Dani dijo que estaba hambrienta y quiso tomar algo sólido en un bar cercano. Yo tenía prisa por regresar al sótano. No me hacía gracia pasearme por Madrid con una máscara de oro y esmeraldas dentro de una bolsa de plástico, pero ella insistió. Tranquilo. No se puede robar a un ladrón. Parece mentira que seas tú quien me diga eso. Nos metimos en una cafetería y pedimos algo de comer. Aproveché para hacerle la pregunta que me venía rondando por la cabeza desde que los gemelos nos enseñaron su pequeña obra de arte. ¿Para qué necesitamos una máscara falsa? Creí que después de tu experiencia en Canterbury ya lo habrías imaginado, respondió ella, antes de darle un pequeño sorbo a la taza de te que había pedido. La utilizaremos para cambiarla por la máscara auténtica. Igual que hicimos con la patena. Dani me contó algunos detalles sobre el modo de actuar de los buscadores que yo desconocía. Según ella, el cambio de las piezas originales por copias era un sistema habitual, de ahí que el trabajo de los gemelos fuera tan importante. Ellos proveían al cuerpo de todas las reproducciones necesarias. Yo mismo pude comprobar la eficacia de este método en Canterbury, y con negativas consecuencias para mi persona. Si la operación se hacía con eficacia, la pieza falsa servía como coartada para cubrir la retirada de los buscadores. Nadie se alarma por un robo que, en apariencia, no se ha cometido. Después, la pieza auténtica pasa por lo que Dani denominó como período de sueño. Se oculta en los subterráneos del arqueológico hasta que, tras un tiempo prudencial, algún conservador del museo la encuentra casualmente. Entonces se arma un poco de jaleo en la prensa, se lanzan un par de artículos especializados, se publica la opinión de algún experto. Finalmente, se llega a la conclusión de que la pieza casualmente, encontrada siempre estuvo en poder del museo, y que el expoliador de turno fue engañado en su guía, llevándose una copia. De ese modo la lavó de los buscadores quedaba cubierta por el anonimato. Me pareció un buen sistema, aunque algo retorcido. Cuando se lo comenté a Dami, ella se limitó a encogerse de hombros y a preguntarme si conocía una forma mejor de operar. Era una buena pregunta. Había otra duda que estaba impaciente por resolver. Ahora que tenemos la máscara falsa, ¿quiere decir que pronto habrá que ir a Lisboa y cambiarla por la auténtica? Es muy probable. Pero no haremos nada hasta que Narváez lo ordene. El viejo quiere ir con cuidado. Ya hemos tenido algún problema con artículos de este tipo. ¿A qué te refieres? A los objetos que figuran en la lista. No especificó a qué lista se refería, pero no fue necesario. Para los buscadores sólo había una. Le pregunté a Dami si ella, al igual que Tesla, también pensaba que la lista estaba agafada. Puede ser. O puede que sea simple coincidencia el hecho de que alguien se nos haya adelantado siempre a la hora de recuperar los objetos de la lista. No somos los únicos interesados en recuperar piezas de arte, aunque la competencia no posea unos fines tan elevados como nosotros. Había, como siempre, un pozo de sarcasmo en sus palabras. Sin embargo, lo siguiente lo dijo en tono más serio. Las mafias de traficantes de antigüedades pueden ser peligrosas. La mayoría de la gente ignora de lo que son capaces. No deja de ser curioso que sólo hayáis tenido competencia con la lista de Bailey. Cuando la leí, ninguno de los objetos que allí aparecían me dio la impresión de ser tan valioso como para interesar a las mafias de traficantes. Ella hizo un gesto de indiferencia. A veces se obcecan con cosas extrañas. Quizá, si pudiéramos encontrar que tienen esas piezas en común, lo veríamos todo más claro. Sin duda, pero ya hemos estudiado la lista de todas las formas posibles, y a ninguno se nos ocurre por qué Lezion estaba tan obsesionado con aquel montón de trastos. Me quedé un instante pensativo, rememorando la lista. La primera vez que la leí, creí ver en ella algo que me había resultado familiar, pero aún seguía sin ser capaz de determinar de qué se trataba. Tampoco en aquella ocasión lo logré. ¿Cómo encontraste la lista? Pregunté. ¿No lo sabes? Si lo supiera no te lo estaría preguntando. Vaya, esto va a ser divertido. Entrelazó las manos y las apoyó sobre la superficie de la mesa. Presta atención, Warren Bailey tenía un hijo, y Benilezion, una hija. Los dos se casaron y tuvieron un montón de críos. Algunos vivieron en Chicago y otros en España. De los hijos que vivieron en España, uno de ellos, el primogénito, se casó con una joven catalana. Es la tercera generación Bailey, ¿me sigues? Más o menos. Bien. El tercer Bailey y la joven catalana se mudaron a Madrid. Tuvieron un hijo, el cual se casó con una mujer de origen estadounidense. Poco después, los dos dieron a luz a una preciosa niña cuyos encantos no sería capaz de resumir en pocas palabras. Pasado el tiempo, encontramos a esa misma niña ya crecidita, tratando de recuperar todas las obras de arte que su tatarabuelo se llevó de este país. Fin de la historia. Espera un momento. ¿Tú eres esa niña? Sí, eso parece. Eres descendiente de Warren Bailey. Irven y Leción. Ambos tatarabuelos por vía paterna. Este tipo de cosas te hacen creer en eso que la gente llama justicia poética. Mis dos antepasados se dedicaron a esquilmar nuestro patrimonio y, ahora yo me encargo de recuperarlo. No deja de tener su gracia. Así que eres una rica heredera. Comenté. Me siento impresionado. Me agrada que te sientas impresionado por mí, pero puedes eliminarlo de rica. Ven y Leción murió en la ruina. ¿Y eso por qué? La respuesta es sencilla. Porque se lo merecía. La versión complicada dice que durante la Segunda Guerra Mundial hizo tratos comerciales con la Alemania nazi. Al terminar la contienda, sus enemigos en Estados Unidos, que eran muchos, lograron que se le imputase por crímenes de guerra. Le acusaron de colaborar económicamente con el Holocausto. A pesar de que él mismo era judío. Se libró, pero le costó su fortuna. Murió en 1948 en una residencia de ancianos, senil y olvidado. A sus descendientes no les dejó más que deudas y un montón de papeles. ¿Qué heredaste tú, las deudas o los papeles? Lo segundo, por suerte. Una montaña de cartas y documentos personales. Ninguno de sus descendientes quería aquella basura y llegaron a mí de rebote. Estuvieron en mi casa criando polvo hasta que descubrí que podían ser bastante útiles para la labor del cuerpo de buscadores. Y realmente lo son, sobre todo las cartas que intercambiaron Bailey y Leción entre los años 30 y 40. Entre aquellas cartas fue donde encontré la lista. Danny echó un vistazo a su reloj y, al ver la hora, apuró lo que quedaba de su taza de té y pagó la cuenta. Era el momento de regresar al sótano y mostrarle a Narváez lo que los gemelos habían fabricado. Cuando llegué al sótano, lo primero que hice fue tragar algo de orgullo y pedirle perdón a Mark por mi comportamiento del día anterior. Mark no sólo aceptó mis disculpas, sino que incluso me ofreció las suyas. No debí haber metido la nariz en tus asuntos familiares, me dijo. Siempre son cosas delicadas. Por mi parte, está todo olvidado. Me dio una afectuosa palmada en la espalda. Su nobleza de espíritu, lejos de satisfacerme, me enervó aún más. Parecía que era imposible sorprender a Mark en una debilidad, por humana que ésta fuese. Ahora, a su lado, no sólo me sentía mediocre, también me sentía mezquino. Narváez nos convocó en la sala de reuniones para comunicarnos lo que debíamos hacer, ahora que ya teníamos la máscara falsa. «Os voy a mandar a Lisboa», nos dijo sin prolegómenos, según era su costumbre. El tiempo se nos echa encima y hay que recuperar esa máscara antes de que sea vendida. Dado que no podemos sacarla de la cámara acorazada del banco, tendréis que encontrar la manera de sustraerla durante la subasta y cambiarla por la copia que los gemelos nos han hecho. ¿Quiénes iremos esta vez? Preguntó Burbuja. «Dani, Tesla y tú. Os llevaréis a los novatos como sombra. Que observen atentamente vuestro trabajo, pero sin participar de forma activa. Enigma y yo os proporcionaremos apoyo desde Madrid. Siempre soy la que se queda en casa». Enigma suspiró. Después nos entregó a cada uno una carpeta de plástico. Dentro de la mía había un billete de avión con destino a Lisboa, expedido a mi nombre. Mi vena romántica quedó algo frustrada al darme cuenta de que no viajaría oculto por una sofisticada identidad falsa. Narvaez nos resumió el operativo. «Dani y Tesla viajarían en coche, con la máscara falsa, y se hospedarían en el Hotel Marqués de S.A. Se había escogido aquel hotel en concreto por hallarse cerca de la sede de la Fundación Gulbenkian. Burbuja, Marquillo viajaríamos en avión, pero no juntos. Burbuja saldría aquella misma tarde y Marquillo al día siguiente, en diferentes vuelos. Los dos novatos nos alojaríamos en lugares distintos. Él en una pensión situada en el barrio Alto y yo en otra en la zona de Belén. Burbuja, por su parte, ocuparía lo que en la jerga del cuerpo se denomina un nido. Allí donde los buscadores deben viajar de forma habitual pueden contar con un nido que les sirve de refugio. Según supe después, en Europa hay siete nidos en total. Cuatro de ellos están en Londres, París, Roma y Lisboa, lugares donde se realizan misiones a menudo. Los otros tres nidos sirven para cubrir zonas de actuación amplias. Los buscadores acuden al nido de Berlín para trabajar en el norte de Europa y Escandinavia, cosa que no ocurre muy a menudo, al nido de Viena para cubrir el centro y este del continente, y al nido de Estambul para el área de los Balcanes y el Mediterráneo Oriental. Un nido es, por lo general, un simple piso vacío, a menudo no más grande que un estudio. El CNB los adquiere en alquiler, figurando como arrendatarios inquilinos fantasma que pagan puntualmente cada mes, nunca se quejan por lo mal que va la calefacción ni molestan a los vecinos. Por lo tanto, son el sueño de todo casero, que poco se molesta en saber mucho sobre ellos. Si al trabajo de campo en cuestión acuden solo uno o dos buscadores, lo normal es que utilicen el nido como alojamiento. Si son más de dos, el protocolo habitual es dispersarlos, y en tal caso, el nido sirve como punto de encuentro. El nido de Lisboa está situado en el Barrio Alto, una zona abundante en pisos de estudiantes de no siempre buena calidad. Ideal para pasar desapercibido. Esto es lo que quiero que hagáis, dijo Narváez. Encontrad el lugar en el que se va a realizar la subasta y después hallad la manera de infiltraros y hacer el cambio de máscaras. No tenéis mucho tiempo, así que actúad con rapidez. Dandy, cuando estés en Lisboa irás directamente a la Fundación Gulbenkian para indagar. Tirso será tu sombra. Los demás permaneceréis durmientes. Ser la sombra de un buscador implica seguir sus movimientos y actuar de apoyo, pero sin llevar la iniciativa. La sombra obedece en todo momento al buscador al que acompaña, esté o no de acuerdo con su forma de actuar. Según Narváez, es el único modo de evitar disputas estériles entre buscadores a causa de diferencias de criterio. La sombra puede sugerir, pero nunca tiene la última decisión. En mi caso, como simple novato, me limitaría a mantener los ojos bien abiertos y aprender todo lo que pudiera sin estorbar demasiado. En un trabajo de campo, la organización de los buscadores sigue un esquema piramidal. Todos son sombras de algún otro que es el que lleva la iniciativa. En Lisboa, Mark y yo ocuparíamos el escalafón más bajo. Tesla y Danny serían la sombra de burbuja, el cual, en ausencia de Narváez, se encargaría de llevar las riendas de la operación sobre el terreno. A pesar de que la base de la operativa se organizaba de forma sólida, no pude dejar de observar que los buscadores siempre dejaban un margen importante a la improvisación. Todo buen buscador ha de ser capaz de mantener un equilibrio perfecto entre iniciativa, imaginación y disciplina. Solo así un trabajo de campo puede ser coronado con éxito. Terminada la reunión, Tesla nos pidió a Mark y a mí que lo acompañásemos al desguace. Una vez allí, desenteró un lector de tarjetas hizo de debajo de una pila de carcasas de DVD vacías. Casi todas eran películas de artes marciales. Tesla conectó el lector de tarjetas a uno de sus ordenadores. ¿Tenéis aquí vuestros teléfonos móviles? Nos preguntó. Bien. Abridlos y dadme vuestras tarjetas SIM. ¿Para qué las necesitas? Quise saber. Voy a clonarlas, respondió. Cogió nuestras tarjetas y las introdujo, por turnos, en el lector. Es por seguridad. A partir de ahora, utilizaréis siempre las tarjetas clonadas. Además, resulta más barato que daros a cada uno un móvil de empresa, añadió haciendo una mueca. No lo entiendo, dijo Mark. ¿Qué ventaja de seguridad nos aporta el utilizar una tarjeta clonada? Más de la que tú te crees. Normalmente, las operadoras utilizan SIM para clonar tarjetas SIM. Eso solo sirve para volcar tus datos de una tarjeta a otra sin tener que cambiar de número de teléfono. Es un proceso habitual cuando cambias de teleoperador, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay en este caso? Que yo no me limito a clonar vuestros tarjetas, también les añado una serie de mejoras. Con las nuevas tarjetas nadie podrá localizar vuestra ubicación a partir de las llamadas que hagáis con el móvil. Además, repele los programas de escucha e ignora la mayoría de los sistemas de barrido de seguridad que sirven para inutilizar las tarjetas comunes en embajadas, emplazamientos militares y sitios parecidos. ¿En serio? Dijo Mark, asombrado. ¿Y todo eso lo haces con SIM? Por supuesto que no, respondió Tesla, condescendiente. Yo utilizo un programa desarrollado por Voynich, Gwin, al cual le he hecho unas mejoras de mi propia cosecha, naturalmente. El SIM tarda horas en volcar los datos de una tarjeta a otra. Con esta preciosidad yo puedo hacerlo en segundos. Tesla nos devolvió las tarjetas. Toma. Tendréis que crear un nuevo código PIN, solo que ahora será de 5 cifras en vez de 4. Tened mucho cuidado de no olvidarlo jamás. Si alguien trata de acceder a vuestro teléfono con el código incorrecto, al segundo intento la tarjeta se fríe igual que un huevo en una sartén. Metafóricamente hablando, claro. Tesla apagó el ordenador. Intentad no perderlas, pero si lo hacéis, no os asustéis demasiado. No es el fin del mundo. Puedo clonaros otra en cualquier momento, con el mismo número de teléfono y los mismos datos. Ahora está todo bien guardado, añadió dándole unas palmadizas a la superficie del ordenador. Mark, que estaba fascinado por las posibilidades de las mejoras en el programa Bedouin, le hizo unas cuantas preguntas más sobre su funcionamiento, las cuales no entendí en absoluto. Tesla se enredó en complejas explicaciones, encantado de poder compartir sus habilidades con alguien que parecía valorarlas en su justo mérito. Como hacía tiempo que ambos habían dejado de hablar en mi idioma, me retiré discretamente para regresar al cubículo. Por el camino, me crucé con enigma. Hola, caballero buscador, saludo con tono jovial. ¿Nervioso por tu inminente bautismo de fuego? No demasiado. Solo las típicas mariposas en estómago. Ah, sí. La primera vez siempre es tan excitante. No sabes cómo empezar, no estás seguro de cómo vas a hacerlo, pero la impaciencia te consume por dentro. Y, al final, todo ocurre mucho más rápido de lo que imaginabas y te quedas con ganas de más. Los novatos sois tan monos cuando estáis a punto de hacerlo. Se os pone ese brillo especial en la mirada. Me revolvió el pelo con la mano y me guiñó un ojo. Luego siguió su camino. No pude evitar preguntarme si habíamos estado hablando de lo mismo. 6. Sombras. Pasé la noche girando sobre mi colchón, persiguiendo el sueño sin alcanzarlo. Al día siguiente, solo, me dirigí al aeropuerto con la sensación de una tormenta en el estómago. Mientras esperaba la salida de mi vuelo, empecé a dudar de que aquel trabajo estuviera hecho para mí. No dejaba de mirar de reojo a todas partes, nervioso, creyendo que cada hombre o mujer que se cruzaba en mi camino me espiaba con algún siniestro propósito. Mi sonrisa a la azafata cuando le entregué mi billete me pareció horrendamente tensa, y estaba seguro de que todo aquel que me miraba veía la estampa de alguien que ocultaba aviesas intenciones. Pasé el viaje muy inquieto, y todavía estaba en tensión cuando aterricé en Lisboa, apenas una hora después del despegue. Al salir del aeropuerto y verme reflejado en una mampara de cristal, decidí que, después de todo, mi aspecto era menos sospechoso de lo que me creía. Con mi mochila al hombro y mis pantalones vaqueros, había que tener mucha imaginación para ver en mí otra cosa que no fuera un viajero de paso. Aquello contribuyó en gran medida a sosegarme. Salí a la calle. Mis instrucciones eran dirigirme a mi pensión en Belén y comportarme como un simple turista hasta que, de alguna manera, recibiera instrucciones del buscador al que hacía sombra. Al encontrarme fuera de la fría luz de la terminal del aeropuerto, mi ánimo experimentó un cambio radical. Ya no estaba nervioso ni preocupado. Me sentía excitado, sí, pero por la impaciencia. Tenía ganas de comenzar. Y, al mismo tiempo, exultante, como si guardase el secreto más importante del universo y aquello me hiciera estar por encima del resto de los viajeros y sus insulsas vidas. Pobres, pensaba. Viajando de un lado a otro por vulgares motivos mientras que yo, aparentemente uno más de ellos, estaba inmerso en una gran aventura de final incierto. Como alguien que está a punto de arrojarse desde lo alto de un puente, con una cuerda elástica atada a la cintura, tenía miedo del primer paso, pero deseaba con todas mis fuerzas experimentar lo que ocurriría a continuación. Fue la primera vez que sentí que realmente podría llegar a ser un buen buscador. Al salir de aquel aeropuerto, en Lisboa. Es algo que no olvidaré jamás. De pronto sonó un mensaje en mi teléfono móvil. Mostrador de Hertz. No tardes. Tom. Me apresuré a dirigirme a la zona donde se encontraban las compañías de alquiler de coches. No estaba lejos. Enfrente de la Hertz vi a Daddy. Estaba apoyada en la pared, con las manos dentro de los bolsillos de su chaqueta de cuero negra. Llevaba puestas unas gafas de sol. Me acerqué. Gafas de sol dentro de la terminal y en un día nublado, dije... Muy poco discreto, ¿no te parece? ¿Quién eres tú? ¿Mi estilista? Repuso ella. Dame dos besos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque acabas de aterrizar y te alegras de que una amiga haya venido a recibirte. Dame dos besos. Obedecí. Cuando tuve mi cara cerca de la suya, ella me dijo, en voz baja, tienes que aprender a ser más natural, esto no es misión imposible. Después a seguida regreso al exterior. Me llevó hasta un monovolumen estacionado en el aparcamiento. ¿Dónde vamos? A la Fundación Gurrenquian, respondió. Me arrojó las llaves del coche por encima del capó y las atrapé al vuelo. Sé una buena sombra y ponte tú al volante. Llevo horas conduciendo desde Madrid y estoy agotada. En 1956 el magmate del petróleo de origen armenio Karouste Gurrenquian legó todos sus bienes al pueblo portugués. Gurrenquian fue un prolijo coleccionista de arte que enriqueció el patrimonio lisboeta con un museo compuesto por más de 6.000 piezas de diferentes procedencias. La Fundación Gurrenquian que administra desde entonces la herencia de aquel filántropo funcionando como una entidad privada dispone de museos bibliotecas y auditorios repartidos por toda Lisboa así como delegaciones en Londres y en París. En Lisboa la sede y museo de la Fundación se halla en el centro de la ciudad en medio de un exuberante parque público situado junto a la plaza de Espana a orillas de una vacible estante. El edificio una obra de 1969 tiene las sobrías líneas de la arquitectura propia del movimiento moderno grandes estructuras de hormigón acero laminado amplias superficies de cristal todo ello dispuesto en forma de planos que se cortan unos a otros a las puertas de la sede se contempla una estatua del propio Gulbenkian plácidamente sentado sobre un pedestal de mármol a la sombra de un gigantesco halcón hecho de hormigón casual a la par que majestuoso por expresarlo de alguna forma Dani se sentó junto a la estatua de Gulbenkian los dos hacían una curiosa pareja levantó la cara hacia el sol buscando sus rayos parecía una simple turista haciendo un receso ¿no vamos a entrar? pregunté no vamos a esperar a que alguien salga ¿quién? un hombre llamado Gaetano Rosa es conservador del museo de la fundación hemos quedado aquí con él él no sabe que lo esperamos y si lo supiera lo más seguro es que saliese del edificio por la puerta trasera Dani hizo una pausa luego con la actitud de alguien que da más explicaciones de las que le apetecería continuó Gaetano es un viejo conocido controla una rama menor de la mafia portuguesa que opera aquí y en España lo suyo es el tráfico de arte sobre todo de mujeres controla toda una red de prostíbulos en Lisboa que se nutre de mujeres captadas por las mafias de inmigración ilegal pero resulta que nuestro amigo Rosa es un espíritu elevado el tráfico de obras de arte es su verdadera afición se dedicaría a ello en exclusividad de no ser porque lo que realmente le da dinero son las prostitutas no sé si me escandalizó más la deleznable ocupación del tal Gaetano Rosa o la absoluta falta de emoción con que Danny me hablaba de ello como si en vez de un traficante de mujeres estuviese hablando de un inocente apicultor ese hombre trabaja como conservador de un museo una tapadera tan buena como otra cualquiera pareces molesto por algo puedo preguntar el motivo no me gusta tener que tratar con chulos por muy elevado que sea su espíritu ese tipo debería estar en la cárcel supongo que sí pero si así fuese perderíamos uno de nuestros mejores informadores en Portugal lo protegéis a cambio de información acusé no lo protegemos solo ignoramos parte de sus actividades Danny suspiró ¿qué quieres que te diga? ¿que es horrible que trafique con mujeres? sin duda ese cerdo debería haber aparecido muerto en una cuneta hace mucho tiempo ¿te sientes mejor ahora que sabes que no me cae simpático? me gustaría poder ver esto con idéntico cinismo Danny me miró con dureza ¿dónde crees que te has metido Tirso? no somos justicieros somos ladrones pagados por el Estado si lo que querías era luchar contra el crimen y proteger al débil no haber aceptado la oferta de Narváez en la policía siempre necesitan gente lo sé solo es que cuesta adaptarse a un trabajo que pone a prueba mi ética casi a diario bienvenido a las cloacas será mejor que empieces a acostumbrarte al olor antes de que te ahogues por contener la respiración ¿qué haremos cuando ese tal rosa aparezca? tendrás que seguirlo yo si tú eres mi sombra de modo que hago que yo te diga nunca he seguido a nadie solo tienes que ponerte detrás de él e intentar que no te vea ¿realmente te parece tan complicado? no le quites ojo de encima hasta que yo te llame ¿y si le pierdo? no lo perderás créeme ojalá yo hubiera estado tan seguro empecé a ponerme nervioso había supuesto que ese tipo de actividades requerían un entrenamiento previo el cual yo no había tenido me vi preso de una incómoda desazón que me quitó las ganas de seguir hablando pasaron unos minutos hasta que Danny llamó mi atención sobre un hombre que acababa de salir del edificio de la fundación parecía un tipo normal nada que ver con la imagen de un mafioso que yo tenía en mente rondaba los 40 moreno alto y bien parecido vestido con una chaqueta azul y pantalones negros alguien a quien nadie dedicaría un segundo vistazo ahí está me dijo Danny ve tras él que hago si se sube a un coche ella chistó la lengua impaciente no va a subirse a ningún coche corre no lo perderás me empujó para que fuese tras mi objetivo no me quedó más remedio que obedecer apresuré el paso hasta colocarme a una distancia prudencial de rosa él caminaba con aire distraído sin ser consciente en apariencia de que había alguien tras sus pasos intenté ir tras él manifestando una actitud natural a los pocos minutos empezó a parecerme algo sencillo seguía a rosa durante un buen trecho a lo largo de la avenida de verna luego comenzó a callejear como si caminase sin ningún objetivo de vez en cuando se paraba ante un escaparate lo que me obligaba a detenerme con velusquedad y fingir que contemplaba algún cartel de anuncio o me ataba el cordón del zapato rosa deambuló entre calles y avenidas durante un tiempo parecía estar dando un simple paseo compró un periódico en un kiosco y se dirigió hacia un amplio parque público se sentó en un banco al sol y se puso a leer yo me situé junto a un árbol a unos metros de él fingiendo estar contemplando a un músico callejero que tocaba el saxofón después de unos diez minutos rosa dejó de leer el periódico y caminó por el parque hasta una zona alejada llena de árboles alrededor de un pabellón con aspecto de estar abandonado se metió por detrás del pabellón fui tras él apresurando el paso para no perderlo al girar la esquina del edificio alguien se abalanzó sobre mi espalda y me agarró las muñecas inmovilizándome sentí un intenso olor a sudor y ropa usada mientras unas manos húmedas me retorcían el brazo hasta hacerme daño algo punzante me presionó el costado no pude creer mi mala suerte víctima de un atraco en mi primera misión de seguimiento Dani se pondría furiosa esperé a que mi atacante comenzase a hurgar en mis bolsillos buscándome cartera pero en vez de eso permaneció en silencio manteniéndome inmóvil en aquel momento mi objetivo apareció de nuevo rosa salió de detrás de una de las esquinas del pabellón abandonado y se acercó a mí empecé a darme cuenta de que aquello no era un simple atraco ¿o que temos aquí? ¿un batedor de carteras o algo más serio? preguntó rosa mi captor localizó mi cartera en uno de mis bolsillos la sacó de un tirón y se la lanzó a rosa que la cogió al vuelo este la inspeccionó en busca de mi documento de identidad tirso al faro un viado español no te voy a preguntar por qué me estabas siguiendo por qué me importa una mierda pero deja que te dé un consejo la próxima vez hazlo mejor rosa hizo una seña al hombre que estaba a mi espalda justo entonces recibí un puñetazo en la cabeza tan fuerte que me tiró al suelo mi captor se puso frente a mí y me levantó agarrándome del pecho era un hombre de al menos dos metros tan negro como mis propias expectativas sobre aquella situación el negro se dirigió a rosa ¿o que eufaxo comiso? dale un par de razones para que no vuelva a seguir a quien no debe el gigante descargó un puñetazo en mi estómago caí de dorillas con los ojos lagrimeando de dolor déjalo en paz gaetano es su primer día escuché abrí los ojos y vi a daddy estaba de espaldas a rosa y apoyaba la punta de una navaja sobre su cuello merda pesquisadores siseo rosa hizo un gesto al negro para que se apartase de mi lado ¿estás bien tirso? preguntó daddy yo solo pude hacer un gesto con la mano mientras me ponía en pie renqueando aún no había recuperado el aliento daddy dijo rosa inspiró profundamente con la nariz manifestó Dave Sandlogan sigues fiel a tu aroma de siempre me alegro de verte seguro que si dijo ella sin soltarlo ¿vas a dejar en paz a mi sombra o tengo que extirparte el hueso de la nuez para convencerte? por favor estamos entre amigos daddy apartó la navaja de rosa que se volvió hacia ella luciendo una atractiva sonrisa si bien no era nada amable no entiendo a qué viene esta hostilidad si querías un reencuentro podrías haberte limitado a llamarme por teléfono conozco un restaurante magnífico en Alfama me encantaría pero parece que te muestras muy escurridizo a la hora de concertar encuentros si no te conociera pensaría que tratas de evitarnos nada más lejos querida mía este juego de las acechanzas me resulta un tanto estrambótico ¿realmente era necesario? a la vista del resultado yo diría que sí te tengo exactamente donde quería ¿de veras? ¿y dónde es eso? a solas y obligado a responder a mis preguntas buen detalle pero espero que tu colega no se sienta ofendido porque lo hayas utilizado como cebo podría haberle hecho daño y nada me hubiera causado más pesar no te angusties por él solo es un novato eso no hace falta que lo jures rosa suspiró y se arregló las arrugas de la chaqueta con aire digno en fin supongo que la huida no es una opción lo es si quieres volver a casa con un brazo roto sabes que soy capaz siempre he considerado que una mujer con nociones de lucha cuerpo a cuerpo demuestra una lamentable falta de femineidad una pena Dani con lo hermosa que eres y lo bien que sabes moverte en circunstancias menos violentas no tientes a la suerte Gaetano estoy cansada y quiero terminar con esto rápido de una forma o de otra rosa mostró las palmas de las manos en actitud conciliadora está bien está bien dime de una vez que es lo quieres dichosos buscadores cuando dejaréis de ser un permanente dolor de cabeza la subasta privada de la fundación Gulbenkian ¿dónde se va a realizar? ¿solo es eso? Dios creí que se trataría de algo importante tendrá lugar el viernes en el palacio de Venturosa cerca de Sintra me encantaría llevarte como acompañante pero la asistencia está estrictamente restringida nada de criminales imagino que contigo cubrieron el cupo ¿cómo puedo conseguir una invitación? no puedes ya te lo he dicho pero tú si vas a asistir soy miembro de la fundación por supuesto que estoy invitado perfecto te diré algo sospecho que ese día estarás en cama con una inoportuna gripe ya sabes lo traicionero que es el clima en esta ciudad de modo que ya que no podrás asistir no tendrás ningún inconveniente en hacerme llegar tu invitación para que uno de nosotros se tome la molestia de cubrir tu ausencia tengo una salud de hierro preciosa ¿por qué habría de hacer eso? porque tu salud empeorará terriblemente si se nos ocurre informar a la policía portuguesa sobre tus locales de esparcimiento para caballeros rosa dejó escapar una mueca de desagrado qué poco elegante por tu parte que saques a reducir ese tema está bien os haré llegar mi invitación a vuestro cochambroso nido pero te advierto de que no podréis hacer nada con ella está a mi nombre deja que seamos nosotros quienes nos preocupemos por eso desde luego alguna cosa más esta conversación empieza a resultar me cansina nada por mi parte siempre es un placer hablar contigo Gaetano rosa no respondió hizo una seña al negro y luego los dos se marcharon cada uno por un lado dani se acercó hacia mí nada roto me pregunto solo mi orgullo qué es eso de que me has utilizado como cebo no te ofendas cirso pero tendría que estar loca para encargar a un novato una misión de seguimiento estaba segura de que Gaetano te iba a descubrir solo quería que mantuvieras entretenido a su guardaespaldas para que yo pudiera acercarme a él sin tropiezos es imposible atraparlo a solas sin embargo parece que no es la primera vez que mantenéis un encuentro dije yo suspicaz eso novato no es de tu incumbencia ella me regaló una de sus medias sonrisas quise detectar en esta ocasión un matiz más cálido que de costumbre lo has hecho bien para empezar eres bueno encajando golpes quizás sea esa tu habilidad especial no estuve seguro de si lo decía en serio o bromeaba nos dirigimos al nido para encontrarnos con burbuja y darle la nueva información el nido de lisboa se encontraba en una callejuela de edificios angostos y avejentados entramos en uno de ellos cuya portería desprendía un intenso olor a pescado el nido estaba en el quinto piso no había ascensor al subir la escalera nos cruzamos con un par de gatos que dormitaban en los rayanos al llegar al último piso danny llamó a la puerta que estaba a la izquierda se oyó el sonido de un pesquillo al descorrerse y después burbuja apareció ante nosotros me resultó muy chocante verlo sin el traje oscuro que con tanta elegancia solía lucir en el sótano llevaba una simple sudadera con el emblema de un equipo de rugby unos vaqueros y un par de zapatillas con verse parecía recién salido de una hermandad universitaria nos franqueó el paso el nido era un simple estudio con una cocina y un baño las esquinas de las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad el escaso mobiliario parecía estar a punto de deshacerse en un montón de serrín encima de una silla había un cenicero en el que había un par de chustas de papel hogar dulce hogar dijo danny había olvidado la clase de agujero que era este sitio olisqueó a su alrededor en el ambiente se percibía un leve aroma a tabaco pero no precisamente del que venden en los estancos danny miró a burbuja ya has marcado tu territorio solo lo justo para no morir de aburrimiento mientras os esperaba respondió él la inactividad me está matando espero que hayas conseguido algo hemos conseguido algo respondió ella remarcando el plural la subasta se hará este viernes en Venturosa es un palacio que está cerca de Sintra ¿lo conoces? ¿qué sé yo? hay decenas de palacios alrededor de Sintra aquello es como una maldita pesadilla de Walt Disney burbuja cogió un arrugado paquete de camel de encima de la cama y se encajó un cigarrillo entre los labios mientras lo encendía masculó ¿cómo se ha portado el novato? bastante bien es muy obediente al menos es un avance dijo él dejando escapar una bocanada de humo sabemos el dónde y el cuándo sólo nos queda averiguar el cómo hablamos con Narváez no dejemos al viejo dormir la siesta en paz antes sepamos todo lo posible sobre ese palacio novato tardé unos segundos en darme cuenta de que se dirigía a mí ¿sí? ¿conoces Lisboa? bastante hice aquí una beca Erasmus hace algunos años burbuja sonrió de medio lado con sarcasmo por un momento me recordó a una de las sonrisas de Eradi bien espero que permaneciera sobrio el tiempo suficiente como para aprender a moverte por la ciudad ¿conoces la biblioteca del ejército? está en Alfama junto al monasterio de San Vicente de Fora le dije que conocía la zona él asintió mañana a primera hora ver y encuentra cualquier cosa sobre ese palacio un plano no nos vendría nada mal ¿quieres que lo acompañe? preguntó Danny no Mark y tú probad suerte en la biblioteca nacional pondré a Tesla a trastear con sus maquinitas mientras tanto a ver que saca en limpio yo buscaré en los archivos del palacio de Centeno el palacio de Centeno es la sede de la universidad técnica de Lisboa donde se encuentra la facultad de arquitectura estaba seguro de que burbuja obtendría cosas más útiles allí que yo perdiendo el tiempo en un polvoriento archivo militar pero me abstuve de decirlo en voz alta las sombras no cuestionan órdenes burbuja dio por finalizado el encuentro yo me despedí Danny se quedó con él para según dijeron discutir algunos planes de actuación cuando bajaba por la escalera del edificio me di cuenta de que burbuja no me había especificado que debía hacer en caso de que encontrara algo importante sobre el palacio di media vuelta y regresé al último piso al llegar junto a la puerta del nido escuché la voz de burbuja las puertas de aquel chamizo debían de ser finas como el cartón porque su voz me llegó tan claramente como si estuviera a mi lado odio esto pequeñita me detuve en seco pequeñita escuchar conversaciones privadas ya me había proporcionado alguna decepción pero no pude evitar volver a hacerlo aquella voz no parecía la de burbuja sino la de un hombre mucho más joven más cansado y sobre todo más débil ¿por qué? lo estás haciendo bien siempre lo haces bien la voz de Danny también sonaba diferente menos fría y distante que de costumbre aún así lo odio no me gusta hacer la labor del viejo no es mi tipo de trabajo sirvo para ejecutar órdenes no para planificar Narvaez confía en ti más que en ninguno de nosotros sí lo sé pero el viejo no siempre tiene razón por un momento no escuché nada más solo ruidos leves como roces de pronto la voz de burbuja muy débil casi un suspiro como un niño indefenso ocurra lo que ocurra tú estarás a mi lado ¿verdad pequeñita? siempre no lo dudes la conversación empezó a resultarme demasiado íntima como para querer seguir escuchando en silencio pero tan rápido como fui capaz me alejé de allí la iglesia de San Vicente de Fora corona el barrio de Alfama igual que una guinda barroca sobre un pastel de callejuelas las cuales aún conservan la caótica planimetría de época musulmana muy cerca de allí se encuentra la biblioteca del ejército en un pequeño edificio que surge como por sorpresa en el recodo de una plazoleta empedrada al final de un laberinto de cuestas imposibles me presenté en la biblioteca a primera hora de la mañana con el sueño aún colgando de las pestañas era su único visitante el cuerpo nacional de buscadores me había provisto como a todos sus miembros de un carnet de investigador expedido por la EWA European University Association asociación de universidades europeas del cual me serví para poder llevar a cabo mi labor sin trabas un amable bibliotecario se mostró encantado de entretener la mañana prestándome su ayuda le pedí cualquier información que pudiera darme sobre el palacio de Venturosa sin demasiadas esperanzas de obtener resultados tuve un golpe de suerte el palacio de Venturosa había sido transformado en cuartel durante la época de las guerras liberales entre 1828 y 1834 de modo que en los archivos de la biblioteca contaban con abundante material sobre el edificio empleé toda la mañana en estudiarlo a fondo el palacio fue levantado en la década de 1740 sobre un plano obra de Joao Frederico Ludovice arquitecto de origen alemán y formación italiana analizando objetivamente los excesivos barroquismos del palacio de Venturosa costaba imaginarse a un alemán diseñando semejante frivolidad Ludovice ya había diseñado antes para el rey Juan V el palacio convento de Mazra obra de mayor envergadura e igualmente desatada que Venturosa poco después de aquello el monarca sufrió una embolia que le dejó medio cuerpo paralizado y lo incapacitó de por vida no está probado que el diseño del palacio de Mazra y la embolia de Juan V tengan relación alguna pero la casualidad es sorprendente sea como fuere la corte de Lisboa se vio obligada a retirar de la escena pública al monarca era poco digno que un rey hecho y derecho presidiera los consejos de ministros babeando por su boca torcida el ministro brasileño Alexandre de Guzmao se encargó de sujetar las riendas del gobierno mientras que al melancólico monarca le buscaban una residencia adecuada para que pasara los días de su forzoso retiro al arquitecto Ludovice le encomendaron los planos del nuevo palacio el edificio se levantó en Venturosa lo suficientemente apartado de la capital como para que el rey no fuese visto a menudo pero no tanto como para que el trajín de decretos pendientes de la real firma ralentizar a las labores del gobierno tras la muerte del rey el palacio apenas se utilizó salvo para alojar a algún visitante extranjero de relumbre en 1830 en el contexto de la guerra civil portuguesa los ejércitos absolutistas del rey Miguel I lo habilitaron como cuartel quedó seriamente dañado por los enfrentamientos y al finalizar la guerra en 1834 el palacio fue abandonado en el siglo XX el edificio era poco más que un cascarón hasta que la fundación Gurbenquian lo adquirió y lo restauró para llevar a cabo actividades de carácter cultural y abrir al público sus dependencias entre los diversos legajos consultados en la biblioteca del ejército encontré un libro escrito por un arquitecto militar llamado Fernando Seberim era un volumen editado en 1875 donde aparecían varios planos del palacio los planos eran bastante detallados justo lo que Burbuja me había pedido el día anterior solicité permiso al bibliotecario para escanear unas copias y cuando hubo terminado llegó un mensaje de texto a mi móvil ven al nido ahora ve era la hora de comer y yo tenía mucha hambre pero la orden del mensaje no admitía interpretaciones salí de la biblioteca y fui caminando hasta el nido no estaba lejos Burbuja y Tesla estaban allí Burbuja me abrió la puerta ese día tampoco llevaba su traje oscuro pero su atuendo era más formal que el que lucía la tarde anterior vi a Tesla sentado sobre la cama trabajando con un ordenador portátil que sostenía sobre las rodillas había envases abiertos con el logotipo de un restaurante chino encima de una mesa junto a la cama pasa me dijo Burbuja nada más verme si aún no has comido creo que queda algo de pollo cumpa o por alguna parte lo que había dentro de los envases no olía demasiado bien así que decliné su oferta Burbuja me preguntó si había encontrado algo en la biblioteca del ejército y yo muy satisfecho le entregué el pendrive con los planos escaneados del palacio Tesla los abrió en el ordenador buen trabajo Tirso me dijo Tesla esto nos va a ser de mucha ayuda ¿puedes sacar algo de esos planos? preguntó Burbuja seguro que sí aún tenemos un par de días para prepararnos iré esta misma tarde a Sintra para investigar sobre el terreno bien ¿cómo va esa conexión? ya casi lo tengo Burbuja me explicó que Narvaez iba a ponerse en contacto con él y quería que yo estuviera presente durante los trabajos de campo Narvaez raras veces se comunicaba con los buscadores salvo a través de escuetos mensajes de texto si el viejo quería hablar con Burbuja tenía que ser por algo importante para establecer contacto con el sótano los buscadores utilizan un sistema de videoconferencia similar al que se empleaba en el ejército de hecho se sirven del mismo satélite que usa para sus comunicaciones el ejército español pirateó a los colegas de uniforme lo llaman al parecer en el estado mayor no son conscientes de que el CNB parasita sus señales de forma habitual ya está anunció Tesla aquí tenemos a nuestros chicos de Madrid le dio la vuelta al ordenador para mostrarnos la pantalla en ella pude ver la imagen de Narvaez en la sala de reuniones del sótano por fin os veo dijo Narvaez a modo de saludo ¿por qué habéis tardado tanto? lo siento respondió Tesla me ha llevado más tiempo del que esperaba piratear una señal de red decente no había muchas donde elegir ¿estáis en el nido? preguntó Narvaez menudo antro pensaba que habíamos adquirido un nuevo nido en Lisboa el año pasado te confundes con París me temo intervino burbuja aquí seguimos usando la misma cueva que en tus tiempos de agente de campo Narvaez frunció los labios en algo que podía interpretarse como una sonrisa ya veo espero que siga abierto ese restaurante que estaba al final de la calle servían la mejor sopa de marisco de toda la ciudad ¿quieres que mande el novato a comprobarlo? ¿está tirso contigo? preguntó Narvaez buscándome con la mirada bien no perdamos el tiempo Enigma acaba de interceptar una comunicación importante de la brigada de patrimonio histórico de la guardia civil se ha localizado en Lisboa Orlando Loureiro Acosta parece ser que está a punto de cerrar una venta de antigüedades robadas con un comprador anónimo mierda ¿masculó burbuja? ¿no puede encargarse la policía portuguesa? a nosotros no nos sobra el tiempo para recados Acosta aún mantiene su pasaporte diplomático venezolano y ni la guardia civil ni la policía portuguesa pueden actuar a tiempo para impedir esa venta debe hacerse una operación rápida y expeditiva y tiene que ser hoy mismo burbuja emitió un suspiro de contrariedad está bien ¿sabemos al menos dónde se va a llevar a cabo la venta? no pero la brigada de patrimonio si sabe dónde se aloja Acosta en Lisboa enigma os pasará las señas por email es probable que Acosta guarde allí las piezas que se dispone a vender Narvaez hizo una pequeña pausa sé que no es el mejor momento para pediros esto pero no olvidéis que también forma parte de nuestras obligaciones lo sé lo sé haremos lo que podamos burbuja encárgate de ello ya conoces a Acosta así que sabes cómo tratarlo llévate a Tirso como sombra prefiero hacer esto solo Acosta puede ser peligroso si se siente acorralado no es una sugerencia burbuja llevarás una sombra los nuevos buscadores tienen que aprender cómo funcionan los trabajos de intercepción y esta será una buena oportunidad para ello el resto que sigan con el asunto de la máscara ¿por qué Tirso precisamente? ¿no puedo llevar a Mark? preguntó burbuja sin que le importase demasiado si aquella duda podía ofenderme o no Tirso será tu sombra y eso es todo lo que voy a añadir al respecto supongo que aún no has olvidado cómo acatar una orden burbuja encajó el rapapolvo con resignación Narvaez se despidió de nosotros y cortó la comunicación fantástico masculló burbuja metiéndose un cigarrillo entre los labios acaban de nombrarme la maldita niñera de los novatos Tesla me dedicó una mirada comprensiva pero no se atrevió a decir nada yo tampoco burbuja parecía estar bastante enfadado le dio un par de caladas a su cigarrillo y luego lo aplastó contra el cenicero sin terminárselo espero que seas capaz de mantener los ojos abiertos y la boca cerrada vamos a salir de caza y no quiero un ojeador que me espante la pieza Tesla sirvió disimuladamente 7 Acosta A media tarde justo cuando anochecía burbuja y yo salimos del nido seguía mi compañero hasta el monovolumen con el que Danny me recogió en el aeropuerto en esta ocasión también tuve que ser yo el que condujera la dirección que Enigma nos había facilitado desde Madrid correspondía a un edificio situado en la Rúa Aurea cerca del elevador de Santa Justa una imponente estructura de hierro decorada con aires góticos y que sortea la altura entre los barrios de Chiado y Baixa a Pombalina el edificio al que nos dirigíamos era un bloque de pisos decimonónico de aspecto decadente y cuya fachada estaba cubierta de azulejos burbuja se había mantenido en taciturno silencio a lo largo de todo el trayecto al llegar a la Rúa Aurea me indicó que tomara una pequeña calle lateral paralela al elevador allí detuve el coche ¿qué hacemos ahora? pregunté nada esperar a que anochezca ese tal Orlando Acosta ¿quién es? Loureiro corrigió burbuja Orlando Loureiro Acosta es un traficante de antigüedades uno especialmente escurridizo se supone que es agregado cultural del consulado de Venezuela en Barcelona pero no es más que una tapadera desde hace años se dedica a la venta ilegal de piezas arqueológicas debe de tener amigos importantes en su país porque cuando el gobierno de Venezuela recibe alguna queja sobre él se limitan a cambiarlo de destino la última vez que nos vimos las caras figuraba como agregado de prensa en el consulado venezolano de Bilbao ¿ya lo conoces? oh, sí y seguro que él se acuerda de mí estoy harto de pararle los pies le dijiste a Narvaez que podía ser peligroso mencioné intentando disimular mi inquietud más bien imprevisible burbuja me miró haz todo lo que yo te diga y nada saldrá mal con un poco de suerte habremos terminado con esta mierda antes de la hora de cenar nos quedamos dentro del coche observando cada uno por su ventanilla el buscador encendió la radio y recorrió el dial se detuvo en una cadena de música que emitía Spanish Bombs de The Clash después de un par de grandes éxitos del punk británico cuando la noche ya había caído a nuestro alrededor burbuja apagó la radio y salió del coche yo le imité nos dirigimos hacia el portal del edificio de los azulejos necesitaremos una llave para entrar dije eso parece repuso burbuja sacó un pequeño llavín de metal del bolsillo del pantalón y lo introdujo en la cerradura luego con un movimiento muy rápido le dio un pequeño golpe seco en la parte de atrás y lo giró la puerta se abrió ¿cómo has hecho eso? pregunté asombrado él me dio la llave que acababa de utilizar esto se llama Bumping Key como ves todos los dientes están cortados hasta el punto más bajo posible con este pedacito de metal puedes forzar casi todas las cerraduras de tambor que encuentres solo necesitas un poco de maña hice el gesto de devolverle la llave pero él la rechazó quédatela tengo decenas como esa tú mismo podrías hacerte otra con una llave normal una lima y bastante paciencia el interior del edificio tenía mejor aspecto que el exterior el portal era antiguo pero estaba muy cuidado y lucía un aire de casa señorial utilizamos el ascensor para subir hasta la última planta solo había dos puertas en aquel rellano nos dirigimos hacia la que estaba a la derecha burbuja echó un vistazo a la cerradura otro diseño yale de tambor musito porque se empeñarán en ponérmelo tan fácil burbuja me enseñó a utilizar mi llave bumping era asombrosamente sencillo solo requería un poco de maña para girar la llave casi al mismo tiempo que se le daba el pequeño golpe en la parte trasera al segundo intento fui capaz de abrir la puerta mira eso exclamé entusiasmado la he abierto y el universo se detuvo para lanzar una ovación masculló burbuja no parecía que hubiera nadie burbuja encendió la luz y se paseó por el recibidor inspeccionando con la mirada el piso era amplio estaba decorado con muebles de diseño moderno que parecían caros al entrar nos encontramos en un gran salón recibidor provisto de cocina americana casi toda una pared del recibidor estaba ocupada por un ventanal que daba a la calle una de las puertas comunicaba con un dormitorio y la otra con un cuarto de baño todo estaba limpio y en orden apenas había rastros que indicaran que el piso estaba siendo habitado quédate junto a la entrada me ordenó si oyes que alguien se acerca avísame el buscador empezó a hacer su trabajo primero buscó en el recibidor pero no encontró nada que fuera de su interés luego echó un vistazo en el cuarto de baño y finalmente pasó al dormitorio cuando empezaba a aburrirme de estar de pie junto a la puerta sin hacer nada detecté el sonido del ascensor al detenerse en nuestro piso no me hizo falta avisar a burbuja él también lo había oído lo miré interrogante se puso el dedo índice frente a los labios y con la otra mano me indicó la barra de la cocina americana entendí que quería que me escondiese allí en silencio obedecí sus órdenes él apagó la luz del recibidor y se colocó junto a la puerta de entrada justo en el momento en que pudimos oír una llave al introducirse en la cerradura la puerta se abrió ocultando a burbuja desde la barra de la cocina pude echar un vistazo al recién llegado era un hombre de mediana edad vestido con una chaqueta y pantalones blancos y una camisa negra tenía la piel oscura y rasgos mestizos su cabello engominado brillaba bajo la luz de las farolas de la calle que entraba a través del ventanal del recibidor visualicé cada miembro de mi cuerpo como si fuera un bloque de piedra quieto y silencioso y contuve la respiración el hombre dejó caer sus llaves sobre un mueble junto a la puerta y entró cerró sin mirar atrás por lo que no vio a burbuja a su espalda siguió caminando hacia la puerta del baño cuando estaba a punto de entrar se detuvo en seco desde mi escondite reparé en que era lo que le había hecho detenerse la luz de la calle se filtraba por el ventanal de tal forma que proyectaba la sombra de burbuja sobre la puerta cerrada del baño ignoro si el buscador se había dado cuenta de ello pero el recién llegado si y no le gustó pero que vaina exclamó se giró bruscamente y al ver a burbuja sus ojos se abrieron en una expresión de sorpresa que casi resultó cómica de pronto agarró un pesado cenicero de mármol que había sobre una mesa y lo arrojó a la cabeza del buscador quien se agachó a tiempo para evitar el impacto el hombre comenzó a lanzar toda clase de objetos contra burbuja pero este los evitaba igual que si ya supiera de antemano su trayectoria cuando el tipo se quedó sin proyectiles mi compañero avanzó hacia él la expresión de su cara no anunciaba nada bueno el hombre se metió la mano bajo la chaqueta y con un deje histérico en su voz gritó quédate ahí quieto estoy armado burbuja torció el gesto no me hagas reír Acosta jamás has llevado encima nada más peligroso que un bolígrafo Acosta sacó la mano de la chaqueta tenía una pistola agarrada entre los dedos tan fuerte que pude ver el color blanco de sus nudillos el pulso le temblaba de forma penosa burbuja se detuvo arqueó las cejas sorprendido y lentamente levantó las palmas de las manos hasta el pecho vaya reconozco que eso no me lo esperaba cállate gritó Acosta con la otra mano sacó su móvil del bolsillo y trató de marcar un número ahora vas a explicarle a la policía cómo hiciste para colearte en mi casa Acosta no seas estúpido ninguno de los dos queremos ver a un montón de policías por aquí haciendo preguntas el tipo dudó volvió a guardar el teléfono y levantó la pistola hacia la cara de burbuja si no te marchas ahora mismo dispararé está bien está bien tú ganas burbuja empezó a caminar hacia la puerta de espaldas me estoy yendo lo ves ya me marcho dio un par de pasos más hasta llegar junto a la cocina de pronto agarró un taburete de metal y lo arrojó contra las piernas de Acosta el traficante chilló y apretó el gatillo yo cerré yo cerré los ojos esperando oír el disparo no escuché nada los pies de Acosta se enredaron con las patas del taburete y cayó al suelo de bruces burbuja se lanzó sobre él con los fugaces movimientos de una pantera lo levantó del suelo sujetándole por el cuello con el brazo mientras con una mano le quitaba la pistola Acosta forcejeaba como un gusano ensartado en un anzuelo eres un imbécil dijo burbuja arrojando la pistola a un lado un consejo cuando apuntes a alguien con un arma comprueba que el seguro no está puesto burbuja tiró a Acosta encima del sofá y se colocó frente a él de cara a la cristalera de pared observando al traficante con los brazos cruzados sobre el pecho y una poderosa expresión de amenaza en el rostro desmarejado Acosta miraba a burbuja con expresión de terror no tienes derecho a hacerme esto chilló soy un ciudadano de Venezuela con pasaporte diplomático ningún agente de la ley puede que mala suerte has tenido amigo yo no soy un agente de la ley burbuja aplastó el puño contra la cara de Acosta en un gesto casi tan rápido como un disparo el traficante gritó de dolor y se cubrió el rostro con las manos mi nariz mi nariz gimoteó con voz gangosa naguara me rompiste la puta nariz joder sigue gritando de esa forma y el próximo golpe irá directo a tus pelotas Acosta se cayó eso está mucho mejor quizá aún podamos hacer esto por las buenas novato ven aquí salí de detrás de la barra de la cocina y me acerqué a él Acosta me miró como un animal acorralado se había colocado un pañuelo sobre la nariz y tenía el pecho de la camisa manchado de sangre ¿quién es este? preguntó al verme un amigo que quiere saber dónde has metido la mercancía que estabas a punto de vender si se lo dices todo irá bien si no burbuja hizo crujir los nudillos en fin ya sabes cómo va esto no tengo ni idea de qué caraja me estás hablando burbuja agarró Acosta por una oreja como si quisiera reducir su cartílago a pulpa tiró de él hasta que lo hizo levantarse escúchame bien ¿te parece que tenga ganas de perder el tiempo con esta basura? le siseó en la oreja libre de acuerdo de acuerdo chilló Acosta dolorido burbuja retorció aún más la oreja del traficante casi pude oír cómo crujía el cartílago por un momento temí que fuera a arrancársela de cuajo en el freezer está en el freezer gritó Acosta los ojos se lagrimeaban burbuja soltó Acosta que se derrumbó sobre el sofá sin dejar de gimotear el buscador hizo con la cabeza un gesto hacia la cocina mira en la nevera me ordenó fui hacia allí al abrir la nevera no encontré comida en ella solo una caja de poliestireno como las que se utilizan en las pescaderías la cogí y se la llevé a mi compañero vamos a ver qué tenías para cenar dijo él y abrió la caja dentro había tres objetos envueltos en plástico y dos fundas de cartón con forma de tubo burbuja abrió uno de los tubos y sacó de su interior un mapa enrollado qué tenemos aquí vaya uno de los tolomeos robados de la biblioteca nacional en 2007 chico malo y esto se preguntó mientras desembalaba uno de los burdos era una estatuilla de bronce con la forma de un joven que sostenía una cornucopia de dónde ha salido todo esto y no me mientas porque lo sabré no lo sé lo juro rezongó a costa me lo vendió un chamo que dijo que las había encontrado en el yacimiento de plunia no sabía que eran robadas claro que no dijo burbuja abrió otro de los objetos envueltos y se quedó mirándolo unos segundos con cara de extrañeza después me lo dio tienes idea de qué puede ser esto se trataba una extraña pieza con forma de cilindro medía unos 20 centímetros y estaba hecha con algún tipo de metal dorado al inspeccionarla con detalle me di cuenta de que la superficie del cilindro estaba decorada con muescas en forma de escamas en un extremo había dos pequeñas piedras brillantes de color verde y un pequeño agujero del que brotaban dos filamentos de metal parece una especie de pez dije yo me dio la impresión de que el cilindro no estaba hueco lo agité con cuidado junto a mi oreja y percibí un tintineo metálico a costa se puso de pronto muy alterado dejen eso eso es mío devuélvanmelo me pareció una reacción extraña apenas mostró ninguna emoción cuando burbuja manipuló los otros objetos pero este en concreto parecía haberle puesto muy nervioso dime que es esto y de donde lo ha sacado exigió burbuja a costa lo miró desafiante no tienes ni idea de con quien te estás metiendo buscador harás bien en quitar tus asquerosas manos de esta chamba si no quieres salir mal parado a quien pensabas venderle todo esto a alguien que va a enfadarse mucho si no obtiene lo que desea en ese caso me temo que tienes un problema burbuja se acercó a costa amenazante dime quién era el traficante se apartó el pañuelo de la nariz y curvó los labios en una desagradable sonrisa cubierta de sangre quieres saberlo bingo estás empezando a cansarme a costa se rió entre dientes y dijo como panal de miel destilan tus labios nectar y leche ahí bajo tu boca burbuja lo miró desconcertado en aquel instante reparé en que los ojos de a costa se desviaban durante un segundo hacia el pecho del buscador y su sonrisa se ensanchó seguí la dirección de sus ojos y vi sobre la camisa de burbuja un pequeño punto rojo un pequeño y luminoso punto rojo cuidado grité y en el mismo instante en que apartaba a burbuja de un empujón uno de los cristales de la ventana estallaba en pedazos caímos al suelo escuché como el buscador dejaba escapar una exclamación de dolor y de pronto la pared que estaba detrás de nosotros se llenó de impactos de bala a costa empezó a reírse como un loco mientras la ventana seguía deshaciéndose en una lluvia de esquirlas de cristal agarré a burbuja por el cuello de la camisa y lo arrastré a cubierto tras la barra de la cocina el buscador se apretaba la mano contra el hombro la tenía empapada de sangre a costa se levantó del sofá y salió huyendo del piso burbuja y yo nos quedamos con la espalda apoyada en la barra el buscador tenía la cara deformada por un gesto de dolor sobre nuestras cabezas estalló un jarrón de loza me di cuenta de que aún tenía aquel cilindro con forma de pez agarrado en la mano me lo guardé en el bolsillo yo respiraba a espasmos parecía que mi corazón quisiera escaparseme del pecho abriendo un agujero a golpes me volví hacia burbuja ¿estás bien? joder exclamó el buscador entre dientes tenía la frente perlada de sudor y la sangre empapaba su ropa ¿qué diablos está pasando? hay un francotirador creo que está en el edificio de enfrente boqueé al ver que su rostro adquiría un tono ceniciento me asusté mírame burbuja mírame ¿estás bien? él hizo esfuerzos por enfocar sus ojos en los míos tenemos que salir de aquí novato está utilizando un visor con láser si nos apunta podremos verlo solo tenemos que ir corriendo hacia la puerta y no yo no puedo verlo ¿qué? yo no puedo ver el maldito punto rojo tenemos que pensar otra cosa la mente se me embotó el buscador tenía cada vez peor aspecto la bala no le había dado en el hombro como yo pensaba sino en la parte superior del pecho estaba perdiendo mucha sangre sal corriendo cuando lo haga yo dije antes de que burbuja pudiera replicar salí de detrás de la barra y me lancé a la carrera hacia el cuarto de baño en dirección contraria a la salida del apartamento en el momento en que entraba en el baño una bala impactó en la jamba de la puerta asomé la cabeza con cuidado esperando que burbuja hubiese comprendido mis intenciones aliviado vi al buscador arrastrarse con rapidez hacia la puerta del piso yo había logrado distraer al tirador pero aún tenía que salir de aquel lugar sin llevarme una bala de recuerdo el diabólico punto de mira rojo y brillante como una gota de sangre seguía apoyado sobre la jamba de la puerta esperando a que yo saliera al menos eso me permitía saber hacia dónde apuntaba el tirador imaginé que alguien que precisa de una mira láser es porque no está seguro de su propia puntería así que pensé que podría utilizar esa circunstancia en mi beneficio me convertiría en un blanco móvil la distancia entre el cuarto de baño y la barra de la cocina era de unos pocos metros salí del baño a la carrera y me parapeté tras la barra un proyectil levantó un trozo de pared a mis pasos respiré hondo una vez conté hasta tres y volví a salir de detrás de mi escondite hacia la puerta reventó otro cristal de la ventana y sentí una bala pasar tan cerca de mi cabeza que pude oír como rasgaba el aire por suerte no me había equivocado en mi apreciación nuestro atacante no era bueno persiguiendo blancos móviles salí del piso burbuja se encontraba sentado sobre el suelo del rellano de la escalera su cara era pálida como una luna y respiraba de forma entrecortada la parte derecha de su pecho estaba cubierta de sangre me agaché junto a él y le ayudé a colocar su brazo sobre mis hombros le puse en pie y juntos nos marchamos de aquel lugar tan rápido como nuestros movimientos lo permitían a salvo por el momento metía burbuja en el coche mi primera intención era dirigirme al dispensario más cercano entonces caí en la cuenta de que con toda seguridad los médicos querrían saber por qué el paciente lucía en su pecho aquel agujero de bala no es fácil hacer pasar un disparo por un accidente doméstico no vayas al hospital me dijo el buscador confirmando mis reparos pronunciar una sola palabra le suponía un enorme esfuerzo llama a daddy deprisa lo hice hablé con ella y le expliqué lo ocurrido de la forma más calmada que fui capaz ella mantuvo la sangre fría ¿cómo es de grave? me pregunto no lo sé la herida está a la altura del pecho él sigue consciente llévalo a esta dirección nos veremos allí toma nota las señas que me dio correspondían a una calle del barrio de moscavide en el norte de la ciudad y cerca del puente vasco da gama no estaba cerca de donde nos encontrábamos guardo recuerdos vagos de aquellos momentos mi mente aún no había asimilado lo cerca que había estado de la muerte era la primera vez en mi vida que alguien trataba de matarme y eso es una experiencia difícil de asumir en el ánimo deja una extraña mezcla de terror y excitación que sólo alguien que haya pasado por algo semejante podrá comprender por otro lado la vida de un buscador estaba poco menos que en mis manos y eso no ayudó a que me tomara las cosas con calma cuando llegué a la dirección de moscavide dan ya estaba allí esperándonos a partir de ese momento ella tomó la iniciativa el lugar al que había llevado a burbuja era una pequeña clínica privada atendida por un médico de origen español no hizo preguntas cuando se encontró con el buscador hecho un despojo sin duda no era la primera vez que colaboraba con el cnv mientras atendía a burbuja en un dispensario yo me quedé en una sala de espera vacía sentado tenía la mente en blanco danny se me acercó lo has hecho muy bien tirso muy bien sin tu ayuda es probable que burbuja no le hubiera podido contar yo la miré estaba tan aturdido que apenas entendí sus palabras entonces ella me puso la mano sobre el hombro tú te encuentras bien disculpa yo tengo que salí de allí casi a la carrera y me metí en el primer cuarto de baño que encontré una vez dentro vomité todo lo que tenía en el estómago entre violentas arcadas solo después de aquello me sentí como algo parecido a un héroe 8 venturosa burbuja pasó la noche en la clínica su herida era grave pero no mortal la bala había impactado en el pecho justo debajo de la clavícula pero sin tocar ningún hueso órgano importante pensar que de no haberlo empujado yo a tiempo el disparo le habría atravesado el corazón más que hacerme sentir bien me provocaba escalofríos al día siguiente de nuestro ataque burbuja regresó al nido con el brazo en cabestrillo desde Madrid Narváez quiso que abandonara Lisboa pero el buscador insistió en seguir adelante con la misión después de haber perdido a Costa un segundo fracaso en la misión de la máscara le parecía humillante así pues mientras burbuja seguía dirigiendo la operación desde el nido el resto de los buscadores nos esmeramos todo lo posible en obtener resultados era una carrera contrarreloj el jueves un día antes de la subasta Tesla se puso en contacto con Mark y conmigo y nos reunió en el hotel donde se alojaba a primera hora de la mañana cuando nos encontramos con él parecía estar muy contento ¿qué ocurre? le preguntó Mark ¿alguna novedad? Tesla sonrió ya sé cómo hacerlo nos dijo sé cómo podemos llevarnos la máscara no quiso explicarnos nada más los tres utilizamos el monovolumen de alquiler para ir a Sintra Tesla quería enseñarnos el interior del palacio de Venturosa la escena del crimen el edificio era una pequeña fantasía bardoca al contemplarlo no pude evitar pensar en un pastelillo hecho de piedra y estucos se trataba de una construcción cúbica de cuatro pisos de altura paredes de color amarillo pálido y ventanas de marco blanco rematadas con frontones triangulares el palacio estaba plantado en medio de una amplia extensión de césped junto a un pequeño lago en la fachada principal había un atrio de tamaño desmesurado que servía como entrada una fila de columnas blancas como el azúcar cubría la puerta de acceso y sobre ella destacaba una extravagante torre helicoidal cubierta de bulbosidades como pompas de merengue en definitiva una arquitectura algo indigesta cuando llegamos aventurosa un gofeo de visitantes con aspecto desorientado recorría el camino de grava que comunicaba la carretera principal con el acceso al palacio dejamos el coche en el aparcamiento de visitantes y nos dispusimos a entrar en el edificio como meros turistas las habitaciones abiertas al público tenían un aspecto desolado apenas había un puñado de muebles criando polvo en los rincones a menudo de un estilo que no se correspondía con las fechas en las que el rey juan quinto habitó el lugar además de los muebles unos pocos cuadros de artistas menores completaban los fondos exhibidos en general no daba la sensación de ser una visita imprescindible lo cual quedaba refrendado por el escaso número de personas que encontramos el recorrido abierto al público no necesitaba más de 20 minutos para ser contemplado en su totalidad el resto eran salas de exposiciones que en aquel momento estaban cerradas a causa de los preparativos para la subasta del día siguiente la visita finalizaba en el egregio salón comedor se trataba de una gran estancia cuyo techo estaba decorado con un fresco de miguel antonio de amaral el fresco representaba una apoteosis llena de dioses alegorías y niños rechonchos con alas como sucede en casi todas las apoteosis barrocas los personajes tenían aspecto de estar estorbándose unos a otros mucho más decorativos resultaban los amplios ventanales que comunicaban con el exterior que ofrecían unas bonitas vistas del lago y los jardines del palacio Tesla nos señaló una mesa de madera que había en un extremo del comedor sobre una especie de plataforma era una mesa muy simple sin adornos salvo por sus patas curvas rematadas en forma de garra era el único mueble que no parecía estar allí solo para hacer bulto ahí está la clave nos dijo Tesla adoptando un tono no confidencial en esa mesa dije yo que tiene de especial esa mesa lo descubrí gracias a los planos que encontraste en la biblioteca del ejército respondió Tesla ese mueble tiene una historia curiosa el rey juan quinto hizo que la construyeran específicamente las patas están clavadas a la plataforma sobre la que se encuentra ahí junto a la pared hay un mecanismo que al accionar se hace que la mesa descienda hasta las cocinas sobre un pequeño ascensor ahora el mecanismo es eléctrico pero en tiempos del rey juan funcionaba con un sistema de manivelas y poleas como una especie de montacargas el rey se hizo construir una mesa móvil preguntó Mark juan quinto era un depresivo crónico en 1742 sufrió una embolia que agravó su salud mental a menudo no soportaba tener a nadie a su alrededor ni siquiera a sus criados gracias a ese montaje los lacayos podían servir la mesa en la cocina y luego hacer que subiera hasta el comedor cuando el rey terminaba activaba el mecanismo desde arriba y la mesa volvía a la cocina para que los lacayos retrasen el servicio hay un sistema parecido en una de las mesas del palacio de Neuschwanstein en Baviera pero este es más antiguo muy ingenioso comenté pero no veo en qué puede ayudarnos esa mesa os lo explicaré pero no aquí cuando estemos en un sitio más discreto no había mucho más que ver en Venturosa así que nos subimos al coche y regresamos a Lisboa una vez allí Tesla nos condujo hasta una pequeña atasca del barrio alto junto a la plaza Luis de Camoes dentro del bar había varias mesas ocupadas por estudiantes universitarios Armando Barullo que compartían jarras de cerveza y botellas de vino verde sin etiqueta en una de las mesas vi a una chica joven muy guapa que bebía a solas un vaso de vino la chica nos miró al entrar me saludó y se quitó las gafas de sol que llevaba puestas era enigma levanté las cejas asombrado Tesla Mark y yo fuimos hacia la mesa donde ella estaba y nos sentamos a su lado Tesla se disculpó por haber llegado con retraso no pasa nada dijo enigma risueña he dado un precioso paseo por la plaza he disfrutado de un buen vaso de vino me encanta venir a Lisboa es como ir de visita a casa de tus abuelos nos dirigió una mirada a Mark y a mí a que vienen esas caras la gente suele alegrarse más cuando me ve te hacíamos en Madrid con Narváez dije así era pero una vez más he tenido que acudir al rescate enigma colocó encima de la mesa dos bolsas que tenía a sus pies y dirigiéndose a Tesla dijo aquí traigo todo lo que me pediste en estas bolsas preguntó él por supuesto las mejores toallas de todo Portugal he comprado las suficientes para un ajuar y para ti he escogido esta sacó una pequeña toalla de mano y se la dio a Tesla guiñándole un ojo podrás comprobar que con esta toalla se limpia cualquier rastro que desees eliminar y simuladamente Tesla desdobló una esquina de la toalla pude ver durante un instante fugaz que envuelto en ella había un sobregrande el buscador sonrió y la guardó en una mochila que llevaba al hombro decollada con el emblema de Batman gracias no me explico cómo has podido tenerlo todo en tan poco tiempo porque soy la mejor me ofende que te sorprenda Enigma hizo un gracioso gesto con la mano para consultar la hora en su reloj en fin tengo que dejaros mi avión despega dentro de tres horas ¿te marchas? pregunté yo me sentía extrañamente apenado por ello sí ha sido un viaje fugaz igual que el séptimo de caballería aparezco salvo la situación y regreso a mi Ford Lincoln en particular ahora a vosotros os toca hacer los trabajos manuales Enigma se puso en pie y cogió sus bolsas de toallas antes de marcharse se dirigió a Tesla saluda a Burbuja de mi parte ¿de verdad se encuentra fuera de peligro? por completo aunque de un humor de perros eso es bueno en el mundo no hay tantos hombres guapos como para que nos podamos permitir perderlos su voz adquirió un tono filosófico la belleza es efímera pero eterno el dolor por su pérdida luego nos miró sonriendo buena frase ¿verdad? pues me la acabo de inventar cuando veas al viejo dile que no se preocupe que aquí lo tenemos todo bajo control dijo Tesla lo haré le gustará escucharlo también él está de un humor de perros ¿alguno de vosotros podría ser un caballero y ayudarme a llevar estas bolsas hasta un taxi? hizo aquella pregunta mirándome a mí por lo que no tuve más remedio que acompañarla hasta la calle porteando sus toallas cuando estuvimos en la plaza fuera del bar ella me estampó un beso en la mejilla me cogió totalmente desprevenido ¿y esto? pregunté por ser un héroe dijo ella y ahora que nadie se atreva a llamarte novato en mi presencia me había dejado una mancha de carmín en la cara sacó un pañuelo de su bolso y me la limpió con cuidado mientras me miraba a los ojos tienes unos pómulos muy afilados casi me corto los labios al besarlos enigma lucía una expresión preocupada en su rostro tened mucho cuidado Tirso este trabajo está siendo más complicado de lo que parecía Narvaez está intranquilo tendremos los ojos bien abiertos creo que ya hemos cubierto nuestro cupo de incidencias en Lisboa nunca se sabe cariño nunca se sabe se quedó unos segundos en silencio pensativa ¿qué fue lo que dijo Acosta cuando Burbuja le preguntó el nombre de su contacto? no entendí por qué me planteaba aquella cuestión ella ya lo sabía estaba en el informe detallado que hicimos justo después del ataque algo muy raro habló de un panal de miel y de labios que destilan néctar o algo así no lo recuerdo bien como panal de miel destilan tus labios néctar y leche hay bajo tu boca el olor de tus vestidos como el olor del líbano puerto cerrado eres amada mía fuente cerrada fuente sellada eso es justo ¿conoces esas palabras? no nunca las había escuchado antes son versos del cantar de los cantares escritos por el rey salomón me pregunto ¿por qué ese hombre los recitaría? no lo sé puede que sólo quisiera despistarnos para ganar tiempo sí puede repuso inexpresiva luego por segunda vez dijo tened cuidado Tirso hay algo extraño en todo esto y eso me inquieta las cosas raras no suelen inquietarme después de decir aquello vio un taxi libre que se acercaba a la plaza hizo un gesto para pararlo le ayudé a meter sus bolsas de toallas dentro del vehículo ¡ay, Dios! ¿para qué habré comprado tantas toallas? dijo volvimos a despedirnos y el taxi se marchó me quedé viendo cómo desaparecía entre el tráfico matutino de la ciudad después regresé al bar a reunirme con mis compañeros tras el encuentro con Enigma Tesla nos llevó a Mark y a mí de regreso a su hotel fuimos a su habitación y allí pudimos hablar del plan que había elaborado para recuperar la máscara sin temor a oídos indiscretos la subasta tendrá lugar en la misma sala donde está la mesa mecánica que os he enseñado nos explicó las piezas se guardarán en las antiguas cocinas del palacio que ahora son depósitos de seguridad y se encuentran en el entresuelo la mecánica será muy simple la mesa del comedor baja al depósito se colocan los lotes sobre ella y luego se acciona el mecanismo para que la mesa suba de nuevo al comedor se procede a la puja y cuando esta termina la mesa vuelve al depósito y se prepara el lote para entregarlo al comprador ahí es donde está el punto ciego en el depósito pregunté no al contrario el depósito y el comedor serán los espacios más vigilados esa noche me refiero al trayecto que hace la mesa entre los dos lugares Tesla nos mostró una copia de los planos que encontré en la biblioteca del ejército fijaos hay otro piso entre el comedor y el depósito es una especie de almacén en ese piso no hay cámaras ni vigilancia y es muy sencillo acceder a él porque no está cerrado en ese momento empecé a vislumbrar cuál era su plan ¿crees que podríamos cambiar las máscaras cuando la mesa pase por ese almacén? sí y no veréis los lotes irán ordenados y cubiertos con una sábana tanto a la subida como a la bajada a la velocidad a lo que va la mesa no sería posible retirar la sábana cambiar la máscara falsa por la auténtica asegurarse de que el lote no queda desordenado y volver a cubrirlo con la sábana sería necesario que la mesa estuviera detenida apostilló Naruk exacto pero hay una forma de hacerlo en el sótano en un pasillo que está junto al depósito hay un panel de control si pudiera acceder a él sería sencillo manipularlo para que la mesa se detuviera en el momento preciso tú lo has dicho si pudieras acceder a él repuse Tesla cogió el sobre envuelto en la toalla que Enigma le había dado en el bar lo abrió y de su interior sacó una tarjeta de identidad en la que aparecía su foto podré hacerlo con esto nos dijo es un pase de la empresa de mantenimiento que trabaja para la fundación Gulbenkian mañana por la tarde antes de que empiece la subasta me colaré en el palacio haciéndome pasar por electricista el panel de control del sótano está en un lugar poco concurrido puedo ocultarme allí hasta que empiece la subasta así que eso es lo que te ha traído Enigma desde Madrid dijo Mark inspeccionó el pase a simple vista parecía auténtico no sólo eso Tesla sacó otra serie de documentos del interior del sobre nos los fue pasando para que pudiéramos verlos además del pase de Tesla había una invitación para la subasta a nombre de una mujer y lo que parecía ser un billete de aparcamiento en el que figuraba el nombre del palacio y el logotipo de la fundación Gulbenkian ¿para qué necesitamos todo esto? pregunté la invitación está falsificada a partir de la que nos entregó Gaetano Rosa con ella Danny podrá asistir a la subasta como una compradora más esto otro es un pase de aparcamiento todos los coches que lleven esto en el parabrisas pueden acceder a una explanada que hay en la parte trasera del palacio donde aparcarán los miembros del personal del recinto que trabajarán durante la subasta entiendo dije yo Danny se colará con la invitación y tú con el pase de electricista ¿qué haremos Mark y yo? tú usarás el pase de aparcamiento para llevar nuestro coche a la parte trasera del palacio tendrás que estar ahí a las 7 en punto ¿y yo? preguntó Mark tu labor es muy importante se trata de que lleves a cabo el trabajo que le habría correspondido a burbujas si no hubiera resultado herido tú te encargarás de cambiar la máscara auténtica por la falsa ¿cómo voy a colarme en el palacio? no veo más pases ni nada parecido dentro de ese sobre no los necesitas durante la subasta un restaurante se encargará de servir un pequeño catering para los asistentes el restaurante ha contratado los servicios de una empresa de trabajo temporal para que aporte a los camareros enigma te ha incluido dentro de su lista tendrás que presentarte en el palacio mañana a las 6 ¿debo utilizar un nombre falso o algo similar? no hay peligro en que utilices el tuyo solo serás otro chico ganándose un pequeño sobresueldo haciendo de camarero nadie se fija en un camarero solo en lo que lleva en la bandeja entendido y una vez esté dentro ¿qué debo hacer? prestad mucha atención Tesla sacó un bolígrafo y dibujó un rectángulo en un folio luego trazó dos líneas a lo ancho del rectángulo y lo dividió en tres partes imaginad que estos son los tres pisos que recorre la mesa en el más alto está el comedor luego en medio el almacén donde detendremos la mesa y por último el sótano donde está el depósito y el panel de control de la mesa ¿lo veis? Marquillo asentimos para llevar a cabo el cambio hacen falta tres personas Danny Marquillo Danny estará en el comedor controlando la subasta yo en el sótano accionando el panel de control que detiene la mesa y finalmente marque en el almacén tendrás que escabullirte aquí en cuanto tengas la oportunidad si lo haces con cuidado nadie se fijará en ti este piso está vacío así que no hay nadie que lo vigile Tesla sacó una cajita de plástico de su bolsillo dentro había dos conos del tamaño de la yema de un dedo melique estaban hechos de un material blando de textura similar a la cera yo ya los había visto una vez en el desguace cuando le pedí a Tesla que me ayudara con el ejercicio de disonancia ¿qué es esto? preguntó Mark ¿tapones para los oídos? auriculares y esto nos enseñó algo parecido a un alfiler de corbata son micrófonos los he fabricado yo mismo pueden engañar a un detector de metal es corriente pero el alcance no es muy extenso Mark Danny y yo llevaremos cada uno un juguetito de estos en la noche de la subasta con esto Danny puede comunicarse con Mark en el piso inferior a donde ella se encuentra pero no conmigo que estoy demasiado lejos de igual modo que yo puedo escuchar a Mark pero no a Danny de modo que no solo tendré que cambiar las máscaras también seré una especie de enlace entre Danny y tú dijo Mark así es ¿para qué son necesarios los micrófonos? pregunté porque los lotes suben y bajan cubiertos por una sábana y Mark no podrá saber en cuál de ellos estará la máscara si Danny no se lo dice de igual manera que yo no sabré cuando llega a la mesa al piso donde está Mark hasta que él no me avise empecé a ver lo claro tal y como decía Tesla el plan era muy básico la idea era que Danny avisaría a Mark cuando la puja por la máscara hubiera terminado e hicieran descender la mesa para llevarla de regreso al depósito de ese modo Mark se prepararía para hacer el cambio en cuanto la mesa apareciera por su piso cuando hubiera la mesa Mark avisaría a Tesla el cual la detendría el tiempo justo para que Mark pudiera cambiar la máscara verdadera por la falsa tendrás que ser muy rápido dijo Tesla señalando a Mark solo podré detener la mesa durante 30 segundos ni uno más si el lote tarda demasiado en llegar al depósito las personas que están allí abajo sospecharán que hay algún problema entendido 30 segundos lo dijo con una seguridad envidiable como si hubiera nacido para cambiar máscaras falsas por auténticas en medio minuto por una vez no sentí ninguna envidia de que los buscadores lo hubieran preferido a él para esa labor en vez de a mí Tesla asintió con la cabeza perfecto cuando pase ese tiempo volveré a accionar el mecanismo y haré bajar la mesa hasta el depósito con ayuda de los planos que encontré Tesla le explicó a Mark con detalle cómo colarse en el piso del almacén sin que nadie lo viera también le explicó cómo introducir la máscara falsa en el palacio aunque esa era la parte fácil gracias a su forma curvada Mark podría ocultarla bajo su ropa pegada al costado con cinta adhesiva cuando Mark tuvo claros aquellos detalles los cuales asimiló con asombrosa sangre fría quiso saber qué ocurriría una vez que hubiera hecho el cambio de máscaras no te preocupes por eso respondió Tesla no olvides que si todo sale bien nadie se dará cuenta del robo Danny se irá tranquilamente por donde vino en cuanto acabe la subasta yo saldré por detrás del palacio y me reuniré con Tirso que estará esperándome allí con el coche y yo preguntó Mark en el almacén donde tú estarás hay un acceso a la bodega del palacio Tesla nos lo mostró en el plano cuando tengas la máscara dirígete a la bodega allí hay una escalera que conduce a una puerta desde la que podrás salir al jardín nos ocuparemos de que la encuentres abierta cuando salgas te reunirás en el coche con nosotros nadie notará que falta un camarero no hasta que pase el tiempo suficiente y aún así mientras el cambio de máscara se haya hecho correctamente y nadie se percate de que la verdadera ha sido robada tu ausencia no tiene por qué llamar la atención me di cuenta de por qué era tan importante sustituir la pieza original por una copia era un modus operandi bastante bueno mientras la máscara siguiera en su sitio ya fuese la copia o la original el robo no habría tenido lugar por lo tanto cualquier pequeño detalle fuera de lo corriente pasaría desapercibido Tesla nos dijo casi como disculpa que era el mejor plan que había podido diseñar con tan poco tiempo de margen a mí no me pareció una mala idea de hecho era casi brillante un crimen perfecto el buscador no había dejado nada al azar fue una lástima que todo saliera tan espantosamente mal como responsable del grupo Burbuja tuvo que dar el visto bueno al plan de Tesla no le entusiasmaba pero al igual que el resto de los buscadores estaba de acuerdo en que era imposible pensar otra alternativa a esas alturas de la misión lo que quedaba del día lo empleamos en memorizar todos los detalles del plan y prever cualquier contingencia Burbuja incluso nos hizo memorizar los planos del palacio en el nido Mark se dedicó a practicar el cambio de máscaras hasta que fue capaz de hacerlo en la mitad de tiempo del necesario la presión por tener que llevar a cabo la parte más importante del plan no parecía hacerme ella en él no pude evitar admirar su temple yo tan solo tenía que conducir un coche a un aparcamiento y la ansiedad me devoraba por dentro llegó el día clave no mantuve contacto con ningún buscador en toda la mañana ni ellos conmigo formaba parte del plan por la tarde recogí el monovolumen de alquiler y me encaminé hacia Venturosa eran las 7 en punto cuando atravesé la entrada al palacio el corazón me palpitaba en las sienes cuando un vigilante de seguridad le echó un vistazo a mi pase de aparcamiento estacioné el coche en el lugar indicado y me dispuse a esperar mentalmente imaginaba a Tesla ya dispuesto junto al panel a mal deslizándose como una sombra hacia el piso del almacén y a Dami entrando en el comedor con su magnífico vestido negro de tirantes ondulando alrededor de su cuerpo igual que una bandera colgada de sus hombros anocheció con rapidez yo cada vez estaba más nervioso encendía la radio la apagaba cambiaba de postura a cada momento y no dejaba de mirar el reloj hasta que tuve la impresión de que las agujas giraban hacia atrás decidí encenderme un cigarrillo para templar los nervios pero descubrí que me había olvidado el mechero salí del coche hacía una bonita noche sin luna fresca oscura y repleta de estrellas que temblaban casi tanto como yo volví a mirar el reloj habría matado por fumar un cigarrillo a cierta distancia vi una silueta que paseaba era uno de los vigilantes de seguridad de la entrada principal Tesla ya me había dicho que no me preocupara si veía a alguno ya que solían ir a la parte trasera del palacio a fumar en sus descansos en todo momento me advirtió debía actuar con naturalidad decirlo era mucho más fácil que hacerlo ojalá no hubiera olvidado mi mechero el guardia me saludó con un gesto indiferente se retiró hacia una esquina para encenderse un cigarrillo no lo pude evitar me acerqué a él y le pedí fuego era un muchacho joven mucho más que yo tenía el aspecto de un adolescente con un disfraz de policía hecho en casa llevaba la chaquetilla desabrochada por la mitad porque le faltaba un botón y la visera de la gorra estaba rota y reparada con cinta adhesiva la porra que llevaba colgando del cinturón parecía un estorbo más que una amenaza el muchacho se trabó con ella un par de veces al ir a sacar su mechero del bolsillo derecho del pantalón para darme fuego al fin pude disfrutar de unas balsámicas caradas de tabaco le di las gracias y volví al coche no quería revolotear demasiado junto a los guardias de seguridad por muy inofensivos que estos pareciesen la calma me duró lo mismo que el cigarrillo apenas arrojé la colilla por la ventana volví a sentirme inquieto miré el reloj otra vez había pasado mucho tiempo o demasiado poco cuánto tendría que esperar cerré los ojos y respiré hondo alguien golpeó la ventanilla del coche me sobresalté estuve a punto de arrancar el motor pensando que sería Tesla pero no era él era burbuja abrió la puerta del copiloto y se metió en el coche sin decir palabra lo hizo con cierta dificultad debido al cabestrillo que sujetaba su brazo ¿qué haces aquí? pregunté muy nervioso creí que ibas a quedarte en el nido no es mi estilo permanecer dando vueltas en un zul o a la espera de noticias necesito comprobar por mí mismo que todo sale bien pero ¿cómo has llegado hasta aquí? en un taxi esto no estaba en el plan dije yo cada vez más inquieto él se quedó en silencio parecía que algo lo incomodaba quería asegurarme de cuidar bien de ti esta vez me soltó de forma un tanto abrupta esta vez la otra noche cuando lo deacosta burbuja respiró hondo no tenía que haberte llevado conmigo era peligroso y yo lo sabía bien dije sin saber muy bien qué expresar pero si no hubiera estado allí es probable que te hubiera ido mucho peor lo sé dijo y tras una pausa breve añadió gracias por salvarme el cuello era la primera vez que me lo agradecía de forma oficial no hay de qué solo tuve suerte él parecía no haberme escuchado ni siquiera me miraba lamento comenzó y después titubeó parecía alguien que hubiese ensayado un discurso y en el momento de pronunciarlo se quedase en blanco quería decir que lamento haber dudado de tu capacidad para este trabajo pensaba que no darías la talla me equivoqué eso fue todo como discurso no era muy bueno pero lo valoré en su justa medida burbuja no era el tipo de persona con gran facilidad de palabra ni tampoco alguien que reconoce sus errores ¿por qué pensaste que no daría la talla? no lo sé era un pálpito no se te veía muy resuelto allí en el sótano Mark parecía infinitamente mejor que tú debió de darse cuenta de que sus palabras no habían sonado demasiado bien y quiso arreglarlo no quiero decir mejor en todos los sentidos además estaba la prueba de archivística en el almacén te dejaste todas las cosas que había en la lista te tiraste de cabeza contra aquellos cables eléctricos y la serpiente ¿de verdad la mataste a pisotones? odio las serpientes no entiendo como Tesla no te ha cortado el cuello todavía adoraba a esa serpiente solo le faltaba sacarla a pasear por el parque Burbuja sonrió y meneó la cabeza de un lado a otro a pisotones menudo chiflado pero Dios como me alegro era un jodido bicho asqueroso él se rió era la primera vez que yo le oía reír y descubrí que Burbuja tenía una risa contagiosa como la de un chaval que lo encuentra todo muy divertido cuando dejó de reír nos quedamos un rato en silencio se me ocurrió que era un buen momento para resolver una pequeña duda ¿puedo hacerte una pregunta? hazla si quieres es lo menos que te debo la otra noche en el piso de Acosta dijiste que no podías ver la mira láser que nos apuntaba ¿esa es tu pregunta? pensaba que sería algo más comprometido no podía verla porque era de color rojo puse cara de no entender Burbuja emitió un suspiro de paciencia y añadió soy daltónico ¿lo comprendes ahora? daltónico claro tenía sentido recorré que las paredes del apartamento estaban pintadas de un suave color verde manzana pero como es lógico eso Burbuja tampoco podía saberlo él solo vería una gran superficie gris en la cual un pequeño punto rojo sería absolutamente invisible vaya ¿y eso cómo se lleva? él sonrió de medio lado como si mi pregunta le hubiera parecido divertida bien no es como tener tres cabezas o agallas en vez de pulmones por desgracia en el ejército no opinan igual ¿fuiste militar? lo intenté pero no logré burlar los requisitos en las pruebas físicas fui un idiota al pensar que podría mantener en secreto mi pequeño problema con los verdes y los rojos lo siento no lo sientas dejó aflorar una leve sonrisa algo melancólica tenía intención de derribar aviones de combate y seducir mujeres con mi uniforme qué estúpido ¿por qué crees que ser buscador es mejor que aquello? pregunté era una duda razonable después de todo había estado a punto de morir acribillado a balazos a causa de su trabajo por la búsqueda contestó eso es lo importante la búsqueda siempre no entendí su respuesta no aquella noche sentado junto a él en el monovolumen pero lo entendería más adelante cuando pasara por todo lo que él había pasado lo que entonces no imaginaba era lo poco que me quedaba para llegar a ese punto nuestro diálogo no dio más de sí a pesar de que me habría gustado seguir indagando en su pasado noté que él se mostraba cada vez menos comunicativo que volvimos a quedarnos en silencio burbuja no era muy hablador cuando él era el tema de conversación el buscador sacó un cigarrillo ¿tienes un mechero? me preguntó lo siento lo dejé en la pensión no quiso utilizar el del coche para no tener que encender el motor estaba a punto de desistir de fumarse el cigarrillo cuando apareció de nuevo la figura del vigilante de seguridad doblando una de las esquinas del palacio pude reconocerlo por la visera rota de la gorra y la chaqueta a la que le faltaba un botón ese vigilante tiene un mechero señale espera aquí vuelvo enseguida salió del coche vi como intercambiaba unas palabras con el vigilante poco después regresó al asiento del copiloto mala suerte ese tipo no fuma ¿cómo dices? le he pedido fuego y me ha dicho que no fuma debes de haberlo confundido con otro volví a fijarme en el vigilante estaba seguro de que era el mismo a pesar de que en la distancia no podía verle bien en la cara era la misma gorra la misma chaqueta es raro juraría que ahora lleva la porra en otro lado ¿estás seguro? por completo tenía la porra en el lado derecho lo recuerdo porque le estorbaba al sacarse el mechero del bolsillo chasqué la lengua y agité la cabeza es el mismo uniforme estoy seguro de ello pero ¿le has visto la cara? claro ¿era joven? ¿tenía acné? no la mirada de burbuja se tornó recelosa era mayor que yo y tenía la cara completamente lisa sin marcas muy blanca parecía un gusano se quedó en silencio ¿algo le inquietaba? ¿estás seguro de que llevaba el mismo uniforme? ¿seguro sin el menor asomo de dudas? yo dije que sí le hablé del botón de la chaqueta que faltaba y de la gorra reparada con cinta adhesiva ¿hay algún problema? pregunté no lo sé abrió la puerta y se dispuso a salir del coche el guardia de seguridad había desaparecido de nuestra vista ¿a dónde vas? solo quiero echar un vistazo voy contigo no había nadie en el aparcamiento todo el movimiento se concentraba en la entrada principal del palacio a bastantes metros del lugar en el que nos hallábamos ¿recuerdas por dónde se fue el vigilante después de darte fuego? me preguntó burbuja torció por esta esquina fuimos hacia esa dirección nos encontramos en uno de los laterales del palacio tan vacío y oscuro como el lugar de donde habíamos venido burbuja opeaba a su alrededor buscando algo las ramas de un seto cercano se agitaron él se acercó con cuidado un gato surgió de la oscuridad y se alejó corriendo por entre sus piernas dándome un buen susto estúpido animal exclamé ¿has visto cómo? me callé burbuja estaba mirando el seto su rostro parecía tallado en piedra me acerqué a él y seguí la dirección de sus ojos para averiguar qué era lo que estaba mirando era el mismo vigilante que me había prestado su mechero no había ninguna duda solo que en esta ocasión no llevaba el uniforme puesto estaba tirado en el suelo vestido únicamente con una camisa y unos calzoncillos negros también le habían quitado los zapatos aunque los habían dejado junto a él debieron de descalzarlo para poder quitarle los pantalones su rostro brillaba como una gota de cera caída del cielo tenía los ojos muy abiertos sin expresión y la punta de la lengua le asomaba por entre los labios burbuja le tocó el cuello con los dedos yo aguantaba la respiración este pobre diablo está muerto susurró mi mente se quedó en blanco tuve la sensación de que todo mi cuerpo se había congelado burbuja se incorporó y me miró tenemos un problema rápido entra en el palacio y busca a daddy llévatela al coche pero que que es lo que no entiendes hay que abortar la misión y salir de aquí corre fue como oír un disparo eché a correr hacia la fachada principal tan rápido como pude llegué sin aliento a la entrada del palacio un hombre vestido con un traje de chaqueta que llevaba una placa de la fundación Gulbenkian en la solapa me interceptó el paso ¿eu poso ayudarlo? jadeé intentando normalizar el ritmo de mi respiración ¿llego tarde a la subasta? ha empezado hace media hora respondió en un español cargado de acento ¿me deja ver su pase? traté de comportarme con naturalidad milagrosamente recorré que los pases eran válidos para dos personas vengo como acompañante mi pareja dijo que me esperaría en la puerta pero no la encuentro debe de haber entrado ¿cuál es el nombre de su pareja? le di el nombre de Daddy el hombre consultó una lista yo contuve la irrefrenable tentación de gritarle para que se diera prisa después de una eternidad localizó el nombre que buscaba correcto puede pasar diríjase al salón comedor por favor balbucí un obligado y me encaminé hacia el comedor todo lo deprisa que pude sin llamar la atención en el comedor habían dispuesto hileras de sillas mirando hacia un extremo en el cual había un atril de malera detrás del atril otro hombre vestido de traje dirigía la puja a su lado pude ver la mesa móvil sobre ella había un cuadro que representaba un paisaje todas las sillas estaban ocupadas por hombres que pujaban discretamente por la pintura en otro extremo de la sala había otra mesa en la que personal de la fundación controlaba las pujas telefónicas busqué a Dani entre los asistentes la encontré en una de las últimas filas sentada junto al pasillo había algunos asientos libres donde ella se encontraba discretamente me dirigí hacia ella y me senté a su lado ¿qué estás haciendo aquí? me preguntó en un susurro deberías estar en el coche tenemos que irnos la puja del cuadro terminó en la sala se escuchó un discreto aplauso al que Dani se unió el hombre de la tril hizo una señal a alguien que estaba detrás de una cortina y la mesa empezó a descender ¿qué es eso de que tenemos que irnos? ¿estás loco? el hombre de la tril dijo algo en portugués que no entendí después repitió sus palabras en inglés lote número 8 máscara de oro con incrustaciones de esmeraldas probablemente de origen iranio datada en torno a mediados del primer milenio antes de cristo también conocida como máscara de muza el hombre siguió exponiendo datos sobre la pieza mientras la mesa ascendía lentamente Dani vámonos ahora no ya han subido la máscara la mesa se detuvo había un gran bulto sobre ella cubierto por una sábana era bastante más voluminoso que una simple máscara el hombre de la tril miró hacia la mesa desconcertado un leve murmullo empezó a escucharse nuestro alrededor algo se movía debajo de la sábana el presentador de la subasta se mostraba nervioso sin saber qué hacer los asistentes hablaban entre ellos y señalaban la sábana Dani alargó el cuello para ver mejor qué diablos el tipo de la tril hizo una seña y dos chicas uniformadas se acercaron y retiraron la sábana se oyeron varias exclamaciones de sorpresa y algunas risas nerviosas la sala entera se llenó de un barullo de voces sobre la mesa estaba Mark maníacado y amordazado una venda le cubría los ojos y se agitaba como un pez fuera del agua de pronto se apagó la luz la sala se quedó a oscuras y estalló el caos todo el mundo gritaba y varias personas se levantaron de sus asientos y se dirigieron hacia la salida la voz del presentador trataba de hacerse oír por encima de aquella cacofonía de ruidos y exclamaciones llamando a la calma era difícil moverse a oscuras en medio del desorden varias personas nos empujaban alguien me golpeó en los riñones incluso un hombre me agarró del hombro y trató de apartarme de su camino ¿qué está pasando? oí que decía Danny intentamos acercarnos hacia donde estaba Mark pero la avalancha humana nos sacó del comedor todo el palacio estaba a oscuras algunos de los asistentes a la subasta corrían hacia el exterior y varios guardias de seguridad intentaban entrar en la sala Danny y yo apretamos el paso en dirección a la salida pero de pronto ella se detuvo en seco espera un momento la máscara ¿cómo dices? el que le haya hecho eso a Mark tiene la máscara hay que impedir que salga del palacio ¿cómo? interceptándolo tratará de huir por la bodega tal y como Mark iba a hacer apreté los dientes no sabía cuánto tardarían los guardias de seguridad en descubrir el cuerpo de su compañero puede que ya lo hubiesen hecho si no salíamos de Venturosa de inmediato tendríamos serios problemas ella me miró a los ojos no podemos dejar que se lleven la máscara no podemos fracasar me pasé las manos por la cara me temblaban la salida estaba a unos pocos pasos la gente corría a nuestro lado en medio de la oscuridad aún nadie había reparado en nosotros pero yo sabía que aquello no duraría mucho y burbuja esperaba en el coche a solas ve al coche dije ya sabes dónde está burbuja espera allí qué hace burbuja ahora no ve al coche él te lo explicará y tú yo voy a la bodega si alguno de los dos tiene que interceptar a alguien mejor que lo haga el que no lleva un vestido de fiesta Danny aceptó mi apreciación y qué hacemos con Mark no lo sé respondí apresurado sólo podía pensar en ir a toda prisa hacia la bodega improvisad se supone que se os da bien nos vemos en 20 minutos en la entrada al palacio de la carretera general si no estás allí nos encontraremos en el nido índico asentí con la cabeza y me dirigí hacia las escaleras que bajaban a los niveles inferiores Danny se perdió entre un grupo de personas que salían precipitadamente a la calle el palacio seguía a oscuras tuve que andar a tientas ayudándome con la luz de mi teléfono móvil para no tropezar toda la actividad estaba concentrada en el piso principal entre el comedor y la puerta de entrada donde el personal de seguridad y los trabajadores de la fundación intentaban poner orden en el caos no me encontré a nadie durante mi descenso por las escaleras atravesé algunos corredores y pude llegar hasta un almacén a oscuras la mortecina luz de mi teléfono apenas me permitió distinguir bultos arrinconados junto a las paredes en cambio si pude ver con claridad un armazón metálico que atravesaba la estancia desde el suelo hasta el techo supuse que se trataría de los raíles por donde la mesa mecánica subía y bajaba desde el comedor recordé que según el plano que habíamos memorizado el acceso a la bodega estaba en una pared a la derecha de aquel armazón mis ojos se habían ido acostumbrando a la oscuridad así que fui capaz de avanzar con más rapidez mi pie golpeó algo me agaché para ver de qué se trataba y encontré una de las máscaras ignoraba si era la auténtica o la falsa y mucho menos podría averiguarlo estando a oscuras la recogí y me la llevé fuera cual fuese dejarla en aquel lugar no era una buena idea la puerta de acceso a la bodega estaba abierta mi corazón empezó a golpear en el pecho con frenesí asomé la cabeza una escalera de piedra caracoleaba hacia un profundo espacio negro apunté la pantalla del móvil hacia el suelo y comencé a bajar sujetándome a la pared con la mano llegué a una puerta metálica también abierta al atravesarla me encontré en la bodega era una inmensa estancia cuyos límites se difuminaban entre las sombras hacía frío y el aire olía a tierra húmeda los techos eran de piedra abovedados en algunos lugares elevados había ventanucos que al exterior se encontraban a ras del suelo débiles rayos de luz nocturna hacían que pudiera moverme sin necesidad de seguir gastando la batería del teléfono la bodega estaba repleta de grandes botelleros de madera todos vacíos y tapizados por mantos de telas de araña cubiertos de polvo parecía que habían pasado décadas desde que alguien guardó una botella de vino en aquel lugar era como el escenario de una novela gótica caminé despacio y sin hacer ruido hacia el otro extremo de la bodega según el plano del palacio allí había otra escalera que comunicaba con el jardín era la vía de escape que Mark habría utilizado de no haberse torcido todo a última hora de pronto me detuve había alguien más en la bodega era una simple silueta se movía furtivamente igual que yo estaba arrodillada frente a la puerta de acceso a la escalera del jardín pude oír sonidos metálicos la silueta estaba intentando forzar la puerta estaba seguro de no haber hecho ningún ruido a pesar de ello la silueta dejó de manipular la cerradura y alzó la cabeza se puso en pie y se volvió hacia mí era un hombre muy alto puede que midiese casi dos metros estaba vestido con el uniforme del vigilante muerto pero no llevaba puesta la gorra la piel de su rostro era blanca y a la luz de la luna parecía brillar como el plástico tenía los ojos muy grandes y negros y la nariz chata al verlo no pude evitar que se me viniera a la cabeza la imagen de una lombriz o una medusa algo en definitiva blando y vivo el hombre reparó en la máscara que yo sujetaba en la mano su enorme boca se torció en una sonrisa sin labios te llevas el trofeo equivocado buscador dijo en español su voz tenía guturales resonancias extranjeras metió la mano en una bolsa que llevaba colgada del hombro y de ella sacó una máscara idéntica a la que yo tenía me la mostró con un gesto de triunfo este punto es para Lilith y Hebe Briand entonces antes de que yo pudiera reaccionar se lanzó sobre mí y me arrojó al suelo me hundió el puño en el estómago y yo me quedé sin respiración después algo se estrelló contra mi nariz y un dolor roto me estalló en la cara luego una patada en las costillas quise gritar pero solo pude vomitar aire el hombre se sentó ahorcajada sobre mi pecho y comenzó a descargar puñetazos en mi cabeza sentí como si me estuviesen apedreando desesperado traté de zafarme de mi atacante pero sus piernas me atenazaban como grilletes notaba sabor a sangre y no podía respirar el cara de gusano me dio un puñetazo en la boca y los labios se me partieron un trozo afilado de uno de mis incisivos se me metió por la garganta y empecé a toser el dolor era tan intenso que pensé que iba a perder el conocimiento no tuve tanta suerte en un movimiento reflejo mis manos se cerraron alrededor de la máscara falsa y concentré todas mis fuerzas en golpear a mi agresor en la cara con ella le di de lleno sentí que una arista de la máscara golpeaba contra algo fofo y la presión de las piernas del hombre se aflojó lo empujé hacia atrás y cayó al suelo pude ver que el cara de gusano se cubría uno de los ojos con las manos y que de entre sus dedos brotaba sangre de pronto enseñó los dientes con odio unos dientes pequeños troedor yo me incorporé y eché a correr él fue detrás de mí la cara me ardía como si la hubiera metido en aceite hirviendo notaba como la carne se me hinchaba en palpitaciones y uno de mis ojos solo veía manchas sería absurdo tratar de escapar en aquellas condiciones no llegaría lejos escupí un gargajo teñido de sangre y me tiré de cabeza contra uno de los botelleros que cayó sobre mi atacante luego golpeó al que estaba a su lado este al siguiente uno tras otro los botelleros empezaron a caer como enormes piezas de dominó hasta que el último impactó contra la puerta de la escalera del jardín y la desprendió de sus goznes el aire se había llenado de polvo los ojos me lloraban y no podía parar de toser cada vez que mi garganta se contraía era como si estuviese intentando tragar cuchillas de afeitar me había hecho una herida en la cabeza al tirar la estantería y un velo de sangre me caía por la frente y se me metía en los ojos aún así pude vislumbrar como el cara de gusano salía de debajo de uno de los botelleros arrastrándose con la ayuda de los codos se puso en pie aturdido tenía un corte profundo sobre el parpado que no dejaba de sangrar anduvo unos pasos y pude ver que cojeaba el tipo reparó en que el acceso a la escalera estaba libre sin dirigirme otra mirada corrió hacia la salida recogió su bolsa y desapareció de mi vista en dirección al jardín escapaba yo apreté los dientes y me puse en pie casi a ciegas comencé a perseguirle podía oír sus pasos alejándose de mí subí la escalera y llegué al jardín el aire fresco de la noche fue como una caricia sobre mi rostro hinchado y abierto en múltiples heridas cara de gusano corría cada vez más rápido perdiéndose en la noche hice acopio de todas mis fuerzas para ir tras él apenas avancé un par de metros cuando alguien brotó de la nada y se arrojó contra mí mi cara se golpeó contra el suelo y grité de dolor no se mova maos na kabecha un hombre uniformado me encañonaba con una pistola la palabra policía escrita sobre su uniforme no me resultó difícil de traducir otro agente apareció a mi espalda y me esposó las manos con sus grilletes los dos me condujeron hacia un coche patrulla con las luces parpadeando que estaba aparcado a las puertas del palacio al parecer la noche para mí solo acababa de empezar tendido sobre su cama sin deshacer siempre sin deshacer Joos Gelderogde esperaba era de madrugada y el pabellón estaba en silencio solo se oían los ronquidos de los otros presos incluso Rupert el onanista compulsivo estaba sumido en un sueño profundo dando así una pregua a sus genitales Gelderogde no sabía qué era lo que esperaba algo iba a suceder pero ignoraba que aquella visita se lo había dicho dentro de diez días haga el esfuerzo de pasar la noche en vela le aseguro que le merecerá la pena el plazo expiraba en aquel momento para entretener el tiempo Gelderogde repasó una vez más los puntos más importantes de aquella extraña entrevista por lo general no solía plantearse las motivaciones de aquellos que solicitaban sus servicios la mayoría eran mafiosos u hombres de negocios de oscuras fuentes de ingresos no sabían de arte más de lo que sabían sobre ética para ellos un Picasso un Irlandario o un Mondrian era algo con lo que especular o bien con lo que blanquear dinero también había encargos originales claro aunque estos eran menos numerosos en cierta ocasión Gelderogde se llevó seis acuarelas de Tanner de la T y Galder y de Londres para cierto jeque árabe que tenía el capricho de abrir un museo de pintura en su pequeño emirato ya tenía el edificio diseñado por un arquitecto ganador del premio Pritzker pero aún le faltaba material con el que llenarlo en resumen Gelderogde estaba acostumbrado a aceptar encargos de lo más variopintos nunca le faltaba trabajo él era el mejor y todo el mundo lo sabía no obstante aquello era distinto la visita que tuvo la audacia de contratarlo en la misma cárcel donde estaba preso no quería blanquear dinero ni enarquiméricos museos sus intenciones eran mucho más extrañas le había mostrado aquella lista la lista de Bailey la llamó Gelderogde no había oído hablar nunca de ella un simple vistazo le bastó para memorizarla no vio nada en aquel inconexo grupo de baratijas que mereciera el esfuerzo de sacar de la cárcel al mejor ladrón de arte del mundo todo aquel asunto más bien parecía el delirio de un loco sin embargo fuera quien fuese el loco que estaba detrás de eso tenía el suficiente poder como para concertar una entrevista privada en una cárcel de máxima seguridad no era cosa para tomarse la broma por otro lado estaba el asunto de los buscadores fue aquello lo que decidió a Gelderogde a aceptar aquel estrambótico encargo enfrentarse cara a cara con el cuerpo de buscadores era un reto demasiado interesante como para no aceptarlo Gelderogde se preguntaba si aquel estúpido viejo de ojos fríos seguiría al mando de la organización esperaba que si lo deseaba con todas sus fuerzas poner en evidencia a sus caballeros buscadores sería una venganza dulce fría como los ojos del viejo Gelderogde estaba deseando ponerse a trabajar echó un vistazo a su reloj eran las cuatro y media de la madrugada se preguntó cuánto tiempo más tendría que esperar a lo que fuese que estaba a punto de ocurrir y al fin ocurrió el aullido de las sirenas cortó el sueño de los prisioneros las luces de alarma clavadas en la parte superior de las paredes empezaron a parpadear en tonos anaranjados los presos del pabellón de Gelderogde se despertaron confusos y maldiciendo también Rupert que lo primero que hizo fue meterse la mano dentro del pantalón todos los presos de la cárcel de Termonde sabían lo que había que hacer cuando sonaba la alarma la orden era tumbarse en el suelo boca abajo y con las manos apoyadas sobre la nuca Gelderogde así lo hizo pero antes se aseguró de tener en el bolsillo el chicle que la visita le había entregado durante la entrevista esperó a que llegaran los celadores para ordenar a gritos que todos los reclusos permanecieran en el suelo no obstante los que aparecieron de pronto en el módulo fueron un grupo de presos de un pabellón vecino a uno de ellos Gelderogde lo conocía de vista era un eslavo que cumplía condena por asalto y asesinato en un domicilio se llamaba Mía y sus compañeros se rompieron en el módulo dando voces todos tenían acentos de Europa del Este en la prisión formaban un grupo cerrado y muy peligroso se les conocía como los moldavos aunque sólo un par de ellos eran de ese país Gelderogde vio que los moldavos portaban armas rudimentarias uno de ellos llevaba una barra de metal con clavos soldados en un extremo otro lo que parecía era un peine con cuchillas de afeitar sujetas en un lado un tercero llevaba puestas unas manoplas con puas todo eran artefactos caseros que podían fabricarse con materiales robados de los talleres de la prisión el único que llevaba un arma de fuego era Mía y que empuñaba una pistola del modelo que utilizaban los celadores Gelderogde se preguntó de dónde la habría sacado uno de los moldavos pasó por delante de las puertas de las celdas del módulo y empezó a abrirlas los reclusos estaban tan excitados que muchos salieron de allí a la carrera Mía y los moldavos gritaban órdenes y consignas todo era bastante caótico tenemos rehenes tenemos rehenes gritaba uno de ellos de modo que se trataba de un motín un moldavo abrió la celda de Gelderogde Rupert salió corriendo sin sacarse la mano del pantalón Gelderogde se puso en pie parsimonioso ¿qué ocurre? tenemos cuatro guardias como rehenes en el comedor respondió el moldavo nos largamos de este agujero de mierda Gelderogde sintió curiosidad por saber de dónde habían sacado las armas los moldavos y desde cuando llevaban planeando aquel motín quería saber si sus nuevos socios estaban también metidos en el ajo sin embargo decidió que por el momento tendría que quedarse con la duda había cosas más urgentes por hacer en medio del caos Gelderogde creyó entender que el plan de los moldavos era saltar el muro de la prisión mientras mantenían a los guardias a raya en su opinión era un plan estúpido por suerte él tenía su propia vía de escape el motín de Mía y los suyos le serviría muy bien como maniobra de distracción empezó a creer que los moldavos sólo eran la pieza que alguien estaba sacrificando para que él mismo pudiera escapar con calma procurando no llamar demasiado la atención Gelderogde se encaminó hacia los baños fue siguiendo los corredores por donde había menos movimiento probablemente en algún lugar de la prisión Mía y sus compinches estuvieran librando una batalla campal contra los celadores él en cambio quería mantenerse al margen esa no era su guerra no había nadie en los baños Gelderogde se metió en uno de los retretes y cerró el pestillo después sacó el chicle que la visita le había dado y le quitó el envoltorio lo manipuló hasta transformarlo en una bola pastosa Joss estaba familiarizado con la mayoría de los explosivos plásticos que se fabricaban sin embargo aquel que le habían hecho llegar camuflado en forma de chicle no le resultaba familiar la consistencia era similar al Sentex pero despedía un intenso olor a pentrita Gelderogde esperaba que funcionase según lo previsto con cuidado colocó la bola de explosivo en un resquicio de la pared sabía que aquel muro comunicaba directamente con el exterior a continuación sacó de su bolsillo el detonador él mismo lo había fabricado escamoteando piezas del taller un par de cables una pila de doble y el interruptor de una lamparilla corriente luego introdujo el extremo de los cables en el explosivo y luego los extendió a lo largo del suelo medían unos dos metros Gelderogde salió del retrete con el interruptor en la mano se parapetó detrás de una pared y puso en marcha el detonador al cabo de unos pocos segundos una explosión retumbó en los baños haciéndole daño en los oídos volvió a meterse en el retrete sin dejar de oír un molesto silbido dentro de su cabeza una sonrisa de satisfacción partió en dos su rostro anérido cuando contempló el agujero abierto en la pared tenía el tamaño justo para que un hombre delgado pudiera pasar a través de él arrastras aquel explosivo era más potente de lo que había imaginado reptó a través del boquete hacia la libertad al verse en medio de la noche empleó unos segundos en respirar un poco de vivificante aire fresco escuchó disparos y ruidos de sirenas de policía y aquello le recordó que aún no estaba a salvo del todo el agujero por el que había salido de la cárcel se encontraba cerca de una carretera de tierra Gelderogde corrió hacia ella tal y como esperaba encontró una furgoneta aparcada con el motor en marcha y las luces apagadas a pesar de que la noche era oscura el preso fugado pudo leer las letras del logotipo que figuraba en el vehículo boinich había varias de aquellas furgonetas circulando por la ciudad de termonde y muchas más aún circulando por varias ciudades del mundo se encargaban de transportar el servicio técnico de la red de boinich la gente solía fijarse en ellas tanto como se fijaban en un autobús de línea o en un furgón de correos al acercarse a la furgoneta la puerta del copiloto se abrió Gelderogde se subió en ella había un hombre vestido con un mono de mantenimiento de boinich sentado tras el volante todo salió bien nadie le sigue preguntó el hombre Gelderogde negó con la cabeza el conductor puso en marcha el motor y la furgoneta se alejó de la prisión siguiendo la carretera secundaria ¿dónde vamos ahora? lo sabrá cuando lleguemos respondió el conductor luego añadió no se preocupe ya es usted un hombre libre Gelderogde sonrió se sentía impaciente por comenzar su trabajo tercera parte la lista Bailey 1 sospecha me trasladaron a una comisaría del centro y me adjudicaron un intérprete para que pudiera comprender cuál era mi situación tal y como sucedía en las películas tenía derecho a disponer de un abogado de oficio y a hablar solo en su presencia pedí un abogado y entonces me dijeron que no era necesario que el mío ya había llamado por teléfono y que se dirigía hacia la comisaría pensé que uno de los dos no había entendido bien o yo o el intérprete ¿a qué abogado se referían? yo no tenía ninguno me llevaron a una enfermería y allí hicieron algo para mejorar mi aspecto cuando terminaron conmigo tenía gasas y apósitos por todas partes me dieron unos calmantes que me quitaron el dolor pero en la parte derecha de la cara me quedó una sensación de hinchazón como si mi piel estuviera a punto de reventar después me metieron en una celda junto con un tipo que dormía profundamente tirado en el suelo y despedía un intenso olor a vino rancio no sé cuánto tiempo pasé en aquel lugar me habían quitado el teléfono y no llevaba reloj no podía dejar de preguntarme qué habría sido del resto de los buscadores e imaginarme las más espantosas posibilidades el efecto de los calmantes fue más fuerte que mi preocupación y finalmente me quedé dormido sentado en el banco de la celda y con la cabeza apoyada en la pared al cabo de un rato me despertaron y me condujeron a una sala en la que sólo había una mesa de metal y dos sillas plegables yo estaba atontado por el efecto de las pastillas y tenía una profunda sensación de mareo había un tipo esperando en la sala un hombre de mediana edad con la cabeza afeitada para disimular una avanzada calvicie vestido con camisa y chaqueta me senté frente a él con la mesa entre ambos y el policía que me había llevado hasta allí nos dejó solos ¿cómo se encuentra señor Alfaro? en principio muy atontado como para darme cuenta de que el hombre se había dirigido a mí en mi idioma y por mi nombre aunque yo no lo conocía de nada bien gracias un poco mareado respondí con voz renqueante puede hablar tranquilamente en esta sala nadie nos escucha me llamo Urquijo y soy abogado su abogado parpareé un par de veces intentando quitarme la sensación de modorra yo no tengo ningún abogado usted no pero el cuerpo si comprende asentí pesadamente con la cabeza bien van a dejarlo en libertad sin caugos se lo aseguro pero antes debemos repasar su versión de los hechos cuando le pregunten qué hacía en Venturosa usted dirá que era el chofer de la señorita Ana Bernadó la cual asistía a la subasta no conozco a ninguna persona llamada así eso no importa usted se limitará a mencionar ese nombre ¿lo ha entendido? ¿volvía a sentir con la cabeza? sigamos luego dirá que cuando se apagaron las luces usted se desorientó y se perdió buscando una salida hasta que acabó en la bodega allí un desconocido cuya cara no recuerda se lanzó sobre usted y lo golpeó después encontró usted una salida hacia el jardín y allí fue donde lo detuvo la policía esta es su historia señor Alfaro no añada nada absolutamente nada más de su cosecha manténgase firme en esta versión y saldrá de aquí de inmediato ¿por qué me han detenido? porque la policía estaba nerviosa y vieron a un tipo aparecer de la nada con la cara hecha puré y con pinta de huir de algo créame se detiene a la gente por mucho menos además han encontrado en la bodega del palacio el lugar de donde usted apareció una máscara como la que iba a ser subastada esa máscara es falsa eso yo no lo he oído ni usted lo ha dicho jamás usted no ha visto esa máscara en su vida cuando alguien le mencione la palabra máscara usted pondrá cara de no saber ni siquiera qué significa ese término el abogado se inclinó hacia mí por encima de la mesa por favor señor alfaro céntrese solamente en la versión que le acabo de exponer fuera de eso usted no sabe nada no ha visto nada no conoce a nadie ni tiene ni idea de por qué está aquí ¿ha quedado claro? sí no se preocupe el abogado se levantó para avisar al guardia espere ¿qué ha ocurrido con nosotros? Urquijo me miró con ojos de pez ¿qué otros? no había nadie más en aquella subasta que usted conociera solo la señorita Ana Bernadó sí entiendo el abogado llamó al policía que me había llevado a la sala luego vino un hombre vestido de paisano acompañado por un intérprete dijo ser inspector o teniente o algún grado policial que soy incapaz de recordar de hecho ni siquiera sé cómo logré mantenerme despierto el efecto de los calmantes aún no se había disipado del todo me hicieron una serie de preguntas yo me mantuve firme en la versión que Urquijo y yo habíamos ensayado la mayoría de las veces contesté con dos simples palabras no sé o ni idea al cabo de un rato dejaron de interrogarme y me devolvieron a la celda el tipo que dormía la mona ya no estaba no pasé mucho más tiempo en aquel lugar un policía vino a buscarme me hizo firmar mi declaración y luego me devolvió mis cosas Urquijo y yo salimos de la comisaría amanecía justo en aquel momento perfecto me dijo el abogado lo ha hecho usted muy bien libre sin cargos enhorabuena muchas gracias por su ayuda el abogado me estrechó la mano ha sido un placer espero que tardemos mucho en volver a vernos lo mejor que no volvamos a vernos nunca más usted ya me entiende podría llevarme a mi pensión no tengo coche ni dinero y ni siquiera sé dónde estoy es mejor que no nos vean juntos más que el tiempo imprescindible lo siento estoy seguro de que podrá arreglárselas Urquijo me hizo un gesto de despedida y se montó en su coche arrancó el motor y desapareció de mi vista yo me quedé solo en medio de la calle sin saber qué hacer un claxon interrumpió mis tribulaciones al dirigir la vista hacia el lugar de donde provenía el sonido encontré el ya conocido monovolumen de alquiler Dani estaba al volante con sus gafas de sol y su chaqueta negra de cuero me alegré de verla eso quería decir que al menos uno de nosotros había salido bien parado de aquella desastrosa noche entré en el coche ella me saludó sin mirarme yo me sentía algo amedrentado ¿estás bien? me preguntó sí más o menos no tienes aspecto de estarlo el espejo retrovisor me ofreció la imagen de mi cara hecha un puzle de vendas y apósitos además tenía el labio hinchado y mi ojo izquierdo tenía el mismo color que algo muy pasado de fecha ¿quieres que antes pasemos por un hospital? me ofreció Dani no gracias me han curado en la gendomería no tengo nada roto o al menos eso he creído entender es igual daremos un rodeo para acercarnos al lugar donde atendieron la burbuja cuando lo del disparo arrancó el coche y empezó a conducir en silencio seguía sin mirarme Dani lo siento mucho ¿qué es lo que sientes? lo de mi detención no te angusties por eso a todos nos ha pasado alguna vez si no fuese así no necesitaríamos tener en nómina a un abogado ella me miró al fin tenía una expresión preocupada te han dado una buena paliza ¿te duele? no solo me siento un poco atontado por los analgésicos ¿quién te ha hecho eso? le conté todo lo que ocurrió después de que nos separásemos en el palacio no debí haber dejado que fueras tú solo a la bodega ¿qué ocurrió con los demás? pregunté Dani me hizo un breve relato de lo sucedido tras separarnos ella fue a reunirse con Burbuja en el coche Tesla también estaba allí fue entonces cuando vieron aparecer a la policía decidieron que no podían hacer nada por Mark y que lo mejor sería ir a esperar o al nido la policía desató al chico y le hicieron algunas preguntas pero no encontraron en él nada sospechoso así que lo dejaron marchar fue Mark el que vio cómo me llevaban detenido y dio el aviso al resto de los buscadores Burbuja se puso en contacto con Madrid y desde allí Narváez envió a Urquijo de inmediato a Lisboa Dani me dijo que todos estaban muy preocupados por mí no he contado nada a la policía aclaré estoy segura de ello no era eso lo que nos preocupaba sino que te encontrarás a salvo ella se quedó un momento en silencio luego con una de sus sonrisas agridulces me dijo te has estrenado a lo grande primero lo de Acosta ahora esto no creo que nadie se atreva a llamarte novato a partir de ahora era la segunda vez que me decían algo así me sentí un poco mejor aunque no demasiado la sensación de fracaso era intensa aún ha sido un desastre ¿verdad? dije desanimado no ha sido nuestra mejor actuación desde luego pero tampoco es el fin del mundo respondió ella aunque no parecía muy convencida de sus propias palabras lo que me gustaría saber es quién es el bastardo que se llevó la máscara ¿alguna idea? ninguna lo único que sabemos es que mató a uno de los vigilantes sorprendió a Mark por la espalda aquí casi te hace una cara nueva y además tiene un macabro sentido del humor aquella última frase me llamó la atención ¿Danny la justificó? mandarnos a Mark maniatado sobre la mesa fue una broma de mal gusto quizá sea quien sea le falte un tornillo eso no lo hace menos peligroso Danny me llevó al dispensario del barrio de Moscavide el diagnóstico fue más aparatoso que grave lo más serio del cuadro era la rotura del tabique nasal un amable médico me trató sin hacer preguntas dijo que en un par de días estaría mucho mejor aunque me quedaría como recuerdo una nariz de boxeador no me importó demasiado quizá me diera un aire peligroso después Danny me llevó a mi pensión para que recogiera mis cosas según me explicó Mark Burbuja y nuestros compañeros regresaban en avión a Madrid ella y yo volveríamos por carretera cargamos mi equipaje en el coche y nos pusimos en marcha te dejaré en tu casa me dijo ella trata de descansar te lo mereces mañana nos preocuparemos de rendirle cuentas a Narváez el resto del viaje fue un largo y profundo sueño al día siguiente durante una reunión en el sótano Narváez escuchó en silencio el informe de Burbuja mientras el buscador hablaba el rostro del viejo parecía la ladera de un glaciar finalmente él hizo su propio resumen del trabajo en Lisboa no estaba furioso pero sí decepcionado no tanto con sus caballeros buscadores como con él mismo le irritaba sobre todo que una misión en apariencia sencilla hubiera terminado con un buscador detenido la pérdida de una cara falsificación y como propina un tiroteo en el centro de Lisboa nos conminó a no bajar la guardia la próxima vez en cuanto a lo de Acosta se hizo enteramente responsable de ello no debió permitir que una misión sin mayor relevancia distrajera nuestros esfuerzos por recuperar la máscara de Musa al menos la división de patrimonio de la guardia civil pudo recuperar todas las piezas que Acosta se disponía a vender dijo Tesla en ese momento me acordé de algo casi todas dije una de las piezas la tengo yo expliqué cómo sin darme cuenta me había quedado con aquel extraño cilindro con forma de pez aún lo tenía entre las cosas que traje de Lisboa guardado en mi equipaje con todo lo que había ocurrido después lo había olvidado por completo qué raro no se mencionaba nada parecido en la lista de piezas que buscaba la división de patrimonio dijo Narváez puede que Acosta dijera la verdad cuando aseguraba que era suya señalé quizá pero ahora es nuestra repuso Narváez dásela a Alfa y Omega en cuanto tengas oportunidad que le echen un vistazo a ver si ellos saben qué puede ser o de dónde viene en cuanto al resto aún tenemos varias cosas pendientes por hacer en nuestros archivos así que no os faltará trabajo tenemos que esforzarnos por borrar lo antes posible el fracaso de Lisboa yo rastrearé Divnet con Hércules dijo Tesla es probable que la persona que se llevó la máscara trate de venderla en el mercado negro quizá aún podamos recuperarla bien que Marte ayude ordenó Narváez con esto dio por concluida la reunión los buscadores salieron de la sala mientras el viejo permanecía en su sitio justo cuando yo me disponía a regresar a mi cubículo Narváez me pidió que me quedara sentí una leve inquietud tenía que fuera a amonestarme por llevarme la pieza de Acosta o por haberme dejado atrapar en Venturosa cierra la puerta y siéntate quiero hablar contigo en privado ¿qué ocurre? ¿he hecho algo malo? no estoy satisfecho con tu trabajo has mostrado buen temple en tu primera misión lo que quiero es que me describas a la persona que te atacó en Venturosa dime todo lo que recuerdes hice lo que me pidió el suceso aún estaba fresco en mi memoria Narváez me escuchó con atención cuando terminé de hablar él asintió me dio la impresión de que estaba preocupado por algo es lo que me temía dijo para sí mismo Gelderogde ¿quién? el hombre que se llevó la máscara Narváez sacó una fotografía del bolsillo de su chaleco y me la encenó ¿era esta su cara? sí ¿sabes de quién se trata? lo sé por desgracia es Jóos Gelderogde un criminal peligroso especialista en robos de arte a alto nivel durante años fue un quedadero de cabeza para los cuerpos de seguridad de todo el mundo tuviste mucha suerte de escapar de él con sólo unas cuantas magulladuras otros como tú ahora no viven para contarlo contemplé la fotografía con un temeroso respeto ¿desde cuándo sabes que él estaba detrás de nuestros pasos? nunca lo supe con certeza pero lo sospechaba había oído que escapó de la cárcel belga de Termonde hace un par de años temía que tarde o temprano nuestros caminos se cruzarían de nuevo ¿de nuevo? sí Narváez frunció los labios Gelderogde y nosotros hacemos lo mismo sólo que nuestros fines y nuestros medios difieren en el cuerpo sabíamos de las hazañas de Jóos el balón desde hacía tiempo pero dado que nuestras actividades respectivas nunca habían entrado en conflicto nos limitábamos a observar sus movimientos en silencio Gelderogde no era nuestro problema y nosotros no somos un cuerpo de policía ¿entonces qué fue lo que ocurrió? Narváez suspiró mi conciencia me obligó a mover ficha hace unos cinco o seis años supe que Gelderogde se disponía a dar un golpe en Sydney ni la policía australiana ni ninguna otra estaban al tanto de ello sólo nosotros decidí dar el aviso a Interpol Gelderogde fue detenido y enviado a prisión la operación sin embargo fue una verdadera chapuza hubo una descoordinación absoluta entre Interpol y la AFP la policía federal australiana Gelderogde mató a dos guardias de seguridad de la galería de arte de New South Wales y se llevó uno de sus cuadros de mayor valor casi logra escapar pero finalmente fue detenido el juicio se llevó de la peor forma posible y durante el mismo se mencionó mi nombre como la fuente que había informado del robo incluso me vi obligado a declarar por suerte logré mantener al cuerpo al margen pero Gelderogde ya sabía quién era el responsable de su detención ¿crees que Gelderogde está llevando a cabo una especie de venganza? ¿que por eso interfiere en nuestro trabajo? es difícil seguir la lógica de un criminal pero me inclino a interpretar sus actos de otra forma hay un par de detalles en todo este asunto que me intrigan en primer lugar la fuga de Gelderogde estoy convencido de que contó con ayuda del exterior pero no sé de quién y luego está lo de la lista a Gelderogde solo le interesa la lista de Bailey ojalá supiera por qué quizá estoy en un error pero da la sensación de que Gelderogde es solo el instrumento de alguien la expresión de Narvaez no se alteró pero sus ojos brillaron con interés ¿por qué dices eso Tirso? cuando me enfrenté con él en Venturosa mencionó un nombre lo sé Lilith pero eso no indica nada pudo haber sido una especie de broma privada yo no dije nada Narvaez se me quedó mirando con ojos escrutadores como si fuese capaz de ver mis pensamientos hay algo más ¿verdad Tirso? algo te ronda por la cabeza no es nada solo una intuición seguramente descabellada el instinto es el arma más valiosa de un buscador no temas utilizarlo te aseguro que esta conversación quedará entre nosotros la forma en que Helderog desaboteó nuestro trabajo en Lisboa era como si conociese nuestros planes de antemano incluso el detalle de amordazar a Mark sobre aquella mesa tiene todo el aspecto de ser una especie de mensaje dirigido a nosotros si entiendo lo que quieres decir quiso demostrarnos que era capaz de burlar nuestros planes y además aprovecharse de ellos exacto eso solo puede significar una cosa que los conoce y en vista de ello no puedo evitar preguntarme ¿puede alguien haber filtrado nuestros movimientos? Narvaez me respondió con otra pregunta ¿quién estaba al corriente de nuestro plan para sacar la máscara de Venturosa? nadie que yo sepa solo nosotros y aquí en Madrid nadie más que Enigma y yo ¿comprendes lo que eso significa Tirso? lo comprendía demasiado bien por desgracia que si Helderog reconocía nuestros planes a causa de una filtración esa filtración solo pudo salir de un buscador miré a Narvaez de forma casi suplicante esperando que rechazase mi teoría con desdén ¿crees que me equivoco? él no respondió de inmediato antes de hacerlo se puso en pie anunciando el final de nuestra conversación lo que creo es que no debes mencionarle esto a nadie absolutamente a nadie solo a mí Narvaez me miró a los ojos concedamos a los detalles la importancia que poseen exagerarlos nos convierte en paranoicos minimizarlos nos hace irresponsables no seamos ni lo uno ni lo otro entonces ¿qué quieres que haga? solo que mantengas los ojos bien abiertos y seas discreto si ves algo que te llame la atención o que te preocupe hazmelo saber solo a mí y a nadie más debo actuar como si no ocurriese nada nadie te pide eso eres inteligente así que puedes suponer lo improductivo que resultaría para nosotros crear un clima de desconfianza Narvaez se abrochó el botón de la chaqueta y se dispuso a salir de la sala de reunión intenta concentrarte en alguna ocupación mientras tanto por ejemplo ¿por qué no le echas un vistazo a la lista de Bailey? quizá alguien nuevo pueda ofrecernos otro punto de vista que a los demás se nos haya pasado por alto ahora que la veda de la sospecha había quedado abierta era complicado ignorar la posibilidad de que un buscador estuviera entregado a un peligroso doble juego intentaba no pensar demasiado en la conversación que había mantenido con Narvaez la idea de que cualquiera de mis compañeros fuera un traidor era difícil de asumir ni siquiera me atrevía a ponerle rostro sin embargo una cizañera voz interior se empeñaba en deslizar venenosas ideas en la trascienda de mi cerebro de pronto me asaltó una idea sorprendente y si Narvaez sospechaba de mi jugar a los detectives podía resultar divertido en algunas ocasiones esta no era una de ellas decidí esforzarme por seguir el consejo de Narvaez y no permitir que la sospecha ocupase mis pensamientos si uno de los buscadores ocultaba algo tarde o temprano se traicionaría a sí mismo solo tendría que estar atento por si ese momento llegaba al pasar frente al desguace presenció una pelea entre Burbuja y Tesla no me sorprendió los dos buscadores no mantenían la mejor relación entre ellos y era habitual que se enzarzasen en disputas a menudo por motivos casi infantiles me di cuenta de lo prudente que era el consejo de Narvaez que ocurriría si a una relación ya de por si tensa como la que existía entre Burbuja y Tesla se le añadía el factor de la sospecha las consecuencias serían terribles para la convivencia diaria sobre todo en una labor como la nuestra en la que tanto se depende de la confianza en el compañero empezar a recelar los unos de los otros sería tanto como enterrar una bomba de relojería en las entrañas del sótano quizá era esa la baza que jugaba Helder Ojeve mientras le daba vueltas a estos pensamientos escuché que Burbuja llamaba a Tesla algo así como retardado emocional y salía airado del desguace casi me doy de bruces con él no me dijo nada y se metió en su despacho yo asomé la cabeza al interior del desguace ¿va todo bien? pregunté Tesla aporreaba las teclas de uno de sus ordenadores con expresión sombría casi podía ver salir humo de sus orejas capullo arrogante masculo el buscador decidió desahogarse aprovechando que estaba allí maldita sea empiezo a estar harto de que descargue conmigo sus frustraciones yo no tengo la culpa de que lo de Lisboa saliese mal se supone que él era el responsable ¿no? entré en el desguace y cerré la puerta tras de mí Tesla siguió despotricando contra burbuja farfullando las palabras entre dientes si tuviera tantas agallas como todo el mundo dice no le echaría la culpa de su incompetencia a los demás un cobarde eso es lo que es un maldito cobarde tiembla de miedo cada vez que el viejo le pone alguna responsabilidad sobre los hombros tanto músculo y tanta pose y su cerebro pero no es más que una masa atrofiada te aseguro que un día perderé la paciencia y Tesla apretó los labios y golpeó el teclado con el puño todos los cachivaches que había encima de la mesa temblaron y un muñeco del doctor con una desproporcionada cabeza unida al cuerpo mediante un muelle se cayó al suelo Tesla emitió un largo y profundo suspiro y lo recogió con cuidado aunque es probable que ese imbécil está en lo cierto al advertirme que tengo demasiada mierda en este lugar a mí me gusta doctor hu dije tímidamente Tesla me dirigió una débil sonrisa de agradecimiento no me hagas caso burbuja tiene la capacidad de sacarme de mis casillas pero no hablaba en serio es un buen buscador supongo ¿a qué ha venido todo esto? nada importante todos estamos con los nervios a flor de piel después de lo ocurrido en Lisboa estas cosas pasan ni siquiera recuerdo cómo hemos empezado a pelearnos no pude evitar solidarizarme con Tesla imaginé que en el fondo se sentía acomplejado por burbuja algo similar a lo que me ocurría a mí con Mark ¿burbuja te echa a ti la culpa de lo de Lisboa? Tesla suspiró no con esas palabras pero ha dicho que mi plan era una ridiculez y que por eso todo salió tan mal antes de contarnos el plan ¿lo compartiste con alguien más? no ¿por qué habría de hacerlo? Tesla volvió a centrar su atención en el ordenador había logrado calmarse pero aún estaba de mal humor si tan ridículo le parecía que hubiera aportado el otro distinto pero claro no fue capaz aquí siempre somos los mismos los que pensamos y si las cosas salen bien todos se llevan las felicitaciones pero cuando algo se tuerce nadie se hace responsable maldita sea ni siquiera fue idea mía ¿cómo dices? el plan de Lisboa ni siquiera se me ocurrió a mí ¿entonces de quién fue la idea? de los joyeros yo le miré sorprendido hablé con Alfa fue el mismo día que Narvaezo se encargó lo de Acosta quería preguntarle si había alguna forma de hacer que la máscara falsa no pitase en un detector de metales empezamos a discutir maneras de colarla en el palacio una cosa llevó a la otra y en algún momento a Alfa se le ocurrió lo de aprovechar la mesa que subía y bajaba la idea fue suya así que los gemelos estaban al tanto de los detalles de nuestro plan y tanto que lo estaban ya te digo que la sugerencia salió de ellos me resultó muy interesante aquella información eso aumentaba el círculo de posibles filtradores por otro lado la persona a quien se le ocurriera el plan de Lisboa conocería mejor que nadie sus puntos débiles y sabría cómo aprovecharlos decidí que comentaría aquello con Narvaez en cuanto tuviera la oportunidad 2 inspiración estaba agotado cuando salí del sótano y regresé a casa me senté en el sofá un momento y me quedé dormido cuando abrí los ojos y miré el reloj eran más de las 6 debí de soñar algo raro que hizo que por algún motivo al despertarme no dejara de pensar en aquella cita del cantar de los cantares que Acosta recitó en su apartamento como panal de miel destilan tus labios netar y leche ahí bajo tu boca me dediqué a hacer otras cosas sin embargo aquel verso seguía pegado a mi cerebro como panal de miel destilan tus labios el estribillo de una canción que no puedes quitarte de la cabeza netar y leche ahí bajo tu boca ¿cómo seguía? empezó a irritarme el no poder recordar el resto del poema harto de repetirme una y otra vez las mismas palabras consulté la referencia bíblica en una página web ahí estaba y el olor de tus vestidos como el olor del líbano puerto cerrado eres amada mía fuente cerrada fuente sellada el capítulo cuarto del cantar de los cantares escrito por Salomón como panal de miel destilan tus labios fuente cerrada fuente sellada ¿quién habría podido inspirar tales palabras a Salomón? puerto cerrado eres amada mía fuente cerrada amada mía fuente sellada amada mía me resulta difícil explicar la tormenta de imágenes que de pronto estalló en mi cabeza lo que experimenté no fue el producto de una sucesión lógica de ideas sino una luz de intuiciones mezcladas con recuerdos que me golpearon igual que una palmada en la frente de entre todos aquellos recuerdos hubo uno especialmente vívido el cuadro de un niño a caballo un hombre a mi lado su cara apenas era una fotografía borrosa el hombre me cogía de la mano y hablaba la reina se enamoró de Salomón el cual la engañó dedicándole hermosas palabras pero no era una reina de verdad era una bruja y su nombre era Lilith fuente cerrada fuente sellada de modo que Lilith decidió vengarse de Salomón robándole su tesoro más preciado Shem Shem Azorash recuerdos olvidados cerrados sellados que giraron en mi cabeza tan rápido tan fuerte que por un momento ni siquiera fui capaz de moverme me limité a quedarme quieto mirando la pantalla del ordenador con ojos perdidos logré poner en orden el caos de mis ideas y reaccioné aún guardaba por alguna parte la copia de la lista de Bailey que Tesla me entregó días atrás la encontré entre unos papeles y la leí una vez más Acbar Matjumua de la Rávida Biblioteca del Monasterio de la Rávida Palos de la Frontera Huelva Corografía Tolerana de Pedro Juan de la Stanosa Biblioteca Privada del Conde de Talayuela Cronicae Visigotorum de San Isidoro de Sevilla Biblioteca del Monasterio de Oces Guadalajara Mesa de Almacara Palacio de los Marqueses de Miraflores Malpartida Cáceres Lápida de Arjona Cripta de la Iglesia de San Juan Bautista de Arjona Jaén Llave Relicario de San Andrés Cámara Santa de la Catedral de Oviedo Patena de Canterbury Pista Falsa Máscara de Musa Paradero Desconocido Volvió a llamarme la atención el hecho de que Warren Bailey tachase la patena de Canterbury como de pista falsa Eso me hizo pensar que si Bailey pensaba que la patena era una pista falsa era lógico deducir que el resto de los objetos también serían pistas aunque verdaderas ¿Pero pistas de qué? ¿Qué buscaban Bailey y Leción? Quizá la fuente cerrada La fuente sellada El secreto de Lilith Empecé a ver aquella lista con una perspectiva nueva Poco a poco a medida que mi cerebro empezaba a destilar nectar y leche recuerdos Aquel grupo de piezas sin conexión empezó a tener sentido para mí Empleé varias horas en informarme sobre los objetos consultando diversas páginas web y algunos de mis propios libros El Aquarmat Jumua es una crónica berebero del siglo XI en la que se relata la conquista árabe de la península en el 711 El ejemplar más antiguo que se conserva del Aquarmat Jumua está en la biblioteca de París pero algunos expertos creen que este es la copia mutilada de otro anterior que estuvo en el monasterio de la Rávida y que ahora se encuentra en paradero desconocido Numerosos historiadores ven en esta crónica una mezcla entre realidad y ficción Lo que de ella resulta más interesante o al menos a mí me lo pareció es la detallada narración que se hace sobre las disputas entre Muza y Tarika causa del reparto de los tesoros de los reyes visigodos Según la crónica de todos aquellos bienes el que más interés suscitaba a los dos caudillos musulmanes era una mesa que habría sido de Salomón y que estaba en el tesoro de los reyes de Toledo En el Acuarmat Jumua de París no se vuelve a mencionar la mesa sin embargo hay quienes piensan que en el ejemplar de la Rávida había un pasaje que explicaba con detalle donde la habían encontrado Tarik y Muza La mención a Muza me pareció muy sugestiva pues suponía un nexo entre el Acuarmat Jumua y la máscara que habíamos tratado de recuperar en Lisboa Otro libro mencionado en la lista era la coreografía Tolerana de Pedro Juan de la Stanosa Fue el autor del primer mapa geodésico de España por triangulación En el siglo XVI por encargo del rey Felipe II se cree que utilizó sus conocimientos para cartografiar una red de túneles subterráneos que había bajo la ciudad de Toledo y sus alrededores Recopiló dichos mapas en la coreografía Tolerana Estos subterráneos se conocían como las Cuevas de Hércules Una antigua leyenda ibérica narra que fue el hijo de Zeus quien excavó aquellos túneles Felipe II la conoció seguramente a través de su preceptor Juan Martínez Guijarro arzobispo de Toledo quien ha pasado a la historia como cardenal silicio hombre de vasta cultura y estrechas miras fanático antisemita a él se deben de hecho los vergonzantes estatutos de limpieza de sangre que se aplicaron en España durante el reinado de la casa de Austria se cuenta que en 1546 el cardenal silicio envió a un grupo de hombres provistos de antorchas a explorar las cuevas de Hércules la expedición apareció días después sus componentes demacrados y alucinados relataron hechos tan espantosos que el cardenal ordenó tapiar el acceso a las cuevas y borrar de la memoria su ubicación el suceso es narrado por el historiador Agustino Enrique Flores en su obra de 1721 España Sagrada también se habla de las cuevas de Hércules en el tercer y último libro que aparecía en la lista de Bailey la crónica Evisigotorum de San Isidoro de Sevilla en este códice fechado en el siglo VII el santo obispo Visigodo cuenta como el rey Suintila le encomendó la misión de buscar un escondite para un tesoro de valor incalculable que pertenecía a los monarcas de Toledo desde que el caudillo bárbaro Alarico se lo llevase del templo de Júpiter en Roma en el siglo V el susodicho tesoro era una mesa una mesa que perteneció al rey Salomón la misma mesa citada en el Acuarmat Jumuaí que provocó un enfrentamiento entre Munza y Taíc Isidoro ocultó la mesa en las cuevas de Hércules y casi mil años después Pedro Juan de la Españosa recibió el encargo de cartografiar aquellas cuevas un encargo hecho por el rey Felipe II en persona quien según contaban se sentía fascinado por la figura del rey Salomón y todo lo relacionado con ella la mesa todo comenzaba a girar alrededor de la mesa había de hecho una mesa entre los objetos de la lista de Bailey la mesa de Almakara Almakara era el nombre del cronista árabe que redactó la historia de las dinastías maometanas parte de su escrito es una réplica a la Cuarumat Jumua ya que Almakara defiende que la mesa que encontró Tarik en España no era la célebre mesa de Salomón sino un simple mueble de menores proporciones que los visigodos utilizaban a modo de altar para refrendar sus palabras Almakara incluye en su texto una detallada descripción de la mesa falsa la cual no obstante admite que pudo haber sido hecha a imagen de la verdadera existía al parecer una mesa como la que Almakara describía y que acabó en manos de los marqueses de Miraflores dicha mesa estaría relacionada con otro de los objetos de la lista de Bailey la lápida de Arjona la lápida es una losa de piedra con símbolos grabados en ella y hay quien piensa que puede tratarse de una reproducción de la mesa de Almakara o quizá incluso de la propia mesa de Salomón hubo dos objetos en la lista cuya relación con la reliquia de Salomón fui incapaz de establecer uno de ellos era la patena de Canterbury pero dado que el propio Bailey la había desechado como intrascendente imaginé que la patena figuraría en la lista por error sobre la llave relicario de San Andrés no encontré nada ni recordé que mi padre la mencionase en sus historias no obstante dado que el resto de los objetos tenían a la mesa de Salomón como nexo ni por un instante dudé que la llave relicario también estaría relacionada con aquel tesoro cuando terminé de establecer el hilo conductor de las piezas de la lista era ya de madrugada me encontraba agotado sobre todo emocionalmente me había visto obligado a escarbar en recuerdos antiguos tan enquistados en mi memoria que recuperarlos fue casi doloroso como arrancar un viejo tumor rehacer por completo la historia que mi padre me contó a trozos en salas de museos hasta el día de su muerte me había dejado exhausto sin embargo el esfuerzo había merecido la pena para mí ya estaba claro lo que Ben Leción perseguía sabía por qué había encargado a Warren Bale y encontrar aquellos objetos en España Ben Leción buscaba la mesa de Salomón el Shem Shem Aforash el nombre de los nombres mi aspecto no debía de ser muy bueno cuando al día siguiente me presenté en el sótano Enigma se dio cuenta nada más verme menudas ojeras comentó ¿qué has estado haciendo toda la noche? no espera no me lo digas hay cosas que prefiero no saber si hay alguna mujer u hombre en tu vida no quiero que me lo cuentes soy muy celosa deseaba poder compartir con alguien lo que había descubierto pero no sabía quién sería la persona más adecuada no 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 no